Joel Dicker. El enigma de la habitación 622. Prólogo el día del asesinato. Domingo 16 de diciembre eran las seis y media de la mañana. El Palas de Berbier estaba sumido en la oscuridad. Fuera, todavía era noche cerrada y estaba nevando mucho. Las puertas del ascensor de servicio se abrieron en la sexta planta. Un empleado del hotel apareció en el pasillo con una bandeja de desayuno y se dirigió a la habitación 622. Al llegar, se dio cuenta de que la puerta estaba entornada. La luz se filtraba por la rendija. Anunció su presencia, pero no obtuvo respuesta. Al final, se tomó la libertad de entrar, suponiendo que habían dejado la puerta abierta para él. Lo que descubrió le arrancó un alarido. Salió huyendo para avisar a sus compañeros y llamar a emergencias. A medida que la noticia se propagaba por el Palas, se fueron encendiendo las luces en todos los pisos. Un cadáver yacía en la moqueta de la habitación 622. Primera parte antes del asesinato 1. Flechazo a principios de verano de 2018, cuando acudí al Palas de Berbier, un prestigioso hotel de los Alpes suizos, estaba lejos de imaginar que me iba a pasar las vacaciones resolviendo el crimen que se había cometido en el establecimiento muchos años antes. Supuestamente, mi estancia allí iba a ser un ansiado respiro después de dos cataclismos a pequeña escala que habían acontecido en mi vida personal. Pero antes de contaros lo que pasó ese verano, tengo que volver primero a lo que dio origen a toda esta historia. La muerte de mi editor, Bernard de Fallois. Bernard de Fallois era el hombre a quien le debía todo. El éxito y la fama los había conseguido gracias a él. Me llamaban el escritor gracias a él. Me leían gracias a él. Cuando lo conocí, yo era un autor a quien ni siquiera habían publicado. Él hizo de mí un escritor leído en el mundo entero. Con su aspecto de patriarca elegante, Bernard había sido una de las personalidades más destacadas del mundo editorial francés. Para mí fue un maestro y, sobre todo, pese a llevarme 60 años, un gran amigo. Bernard falleció en el mes de enero de 2018, a los 91 años, y reaccioné a su muerte como lo habría hecho cualquier escritor. Me lancé a escribir un libro sobre él. Me entregué a ello en cuerpo y alma, encerrado en el despacho de mi piso del 13 de la avenida de Alfred Bertrand, en el barrio de Champel de Ginebra. Como siempre que estaba escribiendo, la única presencia humana que podía tolerar era la de Denise, mi asistente. Denise era el hada buena que velaba por mí. Siempre de buen humor, me organizaba la agenda, seleccionaba y clasificaba la correspondencia de los lectores, y releía y corregía lo que yo había escrito. Llegado el caso, me llenaba la nevera y me reponía las provisiones de café. Y, para terminar, se adjudicaba cometidos de médico de a bordo, presentándose en mi despacho como si subiera a un barco después de una travesía interminable, y me prodigaba consejos de salud. Salga de aquí. Me ordenaba afectuosamente. Vaya a dar una vuelta por el parque para ventilarse las ideas. Lleva horas encerrado. Ya fui a correr esta mañana, le recordaba yo. Tiene que oxigenarse el cerebro a intervalos regulares. Insistía. Era casi un ritual cotidiano. Yo obedecía y salía a la terraza del despacho. Me llenaba los pulmones con unas cuantas bocanadas del aire fresco de febrero y luego, desafiándola con una mirada guasona, encendía un cigarrillo. Ella protestaba y me decía con tono consternado. Que lo sepa, Joel, no le pienso vaciar el cenicero. Así se dará cuenta de cuantísimo fuma. Todos los días me imponía a mí mismo la rutina monacal que seguía cuando estaba dedicado a escribir y que constaba de tres etapas indispensables. Levantarme al alba, ir a correr y escribir hasta por la noche. De modo que, indirectamente, fue gracias a este libro como conocí a Sloan. Sloan era mi nueva vecina de Rellano. Se había mudado hacía poco y desde entonces todos los residentes del edificio hablaban de ella. Por mi parte, nunca había tenido ocasión de conocerla. Hasta esa mañana en que, al volver de mi sesión diaria de deporte, me topé con ella por primera vez. Ella también venía de correr y entramos juntos en el edificio. Entendí en el acto por qué todos los vecinos coincidían al hablar de Sloan. Era una joven con un encanto que te dejaba sin recursos. Nos limitamos a saludarnos educadamente antes de meterse cada cual en su casa. Yo me quedé al helado detrás de la puerta. Me había bastado ese breve encuentro para empezar a enamorarme. Al poco tiempo, sólo tenía una cosa en mente. Conocer a Sloan. Intenté un primer acercamiento aprovechando que los dos salíamos a correr. Sloan lo hacía casi todos los días, pero sin horario fijo. Me pasaba horas deambulando por el parque Bertrand hasta que perdía la esperanza de encontrármela. Y, de pronto, la veía pasar fugazmente por una avenida. Por regla general, me resultaba imposible alcanzarla y la esperaba en el portal de nuestro edificio. Me impacientaba delante de los buzones y fingía que estaba recogiendo el correo cada vez que un vecino entraba o salía, hasta que por fin llegaba ella. Pasaba delante de mí, sonriéndome, y yo me derretía y me quedaba tan turbado que, antes de que se me ocurriera algo inteligente que decirle, ya se había ido a casa. Fue la portera, la señora Armanda, la que me informó sobre Sloan. Era pediatra, inglesa por parte de madre, y su padre era abogado, había estado casada dos años pero no salió bien. Trabajaba en los hospitales universitarios de Ginebra y alteraba el horario diurno y el nocturno, por eso me costaba tanto entender su rutina. Después del fracaso de no coincidir con ella cuando salía a correr, decidí cambiar de método. Le encomendé a Denise la misión de vigilar el pasillo por la mirilla y avisarme cuando la viera aparecer. En cuanto oía las voces de Denise, está saliendo de casa. Yo salía corriendo del despacho, peripuesto y perfumado, y me plantaba a mi vez en el rellano, como por casualidad. Pero lo más que hacíamos era saludarnos. Ella solía bajar a pie, lo que impedía entablar cualquier conversación. Y aunque le pisaba los talones, ¿de qué me servía? En cuanto Sloan llegaba a la calle, desaparecía. Las poquísimas veces que cogía el ascensor, yo me quedaba mudo y en la cabina reinaba un silencio incómodo. En ambos casos, yo volvía a subir a casa con las manos vacías. Y bien. Me preguntaba Denise. Pues nada, mascullaba yo. Pero, Joel, ¿cómo puede ser tan inútil? A ver si nos esforzamos un poquito. Es que soy algo tímido. Venga ya, déjese de monsergas. En los platos de televisión no se le nota nada tímido. Porque a quien ve usted por televisión es al escritor. Pero Joel es muy distinto. Pero vamos a ver, Joel, tampoco es tan complicado. Llama usted a la puerta, le regala unas flores y la invita a cenar. Le da pereza ir a la floristería, ¿es eso? ¿Quiere que me encargue yo? Entonces llegó esa noche de abril, cuando fui a la ópera de Ginebra, yo solo, a ver la representación del lago de los cisnes. Y he te aquí que en el entreacto, al salir a fumar un cigarrillo, me topé con ella. Cruzamos unas palabras y, como ya estaba sonando el aviso para volver a la sala, me propuso ir a tomar algo juntos después del ballet. Quedamos en el remor, un café a unos pasos de allí. Así fue como Sloan entró en mi vida. Sloan era guapa, divertida e inteligente. Sin lugar a dudas, una de las personas más fascinantes que he conocido. Después de la noche del remor, la invité a salir varias veces. Fuimos a conciertos y al cine. La llevé a rastros a la inauguración de una exposición de arte moderno infumable donde nos dio un ataque de risa y de la que salimos huyendo para ir a cenar a un restaurante vietnamita que le encantaba. Pasamos varias veladas en su casa o en la mía, escuchando ópera, charlando y arreglando el mundo. Yo no podía dejar de comérmela con los ojos. Estaba postrado ante ella. Cómo entornaba los ojos, cómo se retocaba el pelo, cómo sonreía levemente cuando algo le daba apuro, cómo jugueteaba con los dedos de uñas pintadas antes de hacerme una pregunta. Me gustaba todo de ella. No tardé en pensar solo en ella. Tanto es así que aparqué temporalmente el libro. Guay, Joel, está usted en las nubes, me decía Denise al comprobar que ya no escribía ni una línea. Es por esloán, explicaba yo delante del ordenador apagado. No veía el momento de estar con ella y reanudar nuestras conversaciones interminables. No me cansaba nunca de oírle contar su vida, qué la apasionaba, qué le apetecía y a qué aspiraba. Le gustaban las películas de Elia Cazán y la ópera. Una noche, después de cenar con mucho vino en una cervecería del barrio de Paquis, acabamos en el salón de mi casa. Esloán contempló, divertida, los adornos y los libros de las estanterías de la pared. Estuvo mucho rato mirando un cuadro de San Petersburgo que había sido de mi tío abuelo. Luego les dedicó otro buen rato a las bebidas fuertes del mueble bar. Le gustó el esturión en relieve que decoraba la botella de boca beluga y lo serví en un par de vasos con hielo. Encendí la radio, el programa de música clásica que escuchaba muchas noches. Me desafió a identificar al compositor que estaba sonando. Fácil, era Wagner. Así que me besó con la valquiria y me acercó a ella tirando de mí y susurrándome al oído que me deseaba. La relación duró dos meses. Dos meses maravillosos. A lo largo de los cuales, sin embargo, el libro sobre Bernard fue recuperando terreno. Al principio aproveché las noches en que Esloán tenía guardia en el hospital para adelantarlo. Pero cuanto más adelantaba, más me metía en la novela. Una noche, Esloán sugirió que saliéramos. Por primera vez, no acepté la oferta. Tengo que escribir, le expliqué. De entrada, Esloán fue de lo más comprensiva. También ella tenía un trabajo que a veces la tenía más ocupada de lo previsto. Y entonces rechacé salir por segunda vez. Tampoco en esta ocasión se lo tomó a mal. Tenéis que entenderme. Me encantaba cada instante que pasaba con Esloán. Pero tenía la sensación de que iba a estar con ella para siempre, de que esos momentos de complicidad se repetirían indefinidamente. Mientras que la inspiración para una novela podía esfumarse tan rápido como había surgido, y la ocasión la pintan calva. La primera pelea se produjo una noche a primeros de junio, cuando, después de acostarnos, me levanté de la cama para vestirme. ¿A dónde vas? Me pregunto. A mi casa, contesté con toda naturalidad. ¿No te quedas a dormir? No, quiero escribir un rato. O sea, que vienes, te desfogas y hasta la próxima. Tengo que adelantar la novela, le expliqué, contrito. No me digas que te vas a pasar todo el rato escribiendo. Está yo. Te tiras con eso todo el día, hasta última hora de la tarde, y después de cenar, e incluso los fines de semana. Esto se está saliendo de madre. Ya no me propones hacer nada. Noté que nuestra relación se iba apagando tan deprisa como había aprendido. Tenía que hacer algo. Por eso, al cabo de unos días, la víspera de marcharme a una gira de diez días por España, llevé a Esloán a cenar a su restaurante favorito, el japonés del Hotel Desvergues, cuya terraza estaba en la azotea del establecimiento y tenía unas vistas a la rada de ginebra que quitaban el hipo. Fue una velada de ensueño. Le prometí a Esloán ser menos escritor y más nosotros, insistiendo una y otra vez en lo mucho que significaba ella para mí. Incluso empezamos a planear irnos juntos de vacaciones en agosto a Italia, un país que a los dos nos gustaba especialmente. ¿Mejor la Toscana o Apulia? Ya lo investigaríamos cuando volviera de España. Nos quedamos en la mesa hasta que cerraron el restaurante, a la una de la madrugada. Era una noche templada de finales de primavera. Durante la cena, tuve la extraña sensación de que Esloán estaba esperando algo de mí. Y en el momento de irnos, cuando me levanté de la silla y los empleados comenzaron a pasar la fregona por la terraza a nuestro alrededor, Esloán me dijo. ¿A qué se te ha olvidado? ¿Olvidado qué? Pregunté. Hoy era mi cumpleaños. Al ver mi cara de pánico, comprendió que no se equivocaba. Se marchó hecha una furia. Intenté retenerla, deshaciéndome en excusas, pero ella se subió al único taxi libre que había delante del hotel y me dejó plantado en el umbral, ante la mirada jocosa de los aparcacoches. En lo que tardé en llegar al número 13 de la avenida de Alfred Bertrand, Esloán ya estaba en casa, había desconectado el teléfono y se negaba a abrirme. Al día siguiente me marché a Madrid y mientras estuve allí le envié abundantes mensajes de texto y de correo electrónico que no obtuvieron respuesta. Me quedé sin saber nada de ella. Volví a Ginebra el viernes 22 de junio por la mañana para encontrarme con que Esloán había roto conmigo. Fue la portera, la señora Armanda, quien hizo de mensajera. Me paró cuando estaba entrando en el edificio. Hay una carta para usted. Para mí. Es de su vecina. No quería meterla en el buzón por la asistente de usted, que le abre el correo. Abrí el sobre en el acto. Encontré una nota de unas pocas líneas. Joel. No va a funcionar. Hasta pronto. Esloán esas palabras me dieron de lleno en el corazón. Subí a casa con la cabeza gacha. Pensé que allí, al menos, estaría Denise para subirme los ánimos en los días venideros. Denise, la mujer encantadora a la que su marido había dejado por otra, un icono de la soledad moderna. Nada mejor para sentirse menos solo que encontrarse con alguien que está aún más abandonado. Pero al entrar en el piso me encontré con que al parecer Denise se marchaba. No eran aún ni las 12. ¿Denise? ¿A dónde va? Le pregunté a modo de saludo. Hola, Joel, ya lo avisé de que hoy me iría pronto. Mi vuelo sale a las 3. ¿Su vuelo? Joel. No me diga que se le ha olvidado. Lo hablamos antes de que se fuera a España. Me voy 15 días con Rick a Corzú. Rick era un individuo a quien Denise había conocido por internet. Efectivamente, habíamos hablado de esas vacaciones. Se me había ido de la cabeza. Esloán me ha dejado, anuncié. Ya lo sé, lo siento mucho, de verdad. ¿Cómo que ya lo sabe? Dije, extrañado. La portera abrió la carta que Sloan dejó para usted y me lo contó todo. No he querido decírselo mientras estaba en Madrid. Y, aún así, ¿va a marcharse? Le pregunté. Joel, no voy a anular mis vacaciones porque lo haya dejado su novia. Además, seguro que encuentra a otra en un pispás. Todas las mujeres le ponen ojitos. Ale, nos vemos dentro de 15 días. Ya verá cómo se pasan enseguida. Y lo tengo todo previsto, he ido a la compra. Fíjese. Denise me llevó corriendo a la cocina. Al enterarse de que Sloan y yo habíamos roto, se había anticipado a mi reacción. Iba a quedarme encerrado en casa. Preocupada a todas luces porque dejase de alimentarme en su ausencia, había hecho un impresionante acopio de provisiones. Desde las alacenas hasta el congelador, estaba todo lleno de comida. Hecho lo cual, se marchó. Y yo me quedé solo en la cocina. Me preparé un café y me acomodé en el mostrador largo de mármol negro, en frente de todas las sillas altas que se alineaban desesperadamente vacías. En esa cocina cabíamos 10, pero no había nadie más que yo. Me arrastré hasta el despacho donde pasé mucho rato mirando una foto mía con Sloan. Luego, cogí una ficha y escribí Sloan y, a continuación, la fecha de este espantoso día en que me había dejado, con la todo me la recordaba. Incluso el sofá del salón, en el que acabé dejándome caer y que me trajo a la memoria como, pocos meses antes, en ese mismo sitio y encima de ese mismo tapizado, había empezado la más extraordinaria de las relaciones, que yo había conseguido echar a pique. Me contuve para no ir a llamar a la puerta del piso de Sloan ni telefonearla. Pero a última hora de la tarde, como ya no podía más, me acomodé en la terraza, fumando un cigarrillo tras otro, con la esperanza de que Sloan se asomase también y nos encontrásemos por casualidad. Sin embargo, la señora Armanda, que me vio desde la acera cuando salió a pasear al perro y cuando volvió, al cabo de una hora, se fijó en que yo seguía allí, me dijo desde el portal. No sirve de nada esperar, Joel. No está. Se ha ido de vacaciones. Me metí otra vez en el despacho. Sentía que necesitaba irme. Me apetecía alejarme temporalmente de Ginebra, quitarme de encima los recuerdos de Sloan. Me apetecía tener calma y serenidad. Entonces, entre las notas sobre Bernard que tenía encima de la mesa, me fijé en la que se refería a Verbier. Le encantaba ir allí. La perspectiva de pasar allí algún tiempo, de disfrutar de la tranquilidad de los Alpes para centrarme, me atrajo en el acto. Encendí el ordenador y me metí en internet. Enseguida me topé con la página web del Palace de Verbier, un hotel mítico. Me bastaron unas pocas fotos para convencerme. La terraza soleada, el jacuzzi con vistas a unos magníficos paisajes, el bar de luces tamizadas, los salones acogedores y las suites con chimenea. Era exactamente el entorno que necesitaba. Pinché en la pestaña de reservas y me puse a teclear. Así fue como empezó todo. 2. Vacaciones el sábado 23 de junio de 2018, a la alba, metí el equipaje en el maletero del coche y me puse en camino hacia Verbier. El sol asomaba sobre el horizonte, inundando las calles desiertas del centro de Ginebra con un intenso halo anaranjado. Crucé el puente del Mont Blanc, recorrí los muelles floridos hasta el barrio de las Naciones Unidas y luego tomé la autopista, rumbo al ballet. Todo me dejaba maravillado en esa mañana de verano. Los colores del cielo me parecían nuevos, los paisajes que desfilaban a mí alrededor me resultaban aún más bucólicos que de costumbre, los pueblecitos desperdigados entre los viñedos con el lago le man a sus pies, todo formaba un decorado de tarjeta postal. Salí de la autopista en Matiñí y seguí por la carretera secundaria que, pasado lechable, se convertía en una cinta que serpentea montaña arriba hasta Verbier. Al cabo de hora y media de trayecto llegué a mi destino. Apenas si estaba empezada la mañana. Subí por la calle principal, crucé el pueblo y luego solo tuve que ir siguiendo los carteles indicadores para saber cómo llegar al Palace. El hotel se hallaba muy cerca del pueblo, un paseo de pocos minutos, pero no por ello dejaba de estarlo bastante apartado para que uno se sintiera en un sitio único. El edificio, un típico hotel de lujo montañés, con sus torrecillas y su amplio tejado, anidaba en un marco de vegetación. Lo rodeaba el bosque de pinos como si fuera una muralla y a sus pies se abría el Valle de Vagnes, que ofrecía unas vistas espectaculares. Me recibió en el Palace un personal encantador y muy atento. De inmediato me sentí muy a gusto en ese lugar impregnado de serenidad. Cuando me estaba registrando en recepción, el empleado me dijo, ¿Es usted el escritor, verdad? Sí. Es un gran honor tenerlo aquí. He leído todos sus libros. ¿Ha venido para escribir otra novela? Ni hablar. Le contesté riéndome. He venido a descansar. Vacaciones, vacaciones, vacaciones. Creo que estará bien aquí. Tiene una de las suites más bonitas, la 623. Un botones me escoltó con el equipaje hasta el sexto piso. Según recorría el pasillo, fui mirando pasar los números de las habitaciones. Y cuál no sería mi sorpresa al comprobar que el orden era el siguiente. 620, 621, 621 bis y 623. ¡Qué raro! Le comenté al botones. ¿No hay habitación 622? No, me contestó sin más explicaciones. La habitación 623 era absolutamente espléndida. Con un estilo moderno que contrastaba a la perfección con el ambiente del Palace. Había una zona diurna, con un sofá grande, una chimenea, un escritorio de cara a una ventana que daba al valle y una amplia terraza. En la zona nocturna, una cama enorme y un vestidor contiguo a un cuarto de baño de mármol con ducha italiana y una bañera gigantesca. Después de pasar revista, volví al asunto de los números de las habitaciones, que me traía a maltraer. ¿Pero por qué el 621 bis y no el 622? Le pregunté al empleado que estaba colocando el equipaje. Sin duda, una equivocación, contestó vagamente. No me quedaba claro si de verdad no lo sabía o si mentía por omisión. En cualquier caso, no tenía pinta de querer seguir con la charla. ¿Necesita algo más, señor? ¿Quiere que mande a alguien para deshacer la maleta? No, muchas gracias, ya lo haré yo, le agradecí mientras le deslizaba una propina en la mano. Desapareció de inmediato. Por pura curiosidad, fui a inspeccionar el pasillo. Salvo la habitación contigua a la mía, no había ninguna otra bis en toda la planta. Era algo muy raro. Pero traté de no pensar en ello. Al fin y al cabo, estaba de vacaciones. Mi primer día de vacaciones en Berbier lo dediqué a ir paseando por el bosque hasta un restaurante panorámico donde comí contemplando las vistas. De vuelta en el hotel, disfruté de la piscina termal y luego estuve un buen rato leyendo. Al caer la noche, antes de ir a cenar al restaurante del Palace, me tomé un whisky en el bar. Acomodado en la barra, estuve charlando con el camarero que era un filón inagotable de jugosas anécdotas sobre los demás huéspedes allí presentes. Ahí fue donde la vi por primera vez. Una mujer de mi edad, muy guapa, a todas luces sola, que se sentó en la otra punta de la barra para pedir un martini-dry. ¿Quién es? Le pregunté al camarero cuando la hubo atendido. Scarlett Leonas. Una huésped que llegó ayer. Viene de Londres. Muy agradable. Su padre es un aristócrata inglés, Lord Leonas, ¿le suena? Habla un francés perfecto, se le nota el nivel de educación. Por lo visto, ha dejado a su marido y ha venido a refugiarse aquí. Durante las horas siguientes, volví a coincidir con ella dos veces. Primero, cenando en el restaurante del hotel, donde nos separaban unas pocas mesas. Luego, de forma totalmente inesperada, más o menos a medianoche, cuando, al salir a la terraza de la suite para fumar, descubrí que se alojaba en la habitación de al lado. Al principio, creí estar yo solo en la oscuridad azulada. Me había llevado a Ginebra una foto de Bernard y la tenía en la mano. Apoyado en la barandilla, encendí el cigarrillo y la miré con ánimo melancólico. Una voz me sacó de pronto de esa contemplación. Buenas noches, oí. Me sobresalté. Era ella, en la terraza contigua a la mía, discretamente ovillada en un sillón veraniego. Perdone, le he dado un susto, me dijo. No contaba con tener compañía a estas horas, le contesté. Se presentó. Me llamo Scarlett. Yo me llamo Joel. Ya sé quién es. Es el escritor. Aquí todo el mundo habla de usted. Eso nunca es buen síntoma, le hice notar. Me sonrió. Me entraron ganas de prolongar ese momento y le ofrecí un cigarrillo. Lo aceptó. Le alargué el paquete y le di fuego con mi mechero. ¿Qué lo trae por aquí, escritor? Me dijo, tras soltar la primera bocanada. La necesidad de tomar el aire, contesté de forma evasiva. ¿Y a usted? La necesidad de tomar el aire también. He dejado mi vida de Londres, mi trabajo, a mi marido. Necesito un cambio. ¿Quién es el de la foto? Mi editor, Bernard de Fallois. Falleció hace seis meses. Para mí era alguien muy importante. Lo siento mucho. Gracias. Me estoy dando cuenta de que me está costando pasar página. Eso es una lata para un escritor. Hice el esfuerzo de sonreír, pero se dio cuenta de que tenía la cara triste. Perdone, se disculpó. Quería dármelas de graciosa y he metido la pata. No se preocupe. Bernard se murió a los 91 años, tenía derecho de sobraírse. Tendré que mentalizarme. La pena no sabe de normas. Era muy cierto. Bernard era un gran editor, dije, pero también era mucho más. Era un gran hombre superior en todo y que, a lo largo de su carrera editorial, había tenido varias vidas. Hombre de letras a la par que gran erudito, fue además un hombre de negocios temible, dotado de un carisma y un poder de convicción fuera de lo común. Si hubiera sido abogado, todo el colegio de abogados de París se habría quedado en paro. Hubo una época en la que Bernard fue el jefe, temido y respetado, de los grupos editoriales más importantes de Francia, sin dejar de estar muy cerca de los grandes filósofos e intelectuales del momento, así como de algunos políticos en el poder. En el tramo final de su vida, tras haber reinado sobre París, Bernard se pasó a la retaguardia sin perder un adarme de su aura. Fundó una editorial pequeña a su imagen y semejanza. Modesta, discreta y prestigiosa. Ese era el Bernard que yo conocí cuando me acogió bajo su ala. Genial, curioso, alegre y resplandeciente. Era el maestro con el que yo siempre había soñado. Tenía una conversación chispeante, ingeniosa y profunda. Su risa era una constante lección de sabiduría. Conocía todos los resortes de la comedia humana. Una inspiración para la vida, una estrella en la noche. Bernard parecía alguien fuera de lo común, me dijo Scarlett. Lo era, le aseguré. El de escritor no deja de ser un oficio fascinante, eso era lo que pensaba mi última novia antes de emparejarse conmigo. Scarlett se echó a reír. Lo digo en serio. Me refiero a que todo el mundo sueña con escribir una novela. No estoy tan seguro. Pues al menos yo sí. En ese caso, láncese. Le sugerí. Basta con un lápiz y un blog para que se habrá ante usted un mundo maravilloso. No sabría cómo hacerlo. No sabría dónde encontrar la idea para una novela. Mi cigarrillo se había consumido. Me disponía a volver a mi habitación cuando ella me retuvo, cosa que no me desagradó. ¿Cómo se le ocurren a usted las ideas para sus novelas? Me pregunto. Me lo pensé un momento antes de contestar. La gente suele creer que para empezar a escribir una novela hace falta una idea. Cuando en realidad la novela nace, antes que nada, de un anhelo. El anhelo de escribir. Un anhelo que te entra y que nadie puede evitar, un anhelo que te distrae de todo lo demás. Ese deseo perpetuo de escribir yo lo llamo la enfermedad de los escritores. Ya se le puede a usted ocurrir la mejor intriga para una novela que, si no anhela escribirla, es como no tener nada. ¿Y cómo se crea una intriga? Me preguntó Scarlett. Muy buena pregunta, querido Watson. Es un error que los escritores principiantes suelen cometer. Se creen que una intriga consta de varios hechos que encajan juntos. Se imaginan un personaje, lo sumergen en una situación y así siempre. En efecto, reconoció Scarlett. De hecho, se me había ocurrido la siguiente idea para una novela. Una joven se casa y, en la noche de bodas, mata a su marido en la habitación del hotel. Pero nunca he conseguido desarrollarla. Porque está juntando hechos, se lo acabo de decir. Pero resulta que una intriga, como su propio nombre indica, tiene que constar de preguntas. Empiece planteando la trama de forma interrogativa. ¿Por qué una joven recién casada mata a su marido en la noche de bodas? ¿Quién es esa joven? ¿Quién es el marido? ¿Cuál es la historia de su relación? ¿Por qué se han casado? ¿Dónde se han casado? La réplica de Scarlett no se hizo esperar. El marido era inmensamente rico pero tacaño hasta la mezquindad. Ella quería una boda de princesa con cisnes blancos y fuegos artificiales y al final tuvo una fiesta cutre en un hostal roñoso. En un ataque de rabia, acaba asesinando al marido. Si en el juicio le toca a una jueza en lugar de un juez, tendrá circunstancias atenuantes porque no hay nada peor que un marido tacaño. Me eché a reír. ¿Lo ve? Le dije. El mero hecho de formular la trama inicial con preguntas ofrece una serie infinita de posibilidades. Al responder a esas preguntas, los personajes, los lugares y los hechos surgirán por sí solos. Usted misma ha trazado algunos rasgos de los personajes del marido y de la mujer. Incluso ha prolongado la intriga pensando en el juicio. ¿El nudo es el asesinato? ¿O es el juicio de la mujer? ¿La absolverán? La magia de la novela consiste en que si un simple hecho, uno cualquiera, lo traducimos a preguntas, nos abre las puertas a una novela. ¿Y da igual cuál sea ese hecho? Repitió Scarlett con tono incrédulo, como si me estuviera desafiando. Da igual cuál sea. Vamos a tomar un ejemplo muy concreto. Si no me equivoco, está usted en la habitación 621 bis, ¿es correcto? Correctísimo, confirmó Scarlett. Y yo estoy en la habitación 623. Y la habitación anterior a la suya es la 621. Me he recorrido toda la planta para comprobarlo. La habitación 622 no existe. Es un hecho. ¿Por qué, en el Palace de Berbier, hay una habitación 621 bis en vez de una habitación 622? Eso es una intriga. Y el principio de una novela. Scarlett sonrió abiertamente. Había entrado en el juego. Ojo, matizó enseguida, podría haber una explicación racional. Hay hoteles que renuncian a la habitación número 13 por deferencia a los clientes supersticiosos. Si hay una explicación racional inmediata, dije, entonces la intriga se extingue y no hay novela. Ahí es donde el novelista entra en acción. Para que haya novela, tiene que ampliar los límites de la racionalidad, prescindir de la realidad y, sobre todo, crear un nudo donde no lo hay. ¿Cómo lo haría en el caso de esta habitación de hotel? Me preguntó Scarlett, que no estaba segura de haberme entendido del todo. En la novela, el escritor, en pos de una explicación, va a preguntarle al portero del hotel. Pues vamos. Sugirió ella. ¿Ahora? Claro que sí, ahora mismo. La 621 bis es una habitación emblemática del hotel, nos explicó el portero, divertido de vernos aparecer a semejante hora para preguntarle eso. Cuando se construyó el hotel, pusieron por error la placa 621 en dos habitaciones. Habría bastado con cambiar una de las 621 por una 622 y listo. Pero el propietario de entonces, el señor Edmond Rose, que tenía mucho ojo para los negocios, prefirió añadir la indicación bis debajo del 621 y la habitación se convirtió en la 621 bis. Lo cual despertó la curiosidad de los clientes, que solicitaban esa habitación antes que cualquier otra, convencidos de que tenía algo especial. El truco sigue funcionando, puesto que están ustedes aquí, en plena noche, preguntándome por la habitación de Marras. De vuelta en la sexta planta, Scarlett me dijo. O sea, que esta habitación 621 bis no es más que un fallo estructural. Para el novelista, no, le recordé, porque entonces se queda sin historia. En la novela, el portero miente para mantener la intriga. ¿Por qué miente el portero? ¿Cuál es la verdad sobre esa misteriosa habitación 621 bis? ¿Qué sucedió para que la gente del hotel tenga que disimular? Así es como se puede construir una idea a partir de una simple situación. ¿Y ahora? Preguntó Scarlett. Ahora, contesté en broma, le toca profundizar. Yo me voy a la cama. Que poco me imaginaba que acababa de echar a perder mis vacaciones. A la mañana siguiente, a las 9, me sacaron del sueño unos golpes en la puerta de mi habitación. Fui a abrir. Era Scarlett. Le extrañó mi aspecto soñoliento. ¿Estaba durmiendo, escritor? Sí, estoy de vacaciones. Ya sabe, esos ratos de descanso durante los que lo dejan a uno en paz. Bueno, pues se le han acabado las vacaciones. Me anunció ella entrando en mi suite con un libro gordo debajo del brazo. ¿Por qué tengo la respuesta a su supuesta intriga? ¿Por qué hay en el Palace de Verbier una habitación 621 bis en vez de una habitación 622? Porque hubo un asesinato. La ficción supera a la realidad. ¿Qué? ¿Cómo sabe todo eso? Me he ido temprano a uno de los cafés del centro para preguntar a los lugareños. Varios me han hablado del asunto. ¿Puedo tomar un café, por favor? ¿Cómo dice? Café, please. Al lado del minibag hay una cafetera de cápsulas. Mete la cápsula dentro, aprieta el botón y el café cae en la taza. Ya verá, es magia. Scarlett me tenía embelesado. Obedecí en el acto y preparé dos expresos. No hay nada que indique una relación entre ese asesinato y esa extravagancia de la habitación 621 bis, le hice notar mientras le llevaba la taza. Espere a ver lo que he descubierto, me dijo ella conforme abría el libro que había traído. Me acomodé a su lado. ¿Qué es? Le pregunté. Un libro sobre la historia del palace, me explicó, pasando las páginas. Lo he encontrado en la librería del pueblo. Se detuvo en la foto de un plano arquitectónico del hotel y puso el dedo encima. Es de la sexta planta, dijo. Menuda suerte. Mire, este es el pasillo y aquí se ve, en cada suite, el número. Son una secuencia lógica, fíjese. Y aquí está, en efecto, la 622, entre la 621 y la 623. Comprobé, estupefacto, que Scarlett estaba en lo cierto. ¿Qué está pensando? Le pregunté, seguro de que algo le rondaba la cabeza. Que el asesinato ocurrió en la habitación 622 y que la dirección del hotel quiso borrar por completo esa historia. No es más que una hipótesis. Que vamos a comprobar. ¿Tiene coche? Sí, ¿por qué? Pues andando, escritor. ¿Cómo que andando? ¿A dónde quiere ir ahora? A los archivos del novelliste, el periódico regional más importante. Es domingo, le hice notar. He llamado a la redacción. Abren en domingo. Me gustaba Scarlett. Por eso la acompañé a Sion, a una hora de camino, donde estaban los locales del novelliste. Detrás del mostrador de recepción, una empleada nos informó de que los archivos sólo podían consultarlos los suscriptores. Pues habrá que suscribirse, me indicó Scarlett dándome un codazo. Anda. ¿Y por qué yo? Protesté. Venga, escritor, que no tenemos tiempo para debatirlo. Suscríbase, hágame el favor. Accedí y saqué la tarjeta de crédito, lo que nos dio acceso a la sala de archivos. Me había imaginado un sótano polvoriento con miles de periódicos viejos amontonados, pero se trataba de un cuartito con cuatro ordenadores. Lo tenían todo digitalizado, lo que nos hizo más sencilla la tarea. Sentada delante de una pantalla, Scarlett sólo necesitó unas cuantas palabras clave para dar con una serie de artículos. Pinchó en el primero y soltó un grito de triunfo. El caso venía en primera plana del periódico. Se veía una foto del Palas de Berbier, con unos coches de la policía aparcados delante, y el siguiente titular. Asesinato en el Palas ayer, domingo 16 de diciembre, un hombre apareció asesinado en la habitación 622 del Palas de Berbier. Fue un empleado del hotel quien descubrió el cuerpo de la víctima cuando le llevaba el desayuno. 3. Comienza el caso domingo 9 de diciembre, siete días antes del asesinato. El avión estaba retenido en la pista del aeropuerto de Madrid. Por megafonía, el comandante había anunciado a los pasajeros que, debido a las copiosas nevadas, el aeropuerto de Ginebra había tenido que cerrarse por un breve espacio de tiempo, el necesario para despejar la pista. El avión tardaría media hora como mucho en poder despegar. Lo que no era sino una molestia sin mayores consecuencias para la mayoría de los viajeros embarcados, parecía contrariar sobremanera a Marker Betner, un pasajero sentado en la primera fila de la clase business. Con la mirada fija en la ventanilla, se acabó en dos sorbos la copa de champán con que la azafata lo había obsequiado para entretener la espera. Estaba nervioso. Algo no andaba bien. Tenía el convencimiento de que no habían inmovilizado el avión por la nieve, sino porque habían dado con él. Iban a ir a pescarlo a bordo de ese avión. Lo presentía. Estaba atrapado como una rata. Sin forma de escapar. Mientras miraba la pista por la ventanilla, vio de pronto un coche de policía que se acercaba deprisa al aparato con las luces giratorias encendidas. Notó que se le aceleraba el corazón. Lo habían pillado. La víspera, a media tarde, en el barrio de Salamanca, en el centro de Madrid. Macker y Pérez salían de la boca de Metro de Serrano. Acababan de identificar al informante y de hacerse con los documentos en su piso antes de escapar en Metro para mayor discreción. Pero al salir del vagón, a Pérez le dio la impresión de que los iban siguiendo. Mientras subían las escaleras para salir a la calle se confirmaron sus sospechas. No te des la vuelta, le ordenó a Macker. Hay dos tíos pisándonos los talones desde hace un rato. Por el tono de voz, Macker comprendió que estaban acabados. Y eso que habían aprendido a fijarse en las señales. Su falta de atención iba a salirles muy cara. Notó un subidón de adrenalina. Tú ve por la derecha, le dijo entonces Pérez. Yo me voy por la izquierda. Nos vemos luego en el piso. No te voy a dejar solo. Ya. Ordenó Pérez. Haz lo que te digo. La lista la tienes tú. Se separaron. Macker tiró a la derecha y fue calle arriba apretando el paso. Vio parado en el arcén un taxi del que acababa de bajarse un cliente y se metió dentro a toda prisa. El taxista arrancó y Macker miró hacia atrás. No había ni rastro de Pérez. Macker se bajó en la Puerta del Sol y se mezcló con la riada de turistas. Se metió en una tienda de ropa de la que salió cambiado de arriba a abajo, por si habían dado una descripción suya. Como no sabía qué hacer, acabó llamando al número de emergencia. En 12 años, era la primera vez que lo utilizaba. Encontró una cabina cerca del retiro y marcó el número que se sabía de memoria. Se identificó al telefonista que le contestó y le pasaron con Wagner, que le anunció la mala noticia. La policía española ha detenido a Pérez. No tienen nada contra él. Lo van a soltar. De todas formas, tiene pasaporte diplomático. Tengo la lista, indicó entonces Macker. Sí que era nuestro hombre. Perfecto. Que me esa lista y aténgase al protocolo. Váyase al piso y vuelva a Ginebra mañana como estaba previsto. No se preocupe. Todo irá bien. Muy bien, asintió Macker. Antes de colgar, su interlocutor le dijo, con una voz casi divertida que desentonaba con la gravedad de la situación. Ah, ya que lo tengo al teléfono. Sale usted en el periódico. Es oficial. Ya lo sé, respondió Macker, casi irritado por el tono desenfadado de su interlocutor. Bravo. La comunicación se cortó de golpe. Ateniéndose a las consignas que acababa de recibir, Macker volvió al piso tomando todo tipo de precauciones y quemó la lista. Se arrepentía muchísimo de haber aceptado ese viaje que iba a ser el último. Le daba miedo que fuera el que estaba además. Tenía mucho que perder. Su mujer, su vida de ensueño y el ascenso que lo estaba esperando. Dentro de una semana sería presidente del banco de su familia, uno de los bancos privados más importantes de Suiza. Una indiscreción se lo había filtrado a la edición de fin de semana de la Tribune de Geneve, en el número de ese mismo día. Había recibido mensajes y parabienes de todo el mundo. Excepto de su mujer, Anastasia, que se había quedado en Suiza. Como siempre, para ese tipo de viaje se las había arreglado para que ella no lo acompañase. En la pista del aeropuerto de Madrid, el coche de policía pasó delante del avión y siguió sin detenerse por la vía de servicio. Falsa alarma. Macker se desplomó en el asiento, aliviado. De repente el avión arrancó y echó a rodar despacio hacia la pista de despegue. Cuando pocos minutos después el aparato se elevó al fin por los aires, Macker se sintió fuera de peligro y soltó un prolongado suspiro. Pidió que le sirvieran un boca y cacahuetes y desdobló su ejemplar de la Tribune de Geneve, que había escogido de entre la selección de periódicos que ofrecían a bordo. Encabezando la sección de economía se topó con una foto suya. Macker Ebezner, será nombrado presidente del Banco Ebezner este sábado se despejan las dudas. Macker Ebezner, de 41 años de edad, será quien lleve las riendas del banco privado más importante de Suiza, del que es único heredero. La noticia la ha confirmado entre líneas un miembro influyente del banco, que desea permanecer en el anonimato. Según ha afirmado, sólo un Ebezner puede dirigir el banco Ebezner. Pidió otro boca que lo dejó fuera de combate. Se amodorró. Tenía la sensación de que sólo había cerrado los ojos un ratito, pero cuando recobró la conciencia el avión ya estaba descendiendo hacia Ginebra. Vio los perfiles nítidos del lago alemán y las luces de la ciudad. Estaba nevando mucho y los copos revoloteaban por el aire. El invierno se había adelantado y Suiza estaba cubierta de blanco. Debido a la espesa capa de nieve en polvo que tenía el país empantanado, el vuelo de Madrid fue uno de los primeros en aterrizar en el aeropuerto de Ginebra tras una larga interrupción del tráfico aéreo por las condiciones atmosféricas. Eran las nueve y media de la noche cuando el aparato se posó en la pista, que acababan de despejar. Tras desembarcar, Macker recorrió rápidamente las entrañas del aeropuerto, que se sabía de memoria, con el maletín en la mano. Salió de la zona de llegadas como si nada. Los aduaneros delante de quienes pasó no le hicieron preguntas. Como la nieve había alterado la actividad aérea durante la hora previa, a la salida del aeropuerto una larga fila de taxis esperaba a los escasísimos clientes. Macker se acomodó en el que estaba en cabeza. Detrás del volante, el taxista soltó en el acto el periódico que estaba leyendo con detenimiento. Camino de Ruth, en Colony, indicó Macker. Sin quitarle ojo por el retrovisor, el taxista le preguntó entonces, al tiempo que blandía el ejemplar de la Tribune de Geneve. ¿Es usted el que sale en el periódico, no? Macker sonrió halagado porque lo reconocieran. Así es. Es un gran honor, señor Ebezner, le dijo el taxista con los ojos rebosantes de admiración. No todos los días llevo a una estrella de las finanzas. Macker miró su cara reflejada en el cristal y no pudo reprimir una amplia sonrisa. Se hallaba en la cumbre de su carrera de banquero. La tensión de Madrid ya estaba olvidada. Había salido del apuro y tenía un porvenir radiante. Estaba deseando llegar mañana al banco. Deseando ver la cara que pondrían todos. Aunque en el fondo su ascenso a la presidencia fuera cosa hecha desde hacía meses, ese artículo daría que hablar. A partir de mañana todo el mundo iba a bailarle el agua. Se haría el modesto, por descontado. Solo tenía que ser paciente unos pocos días más. El sábado por la noche, durante el gran fin de semana anual que el banco celebraba en Berbier, lo elegirían para dirigir la prestigiosa entidad. El taxi bajó por la calle de la Servete y luego por la avenida de Chante Paulette y cruzó el puente del Mont Blanc. Las orillas del lago alemán resplandecían. El surtidor del jet de au, el penacho de la ciudad, se elevaba majestuosamente entre los copos. Ginebra, con la nieve y las luces de Navidad, resultaba mágica. Todo parecía tranquilo y muy sereno. El coche subió por el muelle del general Guisan y siguió hacia Colony, una de las comunas encopetadas de Ginebra en la que vivía Marquer con su mujer, Anastasia, en una suntuosa finca por encima del lemán. En la cocina de los Ebezner, en ese preciso momento, Arma, la empleada doméstica, probaba el redondo de ternera que había puesto amorosamente a cocer a fuego lento unas horas antes. Estaba perfecto. Consideró de nuevo con admiración el artículo del periódico que había colocado en la encimera para que le hiciera compañía. Ya era oficial. Al señorito lo iban a nombrar presidente del banco el sábado siguiente. Qué orgullosa estaba de él. Aunque nunca trabajaba los fines de semana, la víspera, cuando en su cafetería habitual se había topado con el artículo, decidió ir para recibirlo a su regreso de Madrid. Sabía que iba a estar solo porque su mujer había ido a pasar el fin de semana a casa de una amiga. A la señorita Anastasia no le gustaba quedarse sola en aquella casa tan grande cuando su marido estaba de viaje de negocios. A Arma le daba pena que al volver a casa no tuviera a nadie con quien celebrar esa gran noticia. Al ver los farros del taxi que entraba en el recinto, salió precipitadamente para recibir al señor, sin tomarse tiempo siquiera para ponerse el abrigo a pesar de que estaba nevando. Sale usted en el periódico. Exclamó orgullosa, mientras blandía el artículo delante de las narices de Macker, que emergía del taxi. Arma. Se extrañó él. ¿Qué hace usted aquí en domingo? No quería que volviera a una casa a oscuras y sin una buena cena. Él le sonrió con afecto. Presidente, así que es oficial. Se regocijó Arma. Agarró el maletín que el taxista había sacado del maletero y fue detrás del señor, que estaba entrando en la casa mientras el taxi se marchaba. Apenas había cruzado el portón de la finca de los Ebezner, apareció un hombre en la luz de los faros. El taxista se detuvo y bajó la ventanilla. Lo he hecho todo como me dijo, le indicó al hombre, a quien no parecía importarle que nevara, le ha enseñado el artículo. Preguntó el hombre. Sí, he hecho lo que me mandó al pie de la letra, juró con toda solemnidad el taxista, que esperaba su retribución. He hecho como que lo reconocía, como me dijo usted. El hombre puso cara de satisfacción y le entregó un fajo de billetes de 100 francos al taxista, que arrancó de inmediato. En casa, cómodamente sentado a la mesa de la cocina, Macker dejó que Arma le sirviera una hermosa tajada de redondo. Estaba preocupado. Más que nada por Anastasia. Le había enviado un mensaje para decirle que había llegado a Ginebra sin novedad. Ella le contestó escuetamente. Me alegro de que el viaje haya ido bien. Enhorabuena por el artículo de la Tribune. Vuelvo mañana, no es prudente conducir con tanta nieve. Al releer el mensaje, Macker se preguntó quién mentía a quién. Precisamente él llevaba doce años mintiéndole. Doce años mordiéndose la lengua. Arma lo sacó de su ensimismamiento. Cuánto me alegro por usted, le dijo. Casi lloró al ver el artículo. Presidente del banco. ¿Lo de Madrid era por trabajo? Sí, sí, mintió Macker. Parecía estar ausente y no hacía ni caso a Arma, que acabó por irse a fregar las cazuelas, rabiosa consigo misma. Qué boba había sido al ir a recibirlo esa noche. Había pensado que a él le haría ilusión. Que habría sido una oportunidad única para estar juntos. Pero él pasaba olímpicamente. Ni siquiera se había fijado en qué Arma había ido a la peluquería y se había pintado las uñas. Decidió marcharse. Si el señorito no manda nada más, me voy a ir. Desde luego, váyase ahora mismo, Arma, y gracias por esta suculenta cena. De no ser por usted, me habría ido a la cama en ayunas. Es usted una joya. Por cierto, no se olvide de que vamos a necesitarla el próximo fin de semana. ¿El próximo fin de semana? Dijo Arma con voz ahogada. Sí, ya sabe que es el gran fin de semana del banco, solo para maridos. Me da no sé qué dejar a Anastasia sola otra vez. Dos fines de semana seguidos son demasiados. Ya sabe cómo odiar quedarse sola en esta casa tan grande. ¿Podría usted incluso dormir en uno de los cuartos de invitados? Eso la tranquilizaría mucho. Pero es que habíamos quedado en que la semana que viene libraría desde el viernes, le recordó Arma. Tenía previsto irme fuera hasta el lunes. Guay, caramba, se me había olvidado. ¿Puede usted cambiar de planes? Se lo pido por favor. Es muy importante para mí saber que se queda alguien aquí con Anastasia. Porque si además le da por invitar a algunas amigas, estaría bien que estuviera usted para atender la casa y la cocina. Le pagaré el doble por cada hora que pase aquí del viernes al domingo por la noche. Arma no habría aceptado ni por todo el oro del mundo. Ese fin de semana era importantísimo para ella. Pero como era incapaz de negarle nada a su señor, aceptó de mala gana. Cuando Arma se hubo ido, Macker se encerró en su gabinete, un cuartito de la planta baja que le hacía las veces de despacho. Descolgó de la pared un cuadro, una acuarela que representaba la ciudad de Ginebra, que tapaba una pequeña caja fuerte cuya combinación sólo sabía él. La abrió. Dentro sólo había una cosa. Un cuaderno. Desde hacía unas semanas había empezado a dejar constancia de su secreto en ese cuaderno. Por si acaso. Para que se supiera. En los últimos tiempos había sentido que lo observaban. Que lo vigilaban. Lo sucedido en Madrid parecía darle la razón. Llevaba 12 años corriendo muchos riesgos. Escribir la verdad en alguna parte quizá resultara útil. Ojeó el cuaderno. En las primeras páginas había columnas de cifras e importes, como si se tratase de un documento contable. Si el cuaderno caía en malas manos, podría aparecer dinero sin declarar. Era un seguelo. Todas las demás páginas estaban, aparentemente, en blanco, pero en realidad las cubrían sus confesiones. Para mayor seguridad, el relato estaba escrito en tinta simpática. Era un truco de toda la vida, pero que seguía funcionando. En una mezcla de agua y zumo de limón mojaba la plumilla de una estilográfica, que había dejado sin cargar a propósito, y así el papel absorbía de inmediato todo lo que escribía. Las páginas, aunque escritas, seguían en blanco. Si alguna vez Macker quisiera recuperar el texto invisible, sólo tendría que acercarlas a una fuente de luz y de calor para que apareciese el relato. Al principio había resultado ser una tarea laboriosa pero, con la práctica, se le había soltado la mano. Incluso sin ver el texto, lo que escribía Macker era completamente legible. Abrió el cuaderno, localizó la última página de texto escrita gracias a que tenía la esquina doblada y, mojando la pluma en el cuenco de zumo de limón, se puso a escribir. No se fijó en la sombra agazapada en la oscuridad, a pocos metros de él. Un hombre lo espiaba por la ventana del gabinete. El hombre estuvo quieto observando a Macker durante más de una hora. Lo vio escribir y luego guardar el cuaderno en la caja fuerte de detrás del cuadro antes de salir de la habitación, seguramente para irse a la cama, dado que ya era muy tarde. El hombre se esfumó entonces, silencioso e invisible, y se escurrió fuera de la propiedad, pasando por encima de la trapia circundante. La nieve que seguía cayendo se encargaría de tapar sus huellas. Al llegar al camino de Ruth, el hombre se subió a un coche aparcado en la cuneta. Todo estaba desierto. Arrancó y condujo unos cuantos minutos, hasta alejarse lo suficiente, y luego paró para llamar por teléfono. Ha vuelto a casa y no sospecha nada, le aseguró a su interlocutor. Me las he apañado incluso para que un taxista le hablase del artículo. Muy buena idea, sí señor. ¿Cómo ha conseguido que publicasen un artículo así? Con foto y todo. Tengo mis contactos. Pobrecillo, qué chasco se va a llevar mañana. A un kilómetro de allí, la fachada de la casa de los Ebezner no tardó en apagarse por completo. Macker, metido en la cama de matrimonio, cayó enseguida en el sueño de los justos, con el artículo que proclamaba su fama colocado junto a él. Nunca se había sentido tan feliz. Que poco se imaginaba que los disgustos no habían hecho más que empezar. 4. Empiezan los líos lunes 10 de diciembre, seis días antes del asesinato seis y media de la mañana. Al arrancarlo del sueño el timbre del despertador, Macker necesitó unos momentos para recordar que estaba en casa. Al principio abrió los ojos sobresaltado por lo que había ocurrido en Madrid. Luego cayó en la cuenta de que estaba en la seguridad de su hogar y dejó que lo invadiera una sensación de paz. Todo iba estupendamente. No había cerrado los postigos. Por la ventana comprobó que todavía era noche cerrada y que nevaba mucho. No le apetecía nada enfrentarse a la temperatura glacial. Acurrucado bajo el heredón, decidió concederse unos minutos de descanso adicional y cerró los ojos. En ese mismo momento, en la calle de la Corraterie, en el centro de Ginebra, su secretaria, Cristina, cruzaba el umbral del imponente edificio del Banco Ebezner con admirable puntualidad. Desde que la habían contratado en el banco, seis meses antes, llegaba todas las mañanas a las seis y media, la hora en que los pereles estaban abriendo los locales. En parte para demostrar a sus jefes lo formal que era, pero, sobre todo, porque así podía echar una ojeada a los diversos expedientes sin que nadie la molestara ni le hiciese preguntas. En aquel día de nieve, para no correr el riesgo de llegar tarde por culpa de las calles mal despejadas, había ido a pie. Con botas y un par de zapatos de salón en el bolso, cruzó, desde su piso de Champel, la ciudad dormida aún. Pasó por el espacioso vestíbulo del banco, elegante con su abrigo entallado. Los pereles, en fila detrás del mostrador, todos un poco enamorados de ella, se maravillaron al ver que nada podía alterar el celo de aquella joven empleada, tan guapa como cumplidora. Buenos días tenga usted, Cristina, la saludaron como un solo hombre. Buenos días, caballeros, les sonrió ella, dejándoles una bolsa de croissants que había comprado en una panadería cercana. Conmovidos por ese detalle, se deshicieron en agradecimientos. ¿Ha visto el periódico del fin de semana? Le preguntó uno mientras se tragaba de un bocado medio croissant. Va a ser la secretaria del presidente. Estoy encantada por el señor Ebezner, dijo Cristina. Se lo merece. Se encaminó hacia los ascensores y subió luego a la quinta planta, la de gestión de patrimonio. Al final de un largo pasillo de paredes enteladas, llegó a la antesala donde estaba su puesto de trabajo y que daba paso a los despachos de sus dos jefes, McCrevezner y Lev Levovich. La antesala no era ni muy espaciosa ni muy práctica. Un ancho pupitre que impedía el paso, un armario en una de las esquinas y una fotocopiadora imponente. Era Cristina quien había pedido que la dejasen instalarse allí, en su primer día de trabajo en el banco. En todos los departamentos, incluido el de gestión de patrimonio, las secretarías trabajaban juntas en oficinas grandes y cómodas. Pero ella prefería estar en contacto directo con sus jefes. En el banco, Cristina no había tardado en resultar imprescindible. Trabajaba a destajo y nunca escatimaba esfuerzos. Era inteligente, perspicaz y encantadora. Siempre de buen humor y siempre dispuesta a arrimar el hombro. Filtraba las llamadas, clasificaba atentamente el correo, controlaba magistralmente las citas y las agendas. Desde su primer día en el banco la había dejado muy impresionada a Lev Levovich. Era uno de los banqueros más admirados de Ginebra. El más apreciado por su maestría para los negocios, y también el más temido. Tenía unos 40 años y era insolentemente guapo, con pinta de actor y prestancia de rey. Aquel hombre carismático, al que todo se le daba bien y dominaba 10 idiomas, era de una perfección irritante y no dejaba indiferente a nadie, lo que lo había convertido en objeto de todas las codicias. Se sabía todos los expedientes al dedillo. Entendía los mercados como nadie y sabía anticipar sus fluctuaciones. Sus clientes ganaban dinero aunque las bolsas se desplomaran. Una de las peculiaridades de Levovich era que no descendía de la flor y nata. No había nacido en una familia Patricia de Ginebra. Empezó desde cero y trabajó mucho para llegar donde estaba, ganándose así el respeto de los peces gordos, con los que se codeaba, y la simpatía del personal de a pie, que se reconocía en sus orígenes humildes. Era reservado a la par que discreto, dado al misterio pero no a jactarse nunca de lo que hacía, dejando que los hechos hablasen por sí mismos cuando los contaban los periodistas, y los cotillas. Era el consejero de los más ricos, el íntimo de los poderosos y el amigo de los presidentes, pero no se le olvidaba de dónde venía, siempre estaba disponible para los necesitados, dispuesto a socorrer a los desvalidos y a ser generoso con quienes lo precisaban. En Ginebra estaba en boca de todos y todos se morían por tratar con él. Y, aún así, era una persona solitaria y sin ataduras. Vivía todo el año en una suite enorme en la quinta planta del suntuoso Hotel des Berges, un establecimiento de lujo de Ginebra a orillas del lago Lemán. Nada se sabía de su vida privada, no se le conocían amigos, su único confidente era su chofer y mayordomo, Alfred Agostinelli, de una discreción a prueba de bomba. Era un soltero codiciado del que hablaban todas las jóvenes de la buena sociedad ginebrina, y las grandes familias de Europa anhelaban que se fijara en alguna de sus hijas. Pero Lebovich parecía completamente al margen de todo aquello. Su corazón era una fortaleza inexpugnable. Decían de él que nunca se había enamorado de nadie. Lev Lebovich llegaba todas las mañanas al despacho a las 7 en punto. Pero ese día, a las 8 menos 20, seguía sin aparecer. Y eso que vivía a 10 minutos a pie del banco, la causa de ese retraso no podía ser la nieve. Esforzándose por dar con una explicación convincente para su ausencia, Cristina supuso una posible cita fuera de la oficina. Consultó la agenda de su jefe y comprobó que la página de ese día estaba en blanco hasta la flanja de las 4 de la tarde, en la que él había anotado personalmente, Cristina reconoció su letra, una entrada enigmática en mayúsculas. Cita muy importante. Le resultó extraño. Por lo general solía ser ella quien anotaba todas las citas. Esta la había anotado a última hora. Cristina estaba intrigada. ¿Qué significaría aquello? De repente oyó una voz en el pasillo. Sabía que, a esa hora, en la planta nunca había nadie. Abuzó el oído y, para oír mejor, fue pisando sin ruido por el pasillo. Vio entonces, en el hueco de la escalera, a Sr. Tarnogol, uno de los miembros del consejo del banco, que subía a pie a su despacho del sexto piso y que, a todas luces, se había parado para recobrar el aliento. Iba hablando por teléfono y se permitía ciertas confidencias, convencido de que a una hora tan temprana estaba a salvo de oídos indiscretos. No podía ver a Cristina, que se quedó escuchando la conversación. La dejó atónita. Aquella noticia iba a ser una bomba. 5. Se acabaron las vacaciones en la redacción del enovelliste, Scarlett imprimió todos los artículos que hablaban del asesinato de la habitación 622. Y así fue como descubrió que el crimen no se había resuelto nunca. En el coche, de vuelta a Berbier, solo pensaba en una cosa. Convencerme para que escribiera una novela sobre el tema. Que en el pala se cometió un asesinato, escritor. Vaya locura. Ya estoy viendo el ambiente enrarecido, todos los clientes sospechosos, el poli que interroga a los testigos delante de la chimenea encendida. A ver, Scarlett, ¿qué quiere hacer? ¿Reabrir la investigación? ¿Resolver un caso con el que la mismísima policía fracasó? Equilicua. Usted es mejor que un policía, es escritor. Lo investigamos juntos y luego lo convierte en novela. No voy a escribir una novela sobre eso, la avisé desde un principio. Venga, escritor. Estoy segura de que Bernard habría querido que escribiera usted una novela sobre este suceso. No, mi próximo libro no va a ser una novelucha policíaca. No sea cascarrabias, hombre. Hay incluso una novela dentro de la novela. Cuando nos damos cuenta de que han cambiado el número de la habitación 622 después de que se cometiera en ella un asesinato. ¿No tiene curiosidad por saber por qué nos mintió el portero de anoche? Para nada. Por favor. Y además, yo lo ayudaré. ¿Qué me ayudará? Si nunca ha escrito ningún libro, seré su asistente. Ya tengo una asistente y, créame, no le gustaría parecerse a ella. Pues a partir de ahora tiene dos asistentes. Se supone que estoy de vacaciones y que debería descansar. Ya descansará cuando se muera. De todas formas, no estoy libre. Tengo varios compromisos. ¿Ah, sí? ¿Qué compromisos? Esta tarde, por ejemplo, tengo hora para un masaje y luego voy a ir al spa a darme un hidromasaje y entrar en un estado de relajación absoluta. Diga usted que sí, escritor. Cuídese, recupere las fuerzas. Cuanto más relajado esté, mejor será el libro. Solo cuénteme qué tengo que hacer para ayudarlo. Dejé que se estirase el silencio y, al cabo, dije. Tiene que encontrar los elementos que nos permitan retroceder hasta el principio de la historia. A Scarlett se le iluminó la cara. Eso quiere decir que acepta. Sonreí. Pues claro que aceptaba, aunque solo fuera para pasar algún tiempo con ella. Esa tarde, mientras se suponía que Scarlett estaba reuniendo material para nuestra investigación, yo disfruté largo y tendido de los servicios de balneoterapia del hotel. Al volver a mi suite, me encontré con que Scarlett había tomado posesión de ella. Había vuelto a empapelar las paredes con todos los artículos que había encontrado sobre el caso. ¿Cómo ha entrado aquí? Le pregunté. He pedido en recepción que me abriesen la puerta. ¿Y lo han hecho? He dicho que era su asistente. La asistente del gran escritor, figurese, casi les da algo. Pero venga mejor a ver lo que he descubierto. Me senté en uno de los sillones y ella señaló con el dedo una primera ficha en la que había escrito. Banco Ebezner. ¿Conoce el Banco Ebezner de Ginebra? Me preguntó Scarlett. Sí, claro, es uno de los bancos privados más importantes de Suiza. Tiene la sede en la calle de la Correterie. ¿Y le suena el nombre de Mac Ebezner? No, pero me imagino que con ese apellido tendrá algo que ver con el banco. Bravo, Sherlock Holmes. Me alargó un artículo de la Tribune de Ginebra fechado ocho días antes del asesinato y que había encontrado buceando en internet. Leí el titular. Mac Ebezner, será nombrado presidente del Banco Ebezner este sábado, se suponía que Mac Ebezner iba a convertirse en presidente del banco, me explicó Scarlett. Tenía que suceder a su padre, Abel Ebezner, que había fallecido un año antes. Pero, en contra de lo que dice el artículo, porque la prensa nunca es de fiar, su nombramiento no era ni mucho menos cosa hecha. ¿Cómo lo sabe? No ha sido fácil. Pero al final he conseguido pillar por banda al portero de anoche. Me ha explicado que si los clientes preguntan, la consigna de la dirección es contar la historia esa del error en la numeración de las habitaciones. Porque un asesinato en un hotel causa mala impresión. He pedido hablar con el director, pero, mire usted por dónde, se ha ausentado unos días. Creo que no les apetece mucho que andemos husmeando. Total que el portero ya trabajaba aquí cuando el asesinato. Primero aseguró que no se acordaba ya de nada, pero unos cuantos billetes han sido mano de santo para curarle la amnesia. Y me ha contado que por entonces Mac Ebezner tenía un competidor muy serio en la persona de Lev Lebovich, otro banquero, un tipo de lo más flamante, conocido en el hotel y que había sido la mano derecha de Abel Ebezner. ¿El padre de Mac Ebezner, no? Exactamente, confirmó Scarlett. El portero se lo había oído contar al director del Palace de aquella época, Edmond Rose, que por lo visto era íntimo del tal Lev Lebovich. El fin de semana del asesinato hubo más jaleo de lo habitual en el Palace. Espere, Scarlett, que no la sigo, la interrumpí. ¿Qué relación hay entre el Palace de Berbier y el banco? El gran fin de semana. ¿El gran fin de semana? ¿Y eso qué es? El gran fin de semana fue una tradición del Banco Ebezner durante décadas. Era el recreo anual de la entidad. Todos los años, en diciembre, se invitaba a la plantilla en pleno a pasar dos días en Berbier. Todo el mundo se alojaba aquí, en el Palace de Berbier. Cada cual nos pasaba como quería, esquiando, paseando o jugando al curling. El sábado por la noche se celebraba una cena de gala en el salón de baile del Palace. Era el momento de todas las solemnidades, cuando se procedía a los anuncios oficiales importantes del banco, como las promociones internas, los traspasos de poder o las jubilaciones. Así que el fin de semana del asesinato era un famoso gran fin de semana de esos del banco. Sí. Y no uno cualquiera. Mire. Scarlett me enseñó otro artículo de la Tribune de Geneve. Este llevaba fecha de casi un año antes del asesinato. Estaba dedicado a las honras fúnebres de Abel Ebezner, a principios del mes de enero, celebradas en la Catedral de San Pedro de Ginebra. Se veía en una foto a tres hombres a los que se describía como los miembros del Consejo del Banco. Ian, Benedict Hansen, Horace Hansen y Sr. Tarnogol. ¿El Consejo del Banco? ¿Qué es eso? Pregunté, fijándome en que Scarlett había apuntado esos mismos nombres en un trozo de papel de la pared, como si se tratase de un dato importante. Puso una sonrisita triunfante. Eso mismo me he preguntado yo. Así que he investigado un poco. En aquella época, la pirámide jerárquica del banco era así. En la base, los simples empleados, que tenían por encima a los jefes de servicio, que tenían por encima a los apoderados, que tenían por encima a los subdirectores, que tenían por encima a los directores, que tenían por encima, en la cumbre, mandando sobre todo ese mundillo, al Consejo del Banco que constaba de cuatro personas. Dos miembros sin más, un vicepresidente y un presidente. Según el artículo de la Tribune de Geneve, la presidencia del Banco Ebezner siempre ha pasado de padres a hijos. Lo que significa que los presidentes y vicepresidentes del Consejo siempre han sido dos Ebezner, padre e hijo, que se han ido sucediendo de generación en generación. Así que, por lógica, a Mackele Ebezner tendrían que haberlo nombrado presidente a continuación de su padre. Por lógica, sí. Pero fíjese en la foto del artículo dedicado al entierro de Abel Ebezner en la que se ve a los otros tres miembros del Consejo del Banco. Mackele Ebezner no forma parte de él. ¿Por qué? Lo ignoro. Pero, siempre según lo que he encontrado en internet, antes de morir Abel Ebezner había cambiado las reglas. Había encargado al Consejo que eligiera a su sucesor, dándole más o menos un año de plazo para escoger. Así que tocaba anunciar al nuevo presidente durante el gran fin de semana siguiente a su fallecimiento, es decir, el fin de semana del asesinato. 6. La carrera por la presidencia durante los meses anteriores al asesinato, la sucesión de la presidencia del Banco Ebezner se había convertido en una saga en miniatura que Ginebra seguía con pasión. Todo había empezado en enero, en los primeros días del año, cuando Abel Ebezner, presidente del Banco durante los tres últimos lustros, había muerto a una edad respetable, víctima de un cáncer. Al anunciarse su fallecimiento, todo el mundo consideró que la presidencia recaería por derecho en Macker, el hijo único de Abel. Desde que se fundara el Banco Familiar, 300 años antes, los Ebezner se habían ido pasando las riendas de la entidad de padres a hijos. Solo un Ebezner puede dirigir el Banco Ebezner, se les repetía a los empleados y a los clientes como si se tratase de una garantía de calidad fuera de serie. Pero he de aquí que, antes de morir, Abel Ebezner había dispuesto en su testamento que esa tradición de relevo filial muriese con él y que el siguiente presidente del prestigiosísimo banco recibiría el nombramiento no por su apellido sino por sus méritos. En presencia de un notario, Ebezner padre lo había previsto todo hasta el mínimo detalle. La forma de elegir al presidente del banco tenía que obedecer a tres pautas. Uno, a los tres miembros restantes del consejo del banco les correspondía la tarea de nombrar al que iba a convertirse en el cuarto miembro y, sobre todo, al presidente. Dos, el consejo no podía elegir a uno de sus padres, sino que tenía que cooptar a ese nuevo miembro. Y, por último, tres, para evitar una decisión precipitada, ésta no se anunciaría hasta el tradicional gran fin de semana de finales de año, y el nuevo presidente no se haría cargo de su cometido hasta el 1 de enero del siguiente año. La última voluntad de Abel Ebezner cayó como un rayo en el banco. No sólo no desestabilizó la entidad, sino que la galvanizó. De repente, desde los predeles hasta los directores, todos tuvieron la sensación de que se les brindaba la oportunidad de llegar al cargo supremo. En todo el escalafón, los empleados redoblaron sus esfuerzos para ganarse el favor de los miembros del consejo. Nunca había sido el banco tan productivo. Nadie pedía bajas por enfermedad y la mayoría de personal renunció a las vacaciones. La sucesión suscitó tal frenesí que contagió al resto de la ciudad. El banco Ebezner era una de las principales instituciones de Ginebra, y su presidente figuraba entre las personalidades más destacadas. El hecho de que, por primera vez, la sucesión de la entidad no fuera hereditaria apasionaba a todo el mundo. Según iban transcurriendo las semanas, la excitación iba increchendo. Por fin llegó el mes de diciembre. Todo el mundo se moría por saber quién se sumaría a Ian, Benedict Hansen, Horace Hansen y Sr. Tarnogol en el consejo y presidiría el devenir del banco Ebezner. Así que aquel lunes 10 de diciembre, a las diez y media, cuando Michael Ebezner hizo por fin acto de presencia en la acera de la calle de la Corraterie, miró exultante el imponente edificio del banco que se erguía ante él. Contempló la fachada, orgulloso. Banco Ebezner y hijo, desde 1702 iba a llegar como protagonista. Lo sabía. Durante los próximos días, estaría en boca de todos, sería objeto de todas las atenciones. Sobre todo, tenía que mantener la cabeza fría y aparentar modestia. Repetir que, hasta el sábado, el consejo aún tenía abiertas todas posibilidades. Y, por supuesto, no decir que sabía desde tiempo atrás que iba a ser el presidente. No veía la hora de que llegase por fin el sábado. Sólo seis días de nada y ya sería algo oficial. Tenía que hacer gala de paciencia. Volvió a contemplar el frontispicio de su banco y respiró a pleno pulmón el aire estimulante del invierno. El sol brillaba sobre la nieve, el cielo estaba ahora de un azul cegador. Lamentaba no haberse levantado nada más despertarse. Tenía la intención de cerrar los ojos sólo un ratito y se había vuelto a quedar profundamente dormido. Como todo el mundo lo estaba esperando, todo el mundo iba a notar lo tarde que llegaba. No quedaba bien en el futuro presidente del banco privado más importante de Suiza llegar al trabajo a aquellas horas. Nunca llegaba pronto, pero aquello ya era el colmo. Por esta vez, recurriría a la excusa de la nieve, pero ya tenía el propósito de año nuevo. En cuanto lo eligieran oficialmente, sería de los primeros en llegar al banco todas las mañanas. Macker Ebezner cruzó la pesada puerta de entrada de la entidad, con sus dorados y arabescos, y entró con actitud de persona importante en el espacioso vestíbulo. Notó todas las miradas fijas en él. Detrás del mostrador, los pedeles lo saludaron con tono deferente. Buenos días tenga usted, señor Ebezner. Repitió el reducido coro inclinando levemente la cabeza. Macker notó enseguida que no lo miraban igual. De pronto, se sintió más importante que un papa. Todos aquellos con quienes se cruzó le dieron la enhorabuena, lo saludaron obsequiosamente y le hicieron guiños cómplices. No tardaría en ser el jefe de toda esa gente y en adelante le corresponderían todos los halagos. Los más aduladores llegaron incluso a decirle. Que tenga un buen día, señor presidente. Tomó el ascensor con un racimo de pelotilleros que rebulleron al verlo. Menudos lacayos. Pensó mirando aquel baile de sambito. Pero a él no se la daban. Algunos de esos cortesanos se habían dado la vuelta a la chaqueta en el último minuto, pensando de entrada que el consejo lo quitaría de en medio. Era consciente de que no siempre lo habían tomado en serio, sobre todo en el último año, por culpa de la decisión que había tomado su padre inmediatamente antes de morir. La voluntad de su daddy de que lo eligiera el consejo del banco en vez de nombrarlo directamente lo había apenado al principio. Habría preferido que su padre actuara como todos sus predecesores desde hacía 300 años y se hubiera limitado a entregarle la antorcha. A rey muerto, rey puesto, vamos. Y no tener que pasar por ese trámite de la elección. Pero había acabado por entender en qué se fundaba la última voluntad paterna. Era para asentar mejor su legitimidad. Iban a nombrarlo presidente por su talento, no por su apellido. Saldría reforzado. Su padre había pensado en todo. Al llegar a la quinta planta, Macker salió pavoneándose a la antesala de su secretaria, Cristina. Menudo recibimiento le iba a hacer. Pero Cristina lo recibió con cara consternada. Señor Ebezner, por fin ha llegado. Exclamó. ¿Qué le pasa, Cristina? Le preguntó Macker con cara de guasa. Parece que ha visto un fantasma. No sé cómo anunciárselo. ¿Anunciarme qué? Preguntó Macker, todo sonrisas. Si es por lo de mi nombramiento para la presidencia del banco, el periódico del fin de semana ya se encargó de informarme. Macker sonrió divertido y entró en su despacho mientras se quitaba el grueso abrigo de invierno. Cristina fue detrás de él y, al ver que seguía cortada, Macker frunció el ceño. Me preocupa, Cristina. Está muy pálida. Espero que no esté mala. Ella se decidió tras un breve titubeo. Señor Ebezner, no lo van a elegir a usted presidente del banco. ¿Pero qué me está contando? ¿No ha visto el periódico del fin de semana? Ese artículo está mal. Exclamó Cristina. ¿A quién van a elegir presidente es Aleph Lebovich? Esta frase atronó como un disparo. Macker se quedó aturdido por un momento. ¿Cómo dice? Que van a elegir presidente a Lebovich, repitió ella. Lo siento muchísimo, de verdad, será desgraciado. Susurró Macker. Quiso abalanzarse dentro del despacho de Lebovich para pedirle explicaciones, pero Cristina lo frenó en seco. El señor Lebovich no se ha presentado en el banco esta mañana, dijo. He intentado localizarlo por todos los medios sin conseguirlo. Estoy muy preocupada, tengo que hablar con él a toda costa. ¿No sabe usted dónde está? Macker, recobrando la compostura, adoptó una expresión indiferente. Tampoco es cosa de ir dándole falsas alegrías al pobre Lebovich. Ni por asomo va a convertirse en presidente del banco. ¿Por qué le ha dado por ir propagando rumores tan estúpidos? Sé quién es la fuente de información del periódico. Se trata de un miembro del consejo muy allegado a mí y que lleva meses asegurándome que es su primo Ian, Benedict Hansen. Lo interrumpió Cristina. ¿Cómo dice? Preguntó irritado Macker, que no soportaba que lo interrumpieran los subalternos. ¿Ese miembro del consejo que le están allegado es el señor Hansen, no? Preguntó Cristina. ¿Es Ian, Benedict? Sí, confirmó Macker. ¿Tiene algo que objetar? Esta mañana oí al señor Tarnogol hablar por teléfono con el señor Hansen. Le decía que no había que elegirlo a usted de ninguna manera, que eso iba en contra de los deseos de su padre. Por lo que pasó hace 15 años en Berbier. Dijo que su padre no se lo había perdonado nunca, que si hubiese querido que lo eligiesen a usted presidente, lo habría nombrado directamente. Por lo que entendida la conversación, el consejo se reunió el viernes y se puso de acuerdo para elegir a Lebovich. No, 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 la contradijo Macker. Ian, Benedict no me haría algo así. Eso mismo pensé yo, simpatizó con él Cristina. Así que me fui a esperar al señor Hansen delante de su despacho para preguntárselo y, por desgracia, había oído bien. Lo siento muchísimo, de verdad, señor Ebezner. Me parece de lo más injusto. Negándose a creer que todo aquello pudiera ser verdad, Macker salió disparado hacia el piso superior para interrogar en persona a su primo Ian, Benedict. Los despachos de los miembros del consejo estaban todos en la sexta planta del banco. Cuatro puertas consecutivas al final de un pasillo impresionante. La primera era la del despacho del presidente, vacante desde la muerte de Abel Ebezner. Luego, la del despacho del vicepresidente, que debería haber sido de Macker Ebezner en los últimos 15 años, pero que, por lo sucedido 15 años antes, ocupaba señor Tarnogol, un hombre en la sombra, misterioso, que casi siempre estaba de viaje entre Suiza y Europa del Este. A continuación venían los despachos de los otros dos miembros del consejo, a saber, Horace Hansen, de la rama segundona de primos de los Ebezner, y su hijo, Ian, Benedict Hansen, de unos 40 años, como Macker. Precisamente Ian, Benedict Hansen estaba dando vueltas arriba y abajo por su despacho, sin apartar los ojos de la puerta, temiendo que su primo Macker entrase por ella, furibundo, en cuanto lo avisara Cristina. Maldita fisgona. Renegaba en voz alta. Dos horas antes, al llegar al banco, se la había encontrado delante de su despacho. Nada más verlo, se le echó encima. ¿Es cierto? Le preguntó. ¿No van a elegir al señor Ebezner para la presidencia? Ian, Benedict se puso pálido. ¿Cómo lo sabe? Balbució. Caramba, Cristina. ¿Espía usted al consejo? Es intolerable. No sea ridículo, se defendió a ella. Más le valdría decirle al señor Tarnogol que fuera un poco más discreto si no quiere que sus secretos salgan a la luz. ¿Cómo puede hacerle una faena así a su primo? Eso no es asunto suyo, Cristina, recalcó Ian, Benedict con tono seco. Creo que se está usted extralimitando. Así que le agradecería que sea discreta y no se lo cuente a Macker. ¿Quiere que no diga nada? ¿Y que deje que se entere de la noticia el sábado por la noche, delante de todos los empleados del banco? Será humillante. No es tan sencillo. Y yo no puedo quedarme como si tal cosa. No tiene usted motivo alguno para revelarle nada. Está dejándose llevar por el afecto que le tiene, se sale por completo del ámbito profesional. Así que, por favor, Cristina, no se vaya de la lengua. Si no, la cosa tendrá serias repercusiones para usted, puede creerme. Que cada palo aguante su vela. Fue la conclusión de Cristina. Se fue con expresión desafiante y él la siguió con mirada aviesa hasta que llegó al ascensor. Menuda alianta. Guay, qué arrepentido estaba de haberla contratado para el banco. Y todo por ser servicial. Primero, le encontró un puesto a medida. Luego, ella pidió quedarse en la antesala, alegando que no podría trabajar como es debido si estaba con todas las demás secretarías en una oficina común. Él había dicho amén a todo para ser complaciente y así era como se lo agradecía. La puerta del despacho de Ian, Benedict se abrió de pronto violentamente y apareció Macker. Ian Bene, dime que no es cierto. Dime que no es Alevovich a quien va a elegir el consejo para presidir el banco. De verdad que lo siento muchísimo, lamentó Ian, Benedict mirando al suelo. En la habitación se hizo un silencio glacial. Macker, conmocionado, se desplomó en un sillón y cerró los ojos como para aislarse de la insoportable realidad. Quedaba fuera de la presidencia del banco familiar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! ¿Qué diría la gente? ¿Qué diría su mujer? Hasta este día, si en Ginebra era un personaje importante, había sido gracias a su condición de heredero del banco Ebecner. Pero a partir de ahora, apartado por su padre, apartado por sus pares, sería el hazme reír de toda la ciudad. Todo su mundo se venía abajo. No le corresponderían ni honores ni reverencias. Se acordó de la gran sala del consejo, el Santa Santorum, donde había imaginado su retrato, presidiéndola al lado del de su antepasado, Antiochus Ebecner. Y se preguntó qué habría pensado Antiochus Ebecner de todo aquello. Antiochus Ebecner había fundado el banco Ebecner en Ginebra en 1702. Para tal empresa, había pedido financiación a una rama segundona de la familia, los Hansen, unos primos espantosos, de la cofradía del Puño Cerrado, que habían escapado de Francia a Suiza después de la matanza de la noche de San Bartolomé. Aunque, en opinión de Ebecner, habría sido mejor que no sobrevivieran porque, en vez de prestarle el dinero, exigieron a cambio una participación en el banco. A Antiochus no le quedó más remedio que cederle unas participaciones al primo Hansen mientras él seguía controlando la mayoría. Pero no se fiaba de él y, para prevenir un golpe de estado dentro de su propio banco, Antiochus decidió crear un consejo de propietarios y le cedió casi la mitad de las participaciones a su hijo Melchior, para que ocupase un puesto como vicepresidente legítimo, darle una formación y permitir que tomase las riendas de la entidad tras morir él. Aunque sus participaciones siguieran siendo minoritarias, el primo Wilfried, para evitar verse en una situación de dos contra uno, exigió la potestad de hacer otro tanto y le cedió la mitad a su hijo mayor, que entró a su vez en el consejo. Tras lo cual, para acabar con la guerra intestina que empezaba a perjudicar la reputación del banco, Antiochus y Wilfried llegaron al acuerdo de que el consejo del banco constaría sólo de cuatro miembros propietarios de la totalidad de las participaciones. Dos Ebezner, padre e hijo, que serían socios mayoritarios. Y dos Hansen, que seguirían siendo minoritarios y recibirían pingües dividendos para compensar su situación subalterna. De este modo los Ebezner pudieron conservar un control total del banco, cediéndose las acciones de padres a hijos y de generación en generación, mientras los Hansen, considerados como una rama inferior de la familia, quedaron condenados a seguir en un segundo plano. A lo largo de diez generaciones, la excelente fecundidad de la familia permitió a los Ebezner no tener que interrumpir nunca el ciclo que inició Antiochus en 1702, pues todos los presidentes tuvieron al menos un descendiente varón, patriarcado obliga. Así ocurrió hasta la llegada de Auguste, el abuelo de Macker, que, al convertirse en presidente del banco, entregó la vicepresidencia a su hijo Abel, el padre de Macker. Y cuando el abuelo Auguste falleció, Abel ofreció con la mayor naturalidad su puesto de vicepresidente del consejo a su hijo único, Macker, que contaba entonces 26 años. Esto había sucedido 15 años antes, Macker lo recordaba como si fuera ayer. En aquella época, el tradicional gran fin de semana anual en el Palas de Berbier llevaba ya muchos años celebrándose y fue con tal ocasión, durante el baile del sábado por la noche, que era el momento culminante del fin de semana, cuando recibió en presencia de todos y de mano de su padre la parte de acciones que le correspondía y lo ascendía, según la norma establecida 300 años atrás por Antiochus Ebezner y Wilfried Hansen, a la categoría de vicepresidente del consejo. Pero Macker Ebezner nunca tuvo ocasión de sentarse en el consejo porque tuvo la mala idea, por un motivo que nadie entendió nunca, de ceder sus acciones a un tal señor Tarnogol, un hombre de negocio sin escrúpulos oriundo de San Petersburgo y deseoso de invertir dinero en Suiza. Por descontado, cuando Abel Ebezner se enteró de la noticia no reparó en medios para recuperar las acciones de su hijo. De entrada recurrió a los tribunales, sin éxito, pues la venta se había realizado legalmente. Intentó entonces negociar, dispuesto a ofrecer una cantidad astronómica para recuperar las preciadas acciones, pero señor Tarnogol la rechazó. Y así se convirtió en miembro del consejo en el lugar de Macker E, por si fuera poco, en calidad de vicepresidente, tras tocando el orden establecido desde hacía 300 años por Antiochus Ebezner, que lo había previsto todo para garantizar la perenidad de su apellido en el banco salvo la posibilidad de que un Ebezner pudiera un día vender su participación. La voz del primo Ian, Benedict devolvió a Macker a su triste realidad. Lebovich es el más indicado para dirigir este banco, dijo. Hay que rendirse a la evidencia. Sus resultados son excepcionales y los clientes besan por donde pisa. He tenido un año malo, es verdad, admitió Macker, pero sabes muy bien por qué. La muerte de mi padre en enero, su decisión de no nombrarme directamente sucesor, o su decisión de no nombrarte en absoluto, se atrevió a decir Ian, Benedict. ¿Qué estás insinuando? Creo que tu padre nunca te perdonó lo que hiciste hace 15 años. Pero, vamos a ver, ¿en qué estabas pensando aquel día? Da lo mismo, no lo entenderías. Pero cuando me lo vas a contar de una maldita vez. ¿Eres consciente de lo que hiciste, al menos? Rompiste el pacto de los Ebezner, cediste tus acciones. Y tú llevas todo el año mintiéndome, lo acusó Macker, al asegurarme que me iban a elegir presidente del consejo. Para, al final, apuñalarme por la espalda. Yo creía que éramos amigos. No te he traicionado, Macker. Sostuvo Ian, Benedict. Nunca te he mentido. Ya en el mes de enero el consejo decidió que tú serías el sucesor de tu padre. Estábamos todos de acuerdo. El presidente ibas a ser tú, no cabía la menor duda. No sólo por la voluntad de mantener la tradición, sino también para enviarles una muestra de estabilidad a los clientes. Pero es que tus resultados no han dejado de bajar, Macker. Durante todo el año. Y yo he hecho cuanto he podido para ayudarte, te he defendido con uñas y dientes. En junio, cuando el consejo se preocupó por tus malos resultados semestrales, hice que contratasen a una asistente más, exclusivamente para ti. Una asistente para Lebovich y para mí. Matizó Macker. Bueno, sabías de sobra que la contrataron para ti, para ayudarte a levantar cabeza. Para no humillarte, dijimos que era un refuerzo para Lef y para ti porque teníais muchos clientes. Pero si es Lebovich quien más recurre a ella. Pues entonces eres idiota. Dijo airado Ian, Benedict. No sabes sacar partido a tus recursos. Razón de más para no encomendarte un banco entero. El cambio de tono de Ian, Benedict impactó a Macker. Pero la semana pasada, después de la última reunión del consejo, me aseguraste que iba a ser yo, dijo con voz ahogada. El miércoles pasado eras tú, efectivamente, el consejo te había elegido a ti, confirmó Ian, Benedict. Nunca te he mentido. ¿Y entonces qué pasó? El viernes por la mañana, señor Tarnogol quiso vernos a mi padre y a mí. Urgente, nos dice. Ibai nos enseña un informe que ha elaborado sobre ti. ¿Un informe? ¿Y qué incluía? Tus resultados anuales. Catastróficos. Y cartas de clientes descontentos. Tienes muchos clientes que han cambiado de gestor o han cambiado de banco, Macker. No teníamos ni idea. Escucha, Ian, Benedict, la he cagado, he tenido un mal año, es verdad. Pero hasta entonces, mi carrera ha sido intachable. Soy el mayor gestor de patrimonio del banco. Lebovich y tú sois los mayores gestores de patrimonio del banco, puntualizó Ian, Benedict. Pero ni siquiera en tus mejores años has llegado a estar a su altura. Bueno, total, que Tarnogol nos enseña las cifras, Ibai nos dice que se lo ha estado pensando detenidamente y que cree que estamos cometiendo un tremendo error al querer nombrarte presidente a toda costa, a pesar de que todas las alarmas están en rojo. Que siempre habíamos coincidido en nombrarte a ti por seguir la tradición, pero sin pensar en el interés del banco. Y entonces insiste en que tu padre debía de tener un buen motivo para no querer entregarte las riendas del banco. Y que por eso hay que elegir como presidente a Lef Lebovich. ¿Y no me defendiste? Pues claro que te defendí, aseguró Ian, Benedict. Entonces, ¿por qué no me has avisado de lo que estaba pasando? Porque he tenido que enterarme de todo esta mañana por boca de mi secretaria. Intenté avisarte, se justificó Ian, Benedict. El viernes no estuviste en el banco en todo el día y no había forma de localizarte por teléfono. Estaba de viaje, explicó Macker. ¿Por algo del banco? Sí. ¿Dónde fuiste? Por miedo a que fuera una pregunta trampa, Macker prefirió no mentir. A Madrid. No tienes ningún cliente español, Macker. Y de hecho, ese es el punto más importante del informe de Tarnogol contra ti. Ha descubierto que llevas años viajando a costa del banco a países donde no tienes clientes. Tres días antes en la sala del consejo, Horace y Ian, Benedict miraban, atónitos, los documentos que Tarnogol había dejado encima de la mesa. Decenas de páginas suministradas por el departamento de contabilidad. No les quería contar nada antes de haber reunido todos los datos, explicó Tarnogol. No quería que pensaran que estaba montando una campaña de desprestigio contra Macker. Pero es un momento crítico. Porque el hombre al que quieren nombrar presidente lleva años robándole al banco a base de costearse viajes carísimos por toda Europa sin ninguna justificación. ¿Se lo ha comentado a Macker? Preguntó Ian, Benedict. Me hubiese gustado que estuviera aquí, con nosotros, para explicarse. Lo malo es que no ha venido al banco esta mañana. Está en Madrid, lo sé porque, como pueden ver en este extracto, el banco ha pagado unos billetes de avión en clase business y el alquiler de un piso para el fin de semana. Pero resulta que Macker nunca ha tenido ningún cliente madrileño. Ni sabe una palabra de español. Pueden remontarse a años anteriores. Londres, Milán, Viena, Lisboa, Moscú, Copenhague y me dejo algunas. Estamos hablando de gastarse cantidades astronómicas sin ninguna justificación. Horace y Ian, Benedict estudiaron detenidamente los documentos, para tomar conciencia del alcance de los gastos. Habráse visto el muy pagando a nuestra costa suites en el Hotel Grande Bretagne de Atenas, el Bayerischerof de Múnich, el Plaza Atenee de París, dijo Horace, con tono asqueado. Siempre en fin de semana, siempre en los mejores hoteles y los mejores restaurantes, añadió Tarnogol. Macker mete la mano en la caja para darse la gran vida. ¿Cómo se explica que nadie lo haya notado en todo este tiempo? Preguntó Horace. ¿Se cree que los empleados de contabilidad iban a ponerle pegas al futuro presidente del banco por no justificar las notas de gastos? Contestó Tarnogol. No están tan locos. Créame, se habían dado cuenta de sobra de que la cosa no estaba clara, pero prefirieron barrerla debajo de la alfombra. ¿Será que Macker tiene una doble vida? Se preguntó Ian, Benedict. ¿Estará engañando a Anastasia? Eso es lo de menos, objetó Horace. Macker puede hacer lo que le plazca en privado, pero no con el dinero del banco. El dinero que ha robado es nuestro. ¿Debo interpretarlo como que se replantea su decisión? Preguntó Tarnogol. Y tanto que sí. Confirmó Horace. Voto por Lev Levovich. Ya es hora de que los Ebezner dejen de actuar como si el banco les perteneciera. Mientras escuchaba el relato de su primo, a Macker le entraron sudores fríos. Había cometido un error muy burdo al pagar esos viajes por medio del banco. Pero, hombre, Macker, ¿en qué estabas pensando? Voy a devolverlo todo, aseguró. Hasta el último céntimo. Organízame una reunión con Tarnogol y tu padre, y se lo explicaré todo. Yo que tú esperaría un poco. He hablado con ellos por teléfono esta mañana. El artículo de la Tribune que anunciaba tu nombramiento no les ha hecho ninguna gracia, como te podrás imaginar. ¿Por qué has tenido que fanfaronear con los periodistas si aún no es cosa hecha? A Macker se le cayó el alma a los pies. Yo. No fui yo quien avisó a la Tribune, por Dios. ¿Por qué iba a hacer algo así? Yo qué sé. En cualquier caso, tu elección está en el aire. Pero que soy un Ebezner, por amor de Dios. Exclamó Macker. Es mi apellido el que está escrito en la fachada de este banco. Y ya serías el presidente de este banco si no le hubieras largado tus acciones a Tarnogol hace 15 años. Solo puedes culparte a ti mismo. Macker le echó una mirada sombría a su primo. Pues no se ponía a darle lecciones, el muy chupapollas. Y pensar que cuando Ian, Benedict había entrado en el banco él había sido su ángel de la guarda. Siempre había estado cuando lo necesitaba, siempre dispuesto a ayudarlo, siempre dispuesto a sacarle las castañas del fuego con los clientes cuando las cifras no eran buenas y había que hacer algún apaño. Y luego, un buen día, el abuelo Hansen se muere y el primo Ian, Benedict sube disparado a la última planta, para ocupar la segunda silla de los Hansen en el consejo. Y de repente, el señor empieza a hacerse el importante y apabonearse por los pasillos del banco. Aunque se moría de ganas de replicar en tono belicoso, a Macker le pareció preferible abstenerse. Decidió probar suerte tirándose un farol. ¿Pero tú qué te has creído, Ian Bené? ¿Que voy a dejar que me la coléis? Poco me conoces. Voy a invalidar esta elección. ¿Te crees que me he pasado un año de brazos cruzados, esperando para saber si el consejo me nombraba presidente? ¿Te crees que me he conformado con poner mi destino en tus manos y las de tu padre Tarnogol? Llevo un año preparándome para contraatacar. ¿Cómo que para contraatacar? Preguntó Ian, Benedict, con un asomo de preocupación en la voz. Macker miró a su primo de arriba abajo y guardó un silencio misterioso. No sólo para pensar lo que iba a decir sino también para paladear el dominio que siempre había ejercido sobre Ian, Benedict. Sería una imprudencia contártelo, dijo al fin. Ala, que pases un buen día. Hizo a demanda marcharse pero, tal y como se esperaba, su primo lo detuvo. Espera, Macker. A mí me puedes contar lo que sea. Nunca te he dado motivo para dudar de mi confianza. Tenía intención de contarte todo esto hoy. Llevo defendiéndote con uñas y dientes en las sesiones del consejo desde que empezó el año. Macker asintió, como si Ian, Benedict acabara de convencerlo. Entonces soltó. Va a haber una purga interna en el banco. ¿Una purga? No me gusta nada esa palabra, se preocupó Ian, Benedict. Y con razón, contestó Macker, hundiéndose un poco más en el embuste. Resulta que hace un año que tengo a varios abogados trabajando de consuno. Se han estudiado el caso a fondo y en secreto, hasta encontrar la forma de neutralizar la última voluntad de mi padre. Y resulta que han descubierto en qué falla. Su testamento no tiene ningún valor jurídico. Da igual lo que decida este consejo de pacotilla, solo tengo que llevar el asunto a los tribunales y el voto quedará revocado. Yo me convertiré en el accionista mayoritario del banco y, por tanto, en presidente. ¿Por qué no me lo contaste antes? Macker le dedicó una sonrisa entre angelical y malévola. Primero, porque tenía la esperanza de que el consejo me fuera fiel y de ese modo hacer una transición suave, por el bien del banco. No quería empezar agitando las aguas sin necesidad. Y en segundo lugar, me ha dado ocasión de comprobar quién me sería fiel y quién me apuñalaría por la espalda. Que tu padre y Tarnobol disfruten mientras puedan, en cuanto me haga con el poder, los pondré de patitas en la calle, y con ellos, a todas las cucarachas que no han creído en mí desde que murió mi padre y me han faltado al respeto. Una purga he dicho. Yo siempre te he apoyado, le recordó Ian, Benedict, preocupado porque no le salpicara. Ya lo sé, querido primo. No lo olvido. Pero vas a tener que seguir esforzándote para que yo llegue a la cima. Todavía no está hecha la jugada, dijo Ian, Benedict, tras pensárselo un momento. La presidencia está entre Levovich y tú, y es verdad que él tiene casi todas las de ganar. Pero todo puede cambiar aún. El consejo no tomará la decisión definitiva hasta este sábado a media tarde en un salón del Palace de Berbier. De aquí a entonces, todo es posible. Al oír estas palabras, Macker sintió renacer los ánimos y atisbó una luz de esperanza. Si lo he entendido bien, dijo, todavía me quedan cinco días para convencer a Sr. Tarnobol de que me vote. Si consigues convencer a Tarnobol, lo animó Ian, Benedict, habrás ganado la partida. Mi padre votará lo mismo que él. Y mi voto ya sabes que lo tienes. De pronto, Macker vio el cielo abierto. Le bastaba con convencer a un hombre nada más para que lo eligieran por unanimidad. Gracias por tu apoyo, querido Ian, Benedict, dijo con tono repentinamente magnánimo antes de volver a su despacho para reflexionar tranquilo sobre cómo convencer a Tarnobol. Al llegar a la antesala, vio a Cristina abrigándose para salir. Se marcha, Cristina. Voy al Hotel de Svergues, le comunicó ella. Sigo sin noticias del Sr. Lebovich. No es propio de él no avisar. Está ilocalizable. He hablado incluso con el conserje del Hotel de Svergues, pero me dice que no contesta nadie y que no lo ha visto salir esta mañana. Es como si hubiera desaparecido. El conserje se niega a mirar en su suite porque es la política del hotel, según dice. A lo mejor ha ocurrido algo grave. Al oírlo de algo grave, a Macker se le iluminó la cara. Si a Lebovich le había dado un ataque repentino en el cuarto de baño, él sería presidente sin tener que convencer a Tarnobol. La vida no estaba tan mal, a fin de cuentas. Le entraron ganas de salir corriendo hacia el Hotel de Svergues y descubrir personalmente el cuerpo convulso tirado en el suelo de mármol. Pero mejor ir sin prisas. Lo suyo era que se quedase, como poco, paralítico de por vida. Sería una estupidez que la ambulancia llegase a tiempo. Tras comprobar que su reloj solo marcaba las once y cuarto, Macker decidió que Lebovich se merecía yacer en el suelo o al menos otros 45 minutos. No va usted a ninguna parte, Cristina, decretó entonces. La necesito aquí, es el peor momento para largarse por ahí. Ella se quitó el abrigo de mala gana. Tendría que haber mentido, alegando que tenía cita con el médico. Error de principiante. Dudó si pedirle a algún compañero que fuera a ver en su lugar qué estaba pasando en el Hotel de Svergues, pero decidió que no. Si alguien se enteraba de esa iniciativa, se le podía volver en contra. Debía limitarse a su papel de secretaria. Macker notó nerviosa a Cristina. Le prometo que si de aquí a las doce seguimos sin saber nada de Lebovich, iré personalmente al Hotel de Svergues y le ordenaré al conserje que me abra la suite. Y ahora, a trabajar. Cristina asintió. De todas formas, no le quedaba otra que obedecer. Se puso a clasificar la correspondencia del día, empezando por hacer un montón con los diversos periódicos que Lebovich recibía y leía a diario. El Financial Times, Le Figaro, el Neuefrey y Epresse, el Corriere Bellasera y la Tribune de Geneve. Al echar un vistazo a la primera plana de este último, se enteró de que ese mismo día se celebraba una importante cumbre en las Naciones Unidas sobre la situación de los refugiados en el mundo, con presencia de presidentes y jefes de gobierno del mundo entero. Abrió luego las cartas del día y tomó constancia de su contenido antes de poner la fecha de recepción para el seguimiento administrativo. Le llevó el correo a Macker, que se quedó contemplando con desaliento cómo las cartas se le iban amontonando delante en dos pilas que Cristina incrementaba cada día un poco más. Macker pensó que Ian, Benedict tenía razón. Había pecado de negligencia con su trabajo durante todo el año transcurrido. Había dejado que lo desbordase por completo. Ya era hora de reaccionar. Tenía que ponerse manos a la obra ipso facto. Si Tarnogol se enteraba de que no contestaba el correo o, peor aún, si se pasaba por su despacho y veía esos montones de cartas atrasadas, seguro que le causaría una pésima impresión. Por la puerta abierta del despacho, Cristina miró a su jefe con cariño. Macker de Bezner le caía muy bien. Entregado y rebosante de buena voluntad, pero con esa leve desgana de quienes no han tenido que luchar para llegar a la cima. Nunca había tenido que hacer nada personalmente. Le había bastado con su apellido para entrar en el banco por la puerta principal y había ascendido a velocidad de vértigo a gestor de patrimonio sin tener que demostrar nada y, de propina, en una época en que las bolsas daban casi todo el trabajo hecho. Cristina lo compadecía. No se merecía algo así. Sobre todo, no merecía que lo apartasen de la presidencia del banco. Era un hombre dulce y afable que siempre se mostraba atento, tenía un cumplido para cada uno y todo lo maravillaba. Le tenía mucho cariño. Al empezar a trabajar en el banco, no podía ni imaginarse que Leff y Macker iban a cautivarla, cada cual en su estilo. Y a veces tenía que reprimirse. Ian, Benedict había decidido contratarla por un motivo muy concreto y no debía olvidarlo. Tenía que seguir portándose como una profesional. No poner en riesgo su puesto de trabajo. Las doce en punto. Macker salió del despacho arropado en el largo abrigo de invierno. Allá voy, anunció como si fuera una misión peligrosa. Lo acompaño, decidió Cristina levantándose de la silla. No, la disuadió con firmeza Macker. Tiene que quedarse en su puesto por si llama Lebovich. Le daré un telefonazo en cuanto tenga novedades. Macker salió del banco y bajó por la calle de la corretaria hasta llegar a la plaza de Bel-Air. Fue siguiendo luego el muelle de Bezán Sonugues hasta el puente peatonal de Les Berges. Se detuvo y disfrutó del paisaje nevado. El cielo azul reflejado en el lago, las montañas con la ciudad a sus pies, la isla Russo y, al fondo, el penacho del jet de au que se alzaba como un estandarte. Al otro extremo del puente se erguía el Hotel de Sberges. Macker admiró la majestuosidad del edificio. Sin sospechar ni por un momento lo que estaba ocurriendo en él. 7. Al servicio de la confederación en la quinta planta del Hotel de Sberges, en la suite 515, que ocupaba todo el año, Lef Lebovich se estaba anudando la corbata mientras miraba por la ventana el lago alemán que se extendía ante él. Estaba pensativo. Pensaba en ella. Sólo podía pensar en ella. Se preguntaba si había ido a pasar el fin de semana con él porque lo quería de verdad o porque se aburría. Se ajustó la chaqueta del terno, comprobó la precisión del nudo Windsor en un espejo y aprovechó para contemplar su apostura insolente. En una bandeja de plata había una jarra de café de filtro. Lef Lebovich se sirvió una taza pero sólo tomó un sorbito. Iba muy retrasado, tenía que irse. Cogió la cesta de croissants que había pedido poco antes y se encaminó hacia el cuarto de baño. En una bañera gigantesca con vistas a la ciudad, se solazaba una mujer, absorta en sus pensamientos. Había tomado una decisión. Aunque estaba locamente enamorada de él, tenía que romper antes de que las cosas fueran demasiado lejos. No podía permitirse continuar con esa relación adúltera. Si llegara a saberse, resultaría de lo más humillante para su marido y a Lef le traería problemas en el banco. Con lo que había trabajado para llegar donde estaba, valía más dejarlo todo ahora mismo. Antes de que sus vidas acabasen destrozadas. Se le partía el corazón, pero era lo mejor para todo el mundo. En ese momento, Lef apareció en el cuarto de baño, vestido como un príncipe. Ella no pudo por menos de admirarlo. Llevaba en la mano una bandeja con café y croissants, que dejó en el borde de la bañera. El desayuno está servido, señora, dijo sonriente. Aunque, dada la hora que es, puedo pedirte un almuerzo si lo prefieres. Yo, por desgracia, he de irme corriendo, voy ya tardísimo. Pero quédate todo lo que quieras. Estás en tu casa. Ella clavó en él los ojos azules y dijo, procurando sonar seca. Se acabó, Lef. Pareció muy sorprendido. ¿Qué quieres decir, Anastasia? Quiero decir que rompo contigo. Se acabó. Lebovich recibió esas palabras con una carcajada luminosa. No puedes hacer eso, dijo, divertido. ¿Y por qué no? Se extrañó ella. Porque nos queremos, Anastasia, contestó él como si fuera obvio. Nos queremos de toda la vida. Nos queremos como nunca hemos querido. El amor que nos une es lo único que da sentido a nuestras vidas. Sin negar el argumento, ella lo rebatió con tono irritado. Tengo un marido, Lef. Y no tengo la menor intención de hacerle daño. No puedo pasar el fin de semana en tu hotel cuando a ti te apetezca. La gente acabará por vernos y se enterará toda la ciudad. Ya sabes lo deprisa que corren aquí los rumores. Y te traerá problemas muy serios. Él hizo una mueca desdeñosa. Me traen al pairo los problemas. No antepondré mi carrera a nuestros sentimientos. Ella notó que él le iba ganando terreno y que acabaría convenciéndola. Se obligó entonces a mostrarse hiriente. ¿Qué sentimientos? Replicó. Yo no te quiero, Lef, mintió. Si te hubiera querido, serías tú con quien me habría prometido hace 15 años. Su primera reacción fue quedarse callado, encajando el golpe. Luego dijo, con voz muy sosegada. Te propongo que cenemos juntos esta noche y que lo hablemos tranquilamente. No, no. No volveremos a vernos. No quiero seguir. ¿Te enteras? Ya no quiero. No era una pregunta, sino una afirmación. Estoy deseando volver a verte dentro de un rato. Digamos que aquí a las 8. Te he dicho que no, Lef. Exclamó Anastasia. Salió de la bañera, dejando al aire un cuerpo perfecto, y se envolvió en un albornoz. Agarró el móvil que estaba encima del tocador y marcó el número de su marido, que descolgó al primer timbrazo. Se esforzó por poner voz tierna y amorosa. ¿Cómo estás? Le pregunto. Sí, yo también te he echado mucho de menos mi fin de semana. No, no ha estado bien. No quiero volver a ver nunca más a esta amiga. Da igual, ya te contaré. Oye, me apetece cenar contigo esta noche, como dos enamorados. Te dejo que elijas el restaurante, sorpréndeme. Yo también. Hasta dentro de un rato, lo estoy deseando. Anastasia colgó al tiempo que le lanzaba a su amante una mirada satisfecha. Esta noche vas a cenar solo, Lef, le dijo. Como acabas de oír, mi marido y yo salimos juntos. Lef no se inmutó. Hasta esta noche, Anastasia. Aquí a las ocho. Saber que voy a verte dentro de unas horas me hace muy feliz. Dicho lo cual, se marchó y bajó al vestíbulo del hotel donde lo estaba esperando Alfred Agostinelli, su chofer. Buenos días, Alfred, lo saludó Lef amistosamente. ¿Cómo está en este día tan hermoso? Bien, señor, gracias, contestó Agostinelli dándole escolta hasta el coche. ¿Y usted? Flotando en una nube, Alfred. Estoy perdidamente enamorado. ¿Usted, señor? Dijo Agostinelli, divertido. Pero si me había jurado que el amor no existía y que no se enamoraría nunca. Es tan maravillosa, Alfred. El chofer arrancó y el coche tomó por el muelle en el preciso momento en que Michael llegaba al hotel de Svergues. No se cruzó con ellos de milagro. Dentro del vehículo, Agostinelli preguntó. ¿Al banco, señor? No, vamos al Palacio de las Naciones, querido Alfred. Están en las Naciones Unidas con la cumbre sobre los refugiados. Pero lo primero es telefonear a Cristina. Se me olvidó por completo avisarle de que esta mañana no iba a ir al despacho. La pobre ha debido de preocuparse. La cumbre sobre los refugiados en las Naciones Unidas, repitió en voz alta Cristina, como si fuera algo evidente, al colgar el teléfono. Lebovich acababa de llamarla. Con el ajetreo del día, se le había olvidado avisarle. Se sintió muy tonta por haberse preocupado. Y eso que había leído en primera plana de la Tribune de Geneve que se celebraba esa cumbre en las Naciones Unidas. Se le tenía que haber ocurrido que Lebovich acudiría. Acto seguido, marcó el número de móvil de Macker y lo pilló justo cuando estaba llegando a la quinta planta del hotel, escoltado por el conserje, a quien había convencido para que lo acompañase a abrir la suite de Lebovich. Falsa alarma, le dijo Cristina. Todo va bien. Acabo de hablar con el señor Lebovich, está en las Naciones Unidas. Ah, ya ve que no había ningún motivo para preocuparse. Contestó Macker con voz jovial. Precisamente estaba yendo hacia su suite. Macker le hizo una seña al conserje de que el misterio estaba aclarado y los dos deshicieron lo andado. Parece usted de mejor humor, señor Ebezner, comentó Cristina. Esta noche toca cena romántica con Anastasia, explicó él con tono regocijado. Puedo pedirle que me reserve una mesa en Lelion Dor de Cologne. Mesa para dos con vistas al lago. Macker y el conserje volvieron al ascensor. En el momento en que se estaban cerrando las puertas de la cabina, a pocos metros se abrió la puerta de la suite de Lebovich y salió Anastasia. En el ascensor, Macker miró al conserje fingiendo una benevolencia que apenas disimulaba su sentimiento de superioridad. Se sentía importante. Él, el futuro presidente del banco Ebezner, que llevaba a su mujer a Lelion Dor, uno de los mejores restaurantes de Ginebra. Mesa con incomparables vistas al lago alemán. Seguro que cuando llegasen al restaurante todo el mundo se quedaría mirándolos. Se notaba animadísimo y ya se imaginó cómo iba a convencer a Tarnogol para que lo nombrase presidente. Como era la hora de almorzar, se encaminó hacia el bar del hotel para comer algo. Entró en el preciso instante en que Anastasia aparecía en el vestíbulo para marcharse del hotel rápidamente. Macker pidió una mesa apartada. Necesitaba pensar con tranquilidad, muy decidido a dar con una estrategia para convencer a Tarnogol de que lo nombrase presidente. Se acordó entonces de lo que había llevado a cabo en los últimos 12 años en el mayor secreto y se dio cuenta, una vez más, de que en el banco Ebezner desperdiciaba sus aptitudes. Todo por culpa de su padre. Él era el motivo de que fuera a psicoanalizarse dos veces por semana. Su padre lo había considerado siempre un inútil. En su lecho de muerte, un año antes, Macker había estado a punto de revelarle su secreto. Para que se enterase de quién era él de verdad. Pero, en el último momento, le faltó valor. Por miedo a que su padre no lo creyera, seguramente. Desde entonces lo estaba lamentando y revivía in mente esa escena que nunca había ocurrido. Le habría dicho, ¿sabes, papá? Desde hace 12 años no soy sólo un banquero. Llevo una doble vida y nadie sospecha lo que me dispongo a revelarte. Se imaginaba la cara atónita de su padre al enterarse de su secreto. Al pensar en eso, observó a los demás clientes del restaurante y le hizo gracia que ninguno de ellos pudiera sospechar que, con su apariencia de banquero apacible y elegante, trabajaba para el servicio de inteligencia suizo. Todo aquello sonaba a novela de espías. De hecho, se le ocurrió que las notas que había tomado en su libreta serían una base estupenda para unas memorias. Se publicarían cuando tuviera una edad avanzada y se hubiera jubilado como presidente del banco, pero antes de morir para tener oportunidad de contemplar la repercusión de su libro. Se imaginaba los titulares de los periódicos. Macker Ebezner, presidente del banco Ebezner y miembro del servicio de inteligencia. Pero Macker descartó enseguida sus fantasías. No le dejarían contar nada. Desde hacía 12 años, usando como tapadera sus viajes de negocios al extranjero, llevaba a cabo por cuenta del gobierno suizo misiones de inteligencia. Más concretamente, operaba por cuenta de la P-30, un servicio vinculado al Departamento de Defensa y financiado con dinero, del que nadie sabía nada, ni siquiera la poderosa Comisión Parlamentaria de Inteligencia, y que dependía directamente del Consejo Federal. El origen de la P-30 era un programa secreto ideado por la OTAN durante la Guerra Fría. Ante el temor de que los ejércitos del Pacto de Varsovia invadieran la Europa Occidental, los países de la Alianza organizaron, cada cual por su cuenta, redes clandestinas de civiles entrenados para poder resistir ante una ocupación del bloque del Este. De Portugal a Suecia, se crearon células durmientes por todas partes. Estaban el log griego, el gladio italiano, el plan parsifal de los franceses, el comité P en Bélgica y, en Suiza, la P-26. Al gobierno helvético le pareció muy inspirador este modelo, y se le ocurrió adaptarlo para defender sus propios intereses en el extranjero. Así fue como se creó la P-30, cuya misión consistía en enviar a civiles a cumplir las misiones de inteligencia gubernamentales. Mientras los agentes de los servicios de inteligencia tenían que fabricarse una identidad partiendo de cero, con las dificultades y las trampas propias de esta actividad, los ciudadanos de a pie que componían los efectivos de la P-30 podían llevar a cabo operaciones delante de las narices de todo el mundo sin tener que inventarse un alias ni mentir, puesto que su tapadera era su existencia real. Macker, en su calidad de directivo de banca y con la excusa de sus citas de negocios, podía viajar sin despertar sospechas. Desde que lo reclutaron, había trabajado en la división económica de la P-30, recogiendo valiosas informaciones sobre las intenciones de los países de Europa que estaban hartos de que sus contribuyentes se zafaran de los impuestos escondiendo su dinero en las cajas fuertes de los bancos helvéticos. Era un asunto espinoso que le habían encomendado a la P-30 porque los países implicados eran vecinos y aliados con los que Suiza no tenía intención alguna de enemistarse enviando a miembros del servicio de inteligencia oficial. Así fue como Macker se recorrió Europa de punta a punta arramblando con información en todo tipo de encuentros y congresos oficiales sobre nueva legislación bancaria, paraísos fiscales o incluso cooperación fiscal internacional. Escuchando, apuntando y grabando. Entre dos ponencias se había dedicado a establecer contacto con altos funcionarios, embajadores, abogados comerciales y empleados de hacienda locales. Esas prácticas no exponían a Macker a riesgo alguno. Si despertaba sospechas, si lo interrogaba la policía, lo tomarían por un directivo emprendedor de la banca que intentaba ganar clientes. Ni escándalos de Estado ni incidentes diplomáticos que pudieran empañar la imagen de Suiza, el país de la cortesía y la buena educación, custodio de las convenciones internacionales, madre patria de la gente madrugadora e industriosa. Aunque investigaran a Macker a fondo, sería imposible relacionarlo con ningún organismo gubernamental. En aras de la seguridad y el anonimato, su única relación con la P-30 era un agente bernés, con acento alemán y apellidado Wagner, con quien quedaba en lugares públicos. Aparte de eso, no sabía nada del funcionamiento de la P-30, ni siquiera dónde estaba su cuartel general en Berna. Se trataba de una estructura completamente impermeable e indetectable. Para Macker, la aventura de la P-30 había empezado en un discreto salón privado del banco Ebezner al que Wagner, haciéndose pasar por un cliente nuevo, había ido a conocerlo y a reclutarlo. Era la única vez que Wagner había ido al banco. Aquel día, en cuanto se quedaron solos, Wagner le explicó que no estaba allí para abrir una cuenta, sino que lo enviaba el gobierno suizo. Suiza lo necesita, le dijo a Macker. Tiene usted que hacernos un favorcillo. Se había limitado a hablar de un favor, sin mencionar, por supuesto, ni la P-30 ni nada por el estilo. Le explicó entonces que entre el Reino Unido y Suiza se estaba incubando un conflicto diplomático menor. Scotland Yard sospechaba que Rajiv Singh, un diamantista indio afincado en Londres, utilizaba su negocio para blanquear dinero procedente del tráfico de armas. Los ingleses sospechaban que el dinero pasaba por una cuenta abierta en el banco Ebezner y, entre bastidores, presionaban a Suiza no sólo para que lo confirmara, sino sobre todo para tener conocimiento de las transferencias. Berna se negaba a obligar oficialmente a un banco a ofrecer información sobre un cliente. Estaba en juego la credibilidad de toda la banca helvética. Pero no apoyar una investigación internacional sobre blanqueo de dinero podría ir en menoscabo de la buena reputación de la comunidad financiera suiza. En cambio, nada impedía que los ingleses recibieran esa información de una tercera persona anónima, con lo que el asunto quedaría zanjado. Al comprender las insinuaciones de su interlocutor, Macker, deseoso de echarle una mano a su gobierno, se había encargado de husmear en los expedientes del banco y entregarle a Wagner copias de los extractos de la cuenta del diamantista. La operación, que había recibido el nombre de bodas de diamante, fue un éxito total. A los pocos días, Macker se encontraba con la siguiente noticia de primera plana en la Tribune de Geneve. Tráfico de armas internacional con ramificaciones en Ginebra Scotland Yard detuvo ayer en Londres a un importante traficante internacional de armas. Amparado en su profesión de diamantista, movía el dinero recurriendo a un banco privado ginebrino. Sus cuentas han quedado congeladas. El día que se publicó el artículo, Ian, Benedict se presentó en el despacho de Macker con un ejemplar del periódico. ¿Has visto esto? Le preguntó a su primo. Sí. Bueno, pues resulta que el banco privado era el nuestro. ¿Qué me dices? Se asombró Macker. Lo que oyes. La Policía Federal informó al Consejo de la situación hace unas semanas. No podía decirte nada, claro, era alto secreto. Alto secreto, claro, repitió Macker sin dejar de hacerse el tonto. Ese mismo día, recién sentado en el café al que solía ir, Macker se encontró por sorpresa con Wagner en la mesa de al lado. La operación Bodas de Diamante ha sido un éxito gracias a usted, dijo Wagner sin alzar la vista del menú. Además, tiene usted el perfil que andamos buscando. ¿Le interesa? Macker aceptó. No es que entendiera a qué se estaba comprometiendo, pero era consciente del impacto que esa decisión iba a tener en su vida. Recibió entonces un curso básico de una semana en Flims, en los Alpes Grisones. Su mujer y sus compañeros creían que se había ido a hacer senderismo, él solo, para reponer fuerzas. Tenía, cierto es, una reserva con media pensión en el Hotel Schweizerhof, donde dormía y cenaba. Salía todas las mañanas, con crampones en los pies y bastones en las manos, para despistar. Pero en vez de pasar el día caminando, iba a un chalet aislado en el que Wagner le enseñó, sobre todo, técnicas de disimulo y de seguimiento, cómo reaccionar en caso de que lo interrogase la policía, cómo instalar un dispositivo oculto de escucha, endovibrador, o también cómo hacer el duplicado de una llave con una lata de conservas. Al terminar la formación, la mañana en que se iba, Macker pidió en el hotel que le proporcionasen un medio de transporte hasta la estación de Coire. Al subir al vehículo que lo iba a llevar, se encontró con que Wagner iba al volante. Durante el trayecto, Wagner le explicó a Macker todo cuanto debía saber sobre la P-30. Luego, al dejarlo delante de la estación, le dijo. Muy pronto le informaré sobre su próxima misión. ¿Cómo nos pondremos en contacto? Con música. Por algo me llamo Wagner. Cuando había una misión en perspectiva, Macker recibía por correo una entrada para una función de ópera en el Grand Teatre de Ginebra. Era el aviso de Wagner. Macker iba solo, por descontado, y en el entreacto se encontraba con el agente de enlace en el foyer y ambos iban a aislarse en un rincón, a salvo de oídos indiscretos. Durante la segunda parte de la representación, Wagner le transmitía las órdenes y consignas. A fuerza de acumular experiencia de misión en misión, Macker había ido ascendiendo en la P-30. Desde hacía unos cuantos años, le habían encomendado incluso redactar informes de análisis que, por lo que le dijeron, gustaban mucho. Basándose en sus observaciones, redactaba resúmenes que enviaba en forma de una larga carta, por correo postal, al Consejo Federal directamente, incluyendo una fórmula sobría que convertía el documento en algo del todo inofensivo. Señoras y señores consejeros federales, basándome en mis actividades bancarias y las conversaciones con mis clientes, me tomó la libertad de llamarles la atención acerca de la situación actual y las intenciones de los países vecinos y amigos. Ateniéndose a las recomendaciones de Wagner, no había que poner por escrito nada que no pudiese leer cualquiera. Si alguien se topaba con esas cartas, pensaría sencillamente que Marker era un banquero al que preocupaba el futuro de su profesión y tenía empeño en transmitir sus opiniones y sus inquietudes a los dirigentes del país. Así fue como Marker había avisado a las autoridades suizas de que los franceses quieren recuperar a sus exiliados fiscales. Los italianos le tienen echado el ojo al dinero escondido en el tesino. Hay que tener vigilados a los alemanes. Los griegos intentan impedir la fuga de capitales. Lo complacía mucho que el Consejo Federal no dejase nunca de acusar recibo de sus informes con una carta elegante y agradecida, pero no menos discreta en el empleo de las palabras que las suyas. A Marker le habían gustado sus años en la P-30. Más que por la satisfacción de servir a su país, por el hecho de haberse sentido vivo. Las misiones le aportaban una sensación embriagadora. Al acercarse su ascenso a la presidencia del banco, que hasta entonces le parecía garantizada, Wagner le había indicado que, una vez elegido, no le encargarían más misiones. Estaría demasiado expuesto. Su carrera en la P-30 tocaba a su fin. Para la que iba a ser su última misión, lo enviaron a Madrid. Se sospechaba que un informático jubilado del banco Ebeckner, que ahora vivía allí, quería vender al Ministerio de Hacienda el nombre de clientes que ocultaban dinero en Suiza. Esa clase de delator era la pesadilla de los bancos helvéticos y una plaga que el gobierno quería erradicar. Macker tenía que confirmar si el informático era un traidor, tal y como creía el servicio de inteligencia suizo, pero, sobre todo, hacerse con la lista de clientes antes de la transacción con las autoridades fiscales españolas. En esta última operación colaboraba también el servicio de inteligencia de la Confederación y se salía del marco habitual de las misiones de la P-30. En Madrid, Macker se reunió con un tal Pérez, un agente infiltrado en España cuya tapadera era un empleo en la Embajada Suiza. Las consignas eran sencillas. Macker había avisado a su excompañero informático de su visita a Madrid y le había propuesto quedar en su casa. El excompañero había aceptado de buen grado ese reencuentro amistoso y parecía alegrarse de volver a ver a Macker, de quien guardaba muy buen recuerdo. El día antes de ir a verlo, Macker se había reunido con Pérez en el Museo del Prado, delante de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Tras esa toma de contacto, Pérez lo siguió a distancia hasta el piso que había alquilado este para el fin de semana, más discreto que los hoteles, atiborrados de cámaras y que fotocopiaban sistemáticamente el pasaporte de los clientes cuando se registraban. En ese piso amueblado, íntimo y coquetón, del barrio de Salamanca, Pérez le dio los detalles de la operación. Cuando esté en casa de ese tipo, diga que necesita ir al baño y aproveche para ausentarse y registrar el piso, le indicó Pérez. ¿Qué tengo que buscar exactamente? Preguntó Macker. Una lista de nombres, direcciones electrónicas, notas, cualquier cosa que permita concretar con seguridad que ese tío en efecto es el topo. Que no se le olvide comprobar la cisterna del váter. Al día siguiente, al llegar delante el edificio del informático, Macker vio a Pérez. Leía el periódico sentado en un banco, montando guardia. Como si temiera algo. Por supuesto, ambos hicieron como que no se conocían y Macker subió a casa del informático, en el cuarto piso. El antiguo colaborador y su mujer, que se acordaban con mucha emoción de ginebra, le brindaron una calurosa bienvenida. El ambiente fue tan amistoso que Macker quedó convencido casi por completo de que aquel hombre no era el topo. Lo cual no le impidió seguir las consignas. Alegando una urgencia, se libró de la compañía de sus anfitriones y dio una vuelta rápida por el piso. Fue primero al dormitorio, donde registró apresuradamente los armarios roperos y una cómoda pequeña. No encontró nada. Quiso inspeccionar la habitación de al lado, que se usaba como despacho, pero según estaba cruzando la puerta lo sorprendió la voz del informático. El baño está al fondo a la derecha, le dijo. Macker se sobresaltó. Gracias, farfulló, lo había entendido mal. Fue al levantar la tapa de la cisterna cuando Macker encontró, en una bolsa de plástico debidamente sellada, una larga lista de clientes españoles del banco Ebezner. No daba crédito. Ese tío era un traidor. Tiró la bolsa por el retrete, se metió la lista en la cinturilla de los calzoncillos y volvió al salón, procurando que no se le notasen los nervios. Después de tomarse el café, se despidió. Había salido del piso a buen paso. Al bajar las escaleras de la estación de metro más próxima, Pérez lo alcanzó. Y bien. Pregunto. Sí que es nuestro hombre, le confirmó Macker. Me he llevado la lista de clientes. Habían cometido el error de coger el metro juntos. Fue al salir del vagón cuando Pérez se percató de que lo seguían. En la mesa del restaurante del Hotel Desvergues, mientras rememoraba aquel episodio madrileño del que había salido admirablemente airoso, Macker llegó a la conclusión de que contaba con todos los recursos necesarios para convencer a Tarnogol de que lo eligieran presidente del banco. Solo tenía que actuar como si se tratase de una operación de la P-30. ¿Qué consignas le habría dado Wagner en tal caso? Se sumió en una profunda reflexión. Se preguntó si existiría un manual de persuasión del que pudiera echar mano. Y, de repente, se le ocurrió una idea. A las tres de la tarde, Macker entró como un bólido en el despacho de su primo Jim, Benedict y le tiró a la cara uno de los dos ejemplares del libro que acababa de comprar en una librería del centro. Tengo la solución, exclamó, excitadísimo. ¿Qué solución? Preguntó Ian, Benedict. He encontrado el modo perfecto de convencer a Tarnogol. Ian, Benedict cogió el libro. Doce hombres sin piedad. Por si no lo sabes, explicó Macker con tono erudito, trata del juicio de un chaval al que acusan de haber matado a su padre. Los doce miembros del jurado popular se disponen a declararlo culpable y a enviarlo así a la silla eléctrica. Once miembros están convencidos del veredicto, pero resulta que el otro, alegando el beneficio de la duda, consigue que todos los demás cambien de opinión. Bueno, pues en eso voy a inspirarme. Le voy a dar la vuelta a Tarnogol como a una tortilla, tú y tu padre iréis detrás, y el voto pasará de Lebovich a mí. ¿Lo has leído? Preguntó entonces Ian, Benedict. Por encima, contestó Macker, incómodo. ¿No será más bien que has visto la película basada en el libro? Creo que la echaron por la tele la semana pasada. Vale, es verdad, vi la película el otro día, confesó Macker, algo molesto con que lo hubieran pillado. Pero sabía que la habían sacado de un libro. De una obra de teatro, quiso matizar Ian, Benedict que, al abrir el libro, vio qué forma tenía. Sí, bueno, qué más da, se enfadó Macker. Y ya puestos a contarlo todo, me quedé dormido a la mitad y no tengo ni idea de lo que pasó. Así que hay que leérselo a toda prisa para inspirarnos. Tomar nota de los argumentos, hacer listas, etcétera, etcétera. Tengo que coger el tren de las cuatro para Zurich, indicó Ian, Benedict con un vistazo al reloj. Aprovecharé el trayecto para leerlo. ¿Sigue en pie que Charlotte y tú vengáis a cenar mañana a casa, no? Preguntó Macker. Una vez al mes, los matrimonios Hansen y Ebezner quedaban para cenar, cada vez en una casa. Pues claro que iremos mañana, confirmó Ian, Benedict. Solo me quedaré en Zurich una noche, para cenar con unos clientes, y volveré mañana por la mañana en el primer tren. Pues mañana por la noche, informe de lectura, primo querido. Decretó Macker. A sus órdenes, querido futuro presidente. Contestó Ian, Benedict chocando los talones, muy marcial, antes de agarrar una maletita de ruedas y salir del banco rumbo a la estación, mientras Macker se iba a su despacho rebosante de energía presidencial y convencido de que se le ocurrirían argumentos a su favor para que Tarnogol cambiase de bando. Encima de la mesa, el correo atrasado seguía esperándolo. Pero en lugar de ponerse manos a la obra, Macker prefirió empezar a leer 12 hombres sin piedad para ir sacando ya unos cuantos argumentos a su favor por si se cruzaba con Tarnogol por los pasillos. Hasta que, a las 4 menos cuarto, Cristina entró como un vendaval en el despacho. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó Macker un tanto mosqueado. Estoy trabajando. Disculpe, señor Ebezner, pero en la agenda el señor Lebovich tiene anotado a las 4. Cita muy importante. Y resulta que son casi las 4 y el señor Lebovich no está y no hay forma de localizarlo. Seguramente se ha entretenido en el Palacio de las Naciones. ¿Qué hago? Que se hubiera organizado mejor la agenda. Dijo irritado Macker, que ya estaba viendo dónde quería ir a parar Cristina y no estaba dispuesto a hacer favores. ¿Puede usted atender la cita en su lugar? Insistió ella. No, se negó Macker. No doy abasto. Seguramente es un cliente importante, abogó Cristina. Se pondrá furioso si se entera de que se han olvidado de él. Basta con decir que Lebovich no ha podido llegar a tiempo y lo ha dejado encargado a usted. Lo que me faltaba, dar la cara por Lebovich para que luego lo elijan presidente a él. Replicó Macker. Si es un cliente importante, mejor que se enfade y se queje al consejo de Lebovich. Así Tarnogol se enterará de que Lebovich no es tan perfecto. Dicho lo cual, Macker despidió a su secretaria, que volvió a supuesto. Cuando, un cuarto de hora después, se presentó en la antesala la cita importante, Cristina se quedó pasmada. Había supuesto de todo menos eso. 8. A paños amistosos Cristina tenía delante a un anciano imponente a quien conocía de sobra. Aquellos rasgos tan peculiares, las asperezas de la piel, la eterna cara de acelga, la nariz torcida y las cejas enmarañadas. Llevaba en la mano un bastón con el puño incrustado de brillantes resplandecientes del que se murmuraba que valía por sí solo varios millones de francos. Era señor Tarnogol. ¿Está Lebovich? Preguntó Tarnogol, que hablaba un francés impecable pero no conseguía desprenderse de un fuerte acento del este. Como Cristina se quedó cortada, la miró aviesamente. Ella decidió hacerse la tonta. ¿Había quedado usted con él? No veo nada en su agenda. Sí, habíamos quedado en mi despacho, explicó él. Como no se ha presentado, vengo a ver qué pasa. Es un fastidio que te dejen plantado así, la verdad. Señor Tarnogol, dijo Cristina con su voz más amable, tendría la bondad de aguardar un momentito en el Salón Rosa. Poco después, Cristina entraba precipitadamente en el despacho de Macker. ¿Y ahora qué pasa? Dijo este, irritado, soltando el ejemplar de doce hombres sin piedad. Ya le he dicho que estaba ocupado. La cita de las cuatro. Es Tarnogol. Macker abrió unos ojos como platos, con expresión preocupada. Tarnogol. ¿Y qué le ha dicho? Que Lebovich no estaba, pero que lo recibiría usted. Ha parecido muy satisfecho. Lo siento mucho, señor Ebezner, he desobedecido sus órdenes, pero no podía echarlo. Buena jugada, Cristina querida, muy buena jugada. La felicitó Macker, pensando que era la ocasión soñada para hablarle de la presidencia y liquidar a Lebovich. ¿A qué salón lo ha mandado? Al Salón Rosa. Muy buena jugada lo del Salón Rosa. La felicitó de nuevo Macker, pues era el salón más elegante de la planta. Vaya a avisar a Tarnogol de que ahora mismo voy. Cristina salió en el acto y Macker aprovechó para agarrar la montaña de correo pendiente y trasladarla al escritorio de Lebovich. Luego fue a paso ligero hasta el Salón Rosa como un perro de caza rastreando una presa. Entró con cara alegre y voz melosa y le hizo una reverencia a Tarnogol como si fuera el becerro de oro. Querido señor, qué placer verlo. Precisamente quería hablar con usted de ese malentendido sobre mis viajes y del artículo de la Tribune que, ahora no tengo tiempo para eso, lo interrumpió Tarnogol. Tengo que hablar con Lebovich a toda costa. Es importantísimo. Lebovich no está aquí, le explicó entonces Macker. ¿Y dónde está? No tengo ni idea. No pasa mucho tiempo en el despacho, ¿sabe? Ah, no. Dijo extrañado Tarnogol. Creía que venía todas las mañanas a primera hora y se pasaba el día trabajando sin parar. ¿Qué va, querido señor Tarnogol? Eso es una leyenda. Él, trabajando sin parar, forzó la risa para subrayar la ironía de la situación. Debería llamarse Vagovich. Damos gracias cuando se deja caer por aquí o antes de las 11 de la mañana. Y muchas veces no se le ve el pelo en toda la tarde. Fíjese, son las 4 y el tío se ha ido a casa. La verdad es que es muy poco serio. Más bien nada serio. Se indignó Tarnogol. Macker, satisfecho con el efecto conseguido, insistió. No debería decírselo porque no quiero perjudicar al pobre Lef, pero aquí lo hago todo yo. De hecho, no toma ninguna decisión sin consultarme. El hombre no tiene ningún sentido de la iniciativa. ¿Ha visto su despacho últimamente? Hasta arriba de correo pendiente. Los clientes se estarán subiendo por las paredes. ¡Qué vergüenza! Nunca he visto tanta pereza. ¿Pero por qué no has avisado al consejo del banco? Preguntó Tarnogol. Porque no le deseo ningún mal, explicó Macker con tono empalagoso. Es un infeliz. Y, además, mi padre lo quería mucho, así que el chico me da un poco de pena. Quiero decir que en el fondo no le hace daño a nadie. No es como si fuera el próximo presidente de este banco. Todo esto que me estás contando sobre Lebovich me parece escandaloso, dijo Tarnogol con expresión consternada. Escandaloso, repitió Macker moviendo la cabeza, contrito. Entiéndelo. Estaba a punto de nombrar a Lebovich presidente del banco. ¿Ah, sí? Dijo Macker fingiendo asombro. ¿Lebovich presidente? Pues no creo que tarde mucho en hundirlo. En fin, el accionista es usted, no yo. Con la buena impresión que me ha causado siempre. Bueno, ya sabe, querido señor, es lo que tienen los grandes impostores. Tarnogol se levantó y dio unos cuantos pasos por la habitación. Parecía perplejo. ¿Todo bien, señor Tarnogol? Se preocupó entonces Macker. No, todo mal, fatal. Tenía que ver a Lebovich hoy para pedirle que me hiciera un recado muy importante. Incluso se lo dije. Cita muy importante. Y no está. Estoy decepcionadísimo. A lo mejor puedo ayudarlo yo, sugirió Macker, que estaba en la gloria. Tarnogol se lo quedó mirando un rato. No estoy seguro, dijo. Lo cierto es que es algo muy delicado. Y sin embargo, confiamos el uno en el otro hace quince años, alegó Macker. Esa es la razón por la que es usted ahora vicepresidente del banco. Yo también respeté el pacto, le recordó Tarnogol. Conseguiste lo que querías a cambio de tus acciones. Precisamente, amigo mío, se atrevió a decir Macker. Por eso podemos confiar ciegamente el uno en el otro. Hagamos un nuevo pacto. De acuerdo, acabó por decir Tarnogol, tras un momento de reflexión que se hizo interminable. Te propongo un trato, Macker. El recado que quería que me hiciera Lebovich te lo voy a encargar a ti. Y a cambio te nombraré presidente del banco. Trato hecho. Aceptó Macker, abalanzándose hacia la mano de Tarnogol para estrechársela con brío. ¿Qué puedo hacer por usted? Tienes que recibir un sobre en mi nombre, sencillamente, explicó Tarnogol. Nada ilegal, nada peligroso. ¿Y nada más? Dijo extrañado Macker. Nada más, afirmó Tarnogol. Facilísimo. Facilísimo, repitió como un loro Macker. ¿Y después? Después me llevas el sobre a casa, indicó Tarnogol. Nada más. Nada más. Facilísimo. Facilísimo. Los dos hombres salieron del salón rosa satisfechos. Según acompañaba a Tarnogol al ascensor, al pasar delante de los despachos Macker se fijó en que Cristina no estaba, y sugirió ir a echar un vistazo al despacho de Lebovich. Señaló desde el umbral la mesa de trabajo cubierta de cartas. Fíjese en todo ese correo pendiente, se lamentó. La verdad es que es desesperante. Es escandaloso. Se indignó Tarnogol, que estaba a demasiada distancia para ver que las cartas iban dirigidas a Macker. ¿Cómo he podido imaginarme a Lebovich como presidente de este banco? Todo el mundo comete errores, querido señor, le dijo Macker. Equivocarse es humano. En cuanto se fue Tarnogol, Macker se apresuró a recoger el correo del escritorio de Lebovich y a amontonarlo en el suyo. Luego se repantigó en la silla y dejó que la euforía se fuera adueñando de él lentamente. Nunca se había sentido tan feliz. Ya era suya la presidencia del banco Ebezner. Había conseguido torcer el curso del destino sin tener que recurrir siquiera a ningún tejemaneje. Agarró el ejemplar de doce hombres sin piedad y lo miró con desprecio. Ya no necesitaba leer la cosa esa. Le haría un recadito de nada a Tarnogol y tendría garantizada la presidencia. ¡Qué bello es vivir! Balanceándose en la silla miró el reloj. Las cuatro y media. Ya podía irse a casa. Vaya día que he tenido. En ese preciso instante, en Colony, en la espléndida mansión de los Ebezner, Arma, la empleada doméstica, tenía la oreja pegada a la puerta del dormitorio de sus señores. Anastasia acababa de recibir una llamada misteriosa. Como siempre, era Arma la que había cogido el teléfono. Residencia Ebezner, buenas tardes, dijo cortésmente, como se lo habían enseñado. Del otro lado, una voz masculina había preguntado por la señorita sin presentarse. Como la señorita estaba a su lado, Arma le entregó el auricular, pero al oír la voz de su interlocutor la señorita pasó inmediatamente la comunicación a su dormitorio antes de ir a encerrarse en él. Era muy raro. La señorita no hacía nunca esas cosas. Así que Arma, intrigada, decidió escuchar qué estaba pasando. Estás loco de remate por llamar aquí, Lef. Dijo molesta Anastasia, que creía hallarse en la intimidad de su cuarto. He pensado que no me cogerías el móvil, se justificó Lef al otro extremo de la línea. Y has acertado, replicó Anastasia, porque ya no quiero ni hablarte ni verte. Yo me alegro de verte esta noche, cariño. No me llames cariño. No me llames y punto. Ya te he dicho que hemos acabado. Solo quería informarte de que te recogerán a las 8 menos cuarto para ir al Hotel Desvergues. Hasta luego. ¿Has oído lo que te he dicho? No va a haber ninguna cena esta noche. Y menos aún en el Hotel Desvergues. Fue un error pasar contigo allí este fin de semana. Que tengo un marido, caramba. Podría habernos visto toda Ginebra. No te preocupes. Pues sí, precisamente, me preocupo. Hasta la noche. Hasta nunca. Anastasia le colgó sin contemplaciones. Al oír el golpe del auricular, Arma fue a todo correr a la planta baja y volvió al saloncito donde se suponía que tenía que pasar el plumero. Estaba conmocionada. La señorita engañaba al señorito. Esa misma tarde, a las 7, McElevener estaba dejando muy ufano el coche en el aparcamiento del Eliondor, en Colony, con la esperanza de que se fijaran en que conducía un bólido que costaba una pequeña fortuna. Entró en el restaurante con actitud afectada, presumiendo con su mujer cogida del brazo, y muy consciente de que Anastasia atraía todas las miradas. Los acomodaron en una mesa de cara al lago como había pedido y admiraron las vistas. Ginebra, centelleando en la oscuridad, se extendía ante ellos como un tesoro. Esta noche, toca champán. Le comunicó de entrada Marker al Sumiller. Tráigame un Paul Roger Millésime. El champán de Winston Churchill. El champán de la victoria. Su marido parecía de muy buen humor y a Anastasia le hizo gracia. ¿Qué estamos celebrando? Le preguntó. Chatita, estás cenando esta noche con el futuro presidente del banco, anunció con sonrisa de complicidad. Ella fingió alegrarse. Guay, es maravilloso. ¿Te lo ha confirmado Ian, Benedict? No, no habrá nada oficial hasta el sábado. De hecho, quería esperar a que fuera algo seguro antes de anunciártelo, pero ya no aguanto más. Está en el bote. No hay que vender la piel del oso antes de haberlo matado, lo atemperó Anastasia. Pues fíjate, cariño, que precisamente según llego esta mañana me entero de que el consejo está de hecho a punto de nombrar a Lebovich. ¿A Lebovich? Dijo Anastasia con voz ahogada. Comprendo que te alteres, chatita. Yo también me quedé descolocado. ¿Te imaginas a un Lebovich al frente del banco Ebezner? Ebezner es Ebezner, caramba. Se le había antojado a Tarnogol. Estos extranjeros y sus ocurrencias descabelladas. ¿Y ahora Tarnogol ha cambiado de opinión? Casi. Digamos que hemos hecho un trato. Queda un detallito de nada por zanjar. Pero puede considerarse que es cosa hecha. ¿Y eso qué quiere decir? Ya te lo explicaré. ¿Sabes? En el fondo, papá quería que yo fuera presidente. El tema ese de la elección era sólo para darme una legitimidad indiscutible. Anastasia no supo qué contestar. Ella lo veía justo al revés. Abel Ebezner se había pasado la vida desacreditando a su hijo. Si hubiese querido que Macker fuera presidente del banco después que él, le habría legado sus acciones sin más. Sin embargo, prefirió quedarse calladita y alzar a la salud de su marido la copa de champán que acababan de servirle. Se sentía cuevada por Lebovich y por la elección a la presidencia del banco. Se le había pasado el hambre, quería volver a casa. Pero no quería estropearle la velada a su marido, que parecía de tan buen humor y tan hambriento. Macker pidió unos tallarines con trufa blanca y de segundo, carré de cordero. Ella, un tartar de atún y una cigala. Macker mandó meter otra botella de Paul Roger en el cubo de hielo. Cena con champán y que esté bien frío. Le encargó a su miller. Sin embargo, a las siete y media, cuando acababan de servir los entrantes, el maître interrumpió a Macker. Disculpe, señor Ebezner, pero hay una llamada para usted. Para mí. Dijo extrañado Macker. Si nadie sabe que estoy aquí. Intrigado, siguió al maître hasta el guardarropa y cogió el auricular. Para mostrar a plomo, se identificó con voz autoritaria de jefe militar. Si, diga. Macker Ebezner al habla. Escuchó atentamente a su interlocutor, que le dio unas largas instrucciones, y luego voceó como un soldado en posición de firmes. Me pongo en marcha ahora mismo. Acto seguido, volvió corriendo con su mujer y sin tomarse siquiera el tiempo de sentarse de nuevo le anunció. Chatita, lo siento muchísimo, pero tengo que irme. Una urgencia mayúscula. Relacionada con lo que te dije antes. Termina de cenar tranquilamente y coge un taxi para volver, si te parece bien. No puedo arriesgarme a llegar tarde. Ya te lo explicaré. Se marchó sin esperar la respuesta de su mujer. Anastasia se quedó sola en la mesa, desconcertada, con los ojos clavados en el lago lemán que brillaba a la luz de la luna. Jugueteó con el tartar con la punta del tenedor. Los demás clientes no podían por menos de mirarla. Todo en aquella mujer exhalaba hermosura, pero una hermosura tanto más conmovedora cuanto que estaba teñida de melancolía. Apuró la copa de champán sin tocar el plato. ¿A santo de que iba a cenar sola? Pensó. Odiaba cenar sola. Odiaba estar sola. Sacó el teléfono del bolso y estuvo un buen rato pensando si llamara Lef. No se atrevió. Decidió irse a casa. Pidió que llamasen a un taxi y salió a esperarlo a la calle. Un poco de aire fresco le sentaría bien. Eran las ocho menos cuarto. Al salir del Elion Dor se encontró en el aparcamiento una limusina negra que la estaba esperando. El chofer de Lebovich, Alfred Agostinelli, sujetaba, abierta, la puerta del pasajero y le abgaba un ramo enorme de rosas blancas. Buenas noches, señora, le dijo Agostinelli sonriente. ¿Cómo se encuentra? Bien, Alfred, contestó Anastasia, turbada. Se subió al asiento de atrás sin pararse a pensarlo. Luego, lanzándole una mirada al benévolo chofer, que se estaba sentando en el sitio del conductor, le preguntó. ¿Cómo se las apaña Lef? 9. Empieza la investigación si el enigma de la habitación 622 había arrancado en Ginebra, tal y como nos daba la impresión, allí era donde teníamos que ir. De modo que el miércoles 27 de junio de 2018 por la mañana, Scarlett y yo nos echamos a la carretera rumbo a la ciudad del extremo del lago Le Mans. Durante el trayecto, Scarlett me dijo. He encontrado en su suite notas sobre Werner. ¿La ha registrado? No, estaban encima de su mesa de trabajo. Pensé que eran para el libro y quería ordenarlas. ¿Las ha leído? Sí. Me ha parecido que tenían una relación muy bonita. Me he quedado con ganas de saber más. ¿Qué quieres saber? Todo. Cuénteme un poco cómo era Werner. No sabría ni por dónde empezar, dije. Empiece por el principio, me sugirió. Suele ser lo más sencillo. Cuénteme cómo conoció a Werner. Como un autor joven y desconocido hizo amistad con un viejo editor. Es una larga historia, contesté. No tengo prisa. Y, de todas formas, tenemos trayecto por delante. Sonreí. Werner y yo nos conocimos hace siete años. Me acuerdo de aquel día de verano tórrido, a mediados de julio, en que empezó todo. París era un horno. Yo había llegado de Ginebra esa misma mañana. Me había esforzado en vestirme para la ocasión. Camisa y chaqueta, como si fuera una entrevista de trabajo. Quería convencerlo de que era una persona formal. Habíamos quedado en la librería Lagedome, en la calle de Fero, que ahora es una heladería. Llegué sudado y muerto de calor. Él me estaba esperando ya, sentado en la salita de reuniones del sótano. Por entonces, yo tenía 26 años, acababa de licenciarme a duras penas en derecho, después de pasarme la carrera escribiendo novelas. Todos los días, en vez de ir a la universidad, iba al piso de mi abuela, que me había despejado un cuarto para que montara un despacho. Mi abuela fue la primera que creyó en mí y me tomó en serio. Gracias a ella, en mis cinco años de carrera escribí del tirón cinco novelas, que fui enviando, una tras otra, a todas las editoriales habidas y por haber, y que todas ellas rechazaron. Era desesperante. Hasta que en enero de 2011 mi quinto libro, una novela histórica dedicada al Special Operations Executive, una rama del servicio de inteligencia británico que actuó con éxito durante la Segunda Guerra Mundial, llegó de rebote a Vladimir Dimitrijevi, el fundador de la editorial Laje Dome de la Usana, y decidió publicarlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Vladimir Dimitrijevi se mató en un accidente de tráfico. En el entierro conocí a Lidwine Egy, una amiga parisina de Dimitrijevi. Me contó que le había hablado de mi novela a Bernard de Fallois y le había propuesto hacer una edición conjunta. Debería usted reunirse con Bernard de Fallois, me dijo Lidwine después del funeral. A lo mejor le interesa publicar su libro. Lidwine se convirtió en mi benefactora. Me tomó bajo su protección y organizó una cita con Bernard de Fallois. Y así fue como quedé con él en París aquel mes de julio tan caluroso. Y, como suele pasar con las grandes amistades, empezamos de la peor forma. París, siete años antes, no creo que vaya a publicar su novela. El hombre que acababa de hablar y que estaba delante de mí tenía aporte de general. Elegante, señorial y con mirada alerta. La leyenda del sector editorial francés. Bernard de Fallois. Por desgracia, yo notaba un abismo generacional entre sus 85 años y mis 26 años de autor joven e inédito. ¿Por qué no? Me atreví a preguntarle. Presenta usted su libro como una novela histórica, pero no creo que sea cierto lo que cuenta. Es imposible que los ingleses hicieran todo eso. Pues le aseguro que es la verdad. Y además, ¿por qué le interesa a usted la guerra? Me preguntó Bernard con tono suspicaz. No la vivió. ¿Y qué? Hizo una mueca poco convencida. No pretenderá usted hacerme creer que si la resistencia francesa pudo luchar contra los alemanes fue gracias a los ingleses. Puedo demostrárselo, alegré. Es un asunto desconocido, de ahí el interés de esta novela, lo siento mucho, pero no creo que vaya a publicar su novela. Al salir de la cita, estuve callejeando por Saint Germain, deprimido y agobiado. Todo se había ido al traste. Más me valía dejar de escribir. Nunca publicarían mis libros. Nunca sería escritor. Era el final de una de mis mayores esperanzas. Ganas me daban de tirarme al Sena, pero en vez de eso fui a husmear a la librería Givert Joseph, en el boulevard de Saint Michel, y estuve rebuscando entre los libros de historia. Vi con varios títulos dedicados a la actuación del servicio de inteligencia británico entre 1939 y 1945. Apunté las referencias y preparé una breve bibliografía a la que añadí las fuentes que había utilizado para mi novela. Luego se lo mandé todo a Bernard. No tuve ninguna noticia de él. Hasta el viernes 26 de agosto de 2011. Al final del día, me llamó por teléfono Lidwinelli. Bernard va a publicar su libro. Me anunció. Nunca he sabido por qué cambió de opinión. Y así fue como mi primera novela se publicó finalmente en enero de 2012. Y fue un exitazo. Me interrumpió Scarlett en un arrebato de entusiasmo. ¿Qué va? Fue una catástrofe. Se echó a reír. ¿De verdad? De verdad de la buena. Bernard era desagradable conmigo, me caía fatal y yo a él. Lo novela se vendió muy mal. Unos cientos de ejemplares. Me juré que no volvería a trabajar con él. ¿Y qué pasó luego? Continuará la próxima vez, decreté. Casi hemos llegado a Ginebra. Acabábamos de salir de la autopista e íbamos hacia el centro, bordeando los diferentes edificios de las organizaciones internacionales. No tardamos en ver las orillas del lago y, en segundo plano, el jet de au. Le comenté a Scarlett. Sabrá que recorrí esta misma carretera, pero en sentido contrario, hace exactamente cuatro días. No vaya de aguafiestas, escritor, que no le pega. Y además, así puede ir a casa a coger calcetines, por si le faltan. O sencillamente podría volver a casa y meterla en un tren para Berbier. Se echó a reír. No hará tal cosa. ¿Quiere estar en Berbier conmigo? Reprimí una sonrisa y ella lo notó. No intente estar siempre tan serio, escritor. No cuela. Cruzamos el puente del Mont Blanc. Subíamos hacia Colony, la zona elegante de Ginebra. Era donde vivía Marker Ebefner cuando se produjo el asesinato. Debo reconocer que Scarlett me tenía muy impresionado. Había buceado en las profundidades de internet y había sacado a la luz una cantidad asombrosa de información. Por ejemplo, ese artículo del Illustré, uno de los grandes semanarios de la Suiza francófona, dedicado a Marker Ebefner y publicado pocos meses antes del asesinato. Ilustraba el texto una foto de Marker y de su mujer, Anastasia, posando delante de su casa. No sabíamos la dirección exacta, pero se mencionaba el nombre de la calle. Camino de Ruth. Allí fuimos. Yo conducía muy despacio e íbamos pasando revista a las casas de ambos lados de la calzada. De repente, Scarlett exclamó. Es ahí. Delante de nosotros, por un amplio portón de hierro se veía una casa parecida a la de la foto de la revista. Una mansión espléndida de piedra blanca, con el lago a sus pies, y a su alrededor un extenso parque. 10. Un hombre sin piedad. Martes 11 de diciembre, cinco días antes del asesinato en casa de los Ebefner, en Colony, una mansión espléndida de piedra blanca, con el lago le man a sus pies, y a su alrededor un extenso parque cubierto de nieve. Sola en la mesa de la cocina donde estaba servido el desayuno, Anastasia, en bata, jugaba con un trozo de pan sin comérselo, demasiado absorta en recordar los acontecimientos de la víspera. Una velada maravillosa que la había llevado a la suite del Hotel Desvergues que ocupaba Leflevo Beach. La estaba esperando, de smoking, guapísimo. Una mesa puesta para dos, cubierta de manjares exquisitos con su correspondiente vino gran reserva. Cenaron a la luz de las velas, más enamorados que nunca. Se sentía tan viva a su lado. Después, cayeron uno en brazos del otro y se amaron apasionadamente. Hasta que a eso de la medianoche sonó el teléfono de la habitación. A Anastasia le entró el pánico. Seguro que era Maquer. Le había encargado a alguien que la siguiera, lo sabía todo e iba a aparecer y a montar un escándalo. Alivio inmediato. No era Maquer, sino el presidente de la República Francesa, que estaba en Ginebra por la Asamblea de las Naciones Unidas. Parecía insomnio y tenía ganas de charlar. Quería que Lef fuera a reunirse con él en la misión de Francia ante las Naciones Unidas, ubicada en una finca inmensa y señorial de Chambesi, donde se alojaba durante su estancia en Ginebra. De entrada, Lef lo había mandado educadamente a tomar viento por mor de un encuentro amoroso. Pero a Anastasia le entró mala conciencia y le dijo. Pero, hombre, que es el presidente de la República. De modo que Lef llamó a su vez al gran comendador de los franceses para decirle que iría. Se vistieron y fueron juntos en el Ferrari Negro, modelo exclusivo. Acabaron bajo los dorados de un gran salón, en una reunión íntima con el presidente de la República, que los recibió en bata. Tomando té, fumando un puro y en amistosa charla, el presidente aprovechó para pedirle a Lef unos cuantos consejos sobre su discurso del día siguiente en las Naciones Unidas. A las dos de la madrugada, Lef llevó a Anastasia a casa. La dejó delante de la finca, en el camino de Ruth y, al amparo de la noche, la besó de nuevo, prolongada y amorosamente, antes de dejar que se fuera. Al entrar por el portón, tuvo un momento de angustia. ¿Qué iba a decir Macker al verla volver a semejante hora? Tenía que estar muerto de preocupación. ¿Habría avisado a la policía? ¿O sospechaba algo y la estaba esperando solapadamente en el salón? Le pediría explicaciones. Lo que tenía que hacer ella era actuar con naturalidad. Diría que al final había salido con unas amigas, que habían estado tomando algo en el hotel de Svergues y se le había pasado el tiempo volando, punto. Tenía derecho a divertirse, ¿no? Y además, era él quien la había dejado sola en el restaurante. Pero al llegar delante de la casa, se dio cuenta de que no estaba el coche de Macker. Aún no había vuelto de la cita misteriosa. ¿Dónde podía estar? Anastasia se acostó enseguida, sin hacerse demasiadas preguntas, aliviada por no tener que dar explicaciones y, sobre todo, muy feliz por las horas pasadas con Lef. Aún sentía el cuerpo de él contra el suyo, sus dedos en su piel, el placer que le daba. Cerrando los ojos un instante, lo vio encima de ella, besándole y susurrándole. ¿Un poquito más de zumo de naranja, señorita? Guay, no, vaya, eso lo decía Arma, que venía a molestar. ¿Un poquito más de zumo de naranja, señorita? Le preguntó Arma a su señora, ofreciéndole una jarra de zumo recién hecho. Anastasia se esforzó por sonreír a la molestona. ¿Qué buena cara que tiene esta mañana, señorita? Le dijo a Arma, mientras le llenaba el vaso. Anastasia no contestó, cavilando en que, para no levantar las sospechas de su marido, debería tener un aspecto menos radiante. Y en ese preciso instante apareció Macker vociferando hecho una furia. El maldito Lebovich de las narices. Anastasia se sintió desfallecer. Ya está, su marido se había enterado de todo. Maldito Lebovich. Repitió Macker. ¿Qué, qué pasa? Balbució Anastasia. Macker llevaba en la mano la edición del día de la Tribune de Geneve y la desplegó para ponérsela delante a su mujer. Mira esto, chatita. Chilló con un tono que oscilaba entre el fastidio y la admiración. En primera plana del periódico, que anunciaba una entrevista con el presidente de la República Francesa, se veía una foto de este último en compañía de Lebovich, tomada la víspera, mientras paseaban a orillas del lago Alemán, cerca de las Naciones Unidas. Macker leyó un pasaje del artículo. Los dirigentes del mundo entero llevan reunidos desde ayer en las Naciones Unidas para la cumbre sobre los refugiados. Hoy, el presidente de la República Francesa pronunciará un discurso muy esperado. Por lo demás, los paseantes del parque de la Perledulac se llevaron la sorpresa de cruzarse ayer con él, seguido de cerca por sus guardaespaldas, mientras daba una vuelta en compañía de Lef Lebovich, asesor de banca de inversión muy conocido en Ginebra. Arma lo interrumpió mientras leía. ¿Zumo de naranja, señorito? Sí, gracias. Macker dejó el periódico y le echó mano a una tostada que untó generosamente de mantequilla. Menudo tío el Lebovich este, de verdad. Siguió diciendo. Que si ahora me paseo del brazo del presidente de la República, que si ahora salgo en el periódico en primera plana y ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera se le ocurre alardear. Ayer no vino al despacho, pero no le dijo a nadie que tenía cosas que hacer en Naciones Unidas. Cristina tuvo que rastrearlo hasta que nos enteramos de lo que se traía entre manos. Anastasia miró decepcionada a su marido, que sentía una admiración sin límites por el hombre con quien ella le ponía los cuernos. En el fondo, tanto él como ella estaban enamorados de la misma persona. Incómoda, se esforzó por cambiar de tema. ¿Y tu velada? ¿Volviste tarde, no? Preguntó con tono falsamente ingenuo. Volví a las tres y media de la madrugada. Estoy reventado. ¿Y qué estuviste haciendo hasta las tres y media de la madrugada? No puedo contarte nada. Bueno, a ti sí puedo contártelo. Resulta que ayer señor Tarnogol me pidió que le hiciera un recado. Una cosa muy importante. Lo que te conté en el restaurante, el detallito ese que quedaba por zanjar. ¿Qué clase de recado? Preguntó Anastasia, preocupada por lo que pudiera haber hecho su marido para influir en la decisión de Tarnogol. Nada del otro mundo, fíjate tú. Tenía que recoger una carta para él y llevársela enseguida. ¿Una carta? Ni que fueras el cartero. Macker le lanzó una mirada aviesa. No entiendes nada. Mira, más habría valido que no te contase nada. Una carta muy importante que Tarnogol no podía recibir directamente. Necesitaba a un hombre de confianza. Necesitaba a un cartero. Repitió Anastasia. Un hombre de confianza. Dijo Macker, irritado. Se trataba de ir a Basilea a recoger el sobre, para que lo sepas. ¿Hiciste el viaje de ida y vuelta a Basilea ayer por la noche? Ahora entiendo por qué volviste a esas horas. Va, no está tan lejos si conduces bien. Recogí el famoso sobre a eso de las 11, en un gran hotel de Basilea. En cuanto me tomé un cafetito, me puse otra vez en marcha. A las dos y media se lo estaba entregando a Tarnogol en propia mano. Me recibió en su casa, fíjate. Nunca invita a nadie. Bueno. Un palacete espléndido en la calle de Saint-Léier, en frente del parque de les Bastions. El colmo de la elegancia. Me trató con el respeto que me merezco. Me recibió como a un rey, diciendo a voces. Hermano. Hermano, me llamó. ¿Oyes eso? Había pedido que me preparasen un tentempié. Bueno, un tentempié por decir algo, había que verlo. Como para alimentar a toda una aldea hambrienta. Caviar iraní fuera de serie, salmón salvaje ahumado de Alaska como no lo has probado nunca, unas tostadas de brioche que se derretían en la boca, tabla de quesos, tartas finas de fruta, golosinas. Ay, me habría gustado que lo vieras. Era algo grande. De propina, abrió una botella de vodka beluga para celebrar una gran ocasión. Dijo con ese acento tan espantoso suyo. Beluga, el vodka de la victoria. Pasamos un buen rato juntos, charlando y riéndonos. En total sintonía. Y al irme me dijo, en inglés. Thank you, Mr. President. ¿Mr. President? Pues sí. Porque soy yo a quien van a nombrar el sábado. No perdí la noche, je, je. Macker miró a su mujer amorosamente. Desde hacía una temporada algo había cambiado en ella. Tenía el rostro más luminoso. Estaba más alegre. La sorprendía de muy buen humor. Lo que se dice distinta. Feliz, incluso. Sí, la hacía feliz. Habían tenido sus altibajos, pero ahora él sabía ya cómo apañárselas. No había más que verla. Resplandeciente. Esa mañana, Macker, que solía dedicarle un buen rato al desayuno, se zampó las tostadas corriendo. Estaba claro que tenía prisa. A trabajar. Dijo levantándose de la mesa. ¿Ya te vas al banco? Preguntó Anastasia, extrañada. No, contestó él con tono misterioso. Me voy al gabinete. Estoy trabajando en un proyecto. Ella pareció intrigada. A Macker le gustó causar esa impresión. Lo había tomado por un imbécil con eso del cartero. Ya vería quién era él cuando descubriera la verdad. Pensó que lo subestimaban demasiado. Era algo que a veces le había dolido antes de darse cuenta de que, en el fondo, ahí residía su fuerza. Del agua mansa libre me Dios. Tomó nota mentalmente de que ese refrán podría ser un buen título para sus memorias. Encerrado en su gabinete, Macker empezó por admirar lo que se había traído de su visita a casa de Sr. Tarnogol, un pañuelo de seda bordado. Sr. Tarnogol, miembro del consejo. Le había llamado la atención encima de una mesa auxiliar y no pudo resistirse a robarlo. Ese complemento se le antojaba un detalle muy elegante. Lo usaría como modelo para encargar unos pañuelos donde pusiera. Macker Ebetner, presidente. Metió el trozo de tela en el fondo de un cajón del que sacó una botella de zumo de limón. Vertió parte en un tazón de cobre y añadió agua para hacer tinta simpática. Sacó luego el cualeuno de notas de la caja fuerte, se acomodó en un pupitre repleto de adornitos y siguió con el relato. Los diferentes informes que envía al Consejo Federal dieron en el blanco. La comunidad financiera suiza, nuestro pulmón económico, estaba amenazada y era imperativo protegerla. Si los países europeos tenían previsto actuar no sólo para impedir la fuga de capitales a Suiza, sino también para identificar las cuentas suizas de algunos de sus súbditos, entonces era necesario, ateniéndose a la máxima ya consagrada, preparar la guerra para garantizar la paz. El gobierno suizo encargó por lo tanto al servicio de inteligencia que organizase una operación de vigilancia a gran escala de los ministerios de economía de los países europeos para poder así anticiparse a posibles represalias contra Suiza. Como enviar agentes de inteligencia a países amigos y aliados resultaba siempre un ejercicio peligroso en términos de imagen y diplomacia, se mandó a la P-30 a primera línea para preparar el terreno. La división económica de la que yo formaba parte incrementó su actividad. Londres, París, Lisboa, Viena, Atenas, Múnich, Milán, Madrid, Estocolmo. Todas las grandes ciudades de Europa se convirtieron en nuestros objetivos. En cada una de ellas había que localizar los distintos edificios administrativos afectados, tales como las sedes ministeriales o de las autoridades fiscales, y cosechar la mayor cantidad posible de información de cada una. Accesos, disposición de los locales, presencia de cámaras, eventuales controles a la entrada, etc. Esa tarea también podía consistir en anotar la matrícula de todos los coches que entrasen o saliesen de los aparcamientos del personal para crear una base de datos. O en identificar los restaurantes del barrio a los que les gustaba ir a los empleados. Ese trabajo de hormiga, tedioso e ingrato, era no obstante indispensable para abrir el camino a los agentes de inteligencia a quienes se enviase luego in situ para instalar los dispositivos de escucha, robar o destruir o documentos, o también entrar en contacto con los empleados venales que accediesen a proporcionarnos información. Al regresar de cada misión, recibía una invitación para la ópera, donde me reunía con Wagner para entregarle los informes de mis observaciones. Por desgracia todos esos esfuerzos iban a revelarse inútiles. Nuestro peor enemigo no se hallaba en realidad fuera de nuestras fronteras, sino en la entraña de nuestro país. Iban a atacarnos desde dentro como lo demuestra el acontecimiento que traumatizó a toda nuestra institución bancaria. Un empleado despedido de un importante banco de Zurich se llevó, como venganza, una lista de clientes extranjeros con cuentas ocultas en Suiza y se la vendió a los ministerios de Hacienda de Alemania y de Francia. Para los bancos, reputados por su discreción y su apego al principio del secreto bancario en lo referido a la identidad de los clientes, aquello fue como si les cayera una bomba. Para el servicio de inteligencia supuso el estado de máxima alerta, existía el riesgo de que esta traición sin precedentes provocase otras muchas. Era imperativo asestar un golpe de gran calado, asegurarse de que se trataba nada más de un caso aislado y disuadir a todo el mundo de la pretensión de seguir ese ejemplo. A la P-30 se le encomendó que descubriera si los cargos más elevados de las administraciones fiscales de los grandes países de Europa estaban intentando activamente comprar información en los bancos suizos. Así fue como, después de la muerte de mi padre, alegando mi resentimiento de heredero legítimo desposeído de la presidencia, Wagner me envió a diferentes ciudades de Europa para infiltrarme en los arcanos del fisco. Durante todo ese año viajé con frecuencia a París, Londres, Múnich, Milán y Atenas, ida y vuelta. El protocolo era sencillo. En cada una de esas ciudades, Wagner me había presentado a algún abogado que trabajaba para nosotros. Este me ponía en contacto con algún responsable local de la administración fiscal, con el que me reunía en un lugar discreto y a quien me presentaba como un arrepentido. Les contaba siempre la misma historia. Mi padre no me nombró presidente, quiero vengarme y estoy dispuesto a colaborar con ustedes. Podían comprobar que todo era verdad y venía en la prensa. Eso era lo que solían hacer y entonces, siempre por medio del abogado para garantizar la discreción absoluta, concertaban un segundo encuentro, en el que iniciábamos una negociación merced a la cual les sacaba valiosas informaciones sobre sus métodos. ¿Cuánto estaban dispuestos a pagar por la lista de mis clientes? ¿Qué iban a hacer con ella? ¿Qué garantías de protección me daban? ¿Estaban dispuestos a concederme un permiso de residencia, puesto que no podría quedarme en Suiza? Por lo general, cuando ya disponía de suficiente información, les exigía un compromiso por escrito, a lo que se negaban siempre y así podía romper la negociación sin despertar sospechas. Al acabar mi carrera en la P30 debo decir aquí que me sentí orgulloso y feliz de haber servido a mi país. Tengo la impresión de haber vivido. El único rastro que me queda de esos años apasionantes es una carta que me hicieron llegar hace unos años por mediación de Wagner firmada de puño y letra por el presidente de la Confederación Suiza. Tres líneas manuscritas que añado a este texto. Querido Macker, que estas pocas palabras sirvan de testimonio de nuestro eterno agradecimiento por su compromiso sin fisuras en pro de su país. Con toda mi amistad, Bittwunder, presidente de la Confederación Helvética, eterno agradecimiento, dijo Macker en voz alta, mientras volvía a leer la carta que guardaba metida entre las páginas del cuaderno. Ojalá su padre hubiera sabido qué temple tenía. Macker miró con nostalgia la foto de su padre colocada junto al pupitre, en frente de él. Tu hijo, papá, le dijo a su padre de papel satinado, no es un cualquiera. Desde el gabinete, Macker pudo oír que sonaba el teléfono fijo y los pasos precipitados de arma que acudía a contestar, Residencia Ebezner, buenos días. Luego, más pasos precipitados, esta vez hacia el gabinete y, de repente, unos golpes contra la puerta de su habitación. Señorito, exclamó arma desde el otro lado, siento molestar, pero tiene una llamada urgente. Antes de abrir, Macker se tomó la molestia de guardar el cuaderno en la caja fuerte. ¿Quién es? Preguntó. Es del banco. Fue a coger el teléfono del vestíbulo. Estaba al aparato Cristina, su secretaria. Señor Ebezner, se disculpó de entrada, no consigo localizarlo en el móvil, así que me he permitido llamarlo a su casa. Al advertir el pánico en la voz de la empleada, Macker se apresuró a tranquilizarla. Ha hecho bien, Cristina. ¿Qué ocurre? Tiene que venir inmediatamente al banco. Pero, vamos a ver, ¿qué ocurre? Venga. Le suplicó ella. Está aquí el señor Tarnogol, en su despacho. Está fuera de sí y llamándole a usted de todo. No sé de qué habla, pero parece algo muy serio. 11. Un favor en el banco Ebezner, Cristina intentaba oír algo detrás de la puerta cerrada del despacho de Macker, que había acudido nada más avisarlo a ella. Pero solo le llegaban gritos. Dentro de la habitación, Tarnogol seguía indignado. Te has atrevido a tomarme por un imbécil. Le echó en cara a Macker. ¿Te has atrevido a mentirme? ¿Yo? ¿Mentirle a usted? Ayer me dijiste que Lebovich era un perezoso y no venía nunca. Pero Lebovich estaba en Naciones Unidas. Con el presidente francés. ¿Coco lo sabe? Preguntó Macker, a quien le castañeteaban los dientes. Porque viene en el periódico. Exclamó Tarnogol enarbolando un ejemplar de la Tribune de Geneve. Ha sido un malentendido, dijo con tono suplicante Macker, temblando como una hoja. ¿Ah, sí? Bramó Tarnogol. ¿Y también decías que Lebovich no contestaba nunca el correo, eso también es un malentendido? Ese correo era para ti. ¿Coco lo sabe? Balbució Macker, que se sentía a desfallecer. Porque está encima de tu mesa y va a tu nombre. Contestó Tarnogol agarrando con ademán enrabietado un manojo de cartas esparcidas por encima de la mesa y lanzándolas por los aires. Se acabó, Macker. Ya puedes olvidarte de la presidencia. Pero, vamos a ver, señor, dijo Macker intentando hacerlo entrar en razón, con lo bien que nos llevábamos anoche. Si incluso me llamó hermano, eso fue antes de descubrir tus engaños y mentiras. Lebovich será el próximo presidente del banco. Con estas palabras, Tarnogol salió del despacho dando un portazo con todas sus fuerzas, ante los ojos aterrados de Cristina. Macker se desplomó en la silla, literalmente anonadado. Al cabo de unos minutos eternos, llamaron con suavidad a la puerta. Por la rendija asomó la cara de Lebovich. ¿Va todo bien, Macker? Dijo preocupado. Por lo visto Tarnogol te ha armado una buena, va todo fatal, gimió Macker, a punto de echarse a llorar. ¿Qué ocurre? Preguntó Lebovich, decidiéndose a entrar en la habitación, con Cristina siguiéndolo tímidamente. Algo muy grave, contestó Macker. ¿Pero qué? Inquirió Cristina, acongojada. Hable, señor Ebezner, está palidísimo. Lebovich y Cristina miraron a Macker con gesto compasivo. Este sentía una tremenda necesidad de soltar lastre, pero no había una forma apropiada de contarles las mentiras que había dicho de Lebovich y la historia del correo. La verdad es que ahora mismo estoy muy estresado, se limitó a explicar. ¿Estresado por qué? Insistió Cristina. ¿Es por lo de la presidencia? No, no tiene nada que ver, mintió Macker, que albergaba la esperanza de que Cristina no le hubiera contado nada a Lebovich de cuanto había oído la víspera, y quería cambiar de tema. Creo que se trata de una leve depresión invernal y nada más. ¿Sigues yendo al psicoanalista que te recomendé? Preguntó entonces Lebovich. La verdad es que es muy bueno. Sí, el doctor Kazan. Precisamente, voy todos los martes, a las doce y media. Qué oportuno, se río con sarcasmo para guardar las apariencias. Y los jueves también, por cierto. No sabía que iba usted a un psicoanalista, dijo Cristina. Bueno, tampoco le importa a nadie. Decidió Macker, un tanto apurado y queriendo cambiar de tema a toda costa. ¿Y si fuéramos a tomarnos un cafetito? Invito yo. A las doce y media de ese mismo día estaba entrando Macker en la consulta del doctor Kazan, en el número dos de la plaza de Claparede. Estoy muy mal, doctor, anunció Macker sin más preámbulos, al tiempo que se dejaba caer en el diván del especialista. Kazan llevaba casi quince años tratando a Macker. Desde la historia aquella de las acciones del banco. Por entonces, cuando su padre se enteró de que se las había cedido a Tarnogol, se puso tan furioso que estuvo una temporada sin dirigirle la palabra. Macker se había puesto en manos del doctor Kazan, siguiendo la acertada recomendación de Lebovich, que le había asegurado que era la persona que necesitaba. Y estaba en lo cierto. Gracias al doctor Kazan, Macker pudo reanudar las relaciones con su padre. Pero desde la muerte de Abel Ebezner, había empezado a tener episodios de onda depresión y había sentido la necesidad de pasar a dos sesiones semanales para salir del bache. Le gustaba mucho el doctor Kazan, que lo había ayudado a recobrar la confianza en sí mismo. Le gustaba su serenidad, su mirada bondadosa y la forma en que mordisqueaba la patilla de las gafas mientras lo estaba escuchando. Le había dicho, doctor, confesó Macker, que creía estar seguro de que iba a ser el presidente del banco. En efecto, me parece que incluso lo he leído en la prensa, dijo Kazan. Estaba a punto de dar la enhorabuena. Bueno, pues ha habido un pequeño drama. Ah, ¿sí? Macker refirió detalladamente al psicoanalista sus desventuras de las últimas 24 horas, así que, si he entendido bien, el tal Tarnogol ya no quiere ni oír hablar de usted, resumió Kazan tras el relato de su paciente. Y todo porque metí la pata. Se lamentó Macker. Guay, doctor, ayúdeme a dar con un modo de convencer a Tarnogol, se lo ruego. Hay que hacer que cambie de opinión cueste lo que cueste. Si no me nombran presidente de este banco, me suicidó. No diga esas cosas. Se escandalizó el doctor Kazan. Sería pésimo para mi reputación. Hablando de reputaciones, aprovechó Macker. Se ha puesto en contacto con usted un tal Ian, Benedict Hansen, es mi primo Ian Bené. Anda buscando un psicoanalista para su mujer, que es un poco ciclotímica. He sido yo quien le ha aconsejado que lo llame. Le he dicho que era usted el mejor. Pero, por lo visto, le ha dicho a Ian Bené que no acepta ya nuevos pacientes. Sí, hace años que no acepto a nadie más. Hice una excepción con usted en su momento porque venía recomendado por Lev Lebovich. Guay, dichoso Lebovich. Dijo Macker irritado. Lo odio. Tan perfecto. Tan extraordinario. Me gustaría ser él. ¿Lo odia o lo admira? ¿Es posible odiar a alguien porque lo admiras demasiado? Preguntó Macker. Sí, asintió el doctor Kazan. Se llama envidia. Entonces, ¿le tengo envidia? Para ser exactos, diría incluso que padece usted envidia máxima, una enfermedad que identificó el doctor Freud en su célebre caso Lucien K. ¿Qué es eso del caso Lucien K? Lucien K era el hijo de un rico industrial bienes que siempre había buscado la aprobación paterna. Pero su padre lo había agobiado siempre a reproches y acabó prefiriendo a otro muchacho a quien consideró su hijo y entregó las riendas de su imperio. Eso es exactamente lo que me pasa a mí con Lebovich. Exclamó Macker, que se sintió aliviado al enterarse de que existía un precedente famoso. ¿Y qué pasó en el caso de Lucien K? Que mató a su padre, a su madre, a su mujer y al perro, a todo el mundo. Y lo internaron. Así fue como Freud pudo estudiar su caso. Caramba. Susurró Macker. ¿Cree que voy a acabar igual? No, lo tranquilizó el doctor Kazan. Porque en su caso existe una particularidad. Hace 15 años lo tenía todo controlado. Su padre le había pasado el testigo, lo había reconocido como sucesor suyo al entregarle delante de todo el mundo las acciones que le garantizaban llegar a presidente del banco. Y usted se las dio, por una razón que aún se me escapa, al tal señor Tarnogol. Pero no fue por dinero, ¿verdad? Fue un intercambio, confirmó Macker. ¿Y el que le dio a cambio? Preguntó el doctor Kazan. Le confieso que tengo curiosidad por entender que podía valer tanto como la presidencia del banco. Algo que todo el mundo quiere, pero que nadie puede comprar. ¿Y qué es? No me creería. Inténtelo. No me creería. Repitió Macker. Kazan no insistió y pasó a preguntar. ¿Qué va a hacer entonces con el tal Tarnogol? No lo sé, suspiró Macker. ¿Qué haría usted en mi lugar, doctor? Macker, dijo entonces el psicoanalista, pronto va a hacer un año que se está preparando conmigo para el gran fin de semana. ¿Se acuerda de lo que representa para usted ese gran fin de semana? Separarme de mi padre, respondió Macker. Eso mismo. Por fin va a cortar el cordón umbilical con su difunto padre. ¿Se acuerda de lo que hemos hablado durante las sesiones? Ya no es su padre quien decide su vida. Es usted, Macker, de ahora en adelante, es usted dueño de su destino. Macker se quedó perplejo. Lo que intentó explicarle, prosiguió el doctor Kazan, es que la voluntad de Tarnogol de que el elegido sea Lebovich representa para usted la oportunidad de revelarse a sí mismo. Creo que no le sigo, doctor. Vamos a ver, si lo eligiesen sin tener que pelear, puede que le diera por pensar que no ha sido mérito suyo. Pero ahora tiene que convencer a Tarnogol. Y sé que lo va a conseguir. Sé de lo que es usted capaz. Se va a demostrar a sí mismo lo que lleva dentro y lo elegirán presidente del Banco Ebezner. Y después de esa elección, será un hombre nuevo, emancipado por fin de su padre, pues su cargo de presidente solo se lo deberá a usted mismo. Durante nuestras sesiones ha sacado a la luz su verdadera identidad. La de un luchador, la de un triunfador. Ya es hora de que la vea todo el mundo, empezando por Tarnogol. Tiene usted toda la razón, doctor. Exclamó Macker, repentinamente enardecido. Pero no me ha dicho cómo convencer a Tarnogol. Siendo psicoanalista, se le tiene que dar muy bien la manipulación mental, ¿no? En principio, se supone que yo no doy las ideas, se le tienen que ocurrir a usted, le recordó el doctor Kazan. Esa es la base del psicoanálisis. Guay, doctor. Suplicó Macker. Écheme una manita, por favor se lo pido. Noto que se le ha ocurrido una idea. El bueno del doctor Kazan, al ver tan desválido a su paciente, le sugirió. Arrégleselas para que Tarnogol le deba un favor de los gordos. Y entonces no le quedará más remedio que llevarlo a la presidencia del banco. Ya es hora de terminar. Hasta la sesión del jueves. 12. Adulterio. Ese miércoles 27 de junio de 2018, Scarlett y yo pasamos un buen rato esperando en el camino de Ruth, delante del portón de la finca de Mackerbeckner. Habíamos llamado a la puerta, pero no había abierto nadie. Scarlett quería quedarse allí de plantón hasta que llegase alguien. Al final, se nos acercó una vecina que había estado observando nuestros tejemanejes. ¿Puedo ayudarlos? Preguntó con un tono inquisitivo por el que colegimos que no dudaba de nuestras malas intenciones. Me reconoció y se le dulcificó la expresión en el acto. Pero si ustedes, el escritor, dijo Scarlett. Y yo soy su asistente, Scarlett Leonas. Encantada, nos saludó la vecina, que de entrada creyó que yo estaba buscando una propiedad inmobiliaria. La casa ya no está en venta, acabaron comprándola hace casi un año. El nuevo propietario está de vacaciones. ¿Era la casa de Mackerbeckner, no? Preguntó Scarlett. Sí. Ha estado en venta varios años. Desde los sucesos. ¿Están ustedes al tanto de lo que ocurrió, verdad? Sí, contesté. Bueno, en parte. Por eso estamos aquí. La vecina era muy simpática y de temperamento charlatán. Nos invitó a tomar un refresco en su casa. Llevaba viuda unos cuantos años y siempre se alegraba de encontrar algo que la entretuviera. Me acuerdo muy bien de la época en que ocurrió todo aquello. Ese año hubo unas nevadas excepcionales. ¿Quieren ver unas fotos? No, gracias, dije. Con mucho gusto. Se apresuró a enmendarme Scarlett. La vecina rebuscó en una estantería llena de álbumes ordenados por años. Nos enseñó su jardín cubierto de nieve, el camino de Ruth cubierto de nieve, el centro del pueblo cubierto de nieve y las orillas del lago alemán cubiertas de nieve. Apasionante. Me extasí con tono sarcástico. No le haga caso al escritor, le dijo Scarlett a la vecina, parece un poco gruñón, pero es muy buen chico. ¿Conocía usted bien a Anastasia y a Mark Kerebettner? No mucho. No éramos íntimos, pero manteníamos una relación de buena vecindad. Unas personas muy agradables. Yo tenía por entonces un perro que se escapaba a menudo. Un braco o un garomacho. Vale más tener hembras, es más sencillo. Los machos se pasan la vida largándose. En cuanto les llama la atención un olor, se las apañan para saltarla cerca. Me traían muchas veces a Kiko cuando se lo encontraban por la calle. ¿Kiko es el perro? Sí. Era espléndido. Puedo enseñarles fotos si quieren. No, gracias. Rehusé. Con muchísimo gusto. Aceptó Scarlett. La vecina se levantó y fue a buscar un álbum de fotos dedicado a Kiko. ¿Qué puede decirnos de Anastasia y de Mark Kerebettner? Le preguntó Scarlett mientras pasaba las páginas. En el momento de los sucesos, el matrimonio estaba claramente de capa caída. Para ser exactos, ella lo engañaba. ¿Cómo lo sabe? Un día Anastasia recibió unas flores. A su marido le contó que se las había enviado yo para agradecerles que me hubieran traído el perro a casa. Lo sé porque Mark Kerebett vino luego a agradecerme las rosas que supuestamente le había mandado yo a su mujer. Enseguida caí en la cuenta de que Anastasia tenía un amante. Cuando una mujer le miente a su marido sobre la procedencia de un ramo de flores, la explicación suele ser por lo general bastante sencilla. ¿Sabe usted quién era el amante? Pregunté. No, pero creo que Arma, la empleada doméstica, estaba al tanto. Hizo una alusión estando yo delante. Apunté el nombre. ¿Arma qué más? Ya no me acuerdo, pero puedo darle el número de móvil. Una mujer encantadora. La pobre, al final, después de los sucesos, se quedó sin trabajo. Yo la contrataba de vez en cuando, pero ella necesitaba algo más estable. Ahora trabaja en una empresa de limpieza. Aunque la llamo cuando necesito gente para alguna fiesta. Hablen con ella, seguramente podrá ayudarlos. 13. El libro de Esther Martes 11 de diciembre, cinco días antes del asesinato, un favor, repetía Marker rumiando el consejo que el Dr. Kazan le había dado pocas horas antes. Eran las 7 menos 20 y Marker andaba arriba y abajo por la cocina, dando vueltas como una hélice alrededor de Arma, que estaba preparando la cena, sin dejar de repetirse. ¿Cómo te las arreglas para que alguien te deba un favor? Tenía en la mano el ejemplar de 12 hombres sin piedad y lo sacudía como si de ese modo pudiera enterarse milagrosamente del contenido. Le parecía que en la obra el miembro del jurado que hacía cambiar de opinión a todo el mundo no necesitaba un favor de nadie para llegar a sus fines. ¿Cómo lo había hecho entonces? Maldición. A Marker lo desesperaba haberse dormido a mitad de la película y no tener paciencia para leerse el libro entero. Seguro que Anastasia sí que conocía la obra, porque lo sabía todo. Tenía que hablar con ella a toda costa, pero resulta que llevaba dos horas encerrada en el baño. ¿Qué demonios estaba haciendo? A través de la puerta cerrada con llave, había intentado hacer a su mujer partícipe de sus padecimientos, vociferando a pleno pulmón para que lo oyera por encima del ruido del agua llenando la bañera. ¿Qué hay que hacer para que te hagan un favor? Pero ella lo había mandado a paseo. No tengo tiempo para tus acertijos. En vista de lo cual, cargó contra Arma. ¿Cómo conseguir que te hagan un favor? Contestó finalmente Arma, alzando los ojos al cielo mientras rociaba la pierna de cordero. Ojalá lo supiera, ¿qué está insinuando? Le preguntó Marker que, por el tono, intuía que era una indirecta. Le pedí a usted librar este viernes y no ha querido. Sí, pero, bueno, ya le expliqué que me venía fatal porque precisamente el viernes me voy muy temprano a Berbier por el gran fin de semana del banco y Anastasia se queda sola aquí. Tiene que reconocer que es la primera vez que le niego un permiso. Me parece bastante ofensivo que se atreva a quejarse. Se siente, señorito, pero usted lo ha preguntado, se justificó Arma. Se siente, se siente, qué fácil es sentirlo todo tanto. Pues, ala, cojas el libro el viernes. Le doy permiso. Estará contenta. Ya lo ve, o ha vuelto a colar. Si es que de tan bueno, soy tonto. Eso es lo que soy. Pues ala, basta de chachara, acabe con la cena que los invitados van a llegar dentro de un cuarto de hora. Irritadísimo con la situación, Marker buscó un buen pretexto para apagarlas con Arma. Entonces se fijó en que las luces de navidad del exterior estaban encendidas e iluminaban los árboles nevados. Y hablando de invitados, por favor, Arma, mujer, apague esas luces hasta que lleguen, ¿quiere? Ya le he dicho mil veces que es inútil encenderlo todo si no hay nadie a quien impresionar. Qué manía de estar gastando luz porque sí. Es para que haga bonito, explicó Arma. Queda muy bonito, pero cuesta dinerito. ¿Cómo se nota quién paga? Venga, apague eso pero ya. Arma, se apresuró a obedecer. Marker se arrepintió en el acto de haber alzado la voz. La buena de Arma no estaba tan mal. Era honrada y fiel, llevaba diez años a su servicio. Y de lo más educada. Nunca estaba enferma, siempre tan voluntariosa. Y, además, tampoco pedía tantos permisos y, de hecho, casi nunca se cogía a vacaciones. Para disculparse por la regañina, aprovechó que Arma estaba ocupada con las luces para colarse en el cuartito donde ella se cambiaba y dejaba sus cosas, y le metió un billete de cien francos en el bolso. Cuando volvió a la cocina, Arma ya estaba otra vez delante de los fogones, asando unas patatitas nuevas. Está preocupado. Preguntó con voz suave. Y tanto. ¿Qué pasa? Esta mañana se fue muy corriendo, parecía estresado. Un asunto odioso, contestó Marker evasivo. Guay, no sabe qué suerte tiene de llevar una vida sencilla, sin jodiendas ni preocupaciones. Se desplomó en una silla al tiempo que soltaba un prolongado suspiro, para volver a levantarse en el acto, presa de una intensa agitación. Se fue de la cocina para pasar revista al comedor, de donde volvió enseguida. Oiga, Arma, ¿qué es ese ramo de rosas blancas tremendo que hay en el salón? Se lo han mandado a la señorita. ¿Ah, sí? ¿Y quién ha mandado un ramo como ese? A Arma le apetecía contárselo todo a su señor. Ya no tenía dudas de lo que se traía entre manos la señorita. Ayer, la llamada telefónica. Hoy, el ramazo de rosas. ¿Pero cómo informar al señorito? Lo que más necesitaba eran pruebas, porque la señorita seguro que lo negaba todo. Se pondría estupenda, diría que la llamada había sido un sueño y se inventaría cualquier patraña para las flores. ¿Por qué miente así, Arma, con lo bien que nos hemos portado siempre con usted? Diría. Macker se pondría furioso también y la despedirían. Al pensarlo, Arma consideró que en boca cerrada no entran moscas, en el preciso instante en que Anastasia aparecía, más guapa que nunca, luciendo un vestido de muselina azul oscuro que Macker no le había visto en la vida. ¡Guau! Dijo este entusiasmado, creyendo que su mujer se había vestido así en su honor. Salgo a cenar con unas amigas, le dijo entonces Anastasia. ¿Pero cómo? Si vienen a cenar Ian Benny y Charlotte. Guay, lo siento, lo tenía apuntado para el martes que viene. Pero, bueno, si siempre cenamos juntos el segundo martes del mes. Lo sabes de sobra. Pues tendría que ser el primer martes mejor que el segundo. El segundo se presta a confusión, ya lo ves. Y además, ¿por qué no me lo has recordado esta mañana? Claro, con esas prisas por ir a encerrarte en el gabinete, así que ahora la culpa es mía. En parte. Ya es tarde para anular mi cena. ¿No pensarás dejarme tirado? Cenamos con Ian Benny y Charlotte todos los meses, no pasa nada si me pierdo un día. Hace mucho que no salgo. Te vas a perder una cena muy interesante, ¿sabes? Vamos a hablar de literatura. ¿Te suena a doce hombres sin piedad? Por supuesto. Si es que eres genial, lo sabes todo. O sea, ¿que has leído el libro? Es una obra de teatro, le corrigió Anastasia. La he visto, sí, pero hace mucho. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de lo que hace el tío para convencer a todos los demás de que tiene razón? No se trata de quién tiene razón o no. Enfrenta a los demás miembros del jurado consigo mismos. Les mete la duda en el cuerpo y así desmonta poco a poco todas sus certidumbres. Eso es exactamente lo que he intentado contar no gol, explicó Macker. He procurado desmontarle las certidumbres. Pero no ha funcionado. ¿No podrías darme algún consejo? Tú siempre tienes buenos consejos, necesito. Luego, lo interrumpió Anastasia. Tengo que irme, voy a llegar tarde. Se encaminó hacia el espacioso vestíbulo. Macker la siguió como un perrito faldero. ¿Sabes? Se quejó. He tenido un asco de día en la oficina. Me habría gustado poder contártelo. Sin decir ni una palabra, Anastasia sacó del armario empotrado un elegante abrigo con el que se ha roto. Macker volvió al ataque. La verdad, podrías salir cualquier otra noche. Tus amigas lo entenderán. Anastasia pensó que más le hubiera valido marcharse sin avisar para evitar que Macker se hiciera la víctima o la acribillase a preguntas. Cosa que no dejó de suceder. Cuando ya tenía la mano en el picaporte, le preguntó por las flores que, obviamente, le habían llamado la atención. Oye, por cierto, ¿quién ha mandado esas rosas? La vecina, contestó Anastasia en el acto. ¿La vecina? ¿Y por qué te manda la vecina semejante ramo? Recogí a su perro en la calle el otro día y se lo llevé. Ya sabes cuánto quiere a su perro. No me lo dijiste. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo te lo cuento todo. Creía que te lo había dicho. Pues qué maja, la vecina. Iré a darle las gracias. No hace falta, ya se las he dado yo. Ah. No me has dicho dónde vas esta noche. Primero he quedado para tomar unos cócteles en el bar del Hotel Durrone, mintió ella. Luego iremos por ahí, por el centro. Puedo llevarte, si quieres. No, qué ridiculez, llegarías tarde para recibir a los invitados. Pasadlo bien esta noche. Seguramente volveré tarde. Saluda a Ian Bene y a Charlotte de mi parte. Se van a llevar un chasco al ver que no estás, se lamentó Macker quemando el último cartucho para que su mujer se sintiera culpable y se quedara. Lo entenderán perfectamente, contestó Anastasia, según salía por la puerta de la calle. Macker, contrariado, se dejó caer en uno de los amplios sillones del vestíbulo, abanecándose con el ejemplar de doce hombres sin piedad que no había soltado, y miró por la ventana como su mujer se subía al deportivo y huía lejos de casa. Anastasia, tras haber cruzado a toda velocidad el portón de la finca, tomó el camino de Ruth. En cuanto consideró que ya no podía verla nadie, aparcó en el arcén de la calle residencial desierta, se quitó enseguida los guantes de cuero para tener los dedos libres y sacó del bolso la carta que iba con el enorme ramo de rosas que Agostinelli, el chofer de Leff, le había llevado después de comer. Esta tarde a las 7 en el aparcamiento del Paseo Byron. Te espero allí. Leff el Paseo Byron estaba a pocos minutos en coche de la casa de los Ebezner. Era el lugar romántico por excelencia, el punto de cita de las parejas de enamorados, en una zona despejada de la colina de Cologne que ofrecía unas vistas extraordinarias del lago Lemán y de la ciudad de Ginebra. Cuando Anastasia llegó, el aparcamiento estaba desierto. Eran las 7 menos 10. Estaba tan impaciente por llegar que lo había hecho 10 minutos antes. Sabía que tendría que haberse hecho desear, haber llegado con mucho retraso o, mejor aún, darle plantón. Tenerlo esperando. Tenerlo en ascuas. Pero desde que había recibido las flores no podía estarse quieta. Se había pasado la tarde preparándose, disponiéndose y emperifollándose. Se había probado 10 vestidos y 15 pares de zapatos. Quería estar perfecta. Por tercera vez echó una ojeada al reloj. Luego se retocó el pelo en el retrovisor. Solo faltaban pocos minutos para volver a verlo. A las 7 en punto, Ian, Benedict se presentó sin su mujer en casa de los Ebezner. Querido primo, lo saludó Macker, Charlotte no viene contigo. No se encuentra bien. Otro de sus cambios de humor. Y eso que estos últimos días parecía que estaba bien. Pero al volver del banco, hace un rato, me la he encontrado encerrada a oscuras. Dice que necesita descansar. Le he dejado claro que era de muy mala educación fallar en el último minuto. Pues fíjate, con Anastasia me ha pasado tres cuartos de lo mismo. Según ella, se ha confundido con la fecha de esta cena y se ha ido a cenar con unas amigas. ¿Sabes qué? Que mejor para nosotros y que ellas se lo pierden, decretó Ian Bené. Además, así podremos hablar tranquilamente de lo nuestro. Macker se llevó a Ian, Benedict al salón para servirle una copa. Le contó cuánto había sucedido desde el día anterior con Tarno Goli como, después de haberlo convencido para que lo nombrase presidente a cambio de ir a buscarle una carta a Basilea, lo había echado todo a perder por culpa de una mísera confusión. Explica la confusión, pidió Ian, Benedict. No merece la pena, contestó Macker haciendo un gesto con el dorso de la mano. Un lío con el correo pendiente. Total que ahora lo que hace falta es arreglárselas para que Tarno gol cambie de opinión. Tenemos toda la cena para que se nos ocurra algo. En ese mismo momento, sin bajarse del coche, Anastasia esperaba tranquilamente en el aparcamiento del paseo Byron. Ya pasaban 15 minutos de la hora de la cita y Lebovich no había aparecido aún. Un pequeño retraso, a quien no le ha pasado. A las 8, en el amplio comedor de los Ebezner, Macker y Ian, Benedict se chupaban los dedos con la pierna de cordero y las patatas nuevas con ajo y sal gorda que había preparado a Arma, mientras charlaban sobre qué estrategia adoptar para darle la vuelta a la decisión de Tarno gol. He leído 12 hombres sin piedad como me pediste, indicó Ian, Benedict, pero no estoy seguro de poder relacionarlo con tu situación. Se trataba de meterle la duda en el cuerpo a Tarno gol y así desmontar poco a poco todas sus certidumbres sobre Lebovich, explicó Macker, repitiendo palabra por palabra lo que le había dicho su mujer de la obra. Pero ya he hecho todo como en el libro y no ha funcionado. Hay que encontrar otra cosa. Y rápido. Tenemos el tiempo en contra. La votación es dentro de 4 días. ¿Tienes alguna pista? Preguntó Ian, Benedict. Lo he hablado hoy con el Dr. Kachan, que ha tenido esta idea genial. Habría que poner a Tarno gol en deuda conmigo. ¿Y el pago de esa deuda sería la presidencia? Comprendió Ian, Benedict. Exactamente. Guay, cuánto me gustaría que Kazan aceptase a Charlotte como paciente. Dijo esperanzado Ian, Benedict al salir a colación el nombre del médico. Macker le llenó de Cheval Blanc la copa a su primo y le comunicó en tono confidencial. No hay nada que hacer, querido Ian Bende. Me ha dicho que solo cogía a gente importante. Pero si tú me ayudas a mí yo te ayudaré a ti, así que vamos a buscar de prisita una solución. ¿Cómo se consigue que alguien esté en deuda contigo? Haciéndole un favor muy grande, sugirió Ian, Benedict. Ya le hice un favor muy grande siendo su cartero nocturno hasta Basilea, recordó Macker. Tenemos que pensar otra cosa. En el paseo Byron, en el interior del coche, que se había quedado frío, Anastasia seguía esperando. Leff ya llegaba una hora tarde. Seguro que alguien lo había entretenido. Puede que el presidente de la república. Tenía que haber una buena razón. Decidió seguir esperando. Las nueve en el comedor de los Ebezner. Ian, Benedict y Macker le habían dado un buen tiento a la famosa tarta de manzana de arma, que siempre arrasaba entre los invitados, y también a otra botella de Cheval Blanc cuando, de repente, a Ian, Benedict se le ocurrió una idea luminosa. Hace quince días, el pastor Berger vino a casa a tomar el té. Nos habló del libro de Esther. ¿Y a esa qué tripa se le ha roto? Dijo irritado Macker, que no veía la relación con el resto de la conversación a menos que la tal Esther hubiera escrito un libro sobre la manipulación mental. El libro de Esther pertenece al Antiguo Testamento, explicó Ian, Benedict con tono santurrón. Cuenta como, 500 años antes de Cristo, en Persia, el rey es judía. Mardoqueo, el tío de Esther, le recomienda a su sobrina que no revele que es judía para no meterse en líos. Así que Esther se convierte en reina y Mardoqueo va a verla a menudo, por lo que se pasa el día metido en palacio. Un día Mardoqueo sorprende a dos soldados que están tramando un complot contra Asuero. Los denuncia y así le salva la vida al rey. Entretanto, a Aman, el malvado visir del rey, le fastidia que Mardoqueo siempre ande por ahí porque no le cae bien. Cuando Aman se entera, de propina, de que Mardoqueo es judío, decide organizar una matanza de todos los judíos del reino y consigue convencer al rey Asuero, que no sabe que Esther, su mujer, es judía, de que firme un decreto para llevarla a cabo. Al enterarse de esa noticia tan tremenda, Mardoqueo le dice a Esther que ella es la única que puede convencer a Asuero para que dé marcha atrás en su decisión. El gran vuelco. Exclamó Macker, a quien de repente el relato le parecía interesantísimo. ¿Y qué? ¿Cómo se las apañó la buena de Esther? Esther, prosiguió Ian, Benedict, invita a Asuero y a su visir Aman a dos festines. Después del segundo, Asuero, que ha comido como un ogro y está tan contento, le pregunta a su mujer. ¿Qué puedo hacer por ti, cariñito? Entonces Esther se lo cuenta todo, que es judía y que Aman quiere matar a todo su pueblo y, por consiguiente, también a ella. Asuero se queda pasmado, Esther, ¿eres judía? ¿Y también tu tío Mardoqueo? Por supuesto, manda anular el decreto de la matanza. Los judíos de Persia se salvan y al malvado Aman lo dehuellan. Eso no te lo crees ni tú. Dijo indignado Macker, nada convencido. Es la Santa Biblia. Le recordó Ian, Benedict. Ni por esas. La mujer está invicta a comer dos veces a su costillo y, zas. Él va y cambia de opinión. No cuela. Y dime, ¿cómo se supone que esta historieta me va a ayudar a que Tarnogol se desdiga? Que no se te olvide que Mardoqueo le había salvado la vida al rey, alegó Ian, Benedict. Eso tuvo que influir. ¿Qué quieres decir? Preguntó Macker. Si le salvas la vida a Tarnogol, te nombrará presidente. ¿Que le salve la vida? ¿De aquí al sábado? ¿Pero cómo? En la habitación se produjo un dilatado silencio. Macker empezó a cavilar. Dio vueltas alrededor de la mesa, esforzándose por imaginar qué habría sugerido Wagner si se tratara de una operación de la P-30. De repente se hizo la luz y exclamó. Tengo una idea. Tengo la idea del siglo. Vamos a intentar matarlo y salvarlo al mismo tiempo. 14. Un secreto eran las 10 de la noche. En casa de los Ebezner se estaba gestando un secreto. Habían pedido a Arma que se volviera a casa, aunque no había terminado de fregar los cacharros ni había recogido la mesa. Macker le había dicho que lo podía hacer todo al día siguiente y que ya había trabajado bastante por hoy. Eso era muy inusual y Arma pensó que algo grave debía de pasar para que su señor actuara así. Cuando se estaba yendo, se entretuvo un momento delante de la puerta cerrada del comedor y oyó a Macker exclamar del otro lado. No dejaré que Lef Lebovitz me robe mi sitio de presidente. Así que el señorito no tenía la seguridad de que lo eligieran presidente del banco? ¿Era eso lo que lo tenía tan preocupado estos últimos días? Decidió poner la oreja. En el comedor, Macker y Ian, Benedict habían planificado minuciosamente lo que bautizaron como Operación Vuelco, que en esencia había elaborado Macker con un guión digno de la P-30. Tras debatir largo y tendido, Macker y Ian, Benedict ensayaron cuidadosamente su dúo para tener la seguridad de que todo funcionase a la perfección. La Operación Vuelco tendría lugar al cabo de dos días, el jueves 13 de diciembre por la noche, durante la cena de gala anual de la Asociación de Banqueros de Ginebra en la sala de baile del Hotel Desvergues. Era una velada de primera que reunía a los miembros de los consejos y a los socios de las entidades privadas de la banca ginebrina. La Florinata. Se suponía que Ian, Benedict asistiría acompañado de Charlotte. Horace Hansen, en cambio, había declinado la invitación, pero Tarnogol también estaría allí. Entonces, en vez de ir vosotros, iremos Anastasia y yo a esa cena, una, recapituló Macker. Sí, Charlotte estará encantada de que renunciemos a ir, porque su hermana y ella tienen entradas para un concierto de órgano en el Victoria Hall. ¿Y estás seguro de que a Anastasia y a mí nos entrarán en la misma mesa que a Tarnogol? Segurísimo, le garantizó Ian, Benedict. En esa cena siempre es igual. A los directivos de una misma entidad siempre los colocan en la misma mesa. Así que aprovecharé para causarle buena impresión a Tarnogol mientras comemos, explicó Macker. Luego, un pelín antes de que termine la velada, le digo a Tarnogol que me gustaría hablar un minuto con él en privado y me lo llevo fuera para caminar un poco por el muelle, delante del hotel. La cena acaba a las 10, especificó Ian, Benedict. Lo pone en la tarjeta de invitación. Llévate a Tarnogol a la calle a eso de las 9 y media, será el momento del café. Todos los invitados estarán entretenidos en la sala de baile y las inmediaciones del hotel estarán completamente desiertas. Así que Tarnogol y yo damos una vuelta, siguió diciendo Macker. Charla muy seria. Le digo que opino que me corresponde a mí ser presidente del banco. Caminamos por el centro del muelle de Les Berges, bordeando el Ródano. A esas horas no hay ni un alma, y menos aún en pleno diciembre. Estaremos solos en el muelle desierto y oscuro. Sí, entre lo mal iluminado que está y la niebla que sube del Ródano, no se ve casi nada, afirmó Ian, Benedict, que pasaba muy a menudo por el muelle de Les Berges cuando tenía que volver a pie a su casa desde la orilla derecha. Yo estaré emboscado en mi coche. Apáñatelas para andar bien por el centro del muelle. Estáis distraídos con la charla, no os fijáis en que os llega un coche por detrás y que al conductor se le ha olvidado encender los faros. Cuando estés colocado detrás de nosotros, siguió Macker, enciendes los faros y das un bocinazo. Esa será mi señal. Agarro del brazo a Tarnogol y tiro de él hacia mí con todas mis fuerzas. Acabamos los dos por los suelos, en una caída espectacular. Inmediatamente, Ian Bené, tú aceleras y pasas por nuestro lado a toda velocidad, como si no nos hubieras visto, y sigues adelante como un cohete. Entonces, Tarnogol se dará cuenta de que acabo de salvarle la vida. Tendrá que reconocer mi temple. No se me ocurre cómo podría dejar de nombrarme presidente, después de pasar por algo así. Tras un prolongado silencio, Ian, Benedict planteó una pega. ¿Y si me sale mal la maniobra y atropelló a Tarnogol? Dijo, preocupado. Imposible. No olvides la consigna. Te acercas muy despacio. Sobre todo para que no se te oiga. No aceleras hasta después de tocar la bocina, y cuando yo esté tirando de Tarnogol hacia mí. En el momento en que aceleres, ya no estaremos en tu trayectoria. Pasarás rozándonos, dando así sensación de velocidad, pero todo es sólo una ilusión. No puede sucedernos nada. ¿Y si alguien apunta la matrícula? Colócatelo bastante lejos del hotel como para que los empleados no puedan verte. Y antes de entrar en acción, asegúrate de que no pasa nadie por la calle. El muelle es lo bastante largo para que yo prolongue el paseo hasta que estés seguro de que no hay testigos. Y a Tarnogol, que habrá rodado por el suelo conmigo, no le dará tiempo a ver nada de nada. En lo que tarde en levantarse ya estarás lejos. De todas formas, tu coche es de un modelo muy corriente, nadie lo va a relacionar. Y, además, siempre puedes tapar la matrícula con un poco de nieve, ya me entiendes. ¿Y si Tarnogol prefiere andar por la acera? Siguió preguntando Ian, Benedict. Pues me tocará llevarlo donde corresponda. Es responsabilidad mía. La tuya es asegurarte de que no haya testigos. Cuando se cumplan esas dos condiciones, das la señal tocando la bocina, yo tiro de golpe de Tarnogol y tú desapareces. Es sencillísimo. Ian, Benedict no estaba convencido del todo. Al final, dijo. No sé si me apetece hacer esto. Podría acabar mal. Me parece que estás yendo demasiado lejos. Vamos, hombre, si solo es un poco de teatro, dijo Macker para tranquilizar a su primo. Es algo más que teatro, replicó Ian, Benedict. Macker puso cara de estar harto. ¿Sabes qué? Si quieres dejarme en la estacada, adelante. Creía que la nuestra era una amistad a prueba de bomba. Ayer dijiste que harías lo que fuera para ayudarme. Está claro que has cambiado de parecer. Sea como fuere, no esperes que te trate demasiado bien cuando sea presidente del banco. Esta amenaza acabó de convencer a Ian, Benedict. Por supuesto, añadió Macker, de este proyectito nuestro no tiene que enterarse absolutamente nadie, ni siquiera nuestras mujeres. Nadie puede saber nada de nada. Sin pretenderlo, Macker pronunció esta última frase en un tono tremendamente serio. Así que, para relajar el ambiente, soltó una risa alegre y forzada. No quería reconocerlo delante de Ian, Benedict para no asustarlo más de lo que estaba, pero era consciente de que la operación comportaba grandes riesgos. Pero esa operación también era su última oportunidad. Arna acababa de llegar a su pisito del barrio de Lesseaux Vives. Vivía sola en esa casa de dos habitaciones en el cruce de las calles de Monchois y de Lesboyandés. Se había escapado sin hacer ruido de casa de los Ebezner después de oír contar íntegramente el plan de Macker y Ian, Benedict. Estaba preocupada. Se preguntaba cómo acabaría todo aquello. Se preparó un té y se acomodó en su salón para examinar el ejemplar de la Tribune de Geneve que traía de casa de sus señores. Los Ebezner siempre le dejaban llevarse el periódico al terminar la jornada laboral. Observó atentamente la foto que ocupaba la primera plana y que esa mañana había puesto tan nervioso al señorito, a la hora del desayuno. En la imagen, dos hombres andaban emparejados por el parque de la Perle-Doulac, sonriéndose como dos amiguetes, rodeados de escoltas ante los ojos pasmados de los demás paseantes. Arna reconocía sin dificultad a uno de los dos. Era el presidente de la República francesa. El otro era un hombre muy guapo y elegante. Se llamaba, según el artículo, Lef Lebovitch. Al leer ese nombre, arma alzó la vista del periódico, patidifusa. Todas las piezas del puzzle encajaban ahora en su cabeza. Si su señorito había gritado así esa mañana por culpa del individuo ese del periódico, el tal Lebovitch, era porque quería quitarle el sitio de presidente del banco. Era el mismo nombre que había pronunciado Macker Media hora antes en el comedor. No dejaré que Lef Lebovitch me robe mi sitio de presidente. Lef Lebovitch, con un nombre así no podía haber dos en Ginebra. Lo cual significaba que el Lef Lebovitch del periódico era también el amante de la señorita. No cabía la menor duda. La víspera, durante aquel misterioso telefonazo en casa de los Ebezner, la señorita le había dicho a su interlocutor, arma lo recordaba muy bien. Estás loco de remate por llamar aquí, Lef. Era el mismo Lef que hoy había mandado el gigantesco ramo de rosas blancas. Cuando la señorita abrió la puerta unas horas antes, le pareció que conocía al hombre con aspecto de chofer que había ido a llevar las flores. De parte de Lef, dijo este. La señorita creía que arma no lo había visto, pero arma lo había visto todo. Venía una nota con el ramo. En cuanto supo qué ponía, la señorita se encerró en el cuarto de baño antes de largarse, seguramente para ir a reunirse con él. Lef Lebovitch era al mismo tiempo el amante de la señorita y el que quería robarle la presidencia del banco al señorito. A arma le hervía la sangre. Agarró un bolígrafo y con un ademán rabioso le llenó a Lef la cara de tachaduras negras antes de rasgar la foto para hacerlo desaparecer. Guay, cuánto odiaba a ese destrozahogares que arrasaba la vida de su señor. Luego, con trita, cogió de la mesa del salón la foto de Macker, que tenía en un bonito marco plateado. Estuvo mucho rato mirándola. Debía de ser de hacía unos años. A Macker se lo veía tan sereno. Iba elegante, de smoking, seguramente en una cena de gala. Arma había encontrado esa foto en casa de los Ebezner, en una caja arrincomada en el fondo de un armario y rebosante de fotos que llevaban años esperando que las organizaran. Con lo guapo que estaba Macker en ese retrato, y nadie podía apreciarlo. Era una lástima. Se concedió a sí misma permiso para llevarse la foto que, desde entonces, conservaba devotamente. Arma acarició el rostro de papel y luego le dio un beso. Su Macker, ese hombre tan excepcional. Le sonrió y después le susurró esa palabra tierna que tanto le gustaba. Gatito. Pensó que ella era la única que quería de verdad a Macker. Abrió un álbum de fotos que tenía encima de la mesa del salón y donde atesoraba todos los artículos dedicados a la sucesión de Ebezner padre y a lo que ella creía que era el advenimiento de Macker. Como solía hacer casi todas las noches, les pasó revista. Fallece el banquero Abel Ebezner. El presidente del banco Ebezner falleció el domingo por la noche a los 82 años de edad. Deja una innegable impronta en la banca ginebrina. Abel Ebezner. Desaparece un gran banquero carismático y brillante, pero también irascible, así describían a Abel Ebezner, un hombre adelantado a su tiempo aunque no por ello menos respetuoso de la tradición. Bajo su mando, el banco familiar Ebezner se convirtió en el buque insignia de la banca privada helvética, destacando claramente por delante de los habituales motores de los mercados financieros de Ginebra y Zurich. Tal y como marca la tradición del banco Ebezner desde su creación, el sucesor tendría que ser, en principio, su hijo Macker, que ya ocupa en el seno de la entidad el cargo de gestor de patrimonio. ¿Quién sucederá a Abel Ebezner? Un rumor confirma que Abel Ebezner decidió voluntariamente no nombrar a su hijo Macker presidente del banco Ebezner y dejar, por el contrario, que el consejo del banco se encargase de elegir a su sucesor. Bombazo en el banco Ebezner el letrado Peterson, abogado de la familia Ebezner, ha confirmado en rueda de prensa las disposiciones que tomó Abel Ebezner. En efecto, le corresponde al consejo del banco la responsabilidad de nombrar al nuevo presidente de la institución bancaria. Abel Ebezner sigue siendo un visionario aún después de su fallecimiento, explicó el abogado con su labia habitual. Por el bien del banco, decidió romper con unas tradiciones obsoletas y nepotistas para adoptar una elección que, en lo sucesivo, basará la función presidencial no ya en la herencia, sino en la capacidad para dirigir un banco de semejante envergadura. Macker Ebezner será nombrado presidente del banco Ebezner. Este sábado la noticia la ha confirmado entre líneas uno de los miembros del consejo del banco al declarar ante un grupo de periodistas que sólo un Ebezner puede dirigir el banco Ebezner. Se despejan, pues, las dudas. Macker Ebezner, de 41 años de edad, será quien lleve las riendas del banco familiar del que es único heredero. Para algunos, este nombramiento a cargo del consejo es una genialidad del difunto Abel Ebezner. Sin romper con la tradición, ofrece una legitimidad acrecentada a su hijo. Para otros, se trata más que cualquier otra cosa de una amplia operación publicitaria del banco Ebezner que, de este modo, conseguirá acaparar toda la atención. Arma cerró el álbum de golpe, furiosa. ¿Cómo podía la señorita hacerle algo así al señorito? ¿Engañarlo? ¿Y, de propina, engañarlo con ese individuo que quería quitarle su puesto de presidente del banco? ¿Cómo podía la señorita traicionarlo así? En los diez años que llevaba al servicio de los Ebezner, Arma había estado orgullosísima de compartir la vida cotidiana de esa pareja que a ella le parecía modélica y era el reflejo de sus propias aspiraciones. Pero la señorita acababa de echarlo todo a perder. Y la decepción que sentía Arma era proporcional a la admiración que siempre le había inspirado la señorita. Hasta este momento, Arma la había considerado una mujer fuera de lo común. Guapa, vivaz, inteligente, divertida, a quien todo se le daba bien. La mujer que se hacía notar en el acto en las fiestas y los cócteles. Exactamente lo que hacía falta para conquistar a un hombre tan extraordinario como el señorito. Y era por esa precisa razón por lo que, pese a los sentimientos que le inspiraba su señor, Arma siempre había sido incapaz de estar siquiera un poco celosa de la señorita. Era demasiado superior, demasiado intocable. ¿Qué podía ella frente a esa princesa rusa, ella, la criadita albanesa, todo el día con el delantal puesto? Pero estaba claro que la señorita no se daba cuenta de la suerte que tenía al estar casada con Marquere Bedner. Ya no se lo merecía. El señorito tenía que saberlo todo. Arma se arrepentía ahora de no haberse atrevido a decirle nada a Marquere ese mismo día. Había sido débil. Había sido cobarde. Pero se acabó. Mañana avisaría al señorito. Mañana se lo contaría todo. Esa noche, a las once y media, cuando Anastasia volvió por fin a casa. Ian, Benedict se había marchado hacía ya un buen rato. Marquere estaba esperando en el salón a que volviera su mujer. Necesitaba hablarle de la cena del jueves. Al oírla entrar, fue corriendo al vestíbulo para recibirla. Hola, chatita, ¿lo has pasado bien? Por toda respuesta, Anastasia cerró de un portazo con cara osca, y refunfunó. Saltaba a la vista que estaba de muy mal humor. Me voy a la cama, dijo dirigiéndose directamente a las escaleras. En lo que Marquere apagaba las luces del salón y subía al dormitorio, ella ya se había encerrado en el cuarto de baño. Él llamó flojito. Solo quiero lavarme los dientes, dijo para que le abriera la puerta. Al otro lado, Anastasia hizo como que no oía. Abrió del todo el grifo y se sentó en el inodoro. Leff le había dado plantón. Lo había estado esperando horas como una idiota. Había intentado llamarlo al móvil y al hotel, había dejado mensajes. Nada. Ni la menor noticia. Estaba furiosa consigo misma por haber creído en él, furiosa por haberse alegrado tanto. Ya no sabía si sentía tristeza o rabia. Y encima, ahora, Macker, que quería charlar. No salió del baño hasta que estuvo lista para meterse en la cama. Macker entró corriendo para lavarse los dientes rápidamente y poder hablar luego con su mujer. Pero ella se acostó enseguida y se hizo un ovillo, fingiendo dormir para no tener que hablar con su marido. Cuando Macker volvió a aparecer en pijama, se encontró a su mujer hecha un cuatro, de espaldas a él. ¿Ya estás dormida, chatita? Preguntó metiéndose entre las sábanas. Ella no contestó. Ante la duda, Macker decidió hablar con su espalda. ¿Sabes? Hoy ha habido un problemilla en el banco. Tarnogol me ha echado una bronca. Dice que no me va a dar la presidencia del banco. En fin, todavía me quedan unos días para convencerlo de que soy el hombre indicado. Por cierto, ¿puedes reservarme la noche del jueves? Es la cena de la Asociación de Banqueros de Ginebra en el Hotel Desvergues. Ian, Benedict y Charlotte nos ceden el sitio. Así que eso, que se celebra esa cena y es muy importante. ¿Qué pesadez? Pensó ella, esforzándose por quedarse completamente quieta, otra de esas ridículas cenas de banqueros. Oye, chatita, le preguntó entonces Macker, aunque yo no fuera presidente del banco, ¿me seguirías queriendo? Ella no se movió. Debía de estar ya dormida como un tronco. Tendría que pasarse sin saber la respuesta. Estaba triste. Notaba perfectamente que su mujer ya no le hacía caso. Se zampó un sonífero y se quedó dormido enseguida. Anastasia seguía sin dormirse cuando los ronquidos de su marido llenaron la habitación. Se volvió hacia él y contempló a su bello durmiente. Se sintió una mala persona. Estaba enfadada con Lef pero lo pagaba con Macker. Iría a la cena del jueves y lo ayudaría a causarle buena impresión a Tarnogol. ¿Lo seguiría queriendo si no lo elegían presidente? Fuera o no presidente, hacía mucho que no sentía pasión por él. ¿Acaso la había sentido alguna vez? Lo que la había seducido era su carácter cariñoso. Bajo una apariencia a veces tosca, Macker era un hombre esencialmente bueno, de mentalidad honrada y corazón generoso. Cuando le pidió que se casara con ella y aceptó, era tan joven y estaba tan desorientada. Tenía una necesidad vital de cariño. Necesidad de que cuidasen de ella. Necesidad de restañar las heridas de su vida. Necesidad de escapar lejos de su madre. Macker era un hombre que nunca le haría daño. Siempre lleno de atenciones con ella. Siempre desviviéndose por ella. Pero los hombres que se desviven son hombres conquistados y la pasión no sobrevive a la conquista. Ahora, lo que ella necesitaba era pasión. Tenía 37 años y toda la vida aún por delante. Una vida que no quería seguir compartiendo con Macker. Quería hijos, pero no con él. Ahora se daba cuenta. Durante todos aquellos años había tomado la píldora en secreto, creyendo que la culpable de que no quisiera tener hijos era su madre. Y Macker había ido a ver a todos los especialistas de la ciudad, convencido de que el que tenía algún problema era él. Pero resulta que ahora se sorprendía soñando con tener un hijo con Lef. ¿Por qué demonios la había dejado plantada Lef esa noche? ¿Se estaría riendo de ella? ¿Y si dejaba a Macker y no le iba bien con Lef? Se encontraría sin nada. Carecer de recursos era lo que más la atemorizaba. Intentó tranquilizarse pensando que encontraría trabajo, ya se las apañaría. Llevaría una vida modesta. Sin mentiras. En el fondo, todo era una gran mentira. Por culpa de su madre. A lo mejor debería ir a la consulta del Dr. Kazan ese al que Macker siempre estaba poniendo por las nubes. Seguramente podría ayudarla a ver las cosas con mayor claridad. Tanto pensar en aquellas cosas no mejoraba su insomnio. En cambio, Macker, a juzgar por sus ronquidos, dormía profundamente. Anastasia decidió ir a la cocina a prepararse una infusión. Antes de salir del cuarto, cogió la pistolita dorada que guardaba en el fondo del cajón de la cómoda. Tenía miedo de noche en esa casa tan grande. Ya había habido robos en el barrio. Esa arma se la había comprado Macker hacía dos o tres años, después de que a sus vecinos les hicieran una visita mientras dormían. Quería que se sintiera segura cuando él se iba de viaje de negocios. Incluso había encargado que grabasen Anastasia en la culata. Era un objeto muy bonito. Se metió el arma en el bolsillo de la bata y bajó a la cocina. ¿Lo seguiría queriendo si no lo elegían presidente del banco? Pero si ella ya sabía, desde el día antes de fallecer Ebezner padre, que no iba a ser presidente. Se acordaba muchas veces de la última noche de Abel Ebezner. Aproximadamente un año antes principios del mes de enero el médico había llamado a Macker y a Anastasia para que acudieran a la cabecera de Abel, pues ya no le pronosticaba más que unas pocas horas de vida. Al entrar en la gran casa Patricia de Collón G. Bellaribe, a Anastasia le llamó la atención aquel olor a muerte que había invadido el lugar. Abel estaba en su cama, seco y tieso, pero con la mente todavía despierta. Ella le dio un beso en la frente, él le tomó la mano y le dijo un piropo, como solía. Se sonrieron cariñosamente. Anastasia se había llevado siempre muy bien con su suegro. Después de darle otro beso en la frente a Abel, salió de la habitación para dejarles un momento de intimidad a Macker y a su padre, pero como se había quedado detrás de la puerta entornada oyó toda la conversación. Abel Ebezner adoptó el tono desagradable que empleaba con su hijo. He llegado al final de mi vida. Si hago un balance humano, solo he tenido un hijo y has sido tú. De haberlo sabido, habría intentado tener por lo menos dos. Le hiciste pasar mucha pena a tu madre, ¿sabes? Que en paz descanse. Intenté hacerlo lo mejor que pude, papá. Bueno, pues podrías haberte aplicado más. Lo siento, papá. Es fácil sentirlo, pero no soluciona nada. En fin, ahora que me marcho para unas largas vacaciones, quería hablarte de la presidencia del banco. Te escucho, papá, dijo Macker, y su voz denotaba una pizca de excitación. Ya te imaginarás que no voy a dejar que Tarnogol tome las riendas. Así que he dejado previsto en mis últimas voluntades que se interrumpa el modo de transmisión de la presidencia que ha prevalecido siempre en el banco desde Antiochus Ebezneri, por primera vez en 300 años de existencia, decidir personalmente mi sucesión como me autorizan a hacerlo mis poderes de presidente. Qué buena idea, papá. Lo felicitó Macker con la voz de un perrito que espera el premio. De nada vale que me des cova, Macker, no voy a nombrarte presidente. Me humillaste como nunca me había humillado nadie hace 15 años al ceder a Tarnogol las acciones que yo te había legado. Deshonraste tu apellido y a tu familia al permitir que entrase en el consejo ese chiflado, ese individuo sin modales y sin vergüenza que apesta a dinero sucio. Me las vas a pagar toda tu vida. Y, por supuesto, está descartado que Tarnogol o el idiota de tu primo Jim, Benedict, y mucho menos el arrogante de su padre, sean presidentes. Así que he decidido que sea el consejo del banco quien nombre a mi sucesor de forma tal que no pueda ser ninguno de ellos. Así podré marcharme en paz. En cuanto a ti, ya te he dado muchísimo dinero, te pagué esa mansión donde vives, has heredado de tu madre, vas a heredar todo lo que tengo, estás a salvo lo que te queda de vida, e incluso durante unas cuantas generaciones más, si algún día tenéis hijos Anastasia y tú. Eso sin contar el dineral que sacarías vendiéndole tus acciones a ese mierda de Tarnogol. ¿Sabes qué fue lo que más me decepcionó de ti en el fondo? Que fueras tan venal. En cuanto te regalé mis acciones, se las vendiste al mejor postor. No vendí mis acciones, papá. Siempre te lo he dicho. Nunca hubiera hecho algo así. Nunca fue cosa de dinero. Resulta difícil creerte, Macker, observó el padre. Porque nunca has querido explicarme por qué ni en qué condiciones le cediste tus acciones a señor Tarnogol, si no fue por dinero. ¿Me tomarías por loco, papá? Contestó Macker con voz triste. Se había levantado de la silla y besó a su padre en la frente para un último adiós. El silbido del hervidor sacó a Anastasia de sus pensamientos. Vertió el agua en una tetera y esperó a que la infusión estuviera lista. Se acordaba con frecuencia de aquella última escena entre Macker y su padre. ¿A cambio de qué había podido dar sus acciones del banco? Nunca se lo había revelado a nadie, ni siquiera a ella. Abel falleció poco después de que se fueran de la casa. Como si hubiera estado esperando para morirse solo. Anastasia pensó que Abel había sido siempre un hombre muy acompañado, muy solicitado, pero en el fondo muy solo. Las honras fúnebres no se salieron de la norma. La ceremonia se celebró una mañana gélida en la Catedral de San Pedro, llena a rebosar. Curiosos, amigos, fuerzas vivas de la ciudad y del cantón, miembros de la buena sociedad de Ginebra, representantes de los diferentes bancos del país. Nadie quería perdérsela. Luego, ateniéndose a las últimas voluntades de Abel, el entierro se celebró en la más estricta intimidad. Solo tres personas acompañaron al difunto al cementerio de San Jorge. Macker, Anastasia y Lev. Anastasia no había de olvidar nunca ese momento. Asistían los tres juntos, en el más completo silencio, a la inhumación. De repente, Lev, sin que Macker se diese cuenta, le cogió la mano. Notó que se estremecía. Llevaban quince años sin dirigirse la palabra. Ese día, cuando la piel de él rozó la suya, se notó más viva que nunca. Ese día volvieron a encontrarse por fin. Después de quince largos años. De pie en la cocina, se bebía la infusión con la mirada perdida, clavada en la ventana. Se preguntaba dónde estaba Lev. Intentó convencerse de que había tenido una excelente razón para dejarla plantada. Una cita muy importante. Algo muy serio. Quizá en Naciones Unidas. No había podido llamarla. Por fuerza tenía que haber una buena razón. No podía ver, en las lindes de la finca, al hombre que, sentado a horcajadas en la rama de un cedro enorme, espiaba a distancia la cocina iluminada, con los ojos pegados a unos prismáticos. Parece triste, le susurró Lev desde su puesto a Agostinelli, que montaba guardia del otro lado de la tapia. Debería bajar ya, señor, contestó el chofer, que parecía intranquilo. Corre el riesgo de hacerse daño. Y, además, como nos pillen, menudo papelón. Lev obedeció y abandonó su puesto de observación de la misma forma en que había subido. Aún sentado en la rama para mayor estabilidad, se fue desplazando despacio, a pulso, sin preocuparse por si se estropeaba el pantalón, hasta llegar al tronco del árbol, que casi tocaba la tapia. Agarrándose al tronco, se puso de pie y pasó al borde del muro, del que bajó con facilidad apoyándose en la parte de arriba de su coche, que estaba aparcado justo al lado. Si se me permite, señor, le preguntó entonces a Agostinelli, ¿por qué le dio un plantón a Anastasia para pasarse luego la noche mirándola de lejos? Estaba claro que los dos tenían ganas de verse, era preciso, Alfred, contestó Lev. ¿Sabe por qué el amor es un juego tan complicado? No, señor. Porque el amor no existe. Es un espejismo, un concepto mental. O, si lo prefiere, el amor sólo existe potencialmente si no se concreta. Es una emanación del pensamiento hecha de esperanza, de espera y de proyecciones. ¿Qué habría pasado si me hubiera encontrado con Anastasia? Quizás se habría aburrido. Mi conversación le habría parecido sosa. Puede que se me metiera un trozo de lechuga entre los dientes y habría tenido una imagen diferente de mí. O puede que no, señor, objetó Agostinelli. Alfred, lo sabe usted tan bien como yo. Esta cita ha sido perfecta porque no ha ocurrido. Pero, señor, ¿por qué tiene tanto empeño en que las cosas sean perfectas? Porque llevo quince años esperando este momento, Alfred. Quince largos años. ¿Qué ocurrió hace quince años? Hace quince años cometí el mayor error de mi vida. Igual que el pobre Macker. El mismo día tomamos él y yo una decisión que nos arruinó la vida. Quince. Paso en falso miércoles 27 de junio de 2018, en Ginebra. Al salir de la visita a casa de la vecina, en Colony, Scarlett intentó localizar a Arma, la antigua criada de los Ebezner, pero no lo consiguió. Le dejó un mensaje de voz en el que le rogaba que nos llamase lo antes que pudiera. Luego, aprovechamos que estábamos en Ginebra para ir al banco Ebezner, en la calle de la Corraterie. En el inmenso vestíbulo de la entidad nos recibió un vedel. ¿En qué puedo ayudarlos? Nos preguntó. Querríamos ver al presidente del banco, anunció Scarlett sin andarse con rodeos. ¿Tienen cita? No. Lo lamento, señora, pero si no tienen una cita, me temo que va a ser imposible. ¿De qué se trata? Del asesinato que se cometió en la habitación 622 del Palas de Berbier. Supongo que sabe a qué me refiero. El vedel no se mostró sorprendido. Se apartó para llamar por teléfono. Solo oí el final de la conversación. Los hago subir en el acto. Al cabo de unos minutos, nos recibía en un salón privado el presidente del banco, que no parecía lo que se dice encantado de vernos. ¿Qué modales tan peculiares? Protestó. Presentarse así, sin avisar, y exigiendo verme, no hemos exigido nada, aclaró en el acto Scarlett. Estábamos cerca del banco y nos hemos limitado a entrar para ver si estaba usted disponible. Por supuesto, si no le viene bien recibirnos ahora y quiere que concertemos una cita más adelante, volveremos con mucho gusto. No van a volver. Decretó el presidente con un tono que no admitía réplica. He interrumpido una cita importante para decirles esto. El caso está cerrado y no tengo intención alguna de dejar que la lie en la costa de esta entidad. ¿Quién habla de liarla? Le hice notar. Si está usted aquí es para escribir un libro, no es así. ¿Qué ha pasado, que se ha quedado sin ideas y se le ha ocurrido volver a abrir un caso antiguo? ¿Es eso? Es indigno de usted. Y pensar que me gustaban sus libros. No volveré a leerlo. El caso no está cerrado, matizó Scarlett. No se descubrió al culpable. Está cerrado en la cabeza de la gente y eso es lo que cuenta para mí. Todo el mundo se ha olvidado ya del tema y tanto mejor para el banco. Ustedes no lo saben, pero después de ese asesinato hubo que levantar cabeza. Los clientes estaban preocupados. El banco, inestable. A todos nos afectó esa prueba tan dura. Y ahora que todo va a pedir de boca, no pienso dejar que nadie venga a abrir viejas heridas e ir contra esta entidad. Voy a avisar a mis abogados ahora mismo y le advierto que, como siga adelante con esta investigación, haré que prohíban su libro. Y, créame, no sabe con quién está usted hablando. Al irnos del banco, el bedel que nos había recibido nos detuvo en el vestíbulo. Espero que el encuentro haya sido fructífero, dijo con tono confidencial. La verdad es que no, contestó Scarlett. Entonces, el bedel le metió discretamente un trozo de papel en la mano. Luego dio media vuelta y volvió al mostrador de recepción. No estoy seguro de haberme enterado de lo que acaba de pasar, le dije a Scarlett mientras nos alejábamos del banco con paso rápido, calle de la corretaria abajo. Yo tampoco, pero no tardaremos en saberlo. Me enseñó la nota que le había entregado el bedel. Nos vemos dentro de una hora, salón de té, calle de la Cité. La calle de la Cité era una calle peatonal del casco antiguo de Ginebra, situada detrás del banco Ebezner. Había varias tiendas, unos cuantos restaurantes, pero sólo un salón de té. No podíamos equivocarnos. Nos sentamos y aprovechamos para almorzar mientras esperábamos a que llegase el bedel. Al cabo de un día, una hora, vimos abrirse una puerta excusada en el edificio de enfrente que, comprendimos, era el del banco. Apareció el bedel y cruzó la callecita con paso rápido para reunirse con nosotros. Algunos clientes utilizan esta puerta para salir discretamente del banco, nos explicó. Y por lo visto algunos empleados también, apuntó Scarlett. A él le hizo gracia el comentario. ¿Por qué tienen interés por el último gran fin de semana y el asesinato que ocurrió entonces? Preguntó. Es el escritor, dijo Scarlett, señalándome con la barbilla. Nos está preparando un libro sobre el tema. A quien más le apasiona esta historia es a usted, especificé. Pero el asesinato no se aclaró nunca, nos recordó el bedel. Precisamente, siguió diciendo Scarlett. Queremos entender qué pudo ocurrir. No les negaré que yo también tengo curiosidad por descubrirlo. Esta historia me trae a maltraer todos estos años. Me jubilo dentro de seis meses y tengo la impresión de que se me pasó algo. Me gustaría muchísimo entender cómo pudimos llegar a eso. Pero, bueno, no queda bien que un empleado cuente estas cosas. Sobre todo, no mencione mi nombre en el libro. Me podría buscar problemas. Puedo llamarlo sencillamente bedel, si le parece, sugerí, al tiempo que sacaba mi libretita para anotar su relato. Me parece muy bien, dijo el bedel. ¿Conocía a la víctima? Preguntó Scarlett. Conocerla es mucho decir. Me cruzaba con ella siempre que iba y venía. Ya sabe, a nosotros los bedeles no se nos valora en absoluto. En cambio, unos días antes del asesinato, ocurrió algo fuera de lo normal en el banco. Lo recuerdo muy bien. Se presentó un hombre en recepción. Lo recuerdo bien porque ese hombre iba vestido de forma un tanto sorprendente. Dejó un sobre y desapareció sin querer dar su nombre. ¿Para quién era el sobre? Preguntó Scarlett. Para Michael Ebezner. Por lo que ponía, había que entregárselo urgentemente. Así que mandé que se lo subieran en el acto al señor Ebezner. Lo sacó de sus casillas. Dieciséis. Una carta anónima miércoles 12 de diciembre, cuatro días antes del asesinato. Eran las siete y media de la mañana cuando Macker, resuelto a adoptar un comportamiento ejemplar y a demostrarle a Tarnobol que sería un buen presidente, llegó al banco. A Cristina la sorprendió mucho ver a su jefe aparecer tan temprano. ¿Va todo bien, señor Ebezner? Le preguntó. ¿Y por qué no iba a ir bien? Contestó Macker. Pues porque nunca lo habíamos visto por aquí a estas horas. Es mi nuevo yo, mi querida Cristina, le dijo mientras se sentaba a su escritorio. A partir de ahora, llámeme Stajanov. Se sentía lleno de confianza. Se había despertado con un buen presentimiento. La operación Vuelco iba a salir bien. El sábado lo elegirían presidente. Después de Cristina, le tocó a Lebovich personarse en el despacho de Macker para ir a tomar un café juntos. Paro Macker declinó la oferta. Mucho curro. Semana decisiva. Tras lo cual, decidió que por fin era hora de meterle mano al montón de correo pendiente. Pero según agarraba la primera carta, dispuesto a contestarla, Cristina apareció en el despacho. Señor Ebezner, dijo, acaban de traerle esto y parece urgente. Le alargó un sobre en el que ponía con mayúsculas y con rotulador rojo. A barra a de Macker Ebezner muy urgente, personal y confidencial, no había ni señas ni sello. Ninguna mención al remitente. Macker, intrigado, abrió el sobre en el acto. Encontró en el interior un mensaje anónimo. Venga esta noche a las 23.30 al Parque Bertrand, delante del estanque. Si quiere llegar a ser presidente del banco, no falte a la cita. Su futuro depende de ello. No diga nada a nadie. Macker se abalanzó hacia Cristina. ¿Qué es esta carta? ¿Quién se la ha dado? Uno de los empleados de mensajería me la acaba de dar ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué pálido está, señor Ebezner? ¿Va todo bien? Sin contestar, Macker bajó directamente a la primera planta, donde estaba el servicio de mensajería. Sí, soy yo quien acaba de subírsela, le dijo uno de los empleados del servicio. ¿Y a usted quién se la ha dado? Preguntó Macker, nervioso. Un bedel. Cuando alguien deja una carta en mano en la recepción del banco, nos la entrega un bedel y luego nosotros se la hacemos llegar al destinatario. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Sin responder, Macker fue a la recepción del banco. Buenos días tenga usted, señor Ebezner, le cantaron a coro los bedeles. ¿Quién ha recogido esta carta? Preguntó Macker, enarbolando el sobrepintarrajeado de rojo. He sido yo, dijo uno de los bedeles. ¿Y quién lo ha traído? Un tipo muy raro, contestó el bedel. Llevaba gorra y gafas de sol. Me ha llamado la atención, en pleno mes de diciembre, pero ya sabe que aquí la verdad es que vemos de todo. El señor no dijo ni palabra. Se limitó a ponerme delante la carta. Pregunté si podía dejarme un nombre, pero dijo que no con la cabeza y se fue. Así que se la entregué al servicio de mensajería, tal y como dispone el reglamento. ¿He hecho mal? Pocos minutos después, en el despacho del jefe de seguridad del banco, Macker estaba mirando las cintas de las cámaras de seguridad de la entrada del edificio. Se veía, efectivamente, a un personaje raro entrar en el banco. Llevaba un abrigo ancho y largo con el cuello subido, una gorra calada y unas gafas de piloto que le ocultaban la cara. En las cámaras del vestíbulo se lo veía entrar rápidamente y dejar una carta a los bedeles antes de marcharse con paso rápido. Es un profesional, seguro, dijo el jefe de seguridad, que estaba viendo las grabaciones con Macker. ¿Un profesional de qué? Preguntó Macker. Ni idea, pero fíjese en cómo evita que las cámaras lo enfoquen directamente. Es imposible sacarle una imagen. Para demostrar su afirmación, el responsable de seguridad congeló varias veces la imagen para ampliar la cara del visitante. ¿Ve lo que le digo, señor Ebezner? El tío es un profesional. ¿Un detective privado, quizá? ¿Qué decía la carta? A lo mejor debería llamar a la policía. Nada reseñable, aseguró Macker, que no tenía intención de contarle ni lo más mínimo al cotilla del jefe de seguridad. Macker volvió a su despacho, muy preocupado. Estuvo toda la mañana pensativo, con la nariz pegada a la ventana. Estaba intranquilo. Releyó varias veces el mensaje. Si quiere llegar a ser presidente del banco, no falte a la cita. ¿Debía ir? ¿Y si era una encerrona? ¿Y si alguien quería matarlo? Estaba ansioso, se notaba un nudo en el estómago. Solo lo interrumpió en sus reflexiones Cristina, que fue varias veces a preguntarle cómo estaba, seguro que se encuentra bien, señor Ebezner? Desde hace un rato tiene una cara muy rara. ¿Quiere hablarme de esa carta? ¿Eran amenazas? ¿Quiere una tacita de té? A las doce, la preocupó que no se tomara su habitual e interminable pausa para el almuerzo. No tengo la cabeza para esas cosas, le dijo Macker. Por fin, a las doce y cuarto, Lebovich fue a buscarlo. ¿Estás bien, chico? Cristina dice que estás pachucho. No, que va, está todo bien, Lev. Nos vamos unos cuantos a almorzar a Rip. ¿Por qué no te vienes? Así te despejas. No, te lo agradezco, pero no tengo la cabeza para eso. Creo que necesito estar un rato solo. ¿Estás seguro? Segurísimo. Voy a intentar echar una cabezadita. Lebovich no insistió y se fue. Macker se arrellanó en la silla y notó en el acto que se le caían los párpados. Puso los pies encima de la mesa y se balanceó hacia atrás. Una cabezadita le sentaría bien. No le costó quedarse dormido. Tuvo unos minutitos de tranquilidad. Hasta que Tarnogol se le plantó en el despacho. Arriba, ¿qué demonios? ¿Estás durmiendo en el trabajo? Macker dio un respingo y abrió los ojos de par en par. Tenía a Tarnogol delante. Se enderezó de un brinco. Caramba, querido señor, usted por aquí. Tartamudeó limpiándose la baba que se notaba en las comisuras de la boca. Vengo a ver si estás trabajando y te encuentro dormido. No, no, llevo desde esta mañana trabajando a destajo, aseguró Macker, meneando las cartas que tenía delante. ¿Sigues con ese correo? Dijo, indignado, Tarnogol. ¿No has pegado un palo al agua desde ayer? Sí, sí, le aseguro que he pegado muchísimos palos. Pero resulta que esta mañana, cuando ya estaba bien metido en harina, he tenido un pequeño contratiempo, siempre con disculpas. Estalló Tarnogol. Basta ya. Basta ya. Sin dar a Macker tiempo para explicarse, Tarnogol se marchó no sin dejar de pegar un portazo con todas sus fuerzas, que parecía estar convirtiéndose en una costumbre. Macker se desplomó en la silla gimoteando. Necesitaba desesperadamente que lo reconfortasen y llamó por teléfono a su mujer. Anastasia estaba pasando por la glorieta de Rive cuando recibió la llamada de su marido al móvil. Por la voz que tenía, se dio cuenta en el acto de que algo fallaba. ¿Todo bien, gatito? Preguntó Anastasia, sabía que lo de gatito le resultaba siempre reconfortante. Si, solo quería decirte hola, contestó Macker. ¿Qué estás haciendo? Estoy llegando a Roberto para almorzar con mi madre y con mi hermana. Ah, si, el almuerzo de los miércoles. Se me había olvidado. Da recuerdos a las dos de mi parte. Que aproveche. Gracias, gatito. Llámame si necesitas algo. Si, si, no te preocupes. ¿Querías decirme algo más? Insistió Anastasia, que intuía que la llamada se debía a otro motivo. Hubo un instante de silencio. Macker pensó que después de la última reacción de Tarnogol no le quedaba más alternativa que ir a aquella misteriosa cita nocturna en el Parque Bertrand. Esta esta noche no llegaré a cenar, le dijo por fin a su mujer. Volveré tarde. ¿Tarde? Sí, es que tengo que ver a alguien. Macker dudó un momento si contarle o no lo de la carta anónima y luego se lo pensó dos veces. Hay un cliente que llega tarde de Londres y quiere verme a toda costa antes de una cita sobre inversiones que tiene mañana. De acuerdo. Pues hasta luego, gatito. Antes de entrar por la puerta de Roberto, el elegante y céntrico restaurante italiano de Ginebra donde almorzaba todos los miércoles con Olga e Irina, su madre y su hermana, respectivamente, Anastasia se echó un vistazo en un espejo de bolsillo para examinar su aspecto. No quería que se le notara que se había pasado la mañana llorando. Desde que se despertó, había estado esperando noticias de Lev, pero en vano. No había dado señales de vida. Anastasia tenía la sensación de que estaba jugando con ella y se preguntó si sería porque el lunes había dejado caer que quería romper con él, cuando en realidad no iba en serio. Respiró hondo y entró en el restaurante. Como de costumbre, Olga e Irina Von Latz ya estaban allí, las dos habían llegado antes de la hora y ocupaban el asiento corrido de una mesa muy a la vista, cubiertas de pieles y de joyas, tomando sórbitos de champán. Recibieron a Anastasia con un vaya, por fin estás aquí. Muy seco que le soltó su madre para echarle en cara que llegaba tarde, y con una sonrisa fría de su hermana Irina, que la inspeccionó de pies a cabeza por si había ido de compras desde la semana anterior. ¿Esa pulsera es nueva? Preguntó en el acto su hermana, que había localizado en la muñeca de Anastasia una joya que no le había visto antes. Una chuchería, se defendió ella, sentándose a la mesa. Una chuchería de oro. Se burló su hermana. Un regalo, dijo entonces Anastasia, haciendo como que se enfrascaba en la carta, para cambiar de tema. ¿Un regalo de quién? Exigió su hermana. ¿De tu marido? No es asunto tuyo. Replicó Anastasia. A callar las dos. Les pidió su madre como si fueran niñas pequeñas. Somos unas von last, que no se os olvide. Los descendientes de los Habsburgo no se pelean en público. No somos Habsburgo. Dijo irritada Anastasia. No somos nada de nada. Ordenó la madre a la hija fulminándola con la mirada. En el acto se hizo un silencio de muerte en torno a la anciana Olga, que sonrió forzadamente para guardar la compostura. Ambas hijas se enmudecieron y se concentraron en la carta. Desde su más tierna infancia, cuando su madre alzaba el tono en ruso era mejor no andarse con tonterías. Olga se colocó bien el collar de brillantes y luego, moviendo las manos cubiertas de joyas que había empañado el tiempo, hizo seña de que les sirvieran más champán. Acudió un camarero y llenó las tres copas antes de tomar nota. Olga y Anastasia pidieron las dos un lenguado a la plancha. Irina prefirió pasta con trufas de Alba. Nada de comer pasta, cariño, decretó su madre. Para encontrar otro marido no hay que darse a tracones. Pero Manouchka, dijo quejumbrosa Irina, si estamos en plena estación de la trufa blanca. Comerás trufas cuando hayas vuelto a encontrar un marido, decretó Olga con un tono que no admitía réplica. Hasta entonces, pescado a la plancha, se volvió hacia el camarero. Tres lenguados a la plancha. Muchas gracias. No me humilles en público, por favor, Manouchka, susurró Irina con cara osca. No te humillo, te ayudo a mantener tu rango. Somos una Habsburgo, que no se te olvide nunca. Anastasia, sentada enfrente de su madre y de su hermana, las miraba preguntándose por qué se castigaba con aquellas reuniones semanales. No eran auténticas Habsburgo. No eran sino una familia de aristócratas venidos a menos. Su madre era una rusa blanca cuyo bisabuelo, un comerciante de armas riquísimo, había recibido un título nobiliario del zar antes de perderlo todo en la revolución. Olga había nacido, pues, en una familia pobre, pero la habían criado repitiendo machaconamente lo que había sido su apellido en tiempos del imperio. Así que, con la mayor naturalidad, no había tenido más obsesión que recuperar la gloria de antaño y se había encaprichado, durante una estancia en Viena, de Stefan von Lattst, el hombre que iba a convertirse en su marido, por dos razones que le parecían del todo válidas. Era noble, los von Lattst eran aristócratas austríacos procedentes de una rama colateral de los Habsburgo que se remontaba a varios siglos en su genealogía, y era rico, pues su padre, que había tenido la buena idea de morirse poco antes de que conociera a Olga, le había dejado una fortuna colosal basada en negocios petrolíferos e inmobiliarios. Stefan y Olga se casaron con toda la pompa en la iglesia de San Carlos Borromeo de Viena y se instalaron en un piso inmenso y lujosísimo de Linerestat, el centro histórico de la capital austríaca. Stefan no trabajaba, vivía de las rentas de la fortuna de su papaito. Olga y él se pasaban la vida de compras y frecuentando las veladas mundanas en las que Olga se presentaba con vestidos y joyas distintos en cada ocasión, explicando a quien quisiera escucharla que los Habsburgo no se ponían dos veces la misma ropa. Irina nació tras unos cuantos años de matrimonio y luego llegó Anastasia, dos años menor. Las casaremos con familias de príncipes europeos, vaticinaba Olga en los salones de la alta sociedad vienesa. Pero lo que Olga no sabía era que su marido, que ya había perdido las esperanzas de casarse cuando se conocieron y que no le negaba nada a su mujer, había exagerado levemente la cuantía de sus riquezas. Y lo peor era que, como no trabajaba, se aburría a morir y se pasaba en el casino gran parte del tiempo. El tren de vida excesivo, en especial los gastos suntuarios en ropa y joyas, la acumulación de deudas de juego y una dura regularización fiscal, todo ello sumado a una mala coyuntura económica que dejó muy tocada a la empresa familiar, acabaron con los últimos chelines de la joven familia Von Latt. Entrampado hasta el cuello, Stefan Von Latt desapareció del mapa de la noche a la mañana, dejando a su familia en la estacada. Al descubrir la situación, Olga salió huyendo de Viena con sus dos hijas, de nueve y once años, para rehacer la vida en Ginebra. Fueron a parar a un piso diminuto del barrio de Paquis. De la vida anterior sólo les quedaban las pieles y las joyas, que se habían llevado puestas, y un sabor amargo en la boca de Olga. No había huido de Viena por temor a los acreedores, como el cobarde de su marido, sino porque no podía soportar la idea de quedarse al margen de la alta sociedad. No hay maldiciones, sólo hay resignaciones, decretó Olga. Se arremangó y se colocó de dependienta en Bongenie, los grandes almacenes de lujo de Ginebra. El tren de vida se redujo al mínimo. Ni ocio ni compras y latas de conserva en todas las comidas. Pues todos y cada uno de los francos se reservaban para ir los fines de semana a los locales más finos de Ginebra. Los sábados, Olga y sus hijas almorzaban en un restaurante conocido, una tradición que iba a perdurar los miércoles, cuando ya estuvieron casadas las hijas. Los domingos, tomaban el té en los bares de los grandes hoteles. Para esas ocasiones, se ponían de tiros largos. Olga lucía sus mejores tejidos y joyas. Las hijas vestían creaciones de su madre, que desde siempre tenía un talento inato para la costura y se inspiraba en los últimos catálogos de moda de París para crear vestidos con retales que conseguía de saldo en las mercerías. En el momento de entrar en algún gran hotel de la ciudad, tan pericuestas, alguna de las hijas, a menudo Anastasia, sentía aprensión. ¿No es un poco ridículo que vayamos las tres vestidas de gala para tomar el té en el beau, ribaje? Le preguntaba a su madre. Lo que es ridículo es ser rico y acabar pobre, explicaba Olga. Y ahora, todas kopfocht. Con la cabeza alta, decía en alemán. Lo que cuenta son las apariencias. Se presentaban en los salones de los hoteles y de los restaurantes con paso firme, orgullosas y hablando alto. Todo el mundo miraba a esas tres mujeres de aspecto opulento sobre las que pronto se empezó a murmurar que descendían de los Habsburgo, sin que nadie supiera muy bien lo que significaba eso. A Olga, para mayor orgullo suyo, no le costó integrarse en la buena sociedad de Ginebra. Entabló relaciones con los que tenían la sartén por el mango y no tardó en participar en todos los actos sociales. Baile de la primavera, baile de la cruz roja, presentaciones de relojería, inauguraciones en las galerías de arte. Para no tener que revelar sus señas en paquis, que podrían traicionarla, hacía que le enviasen las invitaciones al hotel beaur y baje, donde aseguraba que residía en una suite enorme. Vivir de hotel queda muy Nabokov, les explicaba a sus hijas. Y además, el beaur y baje impresiona mucho. Es donde se alojaba la emperatriz Sisi. Le daba al jefe de los porteros generosas propinas para que guardase el correo y las apariencias. ¿Pero quién iba a ir a comprobarlo? Nadie podía imaginarse que la relumbrante Olga de Habsburgo fuese una impostora. Alguna vez tuvo que esconderse cuando sus nuevas relaciones iban a comprar a Bongenie, pero nunca la habían descubierto. Cuando Anastasia e Irina tuvieron, respectivamente, 16 y 18 años, su madre ya sólo tuvo una ambición. Utilizarlas para sellar su destino de gran señora y permitir que triunfaran donde ella había fracasado, consiguiendo que se casaran con un hombre rico e importante. El título nobiliario ya no le parecía tan esencial como antes. Lo que prevalecía era el dinero. Así fue como quedó establecido que todos los fines de semana del invierno se dedicarían a recorrer los lugares finos de Suiza donde iba de vacaciones la gente guapa y joven. Los hijos de las familias más importantes de Europa pasaban la temporada de esquí en Kstá, Clúster Sosain Moritz, donde llegaban en aviones privados y gastaban a manos llenas. Herederos de las familias reales y de grandes industriales, allí estaban todos, como carpas en un vivero en el que sólo había que sumergir el salabre. Sobre todo unas chicas tan guapas y bien educadas como Irina y Anastasia. Los modestos ahorros de la familia, a los que se sumó la venta de unas cuantas joyas, sirvieron para sufragar estancias en la montaña, hasta donde las tres von Lads viajaban en tren y en autocar desde Ginebra. Al llegar, la familia se apiñaba en la habitacioncita de un hostal de precios razonables. Allí dormían y se arreglaban para las veladas mundanas cuyas invitaciones conseguía, con sólo pronunciar su nombre artístico, Olga de Habsburgo, que a veces parecía sacada directamente de una novela de Tolstoy. Para Irina y Anastasia, esas estancias no eran unas vacaciones. No estáis aquí para pasarlo bien ni para descansar, les recordaba día y noche su madre. Estáis aquí para encontrar un joven con el que noviaros rápidamente. Bajo la vigilancia de su madre, pasaban así las veladas cazando hijos de buena familia mientras mentían sobre su verdadero estatus social. Como a las hijas se les ocurriera quejarse, por poco que fuera, la madre montaba el espectáculo para que se sintieran culpables. ¿Así me pagáis todo lo que hago por vosotras? Decía, muy dolida. A mí, que lucho por vosotras, que renuncio a tener una vida propia para construir la vuestra, que ando siempre al retortero por vosotras. ¿Me he convertido en vuestra criada y ni siquiera os basta? ¿Qué más queréis? Si las chicas no se mutaban con estas recriminaciones, Olga subía a la intensidad y recurría al tono quejumbroso. Fijaos en los pinchazos que tengo en los dedos de las agujas con las que os coso los vestidos. En lo quemados que tengo los ojos por quedarme en vela toda la noche para que estéis guapas y os escojan a vosotras. Tirad a la basura a vuestra mamuchka, si es lo que queréis. Y, a continuación, Olga fingía un ataque de tos agonizante para que las chicas creyeran que estaba extenuada por su culpa. Por lo general, esos numéritos bastaban para conmover a sus hijas, que se le echaban encima para cubrirla de cariño y de besos. Y cuando Olga las abrazaba y ellas le decían que era su mamuchka del alma, se sentía realizada, casi feliz y, en cualquier caso, viva. También se daba el caso de que Olga perdiera los nervios. La pobre Irina lo comprobó de forma dolorosa en Xtahad, cuando su madre la sorprendió ligando con el camarero de un café de moda. Cuando volvió al hostal, Olga la aboceteó con todas sus ganas. Venga de gastar dinero para sacarte de las alcantarillas y tú pegándote el lote con un basurero. Gritó la madre, loca de rabia. Durante los siguientes años, las jóvenes von Ladsd vivieron unos cuantos amoríos forzados pero, con gran disgusto de su madre, nada concluyente. A los 21 y 23 años, respectivamente, seguían sin compromiso. Fue entonces cuando Olga oyó hablar del gran fin de semana del Banco Ebezner en Berbier. De inmediato vio la ocasión perfecta de casar a sus hijas con algún capitoste del banco privado más importante de Europa. Durante mucho tiempo se estuvo felicitando por aquella iniciativa, cuyo resultado excedió sus expectativas. Al año siguiente, Irina aceptó la proposición de matrimonio de un gestor de patrimonio 12 años mayor que ella, y al siguiente, Anastasia se prometió con Macker Ebezner, el heredero del banco. Pero, transcurridos 16 años, Irina, con 39 años, era madre de dos niñas y estaba divorciada sin pensión alimenticia. En efecto, al marido gestor de patrimonio lo habían detenido por malversación. Lo condenaron a una pena de cárcel y al pago de una multa que lo dejó en la ruina. Irina, que no había trabajado en la vida, tuvo que colocarse de cajera en un supermercado. Por orgullo malentendido, rechazó un puesto en el servicio de mensajería del banco Ebezner, que le había proporcionado amablemente Macker. Pero se las arreglaba para estar libre los miércoles de 12 a 2 y poder almorzar en Roberto por cuenta de Anastasia. Acudía endomingada y desesperada a partes iguales, dispuesta a emborracharse de champán y a sonreír, rendida de antemano, a todos los ricachones guaperas con los que se le cruzaba la mirada, rezando para que la sacasen de su mísero destino. El camarero sirvió los lenguados y les volvió a llenar las copas de champán. Escúchame, Anastasia, dijo Olga, que no podía pasar más de cinco minutos sin reprocharle algo a una de sus hijas. A ver si le echas una mano a tu hermana para que encuentre otro marido. Con toda la gente que conoces. Pero, mamá, si le he presentado a media ciudad. Se defendió Anastasia. Eran todos a cual más feo, lloriqueó Irina. Lo que pasa es que te encanta verme lampando. Te lo tienes muy creído. Le dijo Anastasia a su hermana. A ver si te piensas que me paso el día pendiente de ti. Resulta que yo también tengo problemas personales. Los ricos no tienen problemas. Decretó Olga. En la vida no todo es dinero. Protestó Anastasia. Eso es precisamente lo que dicen los ricos. Replicó Irina, no sin cierta acritud. Anastasia, que estaba empezando a mosquearse, al final no aguantó más y lo soltó todo de golpe. Ya no amo a mi marido. Quiero dejarlo. Su madre y su hermana recibieron la noticia con un silencio incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Susurró por fin su hermana. Muy sencillo. Quiero dejar a mi marido, repitió Anastasia, que notó un repentino alivio tras revelar su problema. Es un capricho pasajero. Dijo su madre con risa sarcástica. Lees demasiadas novelas, hija mía. Ni hablar de dejar a tu marido. Y San se acabó. Por una vez, Anastasia decidió plantarle cara a su madre. Es lo menos parecido a un capricho pasajero, dijo con calma. Ya no quiero a Macker. Quiero a Led Flevovich. Esta pulsera me la ha regalado él. Su madre puso cara de espanto. Alevovich. Dijo con voz ahogada. El saltimbanqui de hace 15 años en Berbier. Irina se burló con una risa forzada. No es un saltimbanqui, mamá, dijo Anastasia. Se ha convertido en una figura de la banca. Habla con jefes de estado del mundo entero. Toda Ginebra está pendiente de él. Tú eres la única que no sabe quién es. Bueno, pues entonces es que Ginebra se ha pasado al bando judío. Para ya, mamá. Rogó Anastasia. No, para tú, niña descarada. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? Déjate ya de tonterías y quédate con Macker, que es un hombre encantador, cariñoso y muy buen partido. ¿O es que quieres acabar como tu hermana? Te prohíbo que vuelvas a ver a Levovich, ¿me oyes? Y te prohíbo que lleves en público esos regalos adúlteros. Son dignos de una furcia. Pero con Lev soy feliz, estoy muy a gusto con él. Olga, con los ojos relucientes de ira, amenazó a su hija con el dedo. No quiero volver a oír ese nombre nunca más, ¿me has oído bien? No es como nosotras. Es ruso como nosotras. Es judío y nosotras no tratamos con esa clase de gente. Tanto me he equivocado al educarte. Prometeme que no lo volverás a ver. ¿Es que quieres matarme? Lo sacrifiqué todo, me alimentaba de latas de conserva para que pudierais encontrar marido. Y ahora, vamos a almorzar en silencio, que ya os tengo muy oídas a las dos. A Anastasia, que pugnaba por contener las lágrimas, le costó mucho acabarse el pescado. No volvieron a cruzar palabra hasta el final de la comida. Luego, Anastasia pagó la cuenta. Las tres mujeres se despidieron sin ningún cariño antes de irse cada una por su lado. Hasta la semana que viene, dijo la madre. 17. Recuerdos a que el miércoles 12 de diciembre, después de almorzar con su madre y con su hermana, Anastasia se volvió directamente a casa. Solía pasar los miércoles por la tarde, callejeando por el centro de Ginebra. Pero entre las recriminaciones de su madre y el silencio de Lef, no estaba de humor para paseos. Se sentía muy desmoralizada y se pasó el resto de la tarde encerrada en su cuarto. Lo que le apetecía era llamar a Lef, oír su voz y que la reconfortase. Pero quería que la iniciativa de llamar partiera de él. Era él quien la había dejado plantada la víspera. Con los nervios destrozados, estuvo llorando antes de sumirse en un sueño profundo. Iba atardeciendo en colonia y cuando Arma, preocupada por el silencio de su señora, acabó por ir a buscarla a su cuarto. El día no había transcurrido para Arma como lo tenía planeado. Aquella mañana, después de una noche de insomnio y preocupación, fue a casa de Josebezner con la firme intención de contarle a Macker todo lo que pasaba con Lef Lebovich. Pero cuando llegó a casa de sus señores, Macker ya se había ido al banco. Mira que escoger ese día para hacer méritos en el trabajo. Entonces decidió estar de morros con su señorita. Anastasia la impresionaba demasiado para enfrentarse directamente a ella, pero quería darle a entender lo disgustada que la tenía. Hasta que Anastasia bajó a la cocina a desayunar, y Arma la vio muy infeliz. Tenía la mirada triste, y los ojos encarnados revelaban que había estado llorando. Arma se estaba preguntando si la pena de la señorita sería por Lef, cuando de pronto todo le resultó evidente. Se echó en cara lo boba que había sido al sacar conclusiones precipitadas. No la habían dejado pegar ojo en toda la noche. Pero resulta que se había olvidado de un elemento capital. Si Lef había llamado por teléfono el lunes, era porque la señorita ya no quería cogerle el móvil. Quería romper. Además, ¿acaso no le había dicho durante esa llamada que todo había acabado y que ya no quería volver a oír hablar de él? Arma seguía indignadísima consigo misma. Guay, se tenía bien merecido el rango de criada por haber sido tan botarate. ¿Cómo se le había podido pasar ese detalle? Seguramente por el ramo de rosas blancas, pero si él le había mandado flores era para intentar reconquistarla después de que ella lo hubiera rechazado la víspera. Vale que se había dado un baño nada más recibir las flores, pero es que se pasaba la vida bañándose. Y durante horas. Eso no quería decir nada. Si la señorita había quedado con Lef anoche, había sido para poner punto final a la relación. Sí, se había dejado llevar por la pasión, pero había recuperado la cordura enseguida y había actuado en consecuencia. Había roto, y ahora le daba un poco de pena. En el fondo, era una pena muy hermosa. Era la prueba de que esa historia había tenido su importancia y mucho sentimiento. Anastasia no tocó el desayuno. Cuando se volvió a su cuarto, Arma admiró su tristeza. Qué fuerte, qué digna y qué valiente era. No se había equivocado con ella, era toda una señora. Como todos los miércoles, la señorita salió de casa a última hora de la mañana. En cambio, cosa muy poco habitual, el señorito volvió a casa a la hora de comer. Pasó a toda prisa, con cara de preocupación. Se encerró un momento en el dormitorio antes de marcharse de nuevo como había venido. Al cruzar la puerta, se limitó a decirle a Arma. Usted no me ha visto. Luego, la señorita volvió a primera hora de la tarde y parecía aún más desgraciada que al despertarse. Otra vez se encerró en su cuarto. A través de la puerta, Arma la oyó sollozar. Le dio mucha pena. La señorita no se había asomado más en toda la tarde. Ahora Arma estaba preocupada. Anastasia oyó que llamaban con suavidad a la puerta. Se incorporó en la cama y vio la cara de Arma en la rendija. En la habitación sumida en la oscuridad se coló una raya de luz del pasillo. ¿Todo bien, señorita? Preguntó Arma con voz de ratón. No mucho, contestó Anastasia. Arma se tomó la libertad de entrar en la habitación y se sentó al borde de la cama. Acarició, con gesto afectuoso, un extremo de la pierna de Anastasia para reconfortarla. ¿Puedo hacer algo, señorita? No, gracias. ¡Qué encanto es usted! He hecho sopa. ¿Quiere que le traiga un poco? Es un detalle, pero no tengo hambre. ¿No va a cenar, señorita? Anastasia dijo que no con la cabeza. ¿Y el señorito? Preguntó Arma. Todavía no ha vuelto, debe de estar con un cliente. Me parece que el señorito tampoco está muy allá. Es que menudas cosas están pasando, Arma. Cuánto me gustaría poder ayudarlos. Ya hace usted mucho, Arma. Váyase tranquilamente a casa, tiene que estar cansada. ¿Está segura? ¿No quiere un poco de compañía? No se preocupe por mí. Puede irse. Gracias por todo. Arma obedeció y se marchó con el corazón en un puño. Las cosas iban mal en casa de sus señores y lo sentía por ellos. Y además, estaba resentida consigo misma por lo mal que había pensado anoche de la señorita. La señorita que había sido siempre tan cariñosa con ella. Generosa, con montones de detalles, preocupada por su bienestar. En su cumpleaños le daba el día libre y la invitaba a cenar a un restaurante del centro. Es usted un poco de la familia, Arma, le decía a menudo la señorita. Poco después de irse Arma, llamaron en casa de los Ebezner, lo que obligó a Anastasia a salir de su cuarto para ir a abrir. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que en la puerta estaba Alfred Agostinelli, el chofer del EF? Disculpe, señora, si me presento así, pero como el coche de su marido no estaba me he permitido. Ha hecho bien, dijo Anastasia, impaciente por saber algo del EF. El señor Lebovich me envía para presentarle sus disculpas. Estuvo toda la noche ocupándose de una cuestión de estado. De hecho, aún sigue en Naciones Unidas, con el secretario general, para solventar un tema de sanciones económicas. Por desgracia, no puedo decirle más, pero ya se imaginará que se trata de un asunto de la mayor importancia. Al oír esas explicaciones, Anastasia se sintió ridícula por haberse lo tomado tan a la tremenda. Con el alivio y la felicidad recuperó los colores. Se rió, en su fuero interno, de haberse portado como una adolescente. Luego, con tono digno, le dijo al chofer. Haga saber al señor Lebovich que me apenó mucho no verlo anoche. El señor Lebovich me ha encargado también que le entregase este recado. Agostinelle le alargó un sobre. Ella, al cogerlo, no pudo reprimir una sonrisa deslumbradora y estrechó la misiva contra el pecho. Gracias, Alfred, susurró. Agostinelle se despidió con una inclinación y desapareció en la oscuridad de la noche de invierno. Anastasia se apresuró a abrir el sobre. Había recobrado la alegría. Metida en la bañera de agua muy caliente y rebosante de espuma, leía una y otra vez la nota que le había enviado Lebovich, procurando no mojarla. Vámonos juntos lejos de Ginebra. Dejémoslo todo. Te quiero Lebovich se le agolpaban las preguntas en la cabeza. ¿A dónde irían? ¿Y cuándo? Ya puestos a abandonarlo todo y dejarlo atrás, había que aprovechar el gran fin de semana del banco para huir. Macker iría solo, como todos los años. Nunca se invitaba a los cónyuges. Conociendo a Lef, seguramente lo tenía todo previsto. Antes de casarse con Macker, Anastasia había participado dos veces en el gran fin de semana, en el Palas de Berbier, a donde su madre la había obligado a ir. De la primera vez hacía 16 años. Por entonces, ella tenía 21 y estudiaba literatura. En el Palas conoció a Klaus, que había estado a punto de ser su prometido. Cuando se acordaba de él, le entraban escalofríos. 16 años antes primer gran fin de semana de Irina y Anastasia, arriba, niñas. Voceó Olga, irrumpiendo en la angosta habitación que compartían sus hijas en el piso familiar de Pakis. No podéis ni imaginar qué gran noticia. He conseguido una habitación en el Hostal de Chamois de Berbier. Todo estaba llenísimo y resulta que el dueño acaba de llamarme. Una cancelación de última hora. Menuda suerte. Es viernes, Mamouchka, objetó Irina. Tenemos clase en la uni. Hazme caso, niña, no es en la universidad donde vas a encontrar marido, sino en Berbier, y este fin de semana. ¿Qué pasa en Berbier? El gran fin de semana del Banco de Betner. Contestó Olga, animalísima. Una ocasión que ni pintara para buscaros un marido. Así que no os equivoquéis. Se acabaron los tarambanas de Clusters o de Saint Moritz. Lo que necesitáis es un hombre, uno de verdad, con carrera y aspiraciones familiares. Lo que necesitáis es un banquero. No sé si quiero casarme con un banquero, dijo Irina. Te casarás con quien se te diga, niña. Y a mí no me hables con ese tono tan ingrato. Como muy bien dice la reina de Inglaterra. Never explain, never complain. Ala, a vestirse deprisa, yo voy a haceros las maletas. Sale un tren para Martín y dentro de una hora. Ya me daréis las gracias cuando seáis ricas y no tengáis que volver a preocuparos por nada. Así fue como a las pocas horas, después de un trayecto entre en Ginebra Martín y Lechable, y otro en autocar de Lechable a Berbier, Olga, Irina y Anastasia se aposentaban en un incómodo cuartito de los tal deschamoís. A las cuatro dan un cótel de bienvenida para los empleados en el palas, les explicó a sus hijas Olga, que estaba enterada de todo. Poneos los vestidos azules y los zapatos bonitos, los de tacón negros. Hay que entrarles por los ojos. Pero no nos dejarán pasar. Dijo Irina, preocupada. Os dejarán si le echáis cara. Entráis en la sala como si fuerais las dueñas del local. Si un camarero os pregunta algo, lo miráis por encima del hombro y le pedís una copa de champán. Cuando Olga y sus hijas aparecieron en el salón de recepciones del palas, todas las miradas se volvieron hacia las dos jóvenes, guapas, elegantes y principescas. Olga no cabía en sí de gozo, consciente de que Irina y Anastasia eran el centro de atención. Fijaos en eso, dijo, trepidante, señalando a un grupo de hombres que se reían. Son la flor y mata del banco. El viejo ese es Auguste Ebezner, el presidente del banco. Y el alto que está a su lado, el que parece un actor americano, es su hijo, Abel Ebezner, el vicepresidente. Dicen que es un financiero temible y que ya toma todas las decisiones en lugar de su padre. Y allí, mirad, el joven de corbata oscura es Mark Ebezner, el hijo único de Abel. El heredero del banco. Tiene veinticinco años y en cuanto su abuelo estire la pata, se convertirá en vicepresidente. Cosa de un año, o de dos como mucho, por la pinta que tiene el abuelito. Vicepresidente de un banco a los veintiséis años, eso sí que es lo más de lo más. Las tres bonlads pidieron una copa de champán y pasaron revista al grupito de gente de la banca. De repente, Olga empezó a retorcerse como una anguila. Queridas, creo que estáis de suerte. ¿Veis a ese chico alto, el guaperas sombrío? Es Klaus Van der Broek, está haciendo prácticas en el banco. Es pariente directo de la familia real belga y es rico como Creso. Su padre es un industrial muy importante en Bruselas. Ida preséntaros. Como las muchachas no se decidían, Olga se acercó a saludar a Klaus Van der Broek, tirando de ellas y desplegando sus mejores dotes de vendehumos. Querido Klaus Van der Broek, exclamó, cayendo sobre él. Al tal Klaus no acababa de sonarle su cara, pero, bien pensado, a lo mejor se conocían ya. Olga Von Latt, le pareció oportuno decir, al ver que su interlocutor no la situaba. Pues claro, querida señora, mintió Klaus, que tuvo la cortesía de fingir que la reconocía. Qué alegría volver a verla. Por lo visto está usted haciendo unas prácticas en Ginebra. Ante esa pregunta, Klaus tuvo la impresión de que, efectivamente, se trataba de alguien a quien conocía. Le dio mucho apuro no recordarla. Sí, dijo, mi padre tiene mucha amistad con Abel Ebezner. Quiere que yo adquiera experiencia en banca para poder gestionar la fortuna familiar. Qué apasionante. Permítame que le presente a mis hijas, Irina y Anastasia. Las dos hermanas pasaron un buen rato charlando con Klaus, que sólo tenía ojos para Anastasia y coqueteaba abiertamente con ella, para mayor satisfacción de Olga. Al acabar el cóctel, Klaus hizo prometer a Anastasia que volverían a verse después de cenar. En el bar del Palace iba a tocar una orquesta. Buen ambiente garantizado. Olga, que estaba entusiasmada, aceptó en nombre de su hija. Anastasia, en cambio, tenía la sensación de estar ahogándose. Se inventó una excusa y se escapó por una puerta de servicio. Salió del hotel. El aire fresco le sentó bien. Refugiada bajo un alero, contempló la nevada de gruesos copos. Soñaba con escapar de la gente, y sobre todo de su madre. Le apetecía fumar, pero nunca se atrevía a llevar tabaco encima. Si Olga la pillaba, seguro que le daba una paliza. Anastasia se fijó entonces en un hombre que estaba sentado en una caja de madera, de espaldas a ella, fumando en silencio. Aún sin verle la cara, supo que era guapo. Llevaba el abrigo de tu y negro con mucho estilo. Incluso la forma de fumar parecía elegante. Pensó que sería un príncipe de vacaciones, o más probablemente un acaudalado banquero de ginebra. ¿Tiene un cigarrillo? Preguntó. El hombre se dio la vuelta. Ella se fijó en que debía de tener su edad o poco más. Pero, sobre todo, se fijó en que llevaba una chapa de identificación en la chaqueta. Era un empleado del hotel. Él le sonrió y se levantó para llevarle un cigarrillo. A Anastasia la subyugó el magnetismo de aquel joven. Leyó su nombre en la tarjeta. Lev. ¿Trabaja en el banco Ebezner? Le preguntó Lev. No, estoy de paso. Me llamo Anastasia. Soy un Habsburgo. En el acto se mordió la lengua y se llamó idiota mentalmente. ¿Por qué había dicho algo así? ¿Para impresionarlo? Lev le dirigió una sonrisa radiante. Me llamo Lev Lebovich, contestó. Soy mozo de equipajes. Ella se lo comía con los ojos. El flechazo fue fulminante. Anastasia estaba meditando largo y tendido en el baño. Qué felicidad, haber recuperado a Lev. Aunque le sabía mal el daño que le iba a hacer a Macker. Para acallar los remordimientos, se convenció de que, por encima de todo, tenía que pensar en sí misma. Cuando se fue a la cama por fin, eran las once. No había sabido nada de Macker desde la conversación telefónica del mediodía. Pero lo había notado muy raro. Tendría que haberlo llamado otra vez para preguntarle qué tal iba todo. Por primera vez, lo echó de menos. A las once y media, en el corazón del parque Bertrande. Macker, tieso de frío, paseaba arriba y abajo junto al estanque. Un viento helado le azotaba la cara y hacía crujir los árboles. El lugar estaba desierto y sumido en la oscuridad. Sólo unos cuantos faroles desperdigados arrojaban algo de luz, por tramos. Aquella cita misteriosa le daba muy mala espina. Pero no tenía alternativa. Se tranquilizó metiendo la mano en el bolsillo del abrigo para acariciar la culata de la pistola. Durante la hora del almuerzo, había aprovechado que Anastasia estaba en Roberto con su madre y su hermana para volver a casa discretamente y coger el arma. Su mujer no sabía nada de aquella adquisición. La había realizado legalmente pocos años antes. Había elegido una Glock 26, una pistola semiautomática de fabricación austríaca, compacta, resistente, ligera, fiable y con munición de calibre 9 milímetros. La guardaba en la caja fuerte del gabinete, cuya combinación sólo sabía él. A medida que cumplía misiones para la P-30, había sentido la necesidad de estar en condiciones de proteger su hogar. Por si la cosa se ponía fea. Aquella noche se sentía especialmente satisfecho de haber tomado esa iniciativa. Una silueta apareció de pronto en un haz de luz. Macker notó que se le aceleraba el pulso. ¿Quién anda ahí? Le preguntó a la sombra que se acercaba. La silueta no dijo nada y Macker sacó la pistola y apuntó hacia lo que podía ser una amenaza. De pronto, a la luz de la farola, reconoció el rostro del hombre que se le acercaba. Usted, susurró. 18. Una noche en Ginebra Scarlett y yo nos disponíamos a irnos de Ginebra de vuelta a Berbier cuando telefoneó Arma. Limpiaba oficinas hasta muy entrada la noche y quedamos en vernos al día siguiente en un café del barrio de Champel donde yo sabía que podríamos charlar con tranquilidad. Supongo que no vamos a volver a Berbier esta noche, me dijo Scarlett. Supone usted bien. Aprovechando que no venían coches en dirección contraria, hice una pírula, totalmente prohibida, y tomé la dirección de mi piso. ¿Dónde vamos? Preguntó Scarlett. A mi casa, contesté. Si hay por allí algún hotel que me pueda recomendar, no voy a abandonarla en un hotel. Si mi cuarto de invitados le parece bien, está a su disposición. Tiene cuarto de baño y todo lo necesario. Qué bueno es usted, escritor. ¿Necesita que paremos de camino para comprar un cepillo de dientes y un pijama? Señaló con el pulgar la maletita que había dejado en el maletero esa misma mañana. Lo tengo todo previsto, dijo. Llevo ropa para mudarme y un cepillo de dientes. No necesito pijama, duermo desnuda. Ya veo. Me sonrió. No pude por menos de devolverle la sonrisa. Aparqué delante de mi edificio. Scarlett se quedó maravillada con la callecita de sentido único, encantadora y frondosa, que se llamaba Avenida, que bordeaban por un lado los edificios antiguos y por otro, el Parque Bertrande. Al entrar no nos cruzamos con nadie. Ya en mi piso, preparé café para los dos y nos lo tomamos en la barra de la cocina. De pronto, me sentí muy a gusto con ella. Estábamos sentados codo con codo, sentía su cuerpo junto al mío. Me daban ganas de abrazarla fuerte, me daban ganas de que pasara algo ahora mismo. La tenía al alcance de los labios. La deseaba muchísimo y, al mismo tiempo, no tenía más que un temor. Que Sloan llamase a la puerta. Y no sabía si era por aprensión o por un deseo acuciante de volver a verla. Scarlett me atraía tanto como echaba de menos a Sloan. Interrumpí ese momento ofreciéndome a enseñarle el piso. ¿Le hago una visita guiada? Le sugerí a Scarlett. Será un placer. Le enseñé su cuarto y luego la llevé a mi despacho. Así que es aquí donde escribe sus libros, dijo muy interesada. Dio una vuelta por la habitación, mirando los cuadros y las notas de las paredes. Fascinante. Completamente fascinante. ¿El qué? ¿El despacho? Usted, me contestó, mirándome a los ojos. Me apoyó un dedo en el pecho. Estoy molida, escritor. Voy a echarme una siesta. ¿Cenamos juntos? Será un placer. Hay un restaurante estupendo. Maravilloso, escritor. Hasta dentro de un rato. Descanse un poco. El día ha sido largo. Me dejó solo en la habitación. Me acomodé ante mi mesa. Saqué de la bandolera mis notas y el portátil y me puse manos a la obra. 19. ¿Empiezan los problemas, usted? Susurró Macker al descubrir que su misteriosa cita era el mismísimo Wagner, su enlace con la P-30. Me ha dado un buen susto. Buenas noches, Macker, saludó Wagner. Siento mucho haberme puesto en contacto con usted de esta manera y haberle propuesto quedar tan tarde, pero estaba seguro de que a estas horas aquí no habría nadie. Casi le meto una bala en el cuerpo, hombre de Dios. ¿Va usted armado? Solo por precaución, contestó Macker, un poco harto. Entre el mensaje y este numerito, creí que había alguna amenaza. ¿Me puede explicar de qué va todo esto? ¿Por qué no se puso en contacto por el sistema habitual, caramba? Lo hice. Le mandé tres invitaciones para la ópera. Pero no vino usted ninguna de las veces. ¿Es que ya no lee el correo? Lo siento, llevo bastante retraso con la correspondencia últimamente. Bueno, pues por culpa de su desorden me he tragado tres veces el barbero de Sevilla. No sabe cuánto lo lamento. ¿Qué es tan urgente como para querer verme en plena noche? ¿Es por lo que ocurrió en Madrid? ¿Pérez ha hablado? No tiene nada que ver con Madrid. Es algo sobre el banco Ebezner. La situación es crítica. Se le está escapando la presidencia y eso es un auténtico problema. ¿Y eso qué le importa a la P-30? Preguntó Macker, que no acababa de entender por qué Wagner, de repente, tenía que meter las narices ahí. En Berna los tiene a todos muy preocupados ahora mismo, explicó Wagner con tono muy serio. Hasta en las altas esferas del gobierno. El Consejo Federal les exige a los servicios de inteligencia un informe diario de la situación. ¿Pero por qué? Espabile, Macker. Señor Tarnogol está a punto de convertirse en presidente del banco privado más poderoso de Suiza. Y eso nos puede suponer un problema, como imaginará. ¿Tarnogol presidente del banco Ebezner? No, que va, se equivoca usted. El candidato serio es Lebovich, ¿y quién quiere poner ahí a Lef Lebovich? Pues Tarnogol, precisamente, indicó Wagner. No le parece raro que, desde febrero, el Consejo estuviera de acuerdo con nombrarlo a usted y que, de repente, a pocos días de la elección, Tarnogol decida que hay que elegir a Lebovich. Macker se quedó de piedra al descubrir que Wagner estaba ya enterado de todo. Cuando elijan a Lebovich, prosiguió Wagner, renunciará a favor del vicepresidente, a saber, Macker, Tarnogol. ¿Y por qué iba a hacer eso Lebovich? Por dinero. Tarnogol le dará un montón de dinero. Tiene muchísimos contactos, es muy poderoso. Tarnogol es el diablo. Es capaz de cualquier cosa. Algo debe de saber usted de eso, Macker, si me fío de su truequecillo de hace 15 años. Macker prefirió no reaccionar ante ese último comentario. Pese a los esfuerzos de su padre a B. L. Bezner, siguió diciendo Wagner, no hemos sido capaces de oponernos a Tarnogol. Ya ha llegado el momento de hacerlo por las bravas. ¿Mi padre? Repitió Macker. Su padre hizo mucho por nosotros. Mi padre era miembro de la P-30. Un agente excepcional. Dijo Wagner con tono de admiración. A Macker lo dejó estupefacto y, al mismo tiempo, lo emocionó la noticia. Su padre y él habían compartido el mismo destino. La única razón por la que su padre no lo eligió directamente para la presidencia, Macker, fue por librarse de Tarnogol. ¿Mi padre contaba con nombrarme presidente? Pues claro. Me hablaba muchas veces de usted, ¿sabe? Lo trataba a veces con brusquedad en público, pero en realidad lo admiraba. Por supuesto, tenía previsto que fuera su sucesor, aunque nos apresuramos a disuadirlo. Si lo hubiera elegido a usted presidente, se habría encontrado con Tarnogol de vicepresidente y, créame, éste habría hecho lo que fuera para quitarle el puesto y ponerse él. Así que había que encontrar una forma de acabar discretamente con 300 años de funcionamiento del banco. Así que toda esa historia de sucesión era una operación de la P-30? Susurró Macker, que acababa de entenderlo. Wagner asintió con la cabeza. Era la única forma de deshacerse del control de Tarnogol. Con su decisión de dejar que el consejo eligiera al presidente al tiempo que excluía que los miembros del consejo pudieran ser candidatos, su padre, por una parte, impidió el ascenso de Tarnogol, pero por otra parte abría una brecha que permitía remodelar el consejo. Ya ve, Macker, que el plan era perfecto. Sabíamos que el consejo lo elegiría a usted y sabíamos que usted estaría en situación de cambiar las reglas de juego y que elegiría como vicepresidente a alguien de confianza. Tarnogol habría quedado al margen. Habría seguido siendo accionista del banco, desde luego, pero habría perdido el poder. ¿Qué es lo que no funcionó entonces? Tarnogol fue más listo de lo que pensábamos. Nos ganó en nuestro propio terreno. Consiguió que Horace Hansen cambiase de opinión y lo convenció de que había que elegir a Lebovich. Faltan tres días para la elección, la situación es grave. Pero en algo estará usted pensando. Fue la conclusión de Macker. Si no, no me habría llamado. Es usted perspicaz, dijo Wagner, sonriendo fríamente. No esperaba menos de usted. Mire, Macker, entendimos enseguida que algo no andaba bien dentro del banco. En enero, Tarnogol no tenía ningún argumento para imponerles a su protegido, Lebovich, Horace y a Ian, Benedict Hansen. Se acerraban a la tradición de la entidad. Solo un Ebezner puede dirigir el banco Ebezner, repetían. Y resulta que pocos días antes de la elección esos señores cambian de opinión. Y ahí fue donde entendimos que había un gusano en la manzana. Hay un traidor en el banco que juega a favor de Tarnogol y en contra de nosotros. ¿Un topo? ¡Qué cabrón! ¿Lo han identificado? Sí, Macker, se limitó a contestar Wagner, muy misterioso. Hable, ¿qué demonios? ¿De quién se trata? No me diga que Ian Bené, no me lo creería. No consigo imaginarme que pueda no ser leal con el banco. No es Ian, Benedict, aseguró Wagner, lacónico. Déjese de adivinanzas, hombre. Se impacientó Macker. Suéltelo ya, ¿quiere? Wagner examinó entonces a Macker con mirada fría. Después de un momento de silencio, le dijo con voz cortante. No se haga el tonto, Macker. No le pega nada. Lo sabemos todo. Pero bueno. ¿De qué está usted hablando? El traidor es usted, Macker. ¿Qué? Eso es ridículo. ¿Ridículo? Sus resultados anuales son un desastre. En toda su trayectoria en el banco nunca han sido tan malos. Todos sus clientes han perdido dinero. Llega a unas horas indebidas. No contesta a las cartas. Se ha echado a pique usted solito. Y a Tarnogol, enarbolando ese balance ante los dos Hansen, no le ha costado nada convencerlos para no elegirlo presidente. Eso es algo totalmente absurdo. En nombre del cielo, ¿por qué iba a hacer yo una cosa semejante? Por dinero, Macker. Dios sabe cuánto le ha prometido Tarnogol. Seguro que lo suficiente para que se compre una isla en las Bahamas y pasar allí lo que le quede de vida. No tiene interés ninguno en ser presidente del banco, ya lo demostró hace 15 años al cederle sus acciones a Tarnogol. Y se dispone a repetir la jugada permitiendo que llegue a la presidencia. Tarnogol y usted están compinchados. Y también es usted muy amiguito de Lebovich. Han rizado el rizo. Entre los tres, son ustedes el triángulo de las Bermudas. Todo eso que cuenta es completamente ridículo. Dijo, soliviantado, Macker. ¿Cómo puede poner en duda mi lealtad después de todo lo que hice por la P-30? Sí, he tenido un año malo, lo reconozco. Pero ha sido una mala temporada. Siempre tuve muy buenos resultados, pero la decisión de mi padre de no nombrarme presidente fue un golpe terrible para mi ánimo. Déjese de numéritos, Macker. Lo sabemos todo de sus vínculos con Tarnogol. Sabemos que es usted la única persona en quien tiene confianza. ¿Mis vínculos? Lo que hay que oír. Está usted delirando por completo, Wagner. Tarnogol me aborrece, se pasa la vida poniéndome verde. ¿De verdad nos toma por idiotas? Dijo, airado, Wagner sacando del abrigo un sobre que le alargó a Macker. Este lo abrió y encontró dentro unas fotos tomadas dos días antes, en plena noche, en las que se lo veía entrando en el palacete de Tarnogol, en el número 10 de la calle de St. Leyer. Los servicios de contraespionaje vigilaban el domicilio de Tarnogol, y no le negaré que nos sorprendió descubrir sus visitas nocturnas a su gran amigo. Se equivoca usted de medio a medio, aseguró Macker. Tarnogol me propuso que le hiciera un favorcillo a cambio de la presidencia del banco. ¿Qué tipo de favor? Preguntó Wagner. Ese mismo lunes por la noche, un hombre llamó directamente al restaurante donde yo estaba cenando y me dio las siguientes instrucciones. Hay que recoger un sobre. Coja el coche, vaya a Basilea, al bar del Hotel Stuart Royce, pregunte por Iván, es uno de los camareros. Pídale un café bien cargado y el acompañamiento. Lo entenderá. Seguí las instrucciones. El tal Iván me entregó un sobre en el que ponía que había que llevarlo a Ginebra, al número 10 de la calle de St. Leyer, a casa de Tarnogol. Así que fue a entregarle el sobre a su casa y, déjeme que lo adivine, lo recibió como a un rey. Boca carísimo, caviar iraní y toda la pesca. Luego le enseñó el cuadro que representa San Petersburgo colgado en la pared y le contó esa historia tan triste de su familia que le da a uno ganas de llorar. Y al final lo llamó hermano. ¿Fue así? Exacto. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué no es usted el primero en caer en las garras de Tarnogol, Macker? El contraespionaje lleva años sospechando que trabaja para los servicios de información rusos. Tiene el talento de utilizar a la gente. En el tiempo que llevamos siguiéndolo, hemos reunido un expediente con los nombres de todos aquellos a quienes ha utilizado. Ah, ya me lo imagino a usted exultante cuando lo llamó hermano. Wagner soltó la carcajada. Encuentra a buenas personas que se dejan explotar y son maleables como la arcilla. Las utiliza y luego se las quita de encima. Hay muchas posibilidades de que en ese sobre haya transportado secretos que llegarán a manos de Rusia. Técnicamente, ha colaborado usted con un estado extranjero, Macker. Es alta traición. Lo hice para conseguir la presidencia del banco. Entonces explíqueme cómo es que Tarnogol no tiene intención de elegirlo presidente. Por culpa del desorden de mi mesa de escritorio, reconoció Macker. ¿Y se imagina que me lo voy a creer? Pues es la pura verdad. Wagner se encogió de hombros, como si la verdad no tuviera para él gran importancia. Macker, dijo, voy a darle una oportunidad de demostrar su fidelidad al banco y a la patria, dígame qué tengo que hacer para probarle mi buena fe y lo haré. Es muy sencillo. Va a matar a Tarnogol. Macker, aterrado, abrió unos ojos como platos. ¿Qué? ¿Un asesinato? Está usted mal de la cabeza. No tiene elección, Macker. Ya es hora de terminar con este desmadre en el banco y es usted quien lo va a hacer. Será su última operación para la P-30. Esa para la que llevamos tantos años preparándolo. Al oír estas palabras, Macker comprendió de pronto la cruel verdad. No lo habían reclutado por casualidad para la P-30. ¿No me escogieron por casualidad, eh? Dijo entonces Macker. Para la primerísima misión, bodas de diamante, podrían haber preguntado a cualquier empleado del banco. Habrían podido limitarse a preguntar a mi padre, ya que era miembro de la P-30. Pero era una misión muy sencilla y, por lo tanto, una gollería para ponerlo a usted a prueba y quizá replutarlo luego. ¿Qué se creía? ¿Que íbamos a dejar tan tranquilos que la joya de la banca suiza pasara a manos extranjeras? Resultó usted un agente muy bueno. Tengo que rendirle ahora ese homenaje. Dejó a toda la P-30 planchada. Pero siempre hubo una operación para la que lo teníamos destinado, si resultaba necesario. Eliminar a Tarnogol. Y eso es exactamente lo que va a hacer. Macker se puso líbido. Se había dejado engañar como un novato durante todos esos años. La trampa acababa de cerrarse y dejarlo dentro. Vamos a ver, Wagner, ha perdido el juicio. Información, vale. Pero nunca se habló de matar a nadie. Ya sospechaba yo que me iba a montar una escenita, dijo Wagner antes de alargarle a Macker otro sobre. Dentro había una foto que le revolvió el estómago a Macker. El informático de Madrid y su mujer muertos en el salón, ejecutados de un tiro en la cabeza. Su última obra maestra, dijo Wagner con una sonrisa cínica. ¿Han matado a esa pobre gente? Susurró Macker, espantado. Eran una amenaza para nuestro sistema bancario. No teníamos más remedio que eliminarlos, me utilizaron para asesinarlos. Por eso me acompañaba el tal Pérez. Los españoles nunca lo detuvieron, fue una puesta en escena. Querían asegurarse de que me quedaba enclaustrado en el piso mientras él iba tranquilamente a ejecutar a esos desdichados. Vamos, no juegue con las palabras, Macker. Es usted responsable de esa doble muerte. No, no tengo nada que ver con esa cosa espantosa y usted lo sabe de sobra. Wagner sonrió con expresión aviesa. Y dijo a continuación. ¿Sabe, Macker? El arma que se usó en ese doble asesinato es una Glock 26, un modelo similar al que lleva usted en el bolsillo. Qué coincidencia tan increíble, ¿verdad? Creo que tiene usted mucho más que ver con ese asesinato de lo que piensa. De momento, la policía española lo toma por un robo que salió mal. Pero solo depende de nosotros poner a la Interpol sobre su pista. Entonces, sabían que tenía un arma, susurró Macker, completamente desválido. Somos la P-30. Ya se imaginará que nos gusta estar bien informados de lo que hacen nuestros colaboradores. Macker estaba espantado. Tenía la sensación de que su mundo se venía abajo. La P-30 a la que había servido con tanta devoción se había vuelto contra él. Hubo un largo silencio durante el que los dos hombres se miraron. De repente empezó a llover a cántaros. Escúcheme atentamente, dijo Wagner, a quien no parecía afectarle la lluvia. Una serie de golpes lo interrumpieron de pronto a media frase. Hubo un breve silencio, luego los golpes se repitieron. Scarlett estaba llamando a la puerta de mi despacho. Alcé los ojos del ordenador y en el acto interrumpí mi novela, dejó de llover, el suelo nevado del parque Bertrand volvió a ser una moqueta, los árboles desnudos y amedrentadores desaparecieron y mi despacho recuperó su aspecto. Fui a abrir. Tenía delante a Scarlett, preciosa, lista para salir a cenar, con un bonito vestido corto. Se había peinado echándose el pelo de un solo lado de los hombros al aire, con lo que se le veían los brillantes de las orejas. Al verme la cara de aturdimiento tras haber pasado las últimas horas inmerso en mi texto, se le borró la sonrisa radiante y pareció muy decepcionada. ¿Se le ha olvidado nuestra cena? Ni mucho menos, mentí. Solo estaba terminando el capítulo. No parece en absoluto listo para salir, comentó. No había visto que eran ya las ocho, reconocí. No pasa nada, escritor, olvídese de la cena. Está clarísimo que no tiene ganas de salir. Siento haberlo interrumpido en su trabajo. Que pase una buena noche. Quiso darse media vuelta. Le agarré la mano para retenerla. Espere, Scarlett, deme diez minutos para arreglarme y salimos. 20. Bernard y yo aquel miércoles 27 de junio de 2018, al anochecer, reinaba en Ginebra un ambiente de lo más agradable. Scarlett y yo fuimos siguiendo la calle de Contamines hasta el Museo de Ciencias y luego bajamos por la calle de Les Glaces de Rive. Hacía bueno y ya olía deliciosamente a verano. No tardamos en llegar a un restaurante francés pequeñito que me gustaba mucho. El dueño nos sentó en la terraza en una mesita con velas. Creo que voy a tomar test de San Pedro, me dijo Scarlett, después de mirar la carta. Era el pescado preferido de Berner. Cuando me llevaba a comer al Edome, en París, siempre decía en tono solemne. El San Pedro es el rey de los pescados. Qué momentos tan maravillosos pasamos juntos en aquel restaurante. Siempre planeábamos miles de cosas para el futuro. Pedí una botella de borgoña, otra vez Bernard, que consideraba que el pescado se podía acompañar muy bien con un tinto suave, y agua mineral con gas. Nos trajeron una botella de Chatteldon y me hizo gracia la coincidencia. El agua preferida de Bernard, dije. Esta es su noche. Le gustaba el agua con burbujas, pero no demasiadas. El agua de Chatteldon le parecía perfecta, decía que era el agua del rey, refiriéndose a Luis XVI. Y también el agua de los colaboracionistas, destacó Scarlett. ¿No fue Pierre Laval quien compró Chatteldon? Bernard también decía eso, dije echándome a reír. Ella sonrió con cariño. Hábleme de Bernard. Esta mañana me dejó con ganas de saber más. ¿Dónde me quedé? Me contó que su primera novela no fue lo que se dice un éxito. Sí, eso es. En enero de 2012 se publica mi primera novela y, como ya dije, fue un fracaso comercial. Un par de meses después me llamó por teléfono Lidwin Elly. Lidwin Elly es su benefactora, ¿no? La que le puso en contacto con Bernard. Eso es, qué buena memoria. Sabía que tenía un manuscrito terminado y, como se marchaba de vacaciones, se lo quería llevar para leerlo. Se lo mandó y, a la vuelta, dos semanas después, me dice. Es una novela buenísima. Tiene que leerla Bernard. Bernard la leyó a su vez y lo convenció a la primera. Hay que publicar esta novela enseguida, decretó. De aquí a septiembre. El único que no estaba convencido era yo. Como consideraba que mi primera novela había fracasado, no acababa de ver que, al cabo de tan pocos meses, con la segunda pudiera pasar algo distinto. Así que dije que no. Dijo que no. Preguntó extrañada Scarlett. Sí, me parecía que era muy poco tiempo para preparar la edición. Normalmente, los editores calculan un año para anunciar el siguiente catálogo. ¿Y qué ocurrió? Que descubrí el increíble poder de persuasión de Bernard. París, 29 de junio de 2012 estaba de paso en París y Bernard me había propuesto ir a comer juntos. Sugirió que me dejase caer antes por la editorial, a eso de las 11. Aunque habíamos hablado por teléfono en varias ocasiones, era la primera vez que nos volvíamos a ver desde enero. Al llegar a la editorial de Fallois, en el número 22 de la calle de la Boetie, me sorprendió ver la buena cara que tenía Bernard. Me pareció más joven y animoso, como si tuviera energías renovadas. Al entrar en su despacho, me encuentro con que tiene encima de su mesa unas galeradas de mi novela, impresa en diferentes tamaños. Como su novela es bastante voluminosa, me explicó, quería estudiar cuál sería el formato más práctico. Papel más fino pero con más gramaje, o papel más grueso pero más ligero. Pero, Bernard, le había dicho que no quería publicar esta novela ahora. Ya lo sé, mi querido Joel, me tranquilizó en el acto. Solo quería hacer unas cuantas pruebas por curiosidad. Si he querido quedar, ha sido para darle las gracias. Gracias por qué. Por lo entusiasmado que estoy con este libro. Es una sensación extraordinaria. Estuvo una hora hablándome de la novela. Me explicó por qué ese libro podría haber tenido muchísimo éxito. Luego fuimos a almorzar al Divellet, uno de los restaurantes de pescado más cotizados de París. Me extrañó mucho que me llevase a un sitio así, como si estuviera celebrando algo. Ya de entrada pidió champán, cosa que no entraba en sus costumbres. Y, alzando la copa, me dijo. Queridísimo Joel, bebo a la salud de esa novela que no voy a publicar, pero con la que he revivido un entusiasmo que hacía mucho que no sentía. Gracias a usted, he recordado por qué me dedico a este oficio. No hizo falta más para convencerme. Bernard en todo su esplendor. Ese carisma, esa voz, esa mirada y esa capacidad que tienen los grandes políticos para que te sientas único. Y además había algo descabellado y estimulante en aquella publicación repentina y apresurada. Aquel hombre de 86 años soñaba con más intensidad que yo. Al día siguiente, tras una noche de reflexión, fui a ver a Bernard para decirle que estaba de acuerdo en que publicase esa novela en septiembre. ¿Está usted seguro de que no es un poco precipitado? Le volví a preguntar. Decidir el 30 de junio que va a sacar un libro a principios de septiembre. No son ni el autor ni el editor quienes deciden cuándo se publica un libro. Es el propio libro el que decide cuándo hay que publicarlo. A continuación me aseguró que aquel libro iba a ser un inmenso éxito. ¿Cómo puede estar seguro de que el libro va a tener éxito? Le pregunté. El éxito de un libro, me contestó, no se mide en función de la cantidad de ejemplares vendidos, sino de la felicidad y el placer que se han podido sentir al editarlo. Una vez más, Bernard tenía razón. Durante los dos meses siguientes, trabajamos con una alegría y una euforía indescriptibles volviendo a leer el texto, eligiendo la cubierta y enviando las galeradas a los periodistas y a los libreros. Toda la editorial estaba en ebullición. Pero unos cuantos conocidos del mundillo literario parisino me predijeron que el libro no iba a cuajar. Me indicaban, con tono de experto, nadie hace esas cosas. No se añade un libro en junio al catálogo de la rentré literaria de septiembre. Los periodistas están ya de vacaciones, los libreros ya han hecho su selección. Esa era una pregunta interesante. ¿Cómo hacer que los libreros, de entre los 600 títulos de la rentré, decidan destacar el libro de un autor joven completamente desconocido? Cuando se lo pregunté, Bernard me contestó impertérrito. Llamando por teléfono. ¿Llamando por teléfono? ¿Pero a quién? A los libreros. Voy a llamar a todos los libreros de Francia. Dicho y hecho. Bernard dedicó días enteros a telefonear a cientos de librerías. Todas recibían varias llamadas suyas. La primera para informarles de que les mandaba un libro que le había gustado mucho y de que le gustaría conocer su opinión de libreros. La segunda era una llamada de seguimiento al librero con quien había hablado dos días antes, para asegurarse de que había podido desenterrar, de entre el centenar de paquetes idénticos, el libro que le había enviado por correo urgente la editorial de Fallois. Volveré a llamarlo mañana para ver qué le parece, decía Bernard. Y volvía a llamar. Y otra vez. Y así logró que libreros de toda Francia, intrigados por saber a qué libro le debían que los llamara el gran Bernard de Fallois, leyesen mi novela. El libro salió al mismo tiempo que la última novela de J.K. Rowling, que encima era la primera que no pertenecía a la serie de Harry Potter y tenía a todo el mundo en ascuas. Los ejemplares de J.K. Rowling inundaban el mercado, sólo se hablaba de eso. La espera de aquella nueva obra por los lectores había alcanzado su punto culminante, que avivaba el secretismo impuesto por el editor francés, quien, por cierto, había invertido una cantidad astronómica en hacerse con los derechos. Nadie había tenido la oportunidad de leer una prepublicación, los ejemplares habían llegado a las librerías en cajones sellados y custodiados por agentes de seguridad, como si fueran piedras preciosas. Yo me preguntaba, intranquilo, cómo me las iba a apañar para que no me comiese crudo semejante mastodonte. Pero resulta que cuando los lectores llegaron en tromba a las librerías para comprar un ejemplar de J.K. Rowling, les preguntaron a los libreros, reflejo habitual en el cliente de una librería. ¿Qué tal está? Y los libreros les contestaron, no lo sé, no me han dejado leerlo. Pero en cambio sí que he leído otro libro de un autor joven y desconocido que me ha gustado mucho. Bernard tenía el olfato y el talento de los grandes editores. La primera tirada fue de 6.000 ejemplares, pero tres meses después ya habíamos vendido medio millón. A continuación, adquirieron los derechos editores del mundo entero. Se vendieron millones de ejemplares en 40 idiomas. Bernard era uno de esos grandes hombres de otro siglo hechos de una pasta de las que ya no hay. En el bosque de los seres humanos era un árbol más hermoso, más fuerte y más alto. Una especie única que no volverá a crecer nunca. Esa noche, en Ginebra, me pasé horas hablándole a Scarlett sobre Bernard. No se cansó de escuchar mis anécdotas, que abarcaban los seis años de felicidad que, en calidad de escritor, viví con mi editor y que me cundieron como 20. Hasta tenía la sensación de no haber conocido la vida sin la presencia de Bernard. Como si siempre hubiera estado junto a mí. Le hablé de nuestros almuerzos en Ledome, el restaurante donde hicimos tantos planes. Le hablé del coche de Bernard, un Mercedes 230 azul que databa de la década de 1980 y sobre el que bromeaba diciendo, mi coche tiene más años que usted, Joel. Cuando no encontraba sitio para aparcar al llegar a la oficina, lo dejaba sin más en la calle de Miromesnil, delante del restaurante Lemesnil, cuyo encargado le daba un telefonazo si se lo quería llevar la grúa. Le hablé de lo erudito que era. Le hablé de su pasión por los payasos. Le hablé de su pasión por el cine. Le hablé de su pasión por Proust, de cuya importancia había sido uno de los primeros en percatarse y de quien había descubierto textos inéditos. Le hablé de lo amable, lo curioso, lo generoso, lo magnánimo que era. Le conté cómo fue a reunirse conmigo en varias de mis giras, en Milán, en Madrid, donde había residido a temporadas, y en Roma. Tenía la esperanza de acompañarme un día a Buenos Aires, la ciudad donde había nacido su madre. Le hablé de lo felices que habíamos sido Bernard y yo. Bernard, que fue mi editor, mi maestro y mi amigo. Después de cenar, me llevé a Scarlet a dar una vuelta a orillas del lago Lemán. Ginebra me parecía más hermosa que nunca. Entramos en un bar a tomar algo, y luego en otro, y así seguimos con nuestro circuito por la ciudad. Era tarde cuando volvimos por fin a la avenida de Alfred Bertrand. ¿Me acepta la última? Le propuse a Scarlet al entrar en mi piso. Nunca digo que no a la última, me contestó. Pero me parece que es ya la tercera vez que me invita a la última. Ya sabe lo que suele decirse. No hay tres sin cuatro. Se echó a reír y se acomodó en el sofá del salón. Elegí unas cuantas botellas en el mueble bar. En lo que tardé en ir a buscar unos cúbitos de hielo a la nevera, Scarlet se quedó dormida. Le tapé las piernas con una manta, le di un beso en la mejilla y me quedé mucho rato mirándola. Salí a fumar a la terraza del salón. No pude por menos de echar una ojeada a la terraza de al lado, la de Sloan. No había luz en el piso. Me pregunté dónde estaría, qué sería de ella. Luego miré el parque Bertrand, que tenía ante mí. Noté que de pronto hacía bochorno. La noche, hasta hacía un momento constelada de estrellas, estaba ahora cargada de nubes tumultuosas. Un fragor desgarró el cielo. De repente empezó a llover a cántaros. De repente empezó a llover a cántaros. Escúcheme atentamente, dijo Wagner, a quien no parecía afectarle la lluvia. Tiene que impedir que Tarnogol se haga con el poder. Espere, dijo entonces Marker, que no veía cómo salir de ese avispero, a lo mejor tengo un medio de apartar a Tarnogol sin necesidad de eliminarlo físicamente. ¿Y eso? He organizado un pequeño plan con mi primo, Ian, Benedict Hansen. Lo hemos bautizado Operación Vuelco. Mañana por la noche, mi mujer y yo vamos a ir en su lugar a la velada de la Asociación de Banqueros de Ginebra. Es en el Hotel de Sbergues y Tarnogol estará allí. Después de cenar, me inventaré un pretexto para llevarme a Tarnogol al muelle. Hablamos. Y entonces mi primo se nos echa encima con el coche. Yo salvo a Tarnogol y, como le habré salvado la vida, no le quedará más remedio que darme la presidencia. Ya ve, no hace falta tanto tejemaneje. Las aguas van a volver a su cauce. Macker, nervioso, aguardó la reacción de Wagner, que no se hizo esperar. ¿Pero es que se ha vuelto loco? Ladró. Si lo atropellan, llamarán la atención y los pillarán. Y más aún si está metido en eso su primo. Se rajará en cuanto lo empiece a interrogar la policía. No, porque precisamente no lo vamos a atropellar. Pero es que tiene que matar a Tarnogol. Mátelo usted. Yo no soy un asesino. No lo entiende, Macker. No tiene alternativa. Si no me obedece, le arruinaré la vida. Si no me obedece, esto es lo que va a pasar. Tarnogol morirá de todas formas, de un tiro. ¿De qué arma? De una Glock como esa que tiene usted. Habrá testigos oculares que lo identificarán taxativamente. Estará perdido, Macker. La policía investigará y llegará hasta el doble asesinato de Madrid. Podrá contar lo que quiera, que no lo va a creer nadie. No se me ocurre cómo va a poder librarse de cumplir cadena perpetua en la cárcel. Por crímenes que no ha cometido. Qué injusta es la vida, ¿a que sí? Para evitar todas esas desgracias, sólo tiene que hacer una cosilla de nada. Eliminar a Tarnogol limpiamente. De una forma que no deja rastro y que ya ha demostrado su eficacia en los servicios secretos del mundo entero, se sacó del bolsillo un frasquito con un líquido transparente y se lo alargó a Macker. Mañana, en esa famosa cena de la Asociación de Banqueros de Ginebra, vacía este frasquito entero en la copa de Tarnogol. No tiene que hacer nada más. Tarnogol morirá de un infarto. Es un crimen perfecto. Nadie sospechará nada. Nadie sabrá nunca que Tarnogol ha muerto asesinado. 21. Arma jueves 28 de junio de 2018. Abrí un ojo. Tardé un ratito en darme cuenta de que estaba en casa, en mi cama, en Ginebra. Aún tenía la cabeza embocada de la noche anterior. Una voz me sobresaltó. Buenos días, escritor. ¿Ha dormido bien? En el marco de la puerta estaba Scarlet con una taza de café en la mano. Tenía aún el pelo húmedo de la ducha y olía de maravilla. Me estaba mirando con cara de guasa. ¿Suele quedarse mirando a la gente mientras duerme? Le pregunté. Pensaba que se había muerto, así que he venido a ver. Me alargó la taza de café. Gracias, le dije. Bebí un sorbo. Luego le pregunté sonriendo a medias. ¿Scarlet, por qué huele tan bien? Porque me he duchado. Debería levantarse y hacer otro tanto. Hemos quedado con Arma dentro de media hora. Habíamos acordado con Arma encontrarnos en el café que había en la esquina de la avenida de Alfred Bertrand con la avenida de Peschier, es decir, a pocos minutos a pie de mi casa. Era la única clienta que había en la terraza cuando llegamos. Una mujer de cara dulce, que se cuidaba. Enseguida me di cuenta de que no estaba a gusto. ¿Por qué les habló de mí la vecina? Preguntó de entrada. Nos dijo que había vivido usted todo lo que pasó desde dentro, explicó Scarlet. Fue una testigo excepcional. Su ayuda nos puede venir muy bien. ¿Ayudarlos a qué? Tenemos curiosidad por entender qué pudo ocurrir en la habitación 622, expliqué. A Arma se le entristeció la cara de repente. Todo este asunto ha sido muy difícil. Me gustaría poder sacarme todo eso de la memoria. Yo le tenía mucho cariño a Mackerebettner, ¿saben? La vecina nos dijo directamente que lo quería, me permití especificar. Es cierto, reconoció Arma, agachando la cabeza. Se me hizo muy cuesta arriba perderlo. En el fondo, yo también fui un poco víctima de lo que pasó. No hay un día en que no piense en él. Después de todo aquello, tuve que volver a empezar de cero. Encontrar trabajo otra vez. Ahora limpio oficinas por las noches. Se interrumpió. Scarlet la animó amablemente a que reviviese sus recuerdos. ¿Puede hablarnos de los días anteriores al asesinato? A modo de respuesta, Arma sacó del bolso un álbum en el que había pegado recortes de periódico de aquel periodo. Susurró entonces, casi con apuro. Vivo un poco en el pasado. Todos lo hacemos, la tranquilicé. Es una buena forma de sobrevivir. Asintió. Luego se sinceró. Menuda locura. La semana anterior al dichoso gran fin de semana ese, el periódico decía que iban a elegir presidente a MacKerebethner, pero en realidad yo veía en casa que las cosas no iban nada bien. MacKerebethner estaba muy estresado. Hablaba de un tal Tarnogol que lo estaba fastidiando. MacKerebethner mencionaba con frecuencia a ese Tarnogol. La semana anterior al asesinato fue un nombre que sonó mucho. En ese momento yo aún no sospechaba nada. Me enteré más adelante, como todo el mundo, por los periódicos. La vecina nos dijo que por entonces Anastasia, la mujer de MacKerebeth, tenía un amante, indiqué. Sí, es cierto, confirmó Arma. ¿Quién era? Lev Levovich. Hasta acabé descubriendo que estaban planeando irse juntos. ¿Se lo contó a alguien? Tenía previsto contárselo todo a MacKerebethner. Pero tenía que encontrar el momento oportuno. Como ya le he dicho, para él fue una temporada más agotadora que de costumbre. Sobre todo, lo pillé hablando de una cosa con su primo, Ian, Benedict Hansen. Tenían pensado darle un susto al señorito Tarnogol para obligarlo a elegir a MacKerebethner para la presidencia. ¿Qué clase de susto? Ian, Benedict Hansen iba a hacer como que lo atropellaba con el coche. Pero, claro, nada pasó como estaba previsto. Fue el jueves 13 de diciembre, no se me olvidará nunca. 22. El día de la operación vuelco jueves 13 de diciembre, tres días antes del asesinato se abrió la puerta del gabinete del doctor Kazan. Buenos días, MacKerebeth, le dijo Kazan a su paciente, que estaba esperando en el pasillo, invitándolo a entrar en la consulta. MacKerebeth saludó al médico con un apretón de manos muy formal y entró en la habitación. Desde nuestra sesión del martes me siento menos bloqueado, anunció en el acto, tras acomodarse en el sillón que estaba enfrente del de Kazan. Me alegro de oírlo, dijo el psicoanalista, satisfecho. ¿Sabría decir en qué? Estoy dispuesto a demostrarles quién es MacKerebethner. Esta noche, se van a enterar esos de cómo me las gasto en realidad. ¿Qué ocurre esta noche? ¿Y quiénes son esos a los que se refiere? MacKerebeth se metió la mano en el bolsillo y jugueteó con el frasquito del veneno. La noche anterior, al volver de la cita con Wagner en el parque Bertrand, había estado dándole muchas vueltas a todo lo ocurrido. Llegó a la conclusión de que no era ni el juguete de Tarnogol ni el de la P-30. Había decidido ejecutar esa noche, como estaba previsto, su operación vuelco. Se concedía una oportunidad de convencer a Tarnogol y cumplir así sin violencia la misión que le encargaba la P-30. Pero si la operación vuelco no permitía que Tarnogol recapacitase para bien, si se limitaba a ponerse cabezota, entonces usaría el frasquito. Lo mataría. Eso era lo que había decidido. Voy a hablar con Tarnogol esta noche, se limitó a explicar al Dr. Kazan. Jean, Ben-Nem ha cedido su lugar en la cena de la Asociación de Banqueros de Ginebra. Tengo el presentimiento de que todo va a salir bien. Estupendo. También he preparado unas fichas, siguió diciendo Macker para justificar su optimismo. Lo necesario para destacar en la mesa esta noche. Unas cuantas bromas sutiles para conquistar y para convencer. Una lista de temas candentes de actualidad y acontecimientos clave ocurridos en el mundo de las finanzas en estos últimos meses. Se acabó el Macker mudo de las cenas de gala. El martes que viene, el hombre que tendrá usted delante, aquí en esta consulta, será Macker Ebezner, el nuevo presidente del Banco Ebezner. Me alegro mucho de oírlo, dijo Kazan. Tengo previsto un chistecito al empezar la cena, para captar la atención de los comensales. Por lo visto es primordial arrancar cualquier discurso divirtiendo al auditorio. ¿Quiere oírlo? Con mucho gusto. Bueno, pues lo leí en la Tribune de G9 el otro día. Había un artículo entero sobre Picasso. Es un chiste sobre el valor de las cosas, y eso resulta gracioso en una cena de banqueros, ¿no? Se lo diré cuando lo haya oído. Sí, es este, cogió aire, nervioso. Picasso está cenando en un restaurante. Cuando termina, el dueño le dice, maestro, está usted invitado. Picasso, agradecido, agarra un bolígrafo y hace un dibujito en el mantel de papel. Pero no lo firma. El dueño del restaurante le pide entonces a Picasso. Maestro, ¿me lo puede firmar? Y Picasso le contesta. Usted me ha invitado a cenar, no me ha regalado el restaurante. Kazan se echó a reír. Muy bueno, de verdad. Y además, es un chiste con clase. De tipo culto. No un chiste grosero. Tendrá usted mucho éxito, le prometió Kazan. Entusiasmado con la reacción de su psicoanalista, Macker le pidió luego que pusiera a prueba sus conocimientos sobre los temas de actualidad. Venga, pregúnteme algo. Sobre lo que sea. No creo que haga falta, le aseguró el doctor Kazan. Estoy convencido de que está usted preparadísimo. Venga, por favor. Insistió Macker. Solo una pregunta. Bueno, está bien, Kazan pensó un momento antes de hacer la pregunta. ¿Qué resolución se ha adoptado en Naciones Unidas durante la cumbre sobre los refugiados que se celebró a principios de semana? Tras la pregunta del psicoanalista se hizo un profundo silencio en la consulta. Caramba, acabó por decir Macker, esa no me la esperaba. Hágame otra. No merece la pena, rehusó el doctor Kazan. Estoy seguro de que está al día. Venga, doctor. Rogó Macker. Esta vez, una pregunta de tema económico, que es mi especialidad. Bueno, está bien, accedió el doctor Kazan. ¿Cómo reaccionaron las bolsas asiáticas ayer cuando el presidente norteamericano anunció un nuevo tratado de libre circulación con Canadá? Ah, mierda. Ayer anduve distraído todo el día por un asunto que tuve que arreglar y con la cabeza en otra parte. Bueno, todavía me queda un rato antes de la cena. Voy a decir en el banco que esta tarde estoy pachucho y me empollaré las fichas. En Colony, Anastasia estaba encerrada en su cuarto, escogiendo lo que se iba a llevar. Además de algo de ropa, reunió sus joyas de más valor, el pasaporte, algo de dinero que tenía escondido en un cajón y la pistola dorada. Por si acaso. Lo metió todo en una bolsa de viaje de lona. Media hora antes, había recibido otro ramo de rosas blancas que había traído Alfred. Oculta entre las flores, había una nota de puño y letra de Lef. Prepara unas cuantas cosas. Solo lo estrictamente necesario. Nos vamos dentro de nada. Lef ¿por qué lo estrictamente necesario? Se preguntó Anastasia. ¿Qué tenía previsto? ¿No había dicho en el recado anterior que se iban para siempre? ¿Y por qué no respondía a sus llamadas? Entonces oyó que el parque del pasillo crujía bajo los pies de alguien. ¿Sería Macker, que había vuelto ya de trabajar? Pero era demasiado temprano. Por si acaso, se apresuró a ocultar la bolsa en el fondo de un armario y fue a inspeccionar el pasillo. No había nadie. ¡Qué raro! Le dio la impresión de que la estaban espiando. Cuando volvía a su cuarto, Arna se le plantó delante y exclamó, con la cara desfigurada por la ira. ¿Cómo se atreve a hacerle esto al señorito? ¿Hacerle qué, arma? Balbució Anastasia. Lo sé todo, señorita. ¿Qué? ¿Pero de qué me está hablando? Dijo Anastasia, muy ofendida, intentando disimular su turbación. Sé que está liada con Lef Lebovich. Quiere quedarse con usted, quiere quedarse con el sitio de presidente del banco. Quiere destruir al señorito. Anastasia replicó sin contemplaciones. ¿Qué tonterías está diciendo? ¿Qué le ha dado? Cálmese, mujer. No soy idiota, señorita. Flores ayer y más flores hoy. Y ese mensaje suyo que tiene escondido en la mesilla de noche. Vámonos juntos lejos de Ginebra. Dejémoslo todo. Ese Lebovich quiere escaparse con usted. Anastasia perdió los papeles y se puso a gritar. ¿Cómo se atreve a registrar mis cosas? Al ver la reacción de su señora, Arma comprendió que su intuición era acertada. Me avergüenzo de usted, señorita. No se merece al señorito. Arma, cállese ahora mismo o no me va a quedar más remedio que despedirla en el acto. Despídame si quiere. Se lo voy a contar todo al señorito. Arma bajó como una exhalación las escaleras con Anastasia la zaga. Espere, Arma. No haga eso. Demasiado tarde. Chilló al tiempo que se encerraba en el baño de invitados. No diga nada, por favor se lo pido. Le daré dinero. Mucho dinero. Al diablo con su dinero. Los ricos se creen que todo se puede comprar. Anastasia tamborileó en la puerta. Por favor, Arma, no me haga esto. Abra, por favor, tenemos que hablar las dos. Y para colmo es usted una cobarde, señorita. Se lo voy a contar todo al señorito. En cuanto vuelva se lo voy a contar todo. Anastasia puso un tono desesperado. Le va a estropear la velada, eso es todo lo que va a conseguir. Tenemos una cena muy importante para el resto de su carrera. Si lo altera usted, no podrá convencer a Tarnogol de que lo nombre presidente. En el baño, Arma se quedó parada. Obnubilada con el asunto del amante, no se había acordado de que esa noche el señorito y su primo Ian, Benedict tenían que llevar a cabo el plan que era su última oportunidad. Si alteraba al señorito revelándole antes de la cena que Anastasia le era infiel, a lo mejor no conseguía que le saliera bien la estratagema. Y entonces no sería presidente del banco y la culpa la tendría ella. Hubo un prolongado silencio a ambos lados de la puerta del baño. Luego, de pronto, Macker se presentó en el vestíbulo, cargado con todos los periódicos que había podido encontrar por el camino. Hola a todo el mundo. Saludó al público en general, muy animado. Cariño, dijo Anastasia tragando saliva, ¿qué haces en casa tan pronto? Si esta noche quiero apabullar a Tarnogol, todavía tengo que empollar un poco. No puedo meter la pata. Me voy al gabinete, que nadie me moleste. Dicho lo cual, se encerró para concentrarse en sus lecturas. Arma, que había oído a Macker, salió del baño. Arma, cuchicheó Anastasia, suplicante, juntando las manos, se lo, no me diga nada más, señorita, la interrumpió Arma muy seca, susurrando también. Esperaré a que vuelvan esta noche. No me moveré de esta casa, ¿me oye? Cuando lleguen a casa, le contaré toda la verdad al señorito. Le diré lo que se trae en usted y le boviche entre manos. Se abrió la puerta del gabinete. Las dos mujeres se callaron y miraron cómo Macker iba y volvía de la cocina para buscar un tentempié. Si tiene hambre, dígamelo, señorito, para eso estoy aquí, le dijo Arma al verlo volver con un plato de queso. Por toda respuesta, Macker puso cara de importancia. Que te cunda, gatito. Lo animó Anastasia antes de que cerrara la puerta del gabinete. Y no te preocupes por Tarnogol, gatito, lo vas a dejar con la boca abierta. Pare de llamarlo gatito, le ordenó Arma en voz baja. Ya sabe lo querido que se siente cuando se lo dice. Le deseo lo mejor. Aseguró Anastasia. Para desear lo mejor a un marido, una no se acuesta con el primero que llega. Ah, ¿es usted la policía de los matrimonios? Nunca ha estado casada. Y usted es una esposa indigna. Esta noche se lo contaré todo al señorito y la echará. Arma se volvió a la cocina y Anastasia, desvalida, huyó a su dormitorio. Se echó a llorar. Ya no sabía lo que tenía que hacer. Dieciséis años antes primer gran fin de semana de Anastasia en Berbier a las diez de la noche del viernes del gran fin de semana, los empleados del banco Ebezner estaban tomando por asalto el bar del Palas de Berbier. Como le había prometido a Klaus, Olga había llevado a sus hijas, aunque fuera a rastras. Estaban todos reunidos en torno a una mesa que presidía un cubo de champán. Klaus cargaba con Macker Ebezner, del que no conseguía librarse, y ambos hombres hacían cuanto podían para cortejar a Anastasia. Le hablaban de la bolsa y de negocios, regodeándose en exhibir sus trascendentales responsabilidades mientras bebían champán como si fuera agua. Klaus era guapo, con buena planta y elegante, pero se desprendía de él una sensación de maldad. Tenía la mirada hostil y a veces un tono atajante y brusco. Agresivo. Pero, sobre todo, era muy presumido. Estaba encantado de haberse conocido y se jactaba de su rango y su fortuna, cosa que repelía a Anastasia, pero no desagradaba a su madre. Macker, en cambio, era un joven bastante guapo, pulcro, de aspecto agradable, que parecía simpático y amable, pero inseguro y un poco plasta. Se notaba que Anastasia lo atraía y lo intimidaba a la vez. A Olga, que era un hacha a la hora de aprovecharse de la gente, no le costó ningún esfuerzo convencerlo para que les garantizase a sus hijas y a ella la asistencia al gran baile del banco que se celebraba al día siguiente. Irina, a lo que eclipsaba su hermana, hacía todo lo posible para participar en la conversación, mientras que Anastasia apenas prestaba atención a los dos hombres. Parecía nerviosa. Tenía los ojos clavados en el gran reloj de pared. Ya eran las diez y media. Solo faltaban treinta minutos. No quería llegar tarde. Olga estaba encantada de la vida. Sus dos hijas del alma en compañía de un aristócrata riquísimo y el heredero de un banco. Cuando Klaus se ausentó para ir a pedir una botella de champán al bar y maker, para atender una necesidad, Olga mostró su alegría. Fijaos, hijas mías, cómo os ama el señor, dijo en ruso para que nadie entendiera lo que decían. Mirad a esos dos hombres que arden en deseos por vosotras. Sobre todo por Anastasia, se lamentó Irina. Los tiene a los dos babeando. Y yo, como si no existiese. Nadie se fija en mí. Todo el mundo te mira, cariño, la tranquilizó su madre. Mira, besa ese de allí. Lleva un buen rato sin quitarte ojo. Es viejo. Protestó Irina. Que va, tiene cuarenta como mucho. Vamos, hija, a caballo regalado no le mires el diente. Cerca de las tres mujeres, un hombre que se había mezclado con los directivos del banco atendía a su conversación. Fingiendo que jugueteaba distraídamente con el vaso de boca vacío, no perdía ripio de lo que decían, pues hablaban en su lengua materna. Era uno de los clientes más importantes del Palace. De esos a quienes no convenía arriesgarse a contrariar. De ahí que fuera uno de los pocos que podían alojarse en el hotel durante el fin de semana del banco Ebezner. Ante él, todo el personal se cuadraba en posición de firmes. Un camarero se acercó al hombre. Otra copa, señor Tarnogol. Le ofreció. Boca beluga on the rocks, ¿verdad? Tarnogol lo rechazó con un ademán irritado de la mano y el empleado dio media vuelta en el acto. A las once, ocurrió el milagro. Olga, que se había enterado de que el hombre que miraba con codicia a Irina era un gestor de patrimonio muy conocido que había conseguido los mejores resultados del año en el banco Ebezner, decidió meter baza y presentarle a su hija. En ese mismo instante, Klaus propuso que se fueran del Palace a una discoteca de Berbier. A Macker le pareció una idea buenísima. Anastasia, que vio la oportunidad de quitárselos de encima, les aseguró que iría a reunirse con ellos y su madre le daba permiso. Los dos hombres se fueron del bar y Anastasia fue al encuentro de su madre. Mamá, Klaus quiere que salgamos. Pues adelante, hija mía. ¿A qué estás esperando? Es posible que vuelva tarde, quería que me dieras permiso para... Vete, vete. Dijo Olga, entusiasmada. Que te diviertas. Y a ver lo que haces. Ya me lo contarás todo mañana. Venga, lárgate ya. A Anastasia se le iluminó el rostro. Le dio un beso a su madre y escapó con paso ligero. Con las prisas, no se fijó en la sombra que la observaba. Fue corriendo por el pasillito por el que había pasado hacía un rato y luego empujó la puerta de servicio. Entonces volvió a verlo. Seguía con uniforme de empleado, pero no había perdido el porte principesco. No pudo por menos de gritar su nombre. Ese nombre tan bonito y maravilloso. Lev. Él se volvió y le brindó una sonrisa de sus dientes perfectos. Las once, qué puntualidad, dijo, sonriente, Lev, que acababa de terminar su turno. Ella se lanzó hacia él y le dio un largo beso. Un beso largo y profundo. Lo que sentía era indescriptible. Como una explosión interior. Como unos pinchazos que la perforaban. Como miles de mariposas de colores que se le escapaban del pecho. Lev la llevó a un ascensor de servicio para subir a las buhardillas del palas, donde estaban los cuartitos de los empleados. Entraron en el suyo. Ordenado, repleto de libros, con la bonita luz de unas velas que había repartido por todos lados, previendo ese momento. Se desnudaron despacio, sin dejar de darse largos besos, como si estuvieran unidos por la boca, y en el refugio de la habitación, amparados del mundo y amparados del frío, ante la vista panorámica del valle del Ródano que se divisaba desde una ventanita abuardillada, hicieron el amor. Anastasia no era virgen. Se había entregado a muchos hombres. Por consejo de su madre les había consentido todo a unos fantoches insignificantes, miembros de la juventud más selecta de Clusters, de Saint Moritz o de Xta'a. Los hombres tienen necesidades, repetía su madre. Hay que satisfacerlas o no te escogerán nunca. Pero lo que vivió aquella noche con Lef no lo había vivido nunca antes. Cuando el alba relevó a la oscuridad, seguían sin dormir. Contemplaron, enlazados, como el sol subía despacio desde detrás de las crestas de las montañas, tiñendo el cielo de luces maravillosas. Lef la estrechaba entre sus brazos nudosos y dejaba que le resbalasen las yemas de los dedos por su espalda desnuda, y con cada caricia, ella sentía un escalofrío. Lo amaba. Desde hacía unas horas, había descubierto lo que significaba amar a alguien. Hasta que, por fin, se quedó dormida. Cuando abrió los ojos él ya no estaba en la cama. Se lo encontró sentado junto a ella. Se había puesto el uniforme de empleado. Le alargó una taza de café humeante y un cesto repleto de croissants aún calientes. Tengo que reincorporarme al servicio, le dijo. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Baja por el ascensor. Ya sabes el camino. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Preguntó Anastasia. Aleph pareció sorprenderlo la pregunta. ¿Volver a vernos? ¿Quieres volver a verme? Pues claro que quiero volver a verte. ¿Por qué piensas que no? ¿Te ves de verdad con un tío como yo? ¿Y qué es un tío como tú? Preguntó ella, a quien le hizo gracia el comentario. Quiero decir, un empleaducho de hotel, sin porvenir. Vivo en un cuartito en las buhardillas de un hotel donde hago las peores faenas. Dependo de las propinas que los clientes tienen a bien darme. Soy pobre, Anastasia. No tengo nada. Soy un mísero empleado de hotel. ¿Y yo quién te crees que soy? Una princesa rusa podrida de pasta que pasa el invierno en Suiza, el verano en la costa azul y tiene el domicilio fiscal en Londres o en Mónaco. Ella se echó a reír y lo besó. No soy nada de eso, le dijo, radiante por no tener que mentir por una vez y por sentir que tenía libertad para existir. Comparto con mi hermana un cuartito como este. Mi madre es dependienta en unos grandes almacenes de Ginebra. No tenemos ni un céntimo, nada. Pasamos el fin de semana a piñadas en una habitación asquerosa de los caldes chamois. Mi madre quiere a toda costa que nos codeemos con la alta sociedad para casarnos con un príncipe, o con un varón, o a saber quién. Pobres, Lev, eso es lo que somos. Así que sí, quiero volver a verte a toda costa. Es más, no querría tener que separarme nunca de ti. Él respondió, con una sonrisa luminosa. Lo que siento por ti ahora mismo nunca lo he sentido por nadie, Anastasia. ¿Anastasia? Macker detuvo el coche delante del Hotel Desvergues donde se apiñaba la flor y mata de la banca ginebrina. Eran las 7 y 25 de la tarde. ¿Anastasia, va todo bien? Siguió preguntando Macker. Ella se secó una lágrima que le corría por la mejilla. Todo bien, aseguró. ¿Estás llorando? No, es solo que se me ha metido polvillo en un ojo. Esa es una respuesta de novela, comentó él. El polvillo nunca ha hecho llorar a nadie. El polvillo de recuerdos, sí. Él no la entendió. Dos aparcacoches abrieron sendas puertas del vehículo y Anastasia y Macker desaparecieron entre el gentío que se metía en el hotel. En el vestíbulo de mármol blanco, una oleada de banqueros triunfales, del brazo de sus esposas, se encaminaba hacia el gran salón de baile del primer piso. Se saludaban, hablaban a voces, se daban aires de importancia, encantados de ser lo más de lo más, la élite de los banqueros, eufóricos por el final de año que se avecinaba y los bonos anuales que les caerían muy pronto. Anastasia y Macker entraron a su vez en el vestíbulo. Estaban muy guapos, ella iba con un vestido largo de raso negro y él, de smoking. En el bolsillo, guardaba el frasquito de veneno con el que jugueteaba con nerviosismo. De pronto Macker vio a Tarnogol, que bajaba precipitadamente las escaleras a contracorriente de la muchedumbre. Creyendo que acudía a su encuentro, Macker se detuvo y le brindó una sonrisa virginal. ¿Qué tal, querido señor? Dijo con voz de tonto. Pero Tarnogol pasó por su lado sin mirarlo siquiera y salió del hotel a toda prisa para meterse en un taxi. Detrás de él, en medio de las escaleras, Macker vio de repente a Lebovich, vestido con un terno y guapo a rabiar. Mierda. Le susurró a Anastasia. Ha venido Lebovich. ¿Qué pinta aquí? Anastasia alzó los ojos para mirar a su amante y no pudo impedir que una inmensa sonrisa le iluminase la cara. Notó que el corazón le latía con más fuerza que nunca. Se sintió aún más enamorada. Lo admiró, más guapo, más erguido y más poderoso que todos los demás hombres de aquel gentío, sobre los que destacaba. Se sentía viva en presencia de él. Volvió a verlo de pronto tal y como era 16 años antes, el fin de semana en que se conocieron. 16 años antes primer gran fin de semana de Anastasia en Berbier. Sábado por la noche en el Palas de Berbier, Anastasia, su hermana y su madre estaban solas en la cabina del ascensor que las llevaba al primer piso, donde se encontraba el salón de baile. La gala de la banca es el colmo de los colmos. Decía eufórica Olga, con los ojos en blanco de felicidad. ¿Os dais cuenta, niñas, de la suerte que tenéis de poder venir? Gracias a ti, Mamuchka. La halagó Irina, que no se podía estar quieta de alegría por volver a ver a su gestor de patrimonio. Se lo debemos sobre todo a Ebezner hijo. La verdad es que es un encanto. No es que haya inventado la pólvora, pero sería un buen marido. ¿Verdad, Nastia? Cuando Olga estaba de buen humor, llamaba a Anastasia Nastia. Si tú lo dices, mamá, contestó Anastasia, que se esforzaba por parecer entusiasta para no desatar la ira de su madre. Solo podía pensar en Lev. Me las he apañado para que estemos en la misma mesa que MacKerry Claus, anunció muy ufana Olga. Está muy bien ese Claus. Buena familia y todo lo demás. ¿Y yo, Mamuchka? Preguntó Irina, que albergaba el temor de quedarse al margen. No te preocupes. En cuanto la gente se levante para bailar, te vas corriendo con ese gestor de patrimonio tan mono. Está todo previsto, niñas, todito todo. Creo que esta noche por fin vuestro destino quedará zanjado como es debido. Bravo, Mamuchka. Exclamó Irina eufórica al pensar en su nueva vida con el gestor de patrimonio. Era más viejo de lo que ella había supuesto, sí. Y no tan guapo como en sus ideales. Pero tenía una villa con piscina en becenaz. Las puertas del ascensor se abrieron en el primer piso tras el toque musical característico. Las tres mujeres vieron entonces a un joven espléndido, ataviado como un príncipe, que parecía estar esperándolas. ¿Lev? Exclamó Anastasia sin poder evitarlo, con una sonrisa deslumbradora. ¿Conoces a este muchacho? Preguntó Olga, impresionada por el aspecto del joven. Lev saludó a Olga con una inclinación. Buenas noches, señora, le dijo brindándole un beso a manos regio que hizo estremecerse a la muy bruja. Permítame que me presente. Lev Rusipov, conde Romanov, mintió el joven con aplomo. Al oír estas palabras, Olga estuvo a punto de desmayarse de alegría. Un Romanov. Alabado sea Dios, un Romanov. La casa imperial rusa. Para evitarse una alegría falsa, le preguntó en ruso. ¿Quiere decir Romanov Romanov? Lev le respondió en un ruso exquisito, volviendo a inclinarse con una mano en el corazón. Zares y emperadores de Rusia, zares de Kazán, de Astrakán, de Siberia, de Kiev, Vladimir y Novgorod, reyes de Polonia y grandes duques de Finlandia para servirla, mi querida señora. Olga le sonrió, totalmente rendida. Anastasia contuvo un ataque de risa. Mi hija Anastasia, aquí presente, se llama así en honor a la casa imperial. Explicó Olga, también en ruso. Lo hadasea por perpetuar la grandeza de mi familia. Volvieron al francés. No tenía conocimiento de que hubiera un Romanov trabajando en el banco Ebezner, comentó entonces Olga, que había estado investigando muy a fondo. ¿Trabajar? Dijo Lev con tono jocoso. ¿Cree usted que tengo necesidad de trabajar? Ya veo que ha llegado el momento de los insultos. Olga se rió a su vez, conquistada por aquel joven aristócrata con un sentido del humor tan cáustico. Estoy pasando una temporada en Berbier, explicó Lev. El señor Ebezner padre me ha invitado a sumarme a la cena de esta noche. Quizá por amistad o quizá porque soy uno de los mayores clientes del banco. La anciana Olga quedó subyugada. Lev, susurró deslumbrada por el carisma del joven. Nunca había oído ese nombre. Lo cual demostraba que era el de un rey. A pocos metros de allí, surcando esa muchedumbre de ejecutivos de la banca a la que no pertenecía, señor Tarnogol observaba, entre divertido y curioso, el ballet de aquel joven, del que le constaba que no era más que un empleado del hotel. 23. Operación Vuelco, Medio, en el vestíbulo del Hotel Desvergues, en la noche de la cena de la Asociación de Banqueros de Ginebra. Macker y Anastasia se reunieron con Lev en la escalinata de piedra. ¿Qué tal, Lev? Dijo Macker con tono antipático. ¿Qué haces aquí? Lev saludó con una cortés inclinación a Anastasia, que iba detrás de su marido. Por lo visto, Tarnogol está mal al oír estas palabras, Macker se preguntó si la P30 habría tomado la delantera y lo había envenenado ya. Me ha dicho que no se sentía con ánimos para quedarse a la cena y que quería que alguien lo sustituyera y garantizase los intereses del banco. Ah. Dijo Macker, contrariado por la presencia de Levovich en esa cena. ¿Por qué tú? Me lo podría haber pedido a mí. Supongo que resultaba práctico porque vivo aquí. Pidió que me llamasen a mi suite y bajé enseguida. No sabía que veníais también vosotros. ¡Qué sorpresa tan agradable! Anastasia se contuvo para no sonreírle otra vez. En realidad, estamos sustituyendo a Ian Bene y a Charlotte, que no podían venir, explicó Macker. Ahora estaba de muy mal humor. Fuera o no fuera práctico, era muy mal síntoma que Tarnogol hubiera llamado a Levovich para sustituirlo en la cena. Subieron los tres al primer piso. Al llegar a la entrada del salón de baile, Levovich se llevó a Macker aparte, tras rogar a Anastasia que tuviera la bondad de disculparlos para un breve conciliábulo profesional. Macker, dijo Lev cuando estuvieron resguardados de oídos ajenos. Tengo que hablarte de algo muy importante. Macker se puso muy serio para indicar a Levovich que contaba con toda su atención, pero en ese momento los interrumpió un empleado del hotel que llegaba con el bastón de Tarnogol en la mano. Siento molestarlo, señor Levovich, se disculpó, pero al señor que estaba con usted hace un rato se le olvidó el bastón en el guardarropa. Gracias, dijo Levovich haciéndose cargo del bastón, que tenía unos brillantes espectaculares engastados en el puño. Yo se lo devolveré. ¿Quiere que se lo suban a su suite? No, gracias. Me quedo con él. Es más seguro. El empleado del hotel se fue y Levovich jugueteó con el bastón. ¿Quieres que se lo devuelva yo? Propuso Macker, que veía ahí una buena oportunidad para hacer las paces con Tarnogol. No, no te preocupes, rehusó Levovich. Te aseguro que no me cuesta nada, insistió Macker, intentando coger el bastón. Hombre, me daría no sé qué hacerte perder el tiempo, dijo Levovich acerrándose al bastón. No eres la oficina de objetos perdidos. Mejor vamos a lo nuestro. Te escucho, aseguró Macker, olvidándose del bastón y poniendo cara de primer ministro. Me da un poco de apuro, le avisó Levovich. Habla sin temor. Bueno, pues antes de irse a casa Tarnogol me habló de una cosa. Tiene que ver con la presidencia del banco. Suéltalo ya, hombre. Lo apremió Macker. ¿Qué ocurre? Tras titubear, Lev anunció. Tarnogol quiere nombrarme presidente del banco. Dice que Horace Hansen también me apoya a mí. ¿Ah, sí? Dijo Macker que sentía un peso en el estómago. Fingiendo que lo sorprendía la noticia al tiempo que se esforzaba por disimular el pánico, se metió la mano en el bolsillo y apretó el frasquito de veneno. La idea de echárselo en la copa a Levovich esa noche se le pasó por la cabeza. Con un único gesto lo eliminaría para siempre. Pero Levovich se salvó al añadir. Por descontado, he rechazado el puesto. ¿Ah, sí? Repitió Macker, soltando el frasco. Sí, claro, ese cargo te corresponde a ti. Incluso me sorprende que Tarnogol haya podido pensar en mí. Vaya, pues me halaga mucho que me consideres el hombre adecuado. Me parece obvio. Solo un Ebezner puede dirigir el banco Ebezner. Así que le he dicho a Tarnogol que había que nombrarte a ti. A Macker se le iluminó el rostro. Gracias, mi querido Lev. ¿Y Tarnogol estaba de acuerdo contigo? No. Ha dicho que ni pensarlo. Por eso estoy tan fastidiado. Macker palideció en el acto. Vaya. Ha dicho que si yo me negaba, nombraría a otro que no fueras tú. Quizá a Handart. Al parecer era la segunda opción de Ian Benet y de su padre desde el principio. ¿Handart, el director de recursos humanos? Sí. Por lo visto es el que tiene más antigüedad. Macker notó que le entraba el pánico. Perdía el control de la situación. Un empleado del hotel empezó a tocar una campanilla para rogar a los invitados que entrasen en el salón de baile y se sentasen a la mesa. Macker dejó que Lebovich se confundiese con el gentío de invitados y se quedó aparte para telefonear a Ian Benedict. Quería avisarle de que Tarnogol había desertado y que su operación conjunta quedaba anulada. Pero el móvil de Ian, Benedict sonaba sin que nadie lo cogiera. Macker intentó luego hablar con el domicilio de los Hansen. No hubo respuesta. Llamó entonces al móvil de Charlotte con la esperanza de que estuviera aún con su marido, pero ésta le comunicó que estaba con su hermana. He dejado a Ian, Benedict hecho una pena, dijo. El pobre estaba metido en la cama. ¿Has probado con su móvil? O directamente a casa, pero no creo que se levante para contestar. Maldita sea. Renegó Macker después de colgar. A buen seguro, Ian, Benedict se había rajado. Macker, desconcertado por el giro que tomaba el inicio de aquella velada, buscó refugio en los aseos para tener algo de tranquilidad. Volvió a leer las fichas que llevaba celosamente guardadas en el bolsillo de la chaqueta. Pero los chistes que tenía apuntados le parecían de repente insípidos si se estaba liando con los temas de actualidad. Una hora antes, se sabía las notas al dedillo, y ahora lo mezclaba todo y confundía Irak con Irán. Para recobrar la compostura, se echó agua por la cara, pero se mojó la corbata y a continuación tuvo que ponerla un buen rato en el secador de manos. Cuando Macker entró por fin en el salón de baile, el presidente de la Asociación de Banqueros de Ginebra había concluido ya el discurso inaugural. Estaban sirviendo los entrantes y los comensales, charlaban alegremente entre sí en todas las mesas. Como se le había olvidado por completo mirar el plano de las mesas a la entrada de la sala y no localizaba a Anastasia entre todos los invitados, Macker tuvo que volver al vestíbulo principal y revisar la lista alfabética, en la que no vio su nombre. La volvió a repasar, siguió sin verse, solicitó ayuda a un empleado que tampoco lo encontró, antes de acordarse de que estaba situado con el nombre de Ian, Benedict Hansen. El empleado le indicó la mesa 18, al fondo del todo del salón de baile donde estaba en compañía de los dos asociados seniors del banco Pitout y sus respectivas mujeres, así como de la presidenta del banco Barney. Cuando por fin llegó, Macker tuvo la desagradable sorpresa de encontrarse con que todos los comensales estaban pendientes de Lebovich, quien, tras haberles prodigado unas cuantas ocurrencias ingeniosas que también se le daban, les estaba contando un chistecito. Macker solo oyó el final. El dueño del restaurante le pide entonces a Picasso. Maestro, ¿me lo puede firmar? Pero el pintor le contesta. Usted me ha invitado a cenar, no me ha regalado el restaurante. Toda la mesa soltó la carcajada. Ya me lo sabía, venía en el periódico de la semana pasada, refunfuñó Macker, sentándose al lado de Anastasia. La cena fue un infierno para Macker. Lebovich, imperial y más brillante que nunca, acaparaba toda la atención. Admirado y admirable, radiante, superior en todos los aspectos. Todos querían saber su opinión. ¿Qué le parecía esto? ¿Qué le parecía lo otro? Aún no había acabado de contestar y ya le estaban haciendo otra pregunta. Y los demás acogían sus documentadas respuestas con unos O. Y unos A. Maravillados. Todos se hacían lenguas de la sutileza de su ingenio y aprobaban sus palabras meneando la cabeza admirativamente, subyugados por aquel hombre que derramaba con tanta modestia una sabiduría inagotable. Pasando con total soltura de un tema de conversación a otro, destilaba con insolente virtuosismo su maestría, tan pronto en serio como con gracia, lo que le proporcionaba el don de no quedarse nunca sin la atención de su auditorio. Macker, en cambio, no pudo meter baza. En parte por culpa de Lebovich, pero también porque su compañera de mesa de la derecha era sorda como una tapia y tuvo que contarle lo que se decía como si fuera un intérprete de Naciones Unidas. De hecho, las Naciones Unidas fueron tema de conversación en el segundo plato, así como la recientísima cumbre sobre los refugiados. Macker, que estaba muy puesto en el tema gracias a sus revisiones de primera hora de la tarde, se disponía a dejar planchado al auditorio, pero apenas abrió la boca a la vecina de los problemas auditivos le preguntó. ¿De qué están hablando? No oigo nada. De la cumbre sobre los refugiados en Naciones Unidas, le susurró Macker. ¿La qué? La conferencia sobre los refugiados, repitió Macker, irritado. Al oír a Macker pronunciar la palabra refugiado, Lebovich aprovechó el pie. ¿Qué es un refugiado? Preguntó. Todo el mundo se quedó pensando. Los refugiados son unos ladrones que no traen más que problemas, afirmó entonces la sorda, que esta vez había oído perfectamente. Chagall, Nabokov, Einstein y Freud eran refugiados, le hizo notar Lebovich. Hubo emocionadas aprobaciones. Mi padre era un refugiado, dijo la presidenta del banco Barney, apoyando las palabras de Lebovich. Huyó de Teherán cuando cayó el Shah y se vino a Suiza. La conversación se encarriló entonces por el tema de Irán. Mierda. Pensó Macker. No le había dado tiempo a decir una sola palabra ni de la cumbre ni de los refugiados y resultaba que ahora estaban hablando de Irán, país del que no sabía nada de nada. Así que tenía un chiste acerca de los que irán y no volverán, pero le pareció preferible callarse. Debía decir algo, pronto. ¿Pero qué? Le echó una ojeada discreta a una de sus fichas, acordándose de que había anotado varias estadísticas de la OPEC. Sin embargo, la conversación tomaba ya nuevos derroteros, porque la presidenta del banco Barney preguntó. ¿De dónde viene eso de Lebovich? Es ruso. Mis abuelos paternos eran oriundos de San Petersburgo. ¿Así que habla usted ruso con fluidez? Preguntó uno de los comensales. Sí, contestó Lebovich, aunque mis abuelos me hablaban casi siempre en Yiddish. ¿Y su madre también era rusa? No, era de Trieste. Italiana, pues, concluyó la presidenta del banco Barney. No. Nació en Trieste, pero de madre francesa y de padre húngaro. Su padre era oftalmólogo. Se fue de Hungría a pie para ir a estudiar medicina en Viena, antes de afincarse con su mujer en Trieste, donde nació mi madre. Luego se mudaron a Esmirna, que por entonces era griega, donde causaba estragos una enfermedad rara de la vista. Esmirna, que se convirtió en Izmir después de que la anexionara Turquía. Preguntó uno de los asociados seniors del banco Pitout, al que le apetecía lucirse un poco. Exactamente, confirmó Lef. Turquía, ahora sí que sí. Se dijo eufórico Macker, que se sacó del bolsillo sin vergüenza alguna una fichita sobre la devaluación de la libra turca para poder recitarla. Pero antes de que hubiese podido pronunciar la primera palabra, alguien le preguntó a Lebovich. ¿Así que también habla italiano? Y Lebovich volvió a ser el centro de la conversación. Sí, mi madre sólo me hablaba en italiano. A mis abuelos maternos, en cambio, les dio por hablarme en griego. No sé por qué. En fin, resumiendo, para responder a su pregunta sobre mis orígenes, recapituló Lebovich, que notaba que su auditorio estaba perdiendo el hilo, mi padre era ruso y mi madre francesa. ¿Pero entonces usted dónde nació? Preguntó la presidenta del banco Barney. En Ginebra, por supuesto. Aquí se conocieron mis padres y aquí he pasado la infancia. Por supuesto. Repitió Macker, quien, privado de la palabra, estaba dispuesto a decir lo que fuera con tal de que se le oyese el metal de voz. Ah, ¿así que es usted suizo? Dijo extrañado uno de los asociados de Pitout, como si se tratase de una incongruencia. Desde luego, dijo Lebovich. Desde luego, repitió Macker, para poder decir algo más, al tiempo que pensaba que las historias familiares de los judíos eran alucinantes. La verdad es que resulta muy poco práctico tener un nombre y un apellido así cuando uno es suizo, se lamentó la sorda después de que Macker le hubiera repetido la conversación. Todo el mundo debe de tomarlo por un extranjero. Todos somos extranjeros para alguien, ¿no? Comentó Lebovich. ¿Y ha vivido siempre en Ginebra? Preguntó uno de los asociados Pitout. Viví aquí hasta los catorce años. Luego nos fuimos a Zurich, y después a Basilea, antes de afincarnos en Berbier. Volví a vivir a Ginebra hace quince años. ¿Cuántos idiomas habla? Preguntó la sorda, admirativa. Por lo menos seis. En realidad, diez, confesó Lebovich, porque hay que añadir el inglés, el español y el portugués, que aprendí en el colegio, durante algunos viajes y con amistades. Con amistades, repitió Macker, contrito, sin esperar ya que le hiciera caso a alguien. Y también el hebreo, que aprendí como preparación al bar mitzvá. Bar mitzvá. Exclamó Macker como una cacatúa. Y el farsi, que aprendí con unos clientes, añadió Lebovich. Farsi, farm no. Empalmó Macker, aunque nadie se fijó en la gracieta. ¿Habla usted farsi? Dijo asombrada en farsi la presidenta del Banco Barne, mirando a Lef con ojos tiernos. El demonio de Lebovich le contestó en farsi y los dos estuvieron un ratito hablando en esa lengua ante la mirada atónita del resto de los comensales. ¿Dónde aprendió usted el farsi? Preguntó entonces la presidenta del Banco Barne. Durante varias temporadas estuve al servicio de una gran familia iraní, en Berbier precisamente. ¿Quiere decir que era su gestor de patrimonio? Preguntó uno de los banqueros Pitout, que no estaba seguro de haberlo entendido bien. No, contestó Lebovich sin rubor. Era su mayordomo en el Palas de Berbier. ¿Mayordomo? Preguntó, extrañado, el marido de la sorda. Sí. Los ingleses lo llaman Butler, queda más elegante. En realidad, habría que decir criado para todo. Estuve trabajando diez años en el Palas de Berbier. ¿Y eso fue antes de que cursara sus estudios? Preguntó el otro asociado senior del Banco Pitout. En realidad, no tengo estudios. Aprendí lo esencial leyendo y conociendo a gente. Esta última declaración atizó la curiosidad y el entusiasmo por Lef de los comensales. A petición general, empezó a contarles un trozo de la historia de su vida. 24. La juventud de Lef Lebovich 35 años antes, en Ginebra, Lef. Lef. Al oír su nombre, el niño que salía del colegio se volvió y vio a su madre. Se le echó en los brazos, ¿cómo está mi principito? Le preguntó ella en italiano. Muy bien, mamá, le contestó acurrucándose contra ella. Todos los días, su madre lo llevaba al colegio por la mañana y lo iba a buscar por la tarde. Esos dos trayectos cotidianos a pie con su madre eran sus momentos favoritos de todo el día. Iban de la mano. Su piso, en el camino de Florissant número 55, sólo estaba a unos minutos andando. Cruzaban el Parque Bertrand subiendo por la avenida principal, flanqueada de árboles centenarios, y ya estaban en casa. Al llegar a su pisito de la sexta planta, Dora, la madre de Lef, ponía leche a calentar y luego cogía un panecillo, lo abría en dos, le ponía una generosa capa de mantequilla y añadía unas onzas de chocolate. Para Lef, el pan con chocolate quedó para siempre asociado al recuerdo de su madre. Dora trabajaba en el consulado de Italia en Ginebra, que estaba en la calle de Charles, Galland. Diez años antes, de soltera, vivía en el barrio de Lesseaux Vives. Iba a pie al trabajo todo el año y se paraba por el camino en el Cacé Leo, en la Glorieta de Rive, para tomar un capuchino y un croissant de almendra. Así fue como conoció a Sol Lebovich, que trabajaba de camarero, y se convirtió en su marido y en el padre de Lef. Cuando le preguntaban en qué trabajaba, Sol Lebovich contestaba que era actor y estaba intentando abrirse camino como humorista. Mientras tanto había encontrado en el Cacé Leo un empleo que le valía para ganarse el pan y le permitió conocer a Dora. Diez años antes, Dora había caído enseguida en las redes de aquel camarero joven, oculto y con un sutil sentido del humor. Por las mañanas, en el café, la hacía reír tanto que no le quedaba más remedio que pedirle que se callara un rato para poder tomarse el capuchino sin atragantarse. El hombre que sabe hacerla reír sabe hacerla vivir, pues no hay sentimiento más hermoso, le dijo Sol una mañana. ¿Y eso por qué? Contestó ella, divertida. Porque la risa tiene más fuerza que todo lo demás, más incluso que el amor y las pasiones. La risa es una forma de perfección inalterable. Nunca te arrepientes, se vive siempre con plenitud. Cuando acaba, siempre te quedas satisfecho y te apetece más, pero no lo pides. Incluso el recuerdo de la risa es siempre agradable. No tardaron en hacerse pareja. Dora sabía que su vida con Sol le iba a gustar. Nunca nadarían en la abundancia, pero serían felices. Se reía con él de la mañana a la noche. Por las tardes, tras acabar el turno en el café Leo, Sol trabajaba a destajo en sus espectáculos, perfeccionaba los textos, la mímica y las caracterizaciones. Los personajes absurdos y burlescos que creaba eran de una comicidad irresistible. Por las noches y los fines de semana, recorría los cabarets de la comarca, lo que le trajo cierta fama, pero no mucho dinero. Cuando paseaban como una pareja de enamorados por la elegantísima calle de Lerrone, por delante de los escaparates de las casas de alta costura parisinas, Sol le prometía a Dora. Un día tendré mucho dinero y te regalaré todo esto. Me importa un bledo, le aseguraba Dora. Unos trozos de tela no llenan una vida. Pero estos son unos trozos de tela preciosos. Exclamaba entonces Sol poniendo la voz ronca de uno de sus personajes. Y Dora soltaba la carcajada. Luego nació Lef, su único hijo. Pasaron unos años. Las preocupaciones cotidianas y las facturas sin pagar se fueron acumulando poco a poco. A Sol lo tenían cada vez más preocupados sus espectáculos, que iban de mal en peor, porque no los renovaba y el público tenía la desagradable sensación de haberlos visto ya antes. Convenció a Dora para invertir los modestos ahorros del matrimonio en una breve gira por Francia, que iba a ser un trampolín para su carrera, pero que acabó siendo un absoluto fracaso. Dora tenía cada vez menos ganas de reírse. Siempre que quería sacar a colación un tema serio que los afectaba, Sol contestaba con una broma. Lef vivió una infancia feliz hasta los 11 años, pues sus padres lo mantuvieron al margen de las peleas. Cuando al final del día subía la tensión en la cocinita, Dora y Sol, que no querían saldar sus cuentas pendientes en presencia de su hijo, decían. Papá y mamá van al restaurante. Se marchaban dejando a Lef al cuidado de la simpática vecina de al lado e iban al parque Bertrand donde se pasaban horas haciéndose reproches. Al principio no fueron mucho al restaurante. Luego, fueron más a menudo. Después fueron casi todas las noches. Y mientras Lef se imaginaba a sus padres enamorados en un gran restaurante, como en las películas americanas que la simpática vecina le dejaba ver, en la oscuridad del parque Dora y Sol se peleaban interminablemente. A lo mejor va siendo hora de dejar tu carrera de actor, por lo menos una temporadita, decía Dora, y de dedicarle más tiempo a trabajar y a traer algo de dinero a casa. Esa carrera es mi vida. Protestaba Sol. No, Sol, tu vida son tu mujer y tu hijo, y no encerrarte fines de semana enteros ensayando papeles que luego interpretas en salas vacías cuyo alquiler sale de nuestro bolsillo. Sin contar con lo que gastas en ropa, maquillaje y todo lo demás. Pero es mi sueño. Exclamaba él. Bueno, pues ya nos hemos quedado sin recursos para mantener tus sueños. Una vida sin un sueño no es una vida. En cualquier caso, yo ya no quiero esta vida, Sol, avisaba Dora. Una vida siempre con facturas pendientes y sin vacaciones, apretándonos el cinturón. Quiero vivir. Quiero existir. Vaya, ahora la señora tiene antojos. Se burlaba Sol. ¿Qué fue de los buenos tiempos en que vivías de pan y cebolla? ¿Sabes cuál es tu problema, Sol? ¿Quieres a tus personajes cómicos más que a mí, más que a ti mismo? Te olvidas de la realidad. Como lo habían mantenido al margen de las peleas, los padres de Lev no pudieron mantenerle al margen de la incomprensión cuando se separaron. Sus padres enamorados como en las películas, que se pasaban la vida en el restaurante, de la noche a la mañana pasaron a destrozarse. Fue Dora quien se marchó. Dejando a Lev con su papá. Necesitaba que le diera el aire. Volver a encontrarse a sí misma. Pidió un permiso a su jefe y se marchó de viaje a Italia. Volveré a buscarte, le prometió a Lev. Iré a buscarte al colegio como antes. Mamá solo necesita un poco de tiempo para ella. En el colegio, la profesora y los demás padres dijeron tajantemente que era muy poco habitual que la mamá se fuera y dejase al niño con el papá. Normalmente es el papá el que conoce a otra mujer, refunfuñaban en sus conciliábulos las mamás, que miraban a Sol de reojo mientras él esperaba a su hijo a la salida de clase. Cuando el niño salía, el padre le daba una bolsita de la panadería de la avenida de Alfred Bertrand. ¿Qué es? Preguntaba el niño. Un pan de chocolate. No, mamá pone pan con chocolate dentro. Bueno, esto es un pan de chocolate. Es lo mismo. No, mamá prepara pan con chocolate, no de chocolate, no es lo mismo, decía Lev, hincándole el diente al bollo, pese a todo. Y repetía con cada avocado. Con mamá es diferente. Está mejor cuando lo prepara ella. Dentro de poco, mamá volverá a prepararte la merienda. Como a ti te gusta. ¿Y cuándo vuelve mamá? Dentro de poco. Pero Dora no volvió nunca a buscar a Lev a la salida de la escuela Bertrand. Tenía pensado irse solo por unas pocas semanas. Se trataba de una aventura que necesitaba. Con el directivo de gestión de un banco milanés que había conocido un día en el consulado y que se la llevó a dar una vuelta por la Toscana. Las dos primeras semanas se sintió tremendamente culpable y sola sin Lev. Luego, la sensación de libertad acabó por imponerse. Se despertaba por las mañanas en hoteles de lujo y se tomaba el café mirando salir el sol en una de las campiñas más hermosas del mundo. Se sentía viva. Tenía la impresión de estar viviendo por fin. Quería que esa sensación durase más y el viaje se alargó pasando por Apulia y luego por Sicilia. Tenía tantas ganas de ver el Etna. El banquero, para deslumbrar a Dora, alquiló un helicóptero. Pero el aparato acabó su recorrido en el fondo del Mediterráneo. La marina italiana rescató tres cadáveres. El del piloto, el del banquero y el de Dora. En el anular de Dora encontraron el anillo de compromiso que le había regalado su marido y que seguía llevando puesto como si no hubiera acabado ya todo. Sol le dio esa sortija a su hijo. Fue el único recuerdo que conservó de su madre. Al cumplir Lev los 14 años, su padre decidió darle otro empujón a su carrera de actor y se mudaron a Zurich, donde sus espectáculos no tuvieron mayor éxito, y luego a Basilea, donde Sol le encontró un trabajo bastante bien pagado en el bar del Hotel Struarrois. Lev acabó en Basilea el segundo ciclo de la secundaria con dos años de antelación. Pese a los ánimos que le dieron sus profesores, todos ellos subyugados por las dotes que tenía, su padre lo convenció de que no perdiera el tiempo en estudios inútiles. Los profesores dicen que podría llegar a ser alguien importante y ganar mucho dinero, le explicó Lev. Hijo mío, si el dinero valiera para algo, ya se sabría. Los ricos son ricos porque son unos ladrones, que no se te olvide nunca. Sí, papá. Nos robaron a tu madre, nuestro bien más valioso. Sí, papá. Mejor te enseño a ser actor. Vamos a montar un espectáculo estupendo juntos. Mamá estaría orgullosa de nosotros. Ese verano, con la esperanza de que su hijo se convirtiera en el gran actor que él no había sido, Sol le enseñó a Lev todo cuanto sabía del arte escénico, de la postura a la adicción, a hacer los trajes y a maquillarse. Pero hete aquí que una noche, cuando estaba en su turno del bar del Hotel Struarrois, Sol Lebovich conoció al señor Rose, el propietario del Palace de Berbier, que estaba de paso por Basilea por negocios. El bar estaba despierto esa noche, y el señor Rose, de Talante Charlatan, pegó la hebra con Sol. Según iban charlando, Sol, no podía fallar, acabó por hablarle de su oficio de actor. No hizo falta más para que el señor Rose se convenciera de que Sol era el hombre que necesitaba. Entonces le dijo. Señor Lebovich, es usted la perla excepcional que ando buscando hace mucho. Tengo un trabajo excepcional que proponerle. Estaría dispuesto a mudarse a Berbier. Al día siguiente de conocer al señor Rose, Sol le contó a Lef que se le presentaba una gran oportunidad. No puedo decirte qué papel voy a desempeñar en el hotel, he prometido guardar el secreto. Pero es un papel muy importante. El papel de mi vida. Así que te gustaría irte a Berbier. Preguntó Lef. Mucho. ¿Y yo qué voy a hacer en Berbier? Quiso saber entonces Lef. El señor Rose dice que podría contratarte como mozo de equipajes y que, si te gusta, irás subiendo en el escalafón. Yo tendría mucho tiempo libre, tú también seguramente, y podría seguir enseñándote todo lo que sé. El legado, hijo mío, es muy importante el legado. Así es como la gente no muere nunca en realidad, aunque su cuerpo se lo coman los gusanos, su espíritu sobrevive en otro. Y así una vez tras otra. ¿Sabes? Cuando yo esté ya demasiado gastado, podrás quedarte con mi puesto en el palace. Y luego tu hijo ocupará tu puesto. Todo cuanto puedo decirte es que seremos un gran linaje de actores. Seremos los nuevos pitores. Alef, sin acabar de entender del todo las elucubraciones de su padre, le pareció estupenda la idea de irse a vivir a la montaña. Y así fue como los Lebovich se mudaron a la estación de esquí del ballet donde los emplearon a los dos el palace de Berbier. El auténtico cometido de sol en el palace se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Oficialmente, lo habían contratado para ayudar al señor Rose a conservar la categoría del palace. A los demás empleados, al principio, no les quedaron muy claras sus atribuciones. Tan pronto estaba encerrado en su despachito, en los entresijos del hotel, como de viaje. Pero, tras una indiscreción, se descubrió que el señor Rose, al que le habían gustado la buena maña de sol y su experiencia en el ramo de la hostelería, lo enviaba por Suiza y Europa para visitar establecimientos de lujo haciéndose pasar por un cliente y redactar luego informes sobre las innovaciones y los puntos fuertes de la competencia, y también sobre ideas para mejorar la calidad del servicio del palace. El señor Rose decía de su nuevo colaborador que tenía el buen ojo y la exigencia necesarios. Y Sol, muy contento con la confianza que se le otorgaba, parecía feliz y satisfecho con aquel trabajo. Además, tenía un muy buen sueldo y se instaló en un piso pequeño pero bonito en el centro de Berbier. Lev, por su parte, estaba encantado con su nueva vida en Berbier. Contratado como mozo de equipajes y botones en el palace, había descubierto las alegrías de la independencia. A todos los empleados de su categoría les correspondía un cuartito acogedor en las buhardillas del hotel, y Sol había aceptado que su hijo se instalase allí. Al fin y al cabo, su piso estaba a pocos minutos a pie y se veían continuamente en el hotel. Lev pasaba, pues, la mayor parte del tiempo en el palace, donde tenía alojamiento, manutención y ropa limpia. Pese a esa vida de relativa reclusión, tenía una sensación de libertad desconocida hasta entonces. Los días no se parecían entre sí, conocía a muchísima gente, simpatizaba con clientes del mundo entero, se pasaba el invierno esquiando. Se sentía a gusto en su padre y su madre en el camino de Florissant. Y además, estaba el señor Rose, que era especialmente bondadoso con él. El señor Rose se prendó en el acto de aquel joven trabajador, voluntarioso, elegante y educado, a quien la clientela elogiaba de forma unánime. Había descubierto también que el muchacho tenía conocimientos enciclopédicos y hablaba una cantidad increíble de idiomas. A Lev no le llevó mucho tiempo meterse en el bolsillo a la clientela habitual del hotel. Todos querían que los atendiera él. Familias acaudaladas que iban a pasar las vacaciones de verano o de invierno al palas reclamaban su presencia y su compañía. Fueron muchos los que le propusieron contratarlo como secretario particular pagándole sueldos elevados, pero siempre se negó. El señor Rose, convencido de que lo que le correspondía a Lev no era ser empleado de un hotel, intentó convencerlo para que empezase algunos estudios. Pero Lev se negó. Lev. Podrías tener la profesión que quisieras. Tengo contactos en muchas universidades. No quiero dejar a mi padre solo aquí, explicó Lev. Podrías venir a verlo. Las personas que prometen volver no vuelven nunca, señor Rose. No se habrían ido si hubiesen tenido intención de volver. La vida a veces es más complicada de lo que parece, muchacho. Podrías hacer una carrera extraordinaria. ¿Para qué sirve una carrera? Preguntó Lev, socarón. ¿Para ser rico? Los ricos son unos ladrones, me robaron a mi madre. Para sentirse realizado, supongo, contestó el señor Rose, con cierto apuro. Me siento muy realizado llevando maletas y atendiendo a los clientes, aclaró Lev. Podrías convertirte en un hombre importante. La importancia no es algo tangible. Es una relación con los demás, no con uno mismo. Deja de filosofar un ratito, por favor, Lev. Solo tienes una vida. No te la vas a pasar llevando maletas, hombre. Necesitas una formación. Tengo formación de actor. Mi padre me enseña cuánto sabe. Mira, Lev, si tu padre fuese un gran actor, estaría en el teatro de la comedia francés, no en el Palace de Verbier. No sea ofensivo, señor Rose. Mi padre lo aprecia mucho. Y es mutuo. Pero me preocupa tu porvenir. Casi me entran ganas de echarte a la calle solo para obligarte a dar con tu camino. ¿Por qué quiere despedirme? Trabajo mucho y los clientes me aprecian. Atiende, muchacho, esto es lo que te propongo. Te quedas en el hotel y te enseño todo lo que sé, todo lo que sabe de qué. Preguntó Lev. Sobre dirección de hoteles. Siempre podrá venirte bien. Lev aceptó. No solo para conservar su empleo en el Palace, sino porque sabía que podría serle útil. Y como le decía su madre, aprender nunca está de más. Así fue como, durante los años siguientes, y en el mayor de los secretos para no despertar la envidia de los demás empleados, el señor Rose le enseñó a Lev buenos modales y urbanidad, y le inculcó el arte del refinamiento, del buen gusto, de la elegancia, del vino y de la comida. El señor Rose no se había casado nunca y no había tenido hijos, pero, si hubiese tenido un hijo, le habría gustado que fuera como Lev. Día llegaría en que no tendría energía ya para dirigir aquel establecimiento y opinaba que Lev sería un excelente sustituto. Nunca se sabe, le dijo a Lev con un orgullo casi paterno una noche, mientras estaban haciendo una cata de grandes caldos. ¿Podrías dirigir este hotel algún día? Seguro que lo convertirías en el hotel de lujo más cotizado de Europa. Lev se imaginó por un segundo al frente de aquel establecimiento. La idea le agradó. Le gustaba aquel sitio. Todas las semanas, Lev pasaba muchas horas en el piso de su padre. Este abría en el centro del salón un baúl imponente donde guardaba el material de todos sus espectáculos anteriores. Algunos trajes, que se habían apolillado o deteriorado con el tiempo, necesitaban un repaso. Los dos hombres llevaban a cabo juntos esas labores de costura. ¿No echas mucho de menos el teatro? Preguntó un día Lev. La vida es una gran obra de teatro, contestó Sol. Algún día volveré a esto, señaló con la barbilla un libro grande con encuadernación de piel que estaba encima de una mesa y siguió diciendo. Tengo bastantes personajes en la cabeza. Tomo nota de todo en este libro para que no se me olvide nada. ¿Puedo mirarlo? Preguntó Lev. Es otra ocasión, rehusó el padre. Entonces, ¿todas estas antigüallas las guardas para algún espectáculo? No, es para dártelas algún día. ¿Y qué quieres que haga con ellas? Dárselas a tus hijos. ¿Y ellos qué harán? Dárselas a sus hijos. ¿Y entonces? Preguntó Lev. Entonces se acordarán de mí. Los Lebovich eran felices en el palace. Pero desde su llegada, según los demás empleados, algo había cambiado. De repente, el señor Rose tenía ojos en todas partes. Desde entonces, se fijaba en todos los fallos de sus empleados. Era imposible que los hubieran delatado los dos empleados nuevos, puesto que algunas cosas habían ocurrido en las habitaciones y otras, particularmente, en el bar, en la piscina o en el restaurante cuando los Lebovich no estaban allí. Durante años, el misterio siguió sin resolverse. 25. Operación Vuelco, 2, 2, en el salón de baile del Hotel Desvergues, aquella noche de la reunión anual de la Asociación de Banqueros de Ginebra, toda la mesa del F escuchó su relato en un silencio religioso. ¿Así que se destinaba usted a dirigir ese hotel? Le preguntó a Lebovich la presidenta del Banco Barney. Quizá. Me habría gustado dirigir el Palace de Berbier. Pero la vida tenía otros planes. Me quedé allí hasta los 26 años, hasta que conocí a Abel Ebezner, el padre de Macker. Fue el quien me metió en el Banco Ebezner. Luego fui ascendiendo en el escalafón. Y menudo ascenso. Recalcó uno de los banqueros de Pitout, impresionado. Los comensales, que se estaban acabando el postre sin hacer ruido, miraron a Lebovich con admiración. Se había pasado la comida hablando. Aunque propuso contar la versión abreviada, cada vez que decía resumiendo el auditorio, que quería oír más, ponía el grito en el cielo. En cualquier caso, su madre estaría orgullosa de usted, dijo una mujer, desde otra mesa, secándose los ojos. ¿Y su padre? Sigue viviendo en Berbier. Mi padre murió. Murió por mi culpa. Un silencio embarazoso sobrevoló la mesa. Luego, el presidente de la Asociación de Banqueros de Ginebra agarró el micrófono para comunicar que en el Salón Le Mane, contiguo al Salón de Baile, se estaba sirviendo café y té, para que todos los miembros de la asociación pudieran tener un encuentro amistoso. Los invitados se pusieron de pie y se encaminaron con mucho barullo hacia el Gran Salón Acolchado. Leff dejó que lo arrastrase el gentío. En el Salón Le Mane pidió un expreso y salió a beberlo a la terraza. Estaba solo en el aire gélido. Admiró el lago alemán y la orilla izquierda de Ginebra, que tenía ante sí. Su ciudad le pareció más hermosa que nunca. De repente, interrumpo mi novela. Solo en mi habitación, en el sosiego de la noche, pienso en Ginebra, mi ciudad querida, y le doy las gracias. Ciudad de la paz y de las personas buenas. Que acogió a los míos y nos dio una patria. En la terraza, Lebovich alzó el bastón de Tarnogol como si fuera el báculo de Moisés y la luna hizo resplandecer los brillantes. Se notó henchido de una fuerza que no había sentido nunca. Hasta que, al recordar de pronto los últimos 16 años que habían transcurrido, dejó que lo invadiera la nostalgia. 16 años antes primer gran fin de semana de Anastasia en Berbier. Sábado por la noche allí estaban, en el Salón de Baile del Palas de Berbier, entre los comensales del gran fin de semana del Banco Ebezner, bailando, esplendorosos. Dos magníficos impostores. Anastasia, aferrada al cuerpo de Lef, cerró un momento los ojos. Estaba en brazos del hombre de su vida, lo sabía. Observando a la multitud de directivos de banca que lo rodeaban, Lef le susurró al oído a su novia. Me haré rico y poderoso para ti, Anastasia. Por primera vez, no le bastaba con su condición. Te deseo, le susurró entonces Anastasia. Quedamos dentro de un cuarto de hora a la entrada de las escaleras de servicio, le dijo Lef. Ella asintió, con los ojos resplandecientes de amor y el corazón palpitante. Concluyó la melodía y se separaron, para volver a juntarse, más y mejor. Anastasia volvió a su mesa, donde su madre la recibió con una sonrisa, mientras Lef salía discretamente de la sala. En el momento en que iba a cruzar la puerta, una mano lo agarró y tiró de él para llevarlo aparte. Era el señor Viznard, el coordinador de banquetes, un hombretón como una catedral. Estaba fuera de sí. ¿Qué coño pintas tú aquí bailando con los invitados, socapullo? Exclamó. Señor Tarnogol apareció en ese instante con sonrisa aviesa. Sí, este es, le dijo al señor Viznard. ¿Es uno de sus empleados, no? ¿Puede explicarme por qué está bailando con los clientes? Le presento mis disculpas, señor Tarnogol, dijo Viznard sin soltar a Lef. Este patán es un empleado del Palace. No se preocupe que lo vamos a sancionar. Lef no se atrevió a montar un escándalo y dejó que Viznard se lo llevase por las escaleras de servicio hasta la zona de fregaderos, que estaban a rebosar de platos sucios. ¿Quién te has creído que eres? Bramó el señor Viznard. ¿Cómo eres el ojito derecho del señor Rose? ¿Te crees que puedes hacer lo que se te antoje, no? Siempre yendo del estillo, siempre llevándote las mayores propinas. A ver, ¿qué dice el señor Rose cuando le cuente que te has colado en el baile Ebezner? Bailando delante de todo el mundo. Esto no va a quedar así, puedes estar seguro. A lo mejor debería llamarlo por teléfono ahora mismo. Lef sabía que se había saltado las normas básicas del hotel. Mire, señor Viznard, suplicó, haré lo que quiera, pero no le diga nada al señor Rose. Por favor. Lo contrariaría muchísimo mi conducta. Haberlo pensado antes. Por favor, suplicó Lef, ponga usted el precio. Le daré todo el sueldo de diciembre y la paga de Navidad si no le dice nada al señor Rose. Quiero tres meses de sueldo y la paga. Exigió Viznard. De acuerdo. Viznard sonrió, satisfecho. ¿Puedo irme ahora? Preguntó Lef, que solo pensaba en reunirse con Anastasia. No hasta que hayas fregado los platos, decidió Viznard, saliendo de la zona de fregaderos y cerrando la puerta con llave al marcharse. Anastasia esperó en vano hora y media en las escaleras de servicio. Comprendió que Lef no acudiría y volvió con su madre antes de que ésta se impacientase. Ah, estás aquí. Dijo Olga cuando apareció Anastasia en la sala. Ven, que ya es tarde, vámonos. Nos volvemos a Ginebra mañana a primera hora. ¿Dónde está el conde Romano Fese? Me habría gustado despedirme. Ha desaparecido. ¿Tiene sus señas? ¿Su teléfono? No, pues él se lo pierde. Un punto menos. En el fondo, me parecía muy presumido. No como Klaus, que es educado y elegante. Tiene mucha clase. Te ha estado buscando por todas partes. Quería despedirse como es debido. Le he dicho que te daría el recado y de paso hemos quedado para almorzar en Ginebra el miércoles que viene. En el restaurante del Beaurribaje. Lo ha propuesto él. El Beaurribaje, ni más ni menos. Solo es él, tú y yo. Invita a él. Muy elegante el tal Klaus. Anastasia siguió dócilmente a su madre. Recogieron los abrigos de pieles en el guardarropa y salieron luego del palace. Estaba muy triste. Como si se hubiera quedado vacía. ¿Por qué Lef le había dado plantón? Pensó que no la quería tanto como ella a él. Lef pasó horas fregando platos. Cuando acabó y pudo por fin volver al salón de baile, la fiesta había concluido hacía mucho. Todo estaba desierto, todo estaba apagado. El palace ya dormía. Anastasia había volado. Se habían perdido mutuamente. Lef apartó ese recuerdo de la memoria. De pronto se abrió la puerta de la terraza y vio aparecer a Anastasia. Se le acercó. No se tocaron por temor a que pudieran verlos, pero parecían abrazados. Lef clavó los ojos en los de Anastasia. Nunca me has contado que fue de tu padre, le dijo ella. Lo que será de todos nosotros. Se murió. Se puso despacio la mano en el corazón. Me gustaría curarte las heridas, Lef. Lef sacó un paquete de cigarrillos. Le ofreció uno a Anastasia. Fumaron en silencio. Estaban a gusto. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó ella a media voz. Él se le acercó al oído y le susurró la respuesta. Anastasia sonrió, radiante. Le cogió la mano. Estaban solos en el mundo. Pero de pronto se abrió ruidosamente la puerta y Mackey rompió en la terraza, con el abrigo echado por los hombros y el de Anastasia debajo del brazo. Ah, aquí estás. Le dijo a su mujer con tono impaciente. ¿Ahora fumas? Pues mira que bien. Venga, ven, que nos vamos. Estaba de muy mal humor. Nada había ocurrido como estaba previsto. Se despidió de Lef con un gesto rápido y dio media vuelta, llevándose a su mujer. El matrimonio Ebezner estaba bajando por la escalinata de mármol, cuando Lef los alcanzó, gesticulando con el bastón de Tarnobol como si quisiera llamar la atención. Espera, Mackey, dijo. Tengo que hablar contigo. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó Mackey, irritado. Me gustaría que habláramos de la historia esa de la presidencia, pero lejos de oídos indiscretos. Vamos al Salón du Four, sugirió Mackey, indicando con la mirada los confortables sofás de la estancia, a pocos pasos de él. No, hay mucha gente entrando y saliendo. Mejor vamos a dar una vuelta. Los dos hombres salieron a la oscuridad glacial. Se alejaron del hotel y anduvieron bordeando el ródano. Mackey, a pesar del grueso abrigo, tiritaba como un infeliz. Lef se subió el cuello de la chaqueta para protegerse algo del frío. Te escucho, dijo Mackey, mientras deambulaban por el muelle desierto. No te preocupes por Tarnogol, lo tranquilizó Lef. Voy a hablar con él. ¿Y si no quiere atender a razones? Preguntó Mackey. Le daré un bastonazo con su garrota, bromeó Lef. Para resultar más cómico, se encorvó y movió el bastón febrilmente como Tarnogol hacía a menudo. Soy Tarnogol. Dijo con risa sarcástica, imitando mal el acento del hombrecillo. No se fijó en el coche que, aparcado en el muelle desde hacía horas, acababa de arrancar al pasar ellos y se disponía a embestirlo con los faros apagados. En la escalinata de la fachada del Hotel Desvergues, los aparcacoches oyeron de pronto un chirrido de frenos y luego gritos que llegaban desde el muelle, a pocos pasos de allí. Echaron a correr. Un coche había atropellado a un peatón. 26. Última ratio arma miró intranquila el reloj del salón. La una de la madrugada. ¿Dónde se habían metido? ¿Por qué los señoritos no volvían de la cena en el Hotel Desvergues? De repente, se abrió la puerta de la calle y se oyó mucho barullo. Arma se abalanzó hacia el vestíbulo. Guay, bendita arma, menos mal que está usted aquí todavía. Exclamó Mackey sin sorprenderse siquiera de que la empleada doméstica estuviera allí a semejantes horas. ¿Qué ha pasado, señorito? Anastasia, qué tragedia. Arma abrió de par en par unos ojos aterrados. ¿Y si la señorita, preocupada por lo que ella tenía previsto revelarle a su marido, había hecho una tontería? ¿Y si se había suicidado? Pero a continuación entró Anastasia, cojeando levemente y sujeta por el primo Ian Bené y su mujer, Charlotte. Y tras ellos venía otro hombre, en el que Arma no se fijó, aterrada con lo que había podido ocurrir. A Anastasia la ha atropellado un coche, le contó Mackey a Arma, llevando a todo el mundo al salón. Y el que conducía era Ian Bené, figúrese. Menos mal que no ha llegado la sangre al río, dijo Charlotte Hansen, a quien le encantaba tener oportunidad de sacar a relucir un refrán. La había llamado su marido cuando estaba saliendo del concierto en el Victoria Hall y había ido inmediatamente al hospital. Ian, Benedict parecía aún conmocionado. Líbido como un muerto, repetía una y otra vez, tartamudeando, la mentira que le había contado a su mujer cuando la llamó para avisarle. Estaba en casa algo parchucho temporada de gripe, claro y luego estaba algo mejor, quise pasarme por el hotel después del café para una copichuela saludar a gente, claro por la red de contactos y al final decidí que no, que no tenía ánimos y al irme se me olvidó encender los faros pero que imbécil soy, en serio. Pocas horas antes, la operación vuelco había empezado con muy buen pie. Al volver del banco, Ian, Benedict se quejó a su mujer de que se notaba con fiebre. Cuando se fue Charlotte, a eso de las 7 menos cuarto, para reunirse con su hermana y cenar con ella antes del concierto, vio a su marido acurrucado en la cama. Pero según salió por la puerta de la mansión Jean, Benedict se levantó de debajo del edredón. Tenía varias horas por delante. El concierto acababa a las 10 y cuarto y después, seguramente, Charlotte y su hermana irían juntas a tomar una infusión al remor. Su mujer no volvería antes de las 11 y se encontraría a su marido profundamente dormido, como si no hubiera salido de la cama. No podría sospechar ni por un instante lo que había sucedido esa noche. A Ian, Benedict le había parecido que era la mejor coartada. Pues sí, por desgracia, la operación Vuelco salía mal, si la policía lo interrogaba, aseguraría que no se había movido de la cama. Su mujer podría confirmarlo. Y, para corroborar sus afirmaciones, había tenido la precaución de dejar el móvil en casa. Había leído en un artículo que la policía podía rastrear los movimientos de los teléfonos gracias a los repetidores de telefonía móvil. A eso de las 8, Ian, Benedict estaba emboscado al volante de su coche en el muelle de Lesberges, como estaba previsto. Había encontrado un sitio perfecto y los elementos jugaban a su favor. La noche era oscura y una espesa niebla subía de las aguas del Ródano. No se veía nada a 10 metros. Nadie podría ver su matrícula, que además había tapado con nieve compacta. Por fin, poco después de las 9 y media, le llamaron la atención dos siluetas que deambulaban por el muelle. No veía bien, pero reconoció a Marker y la persona que iba a su lado con un bastón en la mano sólo podía ser Tarnogol. Notó un subidón de adrenalina. Había llegado el momento de pasar a la acción. Giró la llave de contacto sin encender los faros y no apartó la vista de las dos siluetas medio ocultas en la niebla. Cuando le pareció que había llegado el momento propicio, arrancó de golpe. Anastasia apareció de repente. La vio demasiado tarde y la embistió. No tienes culpa de nada, Ian Bené, le aseguró Anastasia, a quien habían acomodado en el sofá del salón. Quería reunirme con Marker y Lev, que habían ido a dar una vuelta, y crucé el muelle sin mirar. La que debería haber tenido cuidado soy yo. La culpa es mía y sólo mía. Anastasia se esforzó en sonreír para relajar el ambiente y disimular mejor que no estaba contando exactamente la verdad. Cuando ya se estaban marchando y Lev quiso hablar con Marker, le entró miedo. Lev ya se lo había llevado a parte antes de la cena. Le preocupaba que estuviera tramando algo. ¿Tendría intención de contarle lo de su relación? Al verlos salir del hotel, los siguió de cerca, pero cuando llegó a la escalinata de la fachada ya habían desaparecido. Una parca coches le indicó en qué dirección habían ido, pero no veía nada. Fue por la acera y de repente le pareció divisar entre la niebla dos siluetas en medio del muelle. Echó a correr hacia ellas, pero en ese mismo momento un coche que parecía aparcado se metió por el muelle con los faros apagados y la embistió. Sea lo que fuere, casi acaba en tragedia. Dijo Marker. No exageremos. Matizó Anastasia. Pues podía haber sido muy grave, dijo él, indignado. Hinchaba la voz, encantado de que el incidente le permitiera lucirse después de haber estado tan inane delante de sus colegas durante toda la cena. Ahora el protagonista era él. Una lástima que Tarnogol no estuviera allí para verlo. Tras el accidente, Anastasia se había levantado por su propio pie, asegurando que no le había pasado nada y que no necesitaba una ambulancia. Pero Marker había visto claramente que no estaba tan bien y tenía la pierna hinchada en el punto del impacto. Así que el grupito regresó al Hotel Desvergues para entrar en calor e instalar a Anastasia en el Salón du Four, echada en un sofá y con la pierna en alto sobre un montón de almohadones, mientras Marker se encargaba de llamar al hospital. Hablaba por teléfono alto y con cara seria, mientras los empleados se afanaban, muy nerviosos. Como en ese momento empezaban a marcharse los primeros comensales de la cena, no tardaron en apiñarse a la entrada del salón, según iban pasando por delante. ¿Qué sucede? Preguntaban. Y los empleados del hotel contestaban, con cara de espanto. Un accidente casi delante del hotel. Un milagro que no haya sido nada grave. La próxima vez podría morir alguien, los muelles están muy mal iluminados. Al recordar la escena, Marker se congratuló de que el grupo de banqueros hubiera sido testigo de su autoridad. Sí señor, todos habían visto su verdadero yo, cómo tomaba las riendas de la situación. Había llamado al director de los hospitales universitarios de Ginebra, íntimo amigo suyo, exigiendo que lo recibiera en el acto un gran doctor. Ni se había fijado en lo avanzado de la hora. Aquello era una emergencia. Como si hay que sacar al médico de la cama. Vociferó por teléfono. El director enseguida movilizó a sus tropas. Y los pondría a todos firmes, porque el director del hospital dando órdenes era algo muy serio. Que llegan los Evertner, protocolo VIP. Cuando aparecieron en el hospital, ya los estaban esperando con la alfombra roja. En Ginebra eran gente importante, qué demonios. No era cosa de tirarse horas esperando la vez en una sala llena de tullidos, faltaría más. A consulta de cabeza con las eminencias. Y pruebas complementarias por lo que pudiera pasar. Favoritismo a discreción. Arma, ordenó Marker en plan general al mando, hielo para la rodilla de la señora y hielo para los vasos, que nos vamos a tomar todos un whiskycito. Guay, ¿sí? Asintió Charlotte. Algo fuerte. Porque menuda nochecita. Marker le dio a su mujer un beso húmedo en la frente mientras Arma llegaba de la cocina a trote corto, cargada de cúbitos de hielo. Le puso en la rodilla a la señorita una bolsa fría sin atreverse a mirarla. Luego, como había ordenado el señorito, sirvió un whisky a todos los invitados. Al acercarse al tercer hombre, cayó en la cuenta de quién era. El hombre del periódico. Lev Levovich. Buenas noches, señora, la saludó, con una bondad y una consideración que ningún invitado de los Ebezner le había mostrado nunca en los diez años que llevaba sirviendo en su casa. La foto de él que había visto en el periódico no le hacía justicia. Era rotundamente guapo. Los ojos, las facciones. Qué elegancia. Qué porte altivo. Arma casi se desmaya. Y encima se ponía a hablar con ella. Se interesaba por ella. Le preguntaba de dónde era. Soy albanesa, le dijo. Y él de pronto le estaba hablando en albanés. Arma abrió unos ojos extasiados. Lev se la había metido en el bolsillo. Anda, Lev, si hablas su idioma. Dijo maravillado Macker, que tampoco esta vez pudo ocultar su admiración. Mi albanés es rudimentario, se disculpó Lev. Su albanés es buenísimo, señorito Levovich, le aseguró Arma. Y para sus adentros pensó. Y encima es modesto. ¿Y dónde aprendiste esa jeligonza? Preguntó Macker. Tuve una novia albanesa hace unos años, una sobrina del antiguo rey de Albania. No duramos mucho. Y he ido varias veces a la costa albanesa del Adriático, concretamente desde Corzú. Es un lugar magnífico. El mar es de color turquesa y la gente, infinitamente buena. A Arma se le iluminó la cara, conmovida de que de repente alguien sintiera interés por ella y por su tierra natal. Me vuelve loco el trilece, se sinceró Lev con Arma. ¿El qué? Preguntó Macker. Un pastel de tres leches, explicó Arma. Le prepararía a uno encantada, pero tiene que reposar varias horas. En cambio tengo en la cocina lo necesario para hacer Ravani. ¿Para hacer qué? Volvió a preguntar Macker. Ravani, explicó Lev en esta ocasión. Son unos bollos a base de yogur. Esponjosísimos. Pero más bien otomanos que albaneses, ¿no? Arma sonrió porque Lev estaba en lo cierto. La tenía subyugada. Y sin embargo se suponía que odiaba a ese hombre. ¿Cómo podía ser posible? Desconcertada, dijo que iba a preparar Ravani y desapareció en la cocina. Estaba alterada. Entendía la pasión de la señorita. El señorito, desde luego, era una persona fantástica, pero Lev era una de esas con quien no te encuentras más que una vez en la vida. Aún así, no podía imaginar que aquel hombre, que parecía tan bueno, quisiera quitarle el sitio en el banco al señorito. Así que cuando, al cabo de un rato, Lev fue a la cocina por agua, aprovechó la ocasión para decírselo. Tengo que hacerle una pregunta, señorito Lebovich. Desde luego. Es algo delicado, no tiene que tratarme con miramientos, Arma. Ella se decidió. ¿Es verdad que quiere robarle la presidencia del banco al señorito? No. Contestó Lev abriendo a los ojos, ofendido. Claro que no. ¿Quién le ha dicho algo semejante? Es lo que he oído decir. A señor Tarnogol, el vicepresidente del banco, le gustaría que me eligieran presidente. Pero le he dicho claramente que no. Creo que he conseguido que entre en razón. El presidente será Macker. Una hora después todo el mundo estaba reunido en la cocina, entusiasmado con el hermoso bollo redondo recién salido del horno y que Arma cortó en trocitos, con los que todos se chuparon los dedos. Eran las dos y media de la mañana cuando Ian, Benedict, Charlotte y Lev se fueron por fin, alabando a Albania, dándole las gracias a Arma de todo corazón y prometiendo volver para comer Rabanne y todos juntos. Macker, por su parte, estaba perplejo. Acababa de darse cuenta de que Lebovich había conquistado a todo el mundo. Desde los dueños de los bancos hasta Arma, todos lo adoraban. Era irresistible. Estaba hecho para ser el presidente del banco. Resultaba evidente. Era la mejor elección para el banco. Macker estaba resignado. Tenía que retirarse. Entonces, notó la vibración del móvil en el bolsillo. ¿Quién podía llamarlo a aquellas horas? Al ver el nombre que aparecía en la pantalla se quedó cortado por un segundo, antes de esfumarse para atender la llamada. Aprovechando que se habían quedado solas en la cocina, Arma le susurró a su señora. El señorito Lefe es extraordinario, señorita. Nunca he conocido a nadie igual. Tiene que entender, se sinceró Anastasia, que lo mío con Lefe no es nada pasajero ni impulsivo. Estamos hechos para estar juntos. Tendríamos que haber estado juntos desde el primer día. Pero nada ocurrió como estaba previsto. Ginebra, quince años antes abril, cuatro meses después del gran fin de semana, guay, Dios mío. Se extasió Olga como si acabase de tener un orgasmo al ver el anillo en el dedo de Anastasia. Es un diamante enorme. Irina acudió al oír la palabra brillante. ¿Klaus ya te ha pedido en matrimonio? Dijo ahogándose de indignación. Si apenas hace unos meses que estáis juntos. No te preocupes, la tranquilizó Anastasia. No es un anillo de compromiso. Irina soltó un suspiro de alivio. Su gestor de patrimonio le había pedido que se casase con él dos semanas antes y no quería que su hermana le robase el protagonismo. Sí, no pensaba que se lo fuera a pedir tan pronto, pero, como decía él, ya no era tan joven. La boda estaba prevista para el otoño. En el Hotel Bearry baje en principio. Ni más ni menos. Hay que ver cómo es este Klaus. Dijo maravillada Olga. Primero los pendientes, luego el collar, ahora un anillo. Regala brillantes como si tal cosa. Solo para darle gusto a su amada. Sobre todo cuídalo bien. No dejes que se te escape. Anastasia se forzó a sonreír. Quiso explicarle a su madre que cuanto más daño le hacía a él, más suntuosos eran los regalos. Quiso desabrocharse la camisa y enseñar los cardenales que tenía por todo el cuerpo. Pero no se atrevió. Le daba vergüenza. Le daba miedo que no la tomasen en serio. Y además, él le había prometido que no volvería a pasar, había prometido buscar ayuda para controlar sus ataques de ira. Cuando tenía un arrebato, se arrepentía en el acto, le pedía perdón, se ponía de rodillas y la llamaba su princesa. Anastasia no sabía ya qué pensar. Klaus ha sido todo un hallazgo. Decía en ese momento Olga. Me alegro mucho por ti, Nastia, y no lo digo por los regalos. Está muy bien, se nota. Sonriente, generoso. Y además, hacéis una pareja estupenda. Tenemos problemas, confesó Anastasia. Todas las parejas tienen problemas, hija mía. Los problemas son un buen síntoma. Significa que la pareja está viva y se va uniendo. Una pareja hay que construirla. Que no se te olvide nunca que no hay problema que no pueda solucionarse. Klaus tiene que volver definitivamente a Bruselas dentro de un mes. ¿Quiere que me vaya con él? Genial. Vais a vivir juntos. Eso quiere decir que la cosa va en serio. Ni siquiera he terminado los estudios. ¿Podrás terminarlos en Bruselas, no? Y además, francamente, de veras crees que serán unos estudios de literatura los que te harán salir adelante en la vida. Cuando tienes a ese chico tan agradable, de tan buena familia y que está colado por ti. Menudo dilema, los he visto peores. Con Klaus todo había ido muy deprisa. Anastasia ya no sabía muy bien ni cómo ni por qué. Había pensado mucho, después de que Lef la dejara plantada la noche del baile. Se veía de verdad viviendo toda la vida en un cuarto del servicio. No quería acabar amargada como su madre. Se había convencido a sí misma de que su historia con Lef se quedaría en agua de borrajas. Entonces volvió a ver a Klaus y se dejó seducir. Le brindaba la promesa de una vida diferente, alejada de todas las dificultades por las que había pasado. Pero él no soportaba que le llevasen la contraria. No soportaba la frustración. A la mínima, se comportaba con brutalidad. Que sola se sentía Anastasia. Su único amigo de verdad era Marquere Betner. Y eso que se habían conocido hacía poco, pero era tan afectuoso y tan atento con ella. Desde el gran fin de semana, lo veía con regularidad. Quedaban para tomar el té en el remor, ese café un tanto intelectualoide que estaba en la plaza del Ecirque, y podían pasar allí las horas muertas. Los domingos la invitaba a casa de sus padres, que vivían en una finca espléndida en Collón G. Bellaribe. A Anastasia no la atraía Marquere, pero se sentía a gusto con él. Podía ser ella misma y contarle sus cosas. Estaba enterado de toda su historia familiar, del pisito de Paquis y de que su madre era dependienta en Bongenie. Cuando Anastasia le comunicó a Marquere que estaba a punto de irse a selas, él le dijo que la iba a echar mucho de menos. Que iría a verla a Bélgica. Que se escribirían. Delante del remor, cuando se despidieron, ella le plantó un besazo en la mejilla. En el fondo, pensó aquel día, el único hombre a quien había querido apasionadamente era Lef. Al empleaducho de un hotel. Desde el gran fin de semana, habían seguido en contacto. Todos los domingos, Anastasia se acomodaba en una cabina telefónica y llamaba al restaurante del Palace. Preguntaba por Lef. Ya la conocían. El maître iba a buscarlo y al poco Lef aparecía al otro extremo de la línea. Ella se sentía inmensamente feliz cuando oía su voz. La invadía una excitación indescriptible. ¿Pero por qué la había rechazado aquel sábado por la noche en el baile Ebezner? Él nunca quiso darle explicaciones a las claras y se había limitado a alegar que lo habían entretenido. Además, varias veces había prometido que iba a coger el tren para ir a verla a Ginebra, pero nunca lo había hecho, alegando siempre algún pretexto. Si de verdad a ella le importara, habría cumplido su palabra. De ese comportamiento, Anastasia infirió que no le importaba a Lef tanto como él a ella, que no podía quitárselo de la cabeza. Durante sus numerosas llamadas, nunca se había atrevido a revelarle sus relaciones con Klaus. A lo mejor esa era la prueba de que lo quería. Anastasia se fue a Bruselas el primer domingo de abril. Hasta ese día no tuvo valor para llamar a Lef desde una cabina del aeropuerto de Ginebra Cointrin y comunicarle que se marchaba. ¿Anastasia? Dijo Lef muy animado al coger el teléfono. He conocido a alguien, le dijo ella a Bocajarro. Se llama Klaus. Lef, herido en pleno corazón, se esforzó por ocultar cuanto le dolía. Estás en tu derecho de hacer lo que quieras, le contestó, muy seco. De todas formas, tampoco estamos juntos realmente. ¿Por eso me llamas? Me voy con él a Bruselas. ¿Cuándo? Hoy. Segunda puñalada. Hubo un largo silencio. Ella se sintió obligada a justificarse. El sábado del baile, ¿dónde estabas? Te estuve esperando desesperadamente. Él no dijo nada. ¿Cómo iba a confesarle que Viznard lo había humillado y había acabado fregando cacharros como castigo? No. Da igual, dijo por fin. ¿Quién es ese Karl? Klaus, lo corrigió Anastasia. Su padre es industrial. ¿Es rico? Preguntó Lef. Mucho, pero, se interrumpió y luego siguió. No es porque sea rico, Lef. Eso no tiene nada que ver. Y además, ¿a ti qué más te da? Te importo un comino. Eso no es cierto. Protestó Lef. Si no fuera así, habrías venido a Ginebra como me lo prometiste tantas veces. Lef se quedó callado. Sujetaba el auricular con una mano y con la otra jugueteaba con la sortija que tenía en el bolsillo. La sortija de Dora, su madre, lo único que le quedaba de ella. Esa sortija era para Anastasia, lo sabía desde la primera noche. Desde diciembre no pensaba en otra cosa. Ir a ver a Anastasia a Ginebra y regarle esa joya. Pero de momento no tenía ni un franco para comprar un billete de tren. Los tres últimos sueldos y la paga de Navidad se los había quedado Viznard a cambio de su silencio. Por lo demás, no había valido para nada porque, aunque Viznard había tenido el pico cerrado, los demás empleados se habían encargado de denunciarlo al señor Rose. Este se había puesto furioso. Para no tener que despedir a Lef, no le había quedado más remedio que ponerle una sanción ejemplar, retenerle el sueldo de un mes y una amonestación por falta grave acompañada de un último aviso previo al despido. Para Lef eso significaba que no tendría dinero hasta mayo. Después de aquella reprimenda, ni se le habría ocurrido pedirle un adelanto al señor Rose. En cuanto a su padre, se había negado a prestarle la mínima cantidad. Haber ahorrado, le dijo Sol, que quería darle una lección a su hijo. Lef había intentado viajar sin billete, pero lo habían pillado los revisores en Montreux. Lo hicieron bajar del tren Manu Militari y de propina le pusieron una multa. Y, por supuesto, era demasiado orgulloso para mencionarle algo de todo eso a Anastasia. ¿Qué iba a pensar de él? ¿Que era un vagabundo, un mal partido? Adiós, Lef, susurró Anastasia, dándole la estocada final. A Lef le corrió una lágrima de rabia por la mejilla. Adiós, Anastasia, dijo, colgando con bruscada. Una hora después, tras despegar el avión, mientras contemplaba cómo se alejaban de ella Suiza y Lef y lloraba pegada a la ventanilla, Anastasia calibró el error que acababa de cometer. En la cocina de los Ebezner, Anastasia le dijo a Arm. Desde el primer día, Lef y yo sabemos que estamos hechos el uno para el otro. Pero la vida no ha dejado de separarnos. No le diré nada al señorito, se lo prometo, le dijo entonces Arma a su señora. Váyase con Lef. Es su destino. En ese mismo instante y ateniéndose a las indicaciones que había recibido por teléfono, Macker iba andando en la oscuridad por el camino de Ruth. De repente, Sr. Tarnovol apareció ante él, surgiendo de entre las sombras. Parecía muy nervioso. Estoy en peligro, Macker, le dijo sin más preámbulos. El contraespionaje suizo me va pisando los talones. La situación es grave. Macker fingió que la noticia lo sorprendía. Pensó que era el momento de hacerle a Tarnovol su propuesta, simular su muerte a cambio de la plaza de presidente y de sus acciones. Pero Tarnovol siguió diciendo. El gobierno suizo quiere impedirme dar un golpe de estado en la banca. ¿Eso es lo que pretende usted? Preguntó Macker. Tarnovol contestó con sonrisa aviesa. Nunca has dado la talla para ser presidente, Macker. Así que no esperes que propicie tu elección y que renuncie a todo solo para aplacar el enfado de mis enemigos. No soy tan cobarde. Es usted el diablo, exclamó Macker. Pero eso lo sabes desde hace 15 años, le recordó cínicamente Tarnovol. ¿Qué quiere de mí? Te propongo otro pacto. Salimos ganando los dos. A saber. Anulamos nuestro acuerdo de hace 15 años. Te devuelvo tus acciones y puedes ser presidente. Pero tú, a cambio, me devuelves lo que te di entonces. ¿Cómo dice? Dijo Macker, tragando saliva. Estoy dispuesto a dar marcha atrás. Bramó Tarnovol. Renuncias a lo que te di hace 15 años y te conviertes en presidente de ese puñetero banco. ¿Quiere decir qué? Susurró Macker sin atreverse a terminar la frase. Quiero decir que te quedas sin Anastasia. Exclamó Tarnovol con expresión diabólica. Esa es la condición que pongo. Le prohíbo que le toque un pelo a Anastasia, amenazó Macker. Te quedarás sin Anastasia, repitió Tarnovol. Serás presidente del banco, pero estarás solo. Segunda parte el fin de semana del asesinato del viernes 14 al domingo 16 de diciembre 27. Primeras pistas viernes 29 de junio de 2018, a primera hora de la mañana, en mi habitación del Palas de Berbier. Scarlett y yo habíamos vuelto de Ginebra la víspera por la noche. Tengo que reconocer que nuestra escapada me había gustado mucho. Sobre todo, me había permitido adelantar bastante la investigación. Así que, desde el amanecer, había recopilado mis notas para compararlas con los diferentes artículos que Scarlett había encontrado y colocado en las paredes de mi suite. ¿Qué sabíamos? Que la víctima era una personalidad a quien la gente apreciaba y que no tenía ningún enemigo en particular. Y que, según el Bedell, el actual presidente del banco, al que nombraron tras el asesinato, no había vuelto a ser el mismo después de aquel suceso. Que la vecina de los Ebezner estaba enterada de muchas cosas. Era la presidenta de la Fundación Suiza de Ayuda a los Huérfanos, una organización benéfica muy conocida en Ginebra. Durante años, el presidente honorífico había sido Horace Hansen, muy adecto a la causa. Todos los años la fundación organizaba en un gran hotel de Ginebra una cena de gala para recaudar fondos. Horace Hansen invitaba siempre a personalidades del banco. De ese modo la vecina había ido conociendo sucesivamente a Abel Ebezner, a Sr. Tarnogol, a Ian, Benedict Hansen, a Macker Ebezner y también a Lef Lebovich. Nos contó lo siguiente. Se notaba que Abel Ebezner le guardaba rencor a su hijo por aquel asunto de las acciones. Lo contaba a la menor ocasión. Daba pena por Macker. Pero cuando se vino a vivir al lado de mi casa con su mujer me di cuenta de que no era ni mucho menos como lo describía su padre, y Lef Lebovich. Le pregunté. Un hombre extraordinario. En cuanto aparecía en cualquier sitio, la gente sólo tenía ojos para él. Se notaba claramente que Abel Ebezner le tenía apuego. Por lo que decía la gente, era como su brazo derecho. Scarlett y yo habíamos descubierto con agrado que la vecina tenía una faceta fisgona que podría sernos útil. Tras los sucesos del gran fin de semana, había pillado por banda Arma, la empleada doméstica de los Ebezner, para intentar averiguar más cosas. Arma decía que esa casa vacía era un espanto. Que se veía venir todo lo que pasó. Que sabía que Anastasia tenía previsto fugarse con su amante. Unos golpes en la puerta de mi suite me distrajeron del trabajo. Fui a abrir. Era Scarlett. Ya trabajando, escritor. Me preguntó al ver las hojas desparramadas sobre la mesa de trabajo. Estaba releyendo unas notas. ¿Me acompaña a desayunar? Con mucho gusto. Bajamos a la terraza del hotel y nos sentamos a una mesa al sol. ¿Qué tal va el libro? Me preguntó Scarlett. Bastante bien. Estoy juntando todo lo que hemos averiguado. ¿Cuándo podré leer lo que lleva ya escrito? Pronto, le prometí. Un camarero nos trajo una cafetera y una cesta de bollería. Scarlett cogió delicadamente un croissant y le dio un mordisco. Luego me preguntó. ¿Tiene alguna pista? ¿Sobre el asesino? No, aún no. Todavía estoy con la conversación con la vecina de los Ebezner. ¿Y? Creo que lo que ocurrió en casa de los Ebezner la mañana del viernes del gran fin de semana no es una coincidencia. Está relacionado con lo que pasó luego. Mientras hablaba me había preparado una rebañada de pan con mermelada que mojé maquinalmente en el café. Me hizo gracia el gesto. Era una costumbre de Bernard. Todas las mañanas, antes de ir a la editorial de la calle de la Boetie, hacía un alto en Lemesnil, el restaurante que hay al pie del edificio. Pedía pan con mermelada y lo mojaba en el café. ¿Relacionado cómo? Preguntó Scarlett. Eso es lo que tenemos que descubrir. Tras tomarme el pan con mermelada y el café, me levanté de la mesa. ¿Ya se marcha? Dijo extrañada Scarlett. Tengo que volver al trabajo. Ya sabe, ese libro que he empezado por su culpa. Me sonrió. Escritor, dado que no voy a verlo en todo el día, podríamos cenar juntos. Por lo visto el restaurante italiano del Palace es una maravilla. Un italiano es siempre una buena idea, acepté. Hasta la noche. Que le cunda. Volví a mi habitación. Me senté a la mesa y volví a enfrascarme en el testimonio de la vecina. Gracias a ella sabíamos qué había pasado el viernes 14 de diciembre en casa de los Ebezner. 28. Salidas en falso, medio, viernes 14 de diciembre, dos días antes del asesinato despuntaba el alba. En la oscuridad invernal, en la fachada de la mansión de los Ebezner, todas las ventanas estaban apagadas excepto una, la del gabinete. Encerrado en el cuartito, Macker, con la bata puesta, estaba inclinado sobre su cuaderno. Mi última misión será este gran fin de semana del banco Ebezner en Berbier. La P-30 me ha pedido que impida que señor Tarnogol se haga con el control del banco Ebezner. Tengo unos márgenes de maniobra muy limitados. O convenzo a Tarnogol para que me nombre presidente, o tendré que matarlo. Sé que si fracaso, la P-30 me cargará con el doble asesinato en el que participé indirectamente. Nunca pensé que me vería así algún día. Pero no puedo compadecerme de mi suerte, pues soy el único responsable de esta situación. En efecto, fui yo quien permitió que Tarnogol llegara hasta aquí al cederle mis acciones del banco. Y ya que este escrito es mi confesión, aún me queda un secreto que revelar aquí. Tengo que confesar lo que me dio señor Tarnogol a cambio de mis acciones del banco. Y así fue como por primera vez Macker contó con todo lujo de detalles lo que había ocurrido 15 años antes en el Palace de Berbier. Cuando acabó de narrarlo, eran casi las 7 de la mañana. Amanecía despacio. Cerró el cuaderno y se quedó mirando ese manojito de papeles que contenía todos sus secretos. Decidió entonces no guardarlo, como hacía siempre, en la caja fuerte cuyo código sólo él sabía. Prefirió esconderlo en una balda de la estantería, detrás de una fila de libros. Por si ocurría algo ese fin de semana, pensó. Para que pudiera salir a la luz toda la verdad. Tomó un desayuno rápido en la cocina desierta. Arma libraba hasta el lunes. De repente echó de menos su presencia tranquilizadora tras los fogones. Le gustaba encontrarla allí al levantarse por la mañana y al volver por la noche. Buenos días, señorito, se susurró Macera sí mismo. Ya era casi la hora de salir para Berbier. Entró de nuevo al dormitorio donde Anastasia dormía aún. Cruzó la habitación con paso quedo y entró sin hacer ruido en el cuarto de baño. Se duchó, se vistió con especial esmero y apuró el afeitado. Tenía la maleta hecha desde el día anterior y ya la había metido en el maletero del coche. Listo para marcharse, besó con cuidado a su mujer en la mejilla, procurando no despertarla. Anastasia llevaba mucho despierta, pero seguía con los ojos cerrados. No tenía valor para mirar a la cara a su marido. Ese día iba a dejarlo para siempre. Adiós, chatita, cuchicheó Macer, resoplándole de forma desagradable en el oído, ella tuvo que hacer un esfuerzo para no moverse. Me voy a Berbier, volveré siendo presidente el domingo. Ya verás, todo irá bien. Te recuerdo que arma libra hoy, espero que no te enfades conmigo por dejarte aquí sola. La chatita, sin perder su aspecto de virgen durmiente, pensó que la ausencia de arma le venía de perlas. Macer le dio otro beso y se fue. Cuando Anastasia oyó que se cerraba la puerta de la calle, saltó de la cama. Sentía remordimientos por irse como tenía intención de hacerlo, cobardemente. Pero no tenía otro remedio. Sacó del armario el equipaje que había escondido. La noche anterior, en la terraza del Hotel Desvergues, cuando le preguntó a Leth la fecha de la huida, él le susurró al oído. Mañana por la mañana. Quedamos a las once delante de las taquillas de la estación Cornavin. No quería esperar un segundo más para escapar de aquella casa. Le daba igual que fuera aún temprano. Se tomaría un café en cualquier sitio para hacer tiempo hasta las once. Macer cruzó el portón de la finca al volante de su coche. Acababa de entrar en el camino de Ruth cuando una silueta se enderezó en el asiento trasero y le soltó un estentorio. Buenos días, Macer. A punto de sufrir un infarto, pisó a fondo el freno y se dio la vuelta. Era Wagner. Está mal de la cabeza. Exclamó Macer. Y usted es un imprudente por dejar el coche abierto, comentó Wagner. ¿Qué pinta usted aquí? Es un gran día para usted, Macer. Quiero asegurarme de que está preparado. En doce años en la P-30 no he fallado en ninguna de mis misiones. Esté tranquilo. Me alegro de oírlo. Así que está decidido a eliminar a Tarnogol. Estoy decidido a no consentir que mi banco caiga en sus garras. Cómo lo haga es cosa mía. Nunca se ha metido usted en mi forma de actuar. Los resultados siempre han sido los previstos. Hágalo como le parezca, Macer. Pero le conviene que lo elijan presidente del banco mañana por la noche. Si no, las consecuencias serán desastrosas para todo el mundo, empezando por usted. Descuide, Wagner, todo irá bien. Me parece muy penoso que sienta la necesidad de amenazarme, a mí que he servido a mi país durante doce años sin fallarle nunca. Lo único que pido, Macer, es que remate brillantemente su carrera en la P-30. Lleva el frasquito de veneno por si acaso. Por toda respuesta, Macer se sacó el frasquito del bolsillo y lo sacudió delante de Wagner, que puso cara de satisfacción. Que no se le olvide que el veneno tarda entre ocho y doce horas en hacer efecto, le recordó antes de bajarse del coche. Macer volvió a arrancar en el acto y enfiló por el camino de Ruth rumbo a Verbier. A las once de la mañana, Anastasia cruzó el vestíbulo central de la estación Cornavín con su reducido equipaje en la mano. Le había costado mucho dejar la casa de Cologne. La había invadido la nostalgia. Hizo una peregrinación postrera por las diferentes habitaciones, ahogándose de emoción. Pasó mucho rato llorando. Abandonaba una vida con la que se había encariñado prese a todo. Abandonaba a un hombre que siempre la había tratado bien. En el fondo, Macer era la única persona que nunca le había hecho daño, y ella se disponía a traicionarlo y a partirle el corazón. Le había dejado una nota en la cama, unas pocas líneas para decirle que lo abandonaba, que se había ido para siempre, que no debía intentar encontrarla. Para que quedase clara la ruptura, pensó incluso en dejar el anillo de compromiso junto con la nota. Un zafiro que Macer le había regalado al pedirle que se casara con él. No lo había llevado mucho. Al zafiro lo había sustituido enseguida un solitario enorme. En el momento de abandonar la sortija, se quedó mirando la piedra azul y, al final, sin saber por qué, decidió llevársela. Quizá para conservar un recuerdo de aquella vida que se disponía a dejar atrás. Se la metió en el bolsillo y se fue a la estación. Se preguntaba dónde había planeado Lez que se escapasen. Quizá el tren de Milán o Venecia. Siempre había soñado con vivir en Italia. Al llegar a la altura de las taquillas, lo vio. Se arrojó en sus brazos. Lez. Creía que este día no llegaría nunca. Anastasia, susurró él con una voz débil que traicionaba una preocupación. Ella comprendió que pasaba algo malo. Se fijó en que iba sin equipaje. ¿Qué ocurre, Lez? Anastasia, tengo que ir a ver Bier. ¿Al gran fin de semana? ¿Pero por qué? Más vale que no lo sepas. Fíate de mí, todo irá bien. Aplazamos la salida dos días, y nada más. Quiero saber lo que ocurre, exigió Anastasia. Lez suspiró antes de espetarle. Es Macker. ¿Qué pasa con Macker? No lo van a elegir para la presidencia del banco. Anastasia se quedó desconsolada. Si no lo elegían presidente y además ella lo dejaba, Macker no podría soportarlo. Existía el riesgo de que se quitase la vida, lo sabía. No debería mezclarte en todo esto, siguió diciendo Lez. He recibido una llamada de Ian, Benedict Hansen. Por lo visto, Tarnogol está dispuesto a elegir a quien sea menos a Macker. Creo que se lo ha tomado como algo personal, que quiere acorralarlo o presionarlo, pero no entiendo por qué. Este gran fin de semana huele a chamusquina. Tengo miedo de que acabe en tragedia. Anastasia estaba aterrada. No puedo dejarlo, susurró. Si no eligen a Macker presidente, no puedo dejarlo. De repente, se sintió prisionera. Prisionera de ese hombre, prisionera de esa vida. Le corrió una lágrima por la mejilla. Lez se la secó con la yema del pulgar, luego abrazó a Anastasia para consolarla. Voy a arreglarlo todo, le dijo. Te prometo que de aquí a que termine el fin de semana todo se habrá arreglado. El domingo nos iremos de verdad, lejos de Ginebra, lejos de todo. El domingo por fin seremos libres. Te lo prometo. Anastasia volvió a Colony con el corazón en un puño. Ahora lamentaba que Arma no hubiera podido quedarse todo el fin de semana. No le apetecía nada pasar sola dos días en aquel caserón inmenso. Cuando el taxi la dejó ante la casa, notó que se adueñaba de ella una inmensa decepción. No podía por menos de pensar en lo que pasaría si no elegían presidente a Macker. Al recordarlo, se le hizo un nudo en el estómago. Al abrir la pesada puerta de entrada, se esforzó por convencerse de que todo iba a salir bien e hizo de tripas corazón. Por lo menos, tendría tiempo para pensar con calma que quería llevarse y cambiar la bolsa de viaje por una maleta, más conveniente. Coger algunos vestidos masí, sobre todo, algunas cosas por las que sentía apego. Sí, e incluso dos maletas. Podría llevarse también unos cuantos libros. Al entrar en el vestíbulo, Anastasia oyó un ruido que venía del gabinete. Sin pararse a pensar, supuso que sería Arma y se dirigió hacia allí. Pero de pronto se detuvo en seco al acordarse, por una parte, de que Arma tenía el día libre y, por otra, de que si era Arma la que estaba allí, la puerta de entrada no debería haber tenido echados los cerrojos. De pronto notó que la embargaba el miedo. Quiso escapar, pero ya era demasiado tarde. La puerta del gabinete se abrió violentamente y apareció un hombre vestido de negro, con guantes y el rostro cubierto por un pasamontañas, dispuesto a arrojarse sobre ella. 29. Salidas en falso, 2, 2, 15 años antes abril, tres semanas después de que Anastasia se fuera a Bruselas con Claus a las 9 de la mañana, una berlina negra llegó delante del Palace de Berbier. Unos empleados del hotel, en posición de firmes, esperaban al señalado espet que solía alojarse en el establecimiento. El chofer se apresuró a abrir la portezuela y, con morosa ceremonia, señor Tarnogol salió del vehículo. Señor Tarnogol era uno de los clientes más exigentes del Palace. Y, desde luego, el más temido. El señor Rose decía que, con sus influencias, Tarnogol podría arruinar la reputación del hotel. Así que todo el personal tenía la consigna de atenderlo con especial esmero. Los empleados, puestos en fila, saludaron todos al recién llegado. Buenos días, señor Tarnogol, bienvenido al Palace de Berbier, señor Tarnogol. Por toda respuesta, el señor Tarnogol los miró de arriba abajo con indiferencia y subió los escalones que llevaban a la puerta principal en que lo esperaba el señor Rose, que, como siempre que llegaba él, parecía particularmente nervioso. Le echó una ojeada rápida a la hojita que tenía en las manos, en la que Leff le había escrito, de forma fonética, una frase en ruso. Sea muy bienvenido, vocalizó con dificultad el señor Rose. Tarnogol lo miró con expresión intrigada antes de contestarle en francés, con visible mal humor. Habla el ruso de pena, señor mío. Parece que está intentando amaestrar a un mono. El señor Rose se esforzó por poner buena cara. ¿Ha tenido buen viaje? Añadió. Espantoso. Lo siento mucho por usted. Su habitación está preparada, si desea descansar. Tengo hambre. Acompáñeme al restaurante. Mesa apartada. Con vistas a las montañas. Y vaya a buscar al coordinador de banquetes, solo quiero que me sirva él. Muy bien, señor Tarnogol, tartamudeó el señor Rose. Chasqueando los dedos, puso en marcha a una bandada de empleados que se afanaron en torno a ellos, abriendo las puertas para que pasasen con la mayor deferencia, mientras se avisaba a toda prisa al señor Viznard, el coordinador de banquetes. Pocos minutos después, Tarnogol estaba sentado a una mesa del restaurante en la que, apaciguado por una vista inmejorable de los Alpes y, sobre todo, por las evoluciones perfectamente sincronizadas de aquel cuerpo de baile, hizo que el señor Viznard le sirviera dos huevos pasados por agua y una montaña de caviar, acompañados, pese a lo temprano de la hora, de un vasito de boca beluga. Gracias, Viznard, dijo Tarnogol, que llamaba al coordinador de banquetes por el apellido, como si fuera un mote. Los demás empleados del hotel se deleitaron con el espectáculo de tan poderoso cliente tratando despectivamente al temido señor Viznard. ¿El señor desea algo más? Preguntó este. Un té negro con una nube de leche. Viznard dio un taconazo y volvió poco después con una tetera humeante y una taza de porcelana china dispuestas en una bandeja. Con ademán ceremonioso alzó la tapa de la tetera y sacó la bola metálica de té que había dentro. ¿Le gusta el té muy cargado, señor Tarnogol? Preguntó Viznard. Tarnogol puso cara de asco, como si fuera a vomitar. ¿Has metido las hojas en una bola de metal? Tarnogol tuteaba a todo el personal menos al señor Rose. Disculpe, señor Tarnogol. Las hojas de té nunca deben ponerse en una bola ni en contacto con metal. No lo sabía, señor Tarnogol. Le ruego que me perdone. ¿Cómo quieres que liberen el aroma si están apretujadas? Y en metal, que mata el sabor. ¿Y el agua? ¿Cómo está de caliente el agua? Hirviendo, tartamu de Viznard. La infusión de té negro hay que hacerla a 90 grados. Si aquí estamos a unos 2.000 metros de altitud, ¿el agua hierve a algo menos de 100 grados? Supuso Viznard. Tarnogol se sacó una estilográfica del bolsillo e hizo las cuentas directamente en el mantel de tela, alrededor de 93 grados, indicó. Así que la temperatura es más o menos correcta, decretó Tarnogol con expresión satisfecha. Bravo, Viznard. Viznard pareció aliviado y se secó las gotas de sudor que le brotaban en el nacimiento del pelo. Ahora sírveme el té y añade la leche. Viznard asintió con la cabeza. Llenó la taza de té. Luego cogió la jarrita de la leche y echó un poco en el brebaje. He dicho una nube, no una neblina, Tarnogol miró el fondo de la taza, dando a entender que era poca leche. Viznard añadió algo más. Eso es un cúmulo, decretó Tarnogol. ¿Hay restricciones de leche? ¿Debo encargar leche para que la manden al hotel? ¿Debo enseñar mi cartilla de racionamiento? Viznard cayó en la cuenta de que había que poner más y vació la mitad de la jarrita en la taza. Tarnogol empezó a pegar voces. A este le pides una nube y te pone un cúmulo ningo. Ahora hay más leche que té. Le dio un manotazo a la taza, que se volcó encima de la mesa. Viznard se apresuró a limpiarlo todo. Los demás empleados se rieron con disimulo. Vete a buscar al señor Rose y dile que me mande al chaval ruso, exigió entonces Tarnogol. Es el único que sabe servirme más o menos como es debido. El chaval ruso era Lev. Al cabo, Lev se personó en el restaurante. Parecía más delgado y preocupado. Tenía la mirada triste. Buenos días, señor Tarnogol. Buenos días, joven Lebovich. ¿En qué puedo servirle? Preguntó Lev. Un té con una nube de leche. Lev obedeció y volvió con una tetera en cuyo pico había metido unas hojas de té con un filtro de papel. Sirvió luego una taza y añadió un poco de leche. Lo hizo todo sin pestañear, seguro de sí mismo, como si todo fuera de lo más natural. Tarnogol miró cómo procedía, maravillado. Luego probó el té y le pareció perfecto. Le dijo entonces a Lev, también en ruso. ¿Sabes, muchacho? Estás mejor aquí que gallando en el salón de baile. Tuve muchos problemas por su culpa. Me retuvieron el sueldo y me dieron un último aviso previo al despido. El señor Rose tenía toda la razón, opinó Tarnogol. Hay que saber castigar al personal subalterno. No pintabas nada allí. Usted tampoco pintaba nada en el salón de baile, observó Lev. Tarnogol, divertido, miró atentamente al joven impertinente que tenía tanto aplomo y hablaba un ruso tan distinguido y de otros tiempos, heredado de sus antepasados. La lengua de Tolstoy. Has de saber que me había invitado a Belebezner. Creo que quiere que me haga cliente de su banco. En cambio, lamento que Viznard aprovechase para extorsionarte. Es indigno de su cargo, y usted cómo sabe qué. Todos los empleados del hotel lo han comentado. Tengo oídos en todas partes. Me horrorizan los cobardes. Viznard es un cobarde, ya me ocuparé yo de él. Por lo visto ya le ha hecho pasar un mal rato, dijo Lev. Tarnogol esbozó una sonrisa. Ya sabes por qué me caes bien, Lev. Eres el único de aquí que me planta cara. Permítame decirle que usted a mí no me cae demasiado bien. Tarnogol se echó a reír. Precisamente lo que te estaba diciendo. Así que yo soy el culpable de que parezcas de tan mal humor. Tienes una cara horrible. Parece taciturno y deprimido. Hecho unos zorros. No. No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que anda mal entonces? Apenas de amor. ¿Cómo? La muchacha de la fiesta, esa con la que bailabas. Lev asintió con la cabeza mirando a lo lejos. Llevaba tres semanas torturándose, desde que Anastasia se había ido a Bruselas. Se la imaginaba allí, feliz con Klaus, callejeando enamorados por la capital belga, besándose, acostándose. Cuanto más le dolía, más pensaba en ello, y cuanto más pensaba en ello, más le dolía. Tenía la sensación de que el dolor nunca amainaría. Venga ya, dijo Tarnogol, ¿tú te has mirado? Si algo te sobra deben de ser las admiradoras. No es lo mismo. Cuando te enamoras, te enamoras. Vamos, muchacho, a tu edad las chicas son como la pizza. Un trozo por aquí y otro trozo por allá. La he perdido por su culpa. Por mi culpa no, por la tuya. Objetó Tarnogol. Te oí mancillar el nombre de los romanos, haciéndote pasar por uno de ellos. ¿Usted nunca ha mentido para gustarle a una mujer? Yo nunca he traicionado mi identidad. Dime, ¿quién eres? Lev. Tarnogol esbozó una sonrisa. Eso ya lo sé, idiota. Te pregunto quién eres de verdad. ¿Qué haces esta noche? Estoy de servicio. Entonces estás a mi servicio y quiero cenar contigo. Con todo el respeto, señor Tarnogol, no puedo aceptar su invitación. Los demás empleados del hotel se molestarían si me vieran cenar aquí con usted. El señor Rose me ha dicho que me ande con cuidado. A mis compañeros no les gustaron las libertades que me tomé en el baile del Banco Ebecner. Bueno, pues cenaremos en otro sitio, decidió Tarnogol. El señor Rose no puede decirme que no a eso. Si no, le compro el hotel, lo tiro abajo y hago un aparcamiento. Te llevo a la Alpina, uno de los mejores restaurantes de Berbier y uno de los mejores del país, en mi opinión. ¿Ha sido alguna vez? No, señor. No está a mi alcance. Y ahora menos que nunca. Estupendo, invito yo. A las 8 allí. Ya avisaré al señor Rose. Esa noche, cuando iba a reunirse con Tarnogol, Lev se encontró con su padre en el vestíbulo del Palace. A este le extrañó no verlo de uniforme. ¿No trabajas? Creía que estabas de servicio. Lo estoy. Servicio especial. Tengo que cenar con Tarnogol. Al oír ese nombre, Sol Lebovich se estremeció. ¿Tarnogol? ¿Y ese qué quiere de ti? No lo sé. No te fíes de él. No le tengo miedo. Eso es precisamente lo que me preocupa. Le fechó a andar, pero delante de la recepción un empleado le indicó que el señor Rose quería verlo. Fue en el acto a su despacho. Lo encontró de cara a la ventana, mirando la noche. Parecía preocupado. ¿Quería verme, señor Rose? Entra un momento, muchacho. Voy a llegar tarde a la cita con Tarnogol. El señor Rose sonrió. La puntualidad era una de las primeras cosas que le había enseñado a Lev. La puntualidad es la cortesía de los reyes, solía decir. Tarnogol podrá soportar una espera de unos minutos. Quería decirte que no me ha quedado más remedio que autorizar esta cena. A Tarnogol no se le puede negar nada. Pero sé prudente. Ese hombre es una serpiente. Se enrosca alrededor de las personas como una boa y ya no las suelta. Hasta que las asfixia. Seré prudente, prometió Lev. No es quien tú crees, dijo entonces el señor Rose, muy serio. No te fíes. Te cuente lo que te cuente, no te creas nada. El aviso le estuvo retumbando en la cabeza a Lev durante toda la caminata hasta la calle principal de Berbier, donde estaba la alpina. Se preguntaba qué había insinuado el señor Rose al decir. Te cuente lo que te cuente, no te creas nada. Cuando Lev entró en el restaurante, Tarnogol estaba esperando en una mesa. Se esforzó por sonreír, pero Lev se fijó en que ni por esas perdía su expresión solapada. Siempre tenía cara de estar clamando algo. La comida fue sorprendentemente agradable y la conversación, muy animada. Versara sobre lo que versara, al joven Lev nunca lo pillaba por sorpresa. Tarnogol se quedó asombrado de la amplitud y la solidez de sus conocimientos. En la mesa, se comportaba como un príncipe. Fue incluso capaz de identificar a ciegas los vinos que les sirvieron. ¿Quién te ha enseñado eso? Preguntó Tarnogol estupefacto. Es sorprendente para ser un. Dejó la frase inconclusa. Lev la terminó por ahí. ¿Un empleado de un hotel? Tarnogol sonrió. Fue el señor Rose quien me enseñó enología. Entre otras cosas, continuó Lev. Desde que llegué aquí me ha enseñado urbanidad y el arte de la mesa. Joven Levovich, le dijo entonces Tarnogol, no estás en tu sitio entre el servicio. Lev se encogió de hombros. Estoy bien en el palace. ¿Haciendo qué? Rumiando el recuerdo de esa chica. Esa chica es única, se defendió Lev. Es única porque vives encerrado en ese hotel de la montaña. Puedo asegurarte que las grandes ciudades rebosan de personas que se consideran únicas. ¿Quieres un consejo? Márchate de aquí. Vete a construir tu vida en otra parte. No tienes por venir en Berbier. Me encuentro bien aquí. Los clientes me aprecian mucho. ¿Naciste en Berbier? Preguntó Tarnogol. En Ginebra. ¿Y no echas de menos Ginebra? Sí. ¿Qué es lo que más echas de menos de Ginebra? A mi madre. ¿Dónde está? Murió. Cuando era pequeño. Guardo de ella un recuerdo de niño. El recuerdo de la vida eterna. La sensación de que nada te puede pasar. Y para mí esa sensación tiene el sabor del pan con chocolate que me preparaba todos los días cuando volvía del colegio. Háblame de ese sabor. Un sabor a mantequilla y a cariño. Cada bocado era a la vez un bocado de vida y de felicidad. Tarnogol miró atentamente a su joven interlocutor y, con una voz que de pronto casi resultaba dulce, le confesó. Yo conocí exactamente ese mismo sabor. Hace mucho. Con mi mujer. ¿Ha muerto? Preguntó Lev. Tarnogol asintió. Soy un viudo solitario y desdichado. ¿Sabes? No siempre he sido tan sombrío y tan cáustico. Hubo un tiempo en que era luminoso. Pero desde que murió mi mujer vivo entre tinieblas. La muerte del otro es como si te arrancase en el corazón y luego te pidieran que siguieras viviendo. Desde entonces, voy rabundo como una sombra. Interpreto un papel para sobrevivir, vengo a este palace y miro a la gente por encima del hombro, le grito a todo el mundo, pero solo es una pantomima. Solo es una forma de olvidar quién soy. Se quedó callado un instante. ¿Puedo darte un consejo, joven Levovich? Por favor. Vete si te apetece. Vete a vivir tu vida. Y, si puedo ayudarte, cuenta conmigo. ¿Por qué haría usted eso? ¿Sabes? Tengo una reputación que no me merezco. Soy duro, es cierto. Pero soy justo. Igual que no estabas en tu lugar en el salón de baile, tampoco estás en tu lugar en este hotel. Al día siguiente, domingo, como solían hacer, Lev y su padre desayunaron en una terraza de Berbier. Era una mañana soleada de cielo azul. La conversación de la víspera con Tarnobol todavía le estaba sonando a Lev en la cabeza. Mientras miraba las montañas, le dijo a su padre. Me gusta Berbier. Me gusta cómo me trata la gente. Noto que me aprecian. Tanto mejor, contestó Sol. Pero a veces, prosiguió Lev, me da la impresión de que ya le he sacado todo el jugo a este hotel, a los clientes que son siempre los mismos, al pueblo que me conozco de Cabo Arrago. A veces me dan ganas de irme. ¿Irte? Dijo Sol ahogándose de indignación. ¿Por qué te ibas a ir? Acabaste decirme que aquí estás muy a gusto. Sí, pero hay que saber salir de la burbuja. Creo que si me hubiera ido a Ginebra a principios de año, a lo mejor ahora estaría con Anastasia. Uf, hijo mío, deja de angustiarte con esa chica. Es algo pasajero. Estás dramatizando. Lo ha sacado de mí. Eso demuestra que mis clases de teatro te han valido para algo. Mejor cuéntame la cena con Ternogol. ¿Qué quería de ti ese bandido? Solo quería charlar. En el fondo resulta casi simpático. Es un hombre solo. La vida lo ha amargado un poco. Es el diablo. Se le murió su mujer, dijo Lev para que su padre sintiera algo de compasión. ¿Lo defiendes? Dijo Sol, extrañado. También a mí se me murió mi mujer y no por eso me he convertido en el hermano de Belzebú. Hablamos de mamá. Al recordar a Dora, Sol sonrió amorosamente. Cuanto quise a tu madre, Lev. La sigo queriendo. La muerte impide los reencuentros, pero no puede interrumpir el amor. Está conmigo. Para siempre. Tienes su anillo de compromiso, ¿verdad? El que te di cuando se murió. Sí, claro. No lo pierdas. Algún día se lo regalarás a la mujer a la que quieras como yo quise a tu madre, ¿cómo sabes que quieres a alguien? El amor es el sentimiento que da sentido a la vida. Creo que eso es lo que siento por Anastasia. Venga, Lev, no te dejes engatusar tan fácilmente. Es una buscona de las que se van con el primero que pasa. Rico, para no variar. Los ricos arrasan con todo. Pues tenía la impresión de que lo nuestro era sincero. Si fuera sincero, estaríais juntos. A Lev no se le ocurrió nada que contestar. Esa noche, en el Palace, Sol Lebovich trabajó hasta tarde, encerrado en su despacho. No le apetecía volver a casa. No le apetecía estar solo en su piso. Acabó deambulando por el hotel. Los pensamientos le carcomían la mente. Sus pasos lo llevaron al bar. No había nadie. Aparte de un empleado detrás de la barra, solo estaba el señor Rose, en un sillón, bebiendo té. Sol lo saludó. El señor Rose lo invitó a sentarse. Creía que se había vuelto a casa, dijo Sol, extrañado al verlo allí. Yo también creía que usted se había marchado, contestó el señor Rose. El maldito insomnio, le confesó Sol. ¿Para qué voy a ir a acostarme si sé que no voy a dormir? El señor Rose tomó un sorbo de té y preguntó, muy serio. ¿Ha hablado con Lev? Todavía no. Hombre, Sol, no puede dejar de hacerlo. No sé cómo decírselo. Y eso que soy un hombre de teatro, pero no sé cómo decir ciertas cosas. Y además, no quiero estropear los momentos que me quedan por pasar con él. Qué chico tan maravilloso. Le he enseñado los secretos de mi arte, ¿sabe? Para que no se pierdan. Aunque no quiera ser actor, algo se le quedará, pese a todo. Menudo desperdicio si no quisiera serlo, con el talento que tiene. Podría ser un actor increíble, el actor que yo nunca fui. Al oír esas palabras, el señor Rose no pudo por menos de reír suavemente. ¿Por qué se ríe? Preguntó Sol. Tengo que confesarle una cosa. Desde que llegaron los dos a Berbier, le estoy enseñando a Lev cómo se dirige un hotel. Espero que no se lo tome a mal. Ni mucho menos, le aseguró Sol. De todas formas, Lev ya me lo había contado. Pero tenemos que dejar que encuentre su camino él solo. Ya lo sé. Es una receta difícil de aplicar cuando uno es padre. Vive y deja vivir. Vive y deja vivir, asintió el señor Rose. Y pensó, el hijo que no he tenido. Y el padre pensó, el único hijo que tengo. Tiene que decírselo, Sol, dijo el señor Rose tras un prolongado silencio. No le queda otra que hablar con Lev antes de que sea demasiado tarde. Tiene ganas de irse de Berbier. Me da miedo estropearle los planes. Sol, insistió el señor Rose, ya no le queda mucha vida por delante. Un año, especificó Sol. El médico me ha dicho que aún puedo aguantar un año. Eso nos deja un margen. Dos meses después finales de junio. Caía la tarde en Berbier, hacía bueno y olía deliciosamente a verano. El cielo se iba poniendo azul oscuro poco a poco y en los pastos los insectos nocturnos ya habían empezado a cantar. El bar del Palas de Berbier estaba desierto. El principio de la temporada de verano estaba siendo más bien tranquilo. De pronto, el teléfono de la barra sonó y el empleado se abalanzó hacia el aparato, deseando que por fin le pidieran algo. Se quedó decepcionado al oír que no era un cliente. Un momento, por favor, le dijo cortésmente a su interlocutora antes de dejar su puesto para ir a buscar a Lev, que estaba ejerciendo de portero en la entrada. Te llaman por teléfono, Lev, le anunció el empleado del bar. A mí. Dijo extrañado el joven. Siguió dócilmente a su compañero hasta el bar y cogió el auricular que estaba encima de la barra, diga. Por toda respuesta se oyó un llanto ahogado. Diga. Repitió. ¿Quién es? Una voz, que reconoció en el acto, susurró. Ven a buscarme, por favor te lo pido, ven a buscarme. ¿Anastasia? Lev, tienes que salvarme. Acabará matándome. ¿Qué pasa, Anastasia? Ven, te lo ruego. Solo te tengo a ti. ¿Dónde estás? En Bruselas. Sin acabar de entender qué estaba sucediendo, Lev sí tuvo claro que la situación era grave. Calculó rápidamente la distancia que lo separaba de la capital belga y luego le dijo. Puedo buscar un coche y salir ahora mismo. Si se me da bien, podría llegar de madrugada. Quedaron en encontrarse a las seis de la mañana enfrente del edificio donde vivía Klaus. No más tarde. Tenían que estar lejos antes de que Klaus se despertara. Ahora sal de ahí, le ordenó Lev. Ve a refugiarte en algún sitio y me reuniré contigo. ¿A dónde voy a ir si me escapo? No tengo nada, no me queda dinero. No puedo pagar una habitación ni en el hotel más cutre. Voy para allá, le prometió Lev. No te preocupes, voy para allá. Apuntó las señas, una calle de Ixelles, el extra radio elegante de Bruselas. Tras colgar, fue corriendo al despacho del señor Rose, que se había quedado hasta tarde para repasar los libros de contabilidad. Lev le explicó rápidamente la situación. Amiga en grave peligro. Necesidad de un coche para ir a buscarla. ¿Es la chica del baile? Preguntó el señor Rose. Sí, señor. ¿Dónde está? En Bruselas. Si lo he entendido bien, quieres que te preste un coche y que te dé un día de permiso para ir a Bélgica en plena noche. Eso mismo, señor Rose. Al director le hizo gracia la plomo de Lev. Procuró, sin embargo, conservar un tono severo. Como comprenderás, no puedo hacerte un favor así, Lev. Sobre todo después de tu salida de tono en el baile del banco Ebezner. Lev agachó la cabeza. Ya sé que no estoy en condiciones de pedir nada, insistió, pero es que se trata de una situación muy grave. El señor Rose abrió el cajón central del escritorio. Sacó una hoja con membrete y empezó a escribir algo. Voy a dejarle esta nota al jefe de personal, que se la encontrará mañana cuando llegue. Le comunicó que, en vista de los pocos clientes que hay, me he incautado de ti 48 horas para encargarte un servicio importante. Tras concluir la nota, el señor Rose se levantó de la silla, con el papel en la mano. Cogió el maletín y apagó la luz. Añadió entonces. En lo que a mí se refiere, me marcho ya. Se me han olvidado las llaves del coche en el cajón del escritorio. Dentro de 48 horas, es decir, pasado mañana por la noche, mi coche estará de vuelta y tú también, Lev. No quiero historias, ni amiguitas en tu cuarto, ya conoces el reglamento. Gracias, señor Rose, murmuró Lev, con los ojos rebosantes de gratitud. No sé cómo agradecérselo. Si me lo quieres agradecer, piensa en mi propuesta de formarte para que puedas llegar a ser algún día el director de este hotel. El tiempo pasa y algún día tendré que nombrar a un sucesor. Querría dejar el palace en buenas manos, no vendérselo al primero que llegue para convertirlo en un hotel cualquiera. Contigo sé que el alma del lugar seguirá perpetuándose. Lo pensaré, prometió Lev. Antes de salir para Bruselas, Lev paró en casa de su padre, en el centro del pueblo de Berbier, para avisarle. Ve, hijo mío, tienes mucho valor, le dijo Sol con orgullo. Cuídate y sé prudente. No te preocupes, estaré de vuelta dentro de 48 horas como mucho. Te llamaré desde Bruselas. Sol miró a su hijo con admiración. ¿Qué pasa? Preguntó Lev, al notar que su padre tenía en los ojos un resplandor extraño. Nada, muchacho. Solo que cuando te miro a la cara, cuando veo el carisma y el porte que tienes, pienso que podría ser un gran actor. Un artista mucho mejor de lo que nunca seré yo. Te he enseñado todo cuanto sabía. ¿Qué te impide entrar en una compañía de teatro? El señor Rose opina que podría llegar a ser el director del hotel y hacer carrera, dijo Lev tras un titubeo. Sol frunció el ceño. Puz, director. ¿Qué idea tan ridícula? No me importaría saltar al otro lado de la barrera, alegó Lev. Me gustaría estar en el bando de los servidos y dejar de estar en el de los sirvientes. Puz, director, Puz. Siguió indignándose el padre. Nosotros somos artistas. Un gran linaje de artistas. Lo cierto es que no somos un gran linaje de artistas, papá. Se atrevió a decir Lev. Que no somos un gran linaje de artistas, dijo el padre, ahogándose de indignación. Si ya ni siquiera actúas. Me has enseñado todo cuanto sabías, vale. Pero tú ya no haces espectáculos. Ya ni siquiera eres un artista. Un artista lo es para siempre. Es algo que se lleva en la sangre. Y tú lo llevas en la sangre, quieras o no quieras. Ahora vete. Y espero que vuelvas con otro talante. Primero se marchó tu madre, y ahora tú quieres darme la espalda. ¿Pero qué le he hecho yo a la vida para que me castigue así? Puz, director. Menuda ocurrencia. No dejes que te impresione toda esa gente. Lev viajó toda la noche y llegó a Bruselas a las seis de la mañana. Encontró sin dificultad la dirección que le había dado Anastasia. Ella lo estaba esperando delante del edificio sin más equipaje que una modesta bolsa de lona. Se lo dejaba todo. Lev bajó del coche, ella se arrojó en sus brazos. Se acerró a él. Había adelgazado mucho. ¿Qué ocurre? Vámonos. Suplicó ella por toda respuesta. Quiero saber qué ocurre. Guay, me pega, Lev. Susurró Anastasia. Me pega continuamente. A Klaus se le va la mano a la menor ocasión. No puedo más. Lev contempló a aquella mujercita preciosa de ojos tristes. Y decidió que Klaus no se podía quedar así. Espérame aquí. Le ordenó a Anastasia. Ahora mismo vuelvo. No, Lev. No hagas eso. Pero Lev no le hizo caso y se metió precipitadamente en el edificio. Ella lo siguió hasta las escaleras. No hagas eso, Lev, te lo suplico. Exclamó. Klaus te va a sacar las tripas. Lev no le hizo caso y subió, consultando los nombres en todas las puertas. Por fin dio con el que buscaba. Klaus Van der Broek. Golpeó rabiosamente la puerta hasta que Klaus abrió, en calzoncillos y con los ojos medio cerrados, recién sacado del sueño. Ni siquiera reconoció al visitante que le soltó un puñetazo tremendo en plena cara. Se tambaleó por el vestíbulo antes de desplomarse en el suelo. Lev se le acercó y lo apuntó amenazadoramente con el peor. Así que te pone cachondo pegar a las mujeres, Klaus. Voy a darte un buen consejo. Si quieres seguir viviendo, no vuelvas a acercarte a Anastasia. No intentes hablar con ella, bórratela de la memoria. Si te vuelvo a ver, será para matarte. Esa mañana, al nacer el día, Lev y Anastasia volvieron a encontrarse. Se la llevó a desayunar a un cafetín del centro de Bruselas. Miró cómo se comía gruesas rebanadas de pan con mantequilla y volvía a la vida poco a poco. Anastasia le contó los meses infernales con Klaus, los ataques de celos, las vejaciones y la violencia. Klaus, siempre tan agradable en público, tan atento y tan sonriente ante los demás, y tan cruel y perverso en la intimidad. Le había prohibido trabajar y le decía lo que tenía que hacer. Hasta conseguir controlarla por completo. Una prisionera con la puerta abierta de par en par, le explicó Anastasia Lev al borde del llanto. Te mueres por escaparte, pero no sabes cómo hacerlo. Primero había intentado contárselo a su hermana Irina, pero estaba demasiado ocupada con su nueva vida. La boda, el chalé, las dos semanas de verano en un hotel de lujo en Cerdeña. Y tener niños lo antes posible. No tenía tiempo para charlotear. Quiso decírselo a su madre cuando la invitaron a pasar el fin de semana de Pentecostés en la finca de la familia de Klaus, en la campiña Balona. Quiero volver contigo a Ginebra, mamá, se sinceró Anastasia durante un paseo. Olga se indignó. Pero bueno. No pensarás dejar a Klaus. No estoy a gusto con él. Me siento atrapada en Bruselas. No es ni mucho menos la vida que yo quería. ¿Qué no es la vida que querías? ¿Y a qué más puedes aspirar, digo yo? A que me quieran. Venga, hija, Klaus te quiere mucho. Pelea por tu vida de pareja. ¿Cómo lo vas a dejar todo por las buenas? No querrás ponerme en evidencia delante de los padres de Klaus. Andando. Kopfocht. Date el verano para arreglar las cosas. En aquel cafetín de Bruselas, después de que Anastasia le abriera su corazón, Lev concluyó. En el fondo me has llamado a mí porque nadie más quería ayudarte. Te he llamado a ti porque eres la única persona con la que quiero estar, Lev. Estamos hechos el uno para el otro. Al oírle decir esas palabras, a Lev se le iluminaron los ojos un instante. Pero volvió a ensombrecerse en el acto. Si de verdad lo creyeras, no te habría sido con Klaus, dijo con frialdad. Hice mal, reconoció a ella. Necesitaba irme de casa. Me atraía la idea de la libertad. Lo que te atrajo, más que nada, fue el dinero. ¿Cómo puedes decir algo así? En el fondo, no me conoces. Lo único que quiero es estar contigo. No tengo nada que ofrecerte, Anastasia. Solo soy un empleado de hotel. Llévame a Berbier. Seremos felices allí. Imposible. Le he prometido al director que no te alojaría en mi cuarto del hotel. Además, el reglamento del personal lo prohíbe. Entonces, que me contrate de camarera de piso. No serías feliz. Sería muy feliz. Le aseguró ella. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Contigo seré muy feliz. ¿Qué importa todo lo demás? Tras titubear, Leff le confesó a Anastasia. El señor Rose, el director del Palace de Berbier, dice que podría ocupar su lugar. Podría ser directora conmigo. A Anastasia se le iluminó la cara. Guay, Leff, sería maravilloso. Ya nos veo dirigiendo ese hotel juntos. Prométeme que eso es lo que vamos a hacer. Es exactamente la vida con la que sueño. Prométemelo, Leff. Te lo prometo. En la mesa de ese cafetín de Bruselas, soñaron con su vida futura. Imaginándose qué nuevos rumbos le darían al Palace y prometiéndose una vida sosegada en la montaña, al amparo de todo, en los paisajes fabulosos, verdes en verano y nevados en invierno. Pensando que su destino estaba ya decidido, se fueron de Bruselas con la cabeza llena de planes de futuro. Condujeron rumbo a Ginebra. Anastasia no quería volver a casa de su madre y decidió instalarse una temporada en casa de los Ebezner. Ya verás, le dijo a Leff, Macker, el hijo, es un encanto. La casa de sus padres es gigantesca y siempre me ha dicho que podría quedarme allí en caso de necesidad. Avisarían a Macker por el camino. Luego Leff volvería a Berbier y le comunicaría al señor Rose que aceptaba su propuesta de ser su sucesor. Le pediría que contratase a Anastasia. Se formaría en todos los puestos. Pinche, camarera, asistente del metre, portera, camarera de piso, gobernanta. No hay mejor formación que estar sobre el terreno, afirmaba el señor Rose. Era media tarde cuando Leff y Anastasia llegaron a Collón G. Bellaribe, en las inmediaciones de Ginebra, donde vivía la familia Ebezner. Leff sólo conocía a los Ebezner por haberlos atendido en el Palas de Berbier. Al cruzar el portón de su finca a orillas del lago Lemán, al principio se sintió intimidado. Un largo paseo de tilos centenarios conducía a una casa señorial a cuyos pies se extendía un parque con el césped muy pulcro, que llegaba hasta una playita privada. Macker los recibió afablemente y a Leff enseguida le cayó bien ese joven tan agradable, a quien le encomendó a Anastasia. Acto seguido, cuando Leff se disponía a irse a Berbier, Macker lo retuvo. «Pareces agotado, Leff», dijo. «Llevo sin dormir treinta y seis horas. No cojas el coche, pasa la noche aquí». Leff aceptó. Así fue como conoció a Bell y Marianne Ebezner, los padres de Macker. Cenaron todos juntos en la amplia terraza que había delante de la casa. Leff descubrió a un Bell Ebezner menos severo y más afable que la imagen que recordaba de él de sus estancias en el Palas. Anastasia parecía conocer bien a los padres de Macker. Les contó lo que había ocurrido en Bruselas. A Bell se puso furioso al enterarse de que la habían maltratado así. «Conozco bien al padre de Klaus», dijo. «Se lo voy a contar». «No, por favor, señor Ebezner. Quiero olvidarlo todo, dejarlo todo atrás. En cualquier caso, es una suerte que Leff fuera a rescatarte. A la primera bocetada tendrías que haber llamado a la policía y haberte largado». Al principio, Klaus me juraba que no volvería a pasar, explicó Anastasia. «Siempre me estaba diciendo que me quería». «Cuando quieres a alguien, no le pegas», objetó a Bell. «Mi madre me quiere y me ha pegado alguna vez», comentó Anastasia. Marianne Ebezner se escandalizó al oírlo. «En cualquier caso, querida, puedes quedarte en casa todo lo que quieras», dijo. «No te preocupes por nada». «Gracias», dijo Anastasia con una sonrisa triste y agradecida. A Bell Ebezner, que ya estaba muy impresionado con Leff por haber ido en coche para arrancar a Anastasia de las garras de Klaus, le llamó la atención la inteligencia del joven. Estaba acostumbrado a las conversaciones sosas de su hijo Macker, que trabajaba en el banco con muy poco entusiasmo, y al parloteo insoportable del imbécil del primo Ian, Benedict, que se pasaba el día metido en su casa. De hecho, llevaba fatal que, antes o después, acabara entrando en el consejo del banco por derecho hereditario. También tenía trato con los jóvenes directivos del banco, tan llenos de ambición como faltos de escrúpulos, tan dispuestos a hacerle la pelota como a clavarle un cuchillo por la espalda. Leff, en cambio, era diferente de todos cuantos había conocido. Brillante a la par que desenvuelto, verdaderamente culto y con madera de financiero. A Bell pudo confirmarlo cuando se levantó de la mesa para llamar por teléfono. «Si me disculpáis un momento», dijo «según se levantaba, la bolsa está a punto de cerrar y quiero saber a cuánto cotiza el dólar. Ni se le ocurra vender dólares», se permitió sugerir Leff. «La cotización seguramente habrá subido con respecto a las demás divisas. La Reserva Federal estadounidense no habrá inyectado más liquidez en el mercado». Al contrario, intervino Macker. «Había muchas más probabilidades de que lo hiciera. Hemos aconsejado a nuestros clientes que vendan sus dólares antes de que baje la cotización». «Seguramente no los haya perjudicado», estimó Leff. «Sin embargo, habrían ganado dinero si hubieran conservado los dólares». «Pero si te estoy diciendo que la cotización ha bajado», repitió Macker, empezando a irritarse. «Es la opinión unánime de nuestros analistas. Y no son unos recién llegados, ¿sabes?». Leff se encogió de hombros. «Si tú lo dices al fin y al cabo, el directivo de un banco eres tú». Cuando Abel Ebezner volvió de hablar por teléfono, se quedó mirando a Leff, pasmado. «¿Cómo sabías lo que iba a pasar?». Preguntó. «Me parecía lógico. Unos clientes del hotel me preguntaron qué opinaba. Así que analicé los indicadores económicos de Estados Unidos cuando la Reserva Federal inyectó liquidez por última vez. En ese momento, los datos macroeconómicos eran muy diferentes. Y de eso deduje que era muy improbable que el Banco Central decidiera intervenir en el actual contexto. Y aconsejas a los clientes del hotel. Se extrañó Abel Ebezner. «Sí. Digamos que me piden mi opinión para sus inversiones. Y muchas veces me hacen caso. Me has dicho que te apellidas Lebovich, ¿verdad? ¿Hablas ruso?». «Sí. Y algo de inglés también. Habla con fluidez lo menos diez idiomas», intervino Anastasia. Abel Ebezner miró admirado a Leff. «Qué bien me vendría en el banco alguien como tú», dijo. «Se lo agradezco, señor Ebezner, pero no estoy seguro de querer trabajar en un banco». Le entraron ganas de hablar de Berbier y del Palace, del proyecto que tenían Anastasia y él, pero prefirió no decir nada. Después de cenar, Anastasia y él dieron un paseo por la finca. Era tarde, pero la noche parecía querer demorarse. El cielo era aún de color tinta azul. El aire estaba tibio. «Este sitio es extraordinario», dijo Anastasia maravillada. «Nunca he visto nada igual. Mira esta casa, este parque, este pontón privado. Es el paraíso». «Nuestro paraíso es Berbier, ¿no?», contestó Leff. «Sí, pero podría estar en Ginebra. E incluso, ¿quién sabe? En una casa como esta. Has dejado muy impresionado a Abel Ebezner, podrías hacer una gran carrera en el banco». Siguió andando sin fijarse en la expresión decepcionada de Leff. Cuando ya iban a entrar en la casa, su pretexto de que le apetecía fumar, se quedó un rato fuera ya solas. Fumó en la terraza, sin dar más muestras de su presencia en la oscuridad que por la brasa del cigarrillo. Fue entonces cuando apareció Abel Ebezner, con un vaso de whisky en cada mano. Le alargó uno a Leff. «Bebo a tu salud, Leff», dijo Abel, «y por el placer de haberte conocido». «Gracias, señor Ebezner. Llámame Abel». Leff asintió y bebió un sorbo de whisky. Abel Ebezner siguió diciendo. «¿Qué profesión te gustaría ejercer, Leff? No te vas a pasar la vida llevando maletas. Lo que quiero es impresionar a Anastasia», contestó Leff. «¿Y qué la impresiona? No tengo ni idea. El dinero, creo. Para Anastasia sería un sueño vivir en una casa como la suya. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para cumplir sus sueños». Abel sonrió. «Tienes el potencial de un gran banquero, Leff. Créeme, veo a muchos a diario y no recuerdo haber conocido nunca a ninguno de tu calibre. Tengo una idea. ¿Por qué no vienes a hacer unas prácticas en el banco? Para ver si te gusta». «Tendría que preguntárselo a mi padre», contestó Leff tras un titubeo. «Puedo ir a verlo y preguntárselo, si quieres». «No, más vale que no, Abel. A mi padre no le caen muy bien los banqueros. Mi madre se fue con el directivo de un banco y se mató en un accidente de helicóptero mientras daban una vuelta por Italia. Siento mucho eso que me cuentas. Tu padre es un hombre honrado. ¿A qué se dedica? Era actor. Ahora trabaja en el Palas de Berbier. Le gustaría que yo también fuera actor. Dice que somos un linaje. Nunca he visto un linaje tan negado». Abel se echó a reír. «Habla con tu padre», le sugirió a Leff. «Convéncelo para que te deje venir a trabajar a Ginebra». 30. El cuaderno secreto esa mañana de viernes, en Colony, una docena de coches de policía aparcados bordeaban la finca de los Ebezner. Alertados por las sirenas, muchos vecinos habían salido y se habían agrupado delante del portón abierto, aunque cuidándose mucho de cruzarlo, como indican los mandamientos de la buena vecindad. Observaban fascinados las idas y venidas de los policías, acompañados de dos perros, que peinaban minuciosamente el jardín. También comentaban, muy serios, el asunto que le estaba poniendo emoción al día. Al volver a casa, Anastasia Ebezner se había dado de bruces con un asaltante. «Por lo visto, no le ha pasado nada», informó una vecina que lo sabía por otra curiosa que sé, lo había preguntado a un policía. Al verla, el asaltante había salido huyendo. «De todas formas, hay que ver, un asalto en pleno día». Se lamentó uno de los mirones. «Un asalto en pleno día», le dijo por teléfono un jubilado a su mujer, a quien le iba repitiendo primorosamente todo cuanto oía, la pobre se arrepentía de haberse ido de compras a la ciudad porque se estaba perdiendo el espectáculo. Total que parece ser que Anastasia está bien. El asaltante salió huyendo al llegar ella. Solo faltaría que el asaltante no saliera huyendo. Recalcó otro vecino que había ido con el perro. «A ver si ya no vamos a poder estar en casa». Unos copitos de nieve caían despacio del cielo y se posaban en el pelo de los curiosos que contemplaban la danza de los policías entrando y saliendo de la casa. Dentro, en el salón de los Ebezner, Anastasia, aún conmocionada por la desagradable aventura, le estaba contando al inspector Philip Sagamor, teniente de la brigada criminal de la policía judicial de Ginebra, lo que acababa de ocurrir. Como les estaba diciendo a sus colegas, entré por la puerta principal. Oí ruido y, de repente, un hombre salió del gabinete. Vestido de negro y con la cara tapada. Y con guantes. Me hizo frente muy tranquilo. Solté un chillido y él se llevó un dedo a los labios para indicarme que me callase. Obedecí. Y entonces volvió como una flecha al gabinete y escapó por la ventana. Se esfumó en el parque. ¿Y luego? Preguntó el teniente Sagamor. Luego llamé a la policía. El teniente Sagamor se levantó del sillón donde se había sentado y fue a observar el jardín por la puerta acristalada. Se quedó pensativo un instante. Interrumpió sus reflexiones la llegada de un miembro de la brigada científica al salón. ¿Han encontrado algo? Preguntó Sagamor. Sí que hemos visto huellas de pasos en la nieve, pero desaparecen entre los matorrales que bordean la finca. Justo ahí, la tapia no es muy alta. Seguramente, el asaltante pasó por encima y escapó por el camino de Ruth. Los perros han estado un ratito siguiendo un rastro, pero se ha acabado enseguida. El hombre ha debido de subirse a un vehículo. Desgraciadamente, entre los coches que pasan por la calzada, los paseantes y todo el vecindario que ha venido a investigar con nosotros, se han contaminado los indicios que hubieran podido ser de provecho. Sagamor torció el gesto. No había apartado los ojos del jardín. Parecía intrigado. Acabó por abrir la puerta acristalada y salió de la casa, como siguiendo una pista. Escudriñó la nieve inmaculada y observó las huellas de pasos alrededor de la ventana rota del gabinete. Luego volvió al salón donde su colega le dijo en el acto. Tú has visto algo. Los pasos van directamente a la ventana del gabinete, le hizo notar Sagamor. ¿Y qué? Preguntó el colega. Los asaltantes suelen dar una vuelta alrededor de la casa que van a visitar. Aunque no sea más que para asegurarse de que no hay nadie. Luego, entran por una puerta acristalada mejor que por una simple ventana. Les resulta más fácil. Ahora bien, según las huellas, éste se encaminó directamente hacia esa ventana. Sabía que la casa estaba vacía y le importaba esa habitación en particular. ¿Cómo iba a saber que no había nadie? Preguntó Anastasia. Estuvo mucho rato acechando. Estaba ahí, en el camino de Ruth, cerca de su portón. ¿Dice usted que su marido se marchó esta mañana temprano? Sí, a eso de las siete. Y yo a eso de las ocho. Vería cómo se iban los dos. Y pasó a la acción. Sagamor se sacó una libreta del bolsillo y tomó unas cuantas notas. Señora Ebezner, se fue de aquí a las ocho de la mañana y volvió a las once y media. Eso es. Me gustaría entender qué estuvo haciendo nuestro hombre en su casa más de tres horas. Tanto más cuanto que parece no haber salido de la habitación en la que lo sorprendió. Todo indica que no visitó el resto de la casa, especificó el colega de la brigada científica. No hay indicios de que registrase nada, no hay cajones abiertos. Y sobre todo no hay huellas de pasos en la casa. El asaltante tenía el calzado húmedo de nieve, tendríamos que haber encontrado charcos en el suelo o manchas en las alfombras. Y solo los hay en el gabinete. Y no ha desaparecido nada, confirmó Anastasia, que había recorrido la casa con unos policías. Hay bastantes objetos de valor que heredó mi marido, sobre todo cuadros. Todo está en su sitio. Eso confirma mi hipótesis, dijo el teniente Sagamor. Nuestro hombre tenía el gabinete en el punto de mira. Volvamos a examinarlo. Al margen del cristal roto y la caja fuerte abierta, el gabinete parecía intacto. No parece que hayan forzado la caja fuerte, explicó el agente de la policía científica. ¿Quieres te decir que nuestro hombre sabía la combinación? Preguntó Sagamor. Si se ha pasado tres horas en esta habitación, creo más bien que la descubrió. Un modus operandi a la antigua, tipo estetoscopio. Es una cerradura de combinación mecánica, así que resulta completamente verosímil. ¿Por qué iba a romper el cristal para entrar en la casa y pasarse luego tres horas buscando la combinación de una caja fuerte? Preguntó Anastasia. Lo del cristal fue para entrar deprisa, fue la conclusión del teniente Sagamor. Estamos en pleno día y, por lo visto, aquí los vecinos lo ven todo. No podía perder tiempo forzando una cerradura y correr el riesgo de que lo vieran. En cambio, una vez dentro, quería trabajar sin ruido. Seguramente por discreción. ¿Qué había en esa caja? No tengo ni idea, confesó Anastasia. ¿Dónde guarda usted sus joyas? Dijo extrañado Sagamor. En la caja fuerte del dormitorio. Este gabinete lo usa mi marido de despacho. Creo que utilizaba la caja fuerte para sus documentos bancarios. ¿Y para sus relojes de pulsera? Sugirió Sagamor, que buscaba un motivo para el asalto. No, los relojes también están en la caja del dormitorio. Señora Ebezner, preguntó entonces el teniente Sagamor, ¿ha recibido amenazas recientemente? ¿Amenazas? Dijo asombrada Anastasia. No, ¿por qué? Porque me da la impresión de que no se trata de un simple asalto. Permítame que comparta con usted mi experiencia de poli. ¿Sabe por qué hay quien tiene en casa dos cajas fuertes? Porque una es para las joyas y la otra, para los secretos. Tengo muchísima necesidad de hablar con su marido, señora Ebezner. A mí también me gustaría hablar con él, dijo Anastasia. Pero no consigo localizarlo, ni en el móvil ni en la habitación del hotel. Seguramente estará reunido. Como ya le he dicho, está en Berbier. Este fin de semana es muy importante para su banco. Lo he leído en el periódico. ¿Van a elegir a su marido presidente del banco este fin de semana, verdad? Sí. Sagamor volvió a mirar la habitación. Asegura usted que se trataba de un hombre, le dijo de pronto a Anastasia. Pero llevaba la cara tapada. ¿Podría haber sido una mujer? Tenía más bien la corpulencia de un hombre, contestó ella. No me pareció tener delante a una mujer. Y además, los ojos. Los ojos tenían algo particular. ¿Qué quiere decir con particular? Preguntó Sagamor mientras echaba mano de la libreta, durante una fracción de segundo, tuve la sensación de que lo reconocía, y él a mí. Se nos cruzó la mirada y ocurrió algo. Como si ya nos hubiéramos visto. No sabría explicarlo. Todo sucedió en los ojos. Los ojos, teniente, los ojos no engañan. Tiene personal que trabaje aquí. Una empleada doméstica. Hoy libra. Apúnteme su nombre, por favor, pidió Sagamor, alargándole la libreta a Anastasia. Ella obedeció. ¿Alguien más? ¿Un jardinero, quizá? Siguió preguntando Sagamor. De la finca se ocupa una empresa. Pero suelen venir las mismas personas. Necesitaría también el nombre de esa empresa. En Berbier, en ese mismo momento. Los empleados del banco Ebezner iban llegando a palas por grupitos. Algunos, en coche. Otros habían cogido el tren o el funicular. Todos estaban de muy buen humor, encandilados con la perspectiva de un gran fin de semana fastuoso. Como todos los años, tras registrarse y ocupar la habitación, la mayoría iba corriendo a la lanzadera del hotel que los dejaba en las pistas de esquí. Una reducida minoría prefería disfrutar del lujo del palas y relajarse en la piscina climatizada al aire libre, que humeaba entre la nieve, o en los jacuzzi. El palas era un hervidero. El personal del hotel se desvivía. Para la mayoría de los empleados del banco Ebezner, el gran fin de semana era el acontecimiento del año. Pero para Cristina, que participaba por primera vez, aquel fin de semana tenía un significado muy diferente. Sabía que después de este no vendría otro. Sabía también que el tiempo jugaba en su contra. Para empezar, tenía que descubrir en qué sala se iba a reunir el consejo del banco. Luego ya se las apañaría con lo que tuviera a mano. Se metió por una puerta de servicio al azar y se coló en los entresijos del hotel. Llegó a las cocinas sin que nadie se fijara en ella. Vio entonces, expuesta en la pared, una nota de servicio referida al gran fin de semana. Se acercó para leerla. Y de pronto notó una recia mano en el hombro. ¿Puedo ayudarla, señorita? Era el señor Viznard, el coordinador de banquetes. En ese mismo momento, en su confortable y silencioso despacho de la planta baja, el señor Viznard estaba tomando un café con Lev. Así que por fin participas en el gran fin de semana, dijo extrañado el señor Viznard. Me parece que no habías venido nunca. Nunca, contestó Lev. Demasiados recuerdos desagradables. Te he puesto en tu habitación de siempre, como me lo pediste. Gracias, señor Viznard. Lev, ¿cuándo vas a dejar de llamarme señor Rose? Llámame Edmond, hombre. Para mí, siempre ha sido el señor Rose. Lev miró el cuadro colgado encima de la chimenea y que representaba al señor Rose con uniforme de teniente coronel de la reserva del ejército suizo. Añadió entonces. Siempre lo he admirado. Más que a mi propio padre. No digas eso. Lev miró bondadosamente al anciano que tenía delante. El señor Rose debía de rondar los 80 años. Aunque su cuerpo acusar a los estigmas del paso del tiempo, seguía teniendo la mente igual de ágil. ¿No tiene ganas de jubilarse? Preguntó Lev. No he encontrado sucesor. Los que quieren comprarme el Palace no son más que grupos hoteleros sin alma. No quiero que este establecimiento acabe en manos de una gran cadena. La independencia es la cualidad más hermosa. Lev sonrió sin poder disimular un ápice de nostalgia. Siento haberlo dejado en la estacada hace 15 años, señor Rose. Venga, Lev, no vas a seguir dándole vueltas a lo mismo. Hiciste bien en aceptar la oferta de Abel Ebezner. Mira qué carrera tan estupenda has hecho. Nunca me ha gustado el banco, señor Rose. En el fondo, habría preferido volver al Palace y trabajar a su lado. Nunca es demasiado tarde, contestó el señor Rose en tono de broma. Por desgracia, sí. El señor Rose se puso serio. ¿Qué te pasa, Lev? Estás raro. Tu padre estaría tan orgulloso de ti. Guay, si pudiera ver todo lo que has conseguido. Lev se levantó del sillón en que estaba sentado y se acercó a la ventana. Miró caer la nieve sobre los abetos. Mi padre murió por mi culpa, susurró Lev. Venga ya, Lev, sabes muy bien que no es verdad. Lev pareció no oírlo. Dijo entonces con acento grave. Señor Rose, voy a desaparecer. Si he venido este fin de semana ha sido para despedirme de usted. Le debo tanto. ¿Desaparecer? ¿Cómo que desaparecer? ¿Qué me estás contando, Lev? Señor Rose, es posible que oiga contar cosas muy raras sobre mí. Usted sabe quién soy de verdad. Usted sabe que no soy mala persona. Usted sabe por qué hice lo que hice. En la sexta planta del hotel, Macker estaba de plantón delante de la suite de Tarnogol. Tenía que hablar con él a toda costa. Desde que había llegado al palace, lo había estado buscando por todas partes, en vano. No estaba ni en el vestíbulo, ni en los salones, ni en el bar. Llevaba media hora dando vueltas delante de su puerta como si con eso fuera a conseguir que llegara antes. Por fin, Tarnogol apareció por el pasillo, recorriendo la moqueta con paso enérgico. Macker le notó, igual que la víspera, una expresión intranquila. ¿Macker? Dijo extrañado al encontrárselo delante de la puerta. Necesito hablar con usted, señor. Tarnogol miró en torno, como un animal acorralado, y abrió la puerta. La suite estaba a oscuras. Todas las persianas estaban bajadas. Tarnogol, tras encender las luces, abrió todos los armarios empotrados y dio una vuelta por la estancia para asegurarse de que no había nadie. En vista de la situación, no me queda más remedio de tomar algunas precauciones, le explicó a Macker antes de señalarle un sillón. Este se sentó. Tarnogol hizo otro tanto en el sofá de enfrente y siguió diciendo. Ambos sabemos que este es mi último gran fin de semana, Macker. De lo que se trata es de saber si es también el último para ti. ¿Y por qué iba a ser mi último gran fin de semana? Preguntó Macker sin poder disimular los nervios. Porque la P-30 me anda pisando los talones y a ti también. Macker se puso pálido. ¿Quién, quién le ha hablado de la P-30? Preguntó. Vamos, Macker, los servicios especiales rusos hace tiempo que están enterados. Te vigilan a ti tanto como a mí. Ya sabes que, a diferencia de muchos otros, nunca te he tomado por tonto. Al contrario. En el fondo, solo has cometido un error. Desconfiar de los de fuera cuando, en realidad, el peligro viene de tus hermanos. ¿El peligro? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tal está Anastasia? Preguntó Tarnogol con cara socarona. ¿Mi mujer? ¿Qué pinta mi mujer en todo esto? Exclamó Macker hurgándose en los bolsillos con un había dejado en su cuarto hacía un rato. Se levantó de un brinco, salió corriendo hacia su suite y se abalanzó sobre el móvil, que estaba encima de la cómoda del pasillo de la entrada. En la pantalla vio que tenía diez llamadas perdidas de su mujer. Comprendió que había pasado algo grave. Notó que el corazón se le salía del pecho. Llamó en el acto a Anastasia. Macker, por fin llamas. Dijo ella al descolgar. Estaba en el vestíbulo de su casa con el teniente Sagamor. ¿Qué pasa, chatita? Balbució Macker, presa del pánico. Ha entrado un hombre en casa. Un allanamiento con fractura, rompió la ventana del gabinete. Salía a hacer unas compras por la mañana y me lo encontré al volver. ¿Te ha hecho algo? No, escapó en el acto. Abrió la caja fuerte del gabinete y la vació. La policía pregunta qué había dentro. Macker no dijo nada. Estaba aterrado. Tarnogol se hallaba preparando el trueque. El cargo de presidente a cambio de Anastasia. Tenía que poner a salvo a Anastasia de inmediato. Ella repitió la pregunta. ¿Qué había en la caja? Está conmigo la policía, les gustaría saberlo. Pupo es un unos dos documentos, tartamudeó Macker, completamente desconcertado. Documentos bancarios importantes. Me los he traído aquí. La caja estaba vacía. Anastasia notó el miedo en la voz de su marido. Se puso pálida, cosa que no le pasó inadvertida al teniente Sagamor, que no le había quitado ojo. Dijo que quería hablar con Macker y cogió el teléfono. Señor Ebezner. Aquí el teniente Sagamor, de la brigada criminal. ¿La brigada criminal? Creía que se trataba de un asalto. Creo que es algo mucho más serio que un asalto. A su mujer casi la atacan. ¿Qué había en esa caja fuerte pequeña de la planta baja? Documentos, nada más, le aseguró Macker. Documentos del banco que me he traído aquí. ¿Qué tipo de documentos? Preguntó el teniente Sagamor. Ah, nada en particular, contestó Macker con tono despreocupado, papelotes administrativos. Nada que pueda interesarle a nadie. El asaltante creía seguramente que iba a encontrar a saber qué joyas. Cuando vuelva de Berbier, ¿puede usted venir a verme, por favor? Pidió el teniente Sagamor. Tendría que hacerle unas cuantas preguntas rutinarias. Por supuesto, teniente. Y les agradezco a usted y a sus hombres su rápida intervención. ¿Puedo hablar con mi mujer? El teniente Sagamor le devolvió el aparato a Anastasia, que se apartó unos pasos antes de seguir hablando. Estás en peligro, chatita, le dijo por lo bajo Macker con voz ahogada. En la biblioteca del gabinete, en el segundo estante, escondido detrás de una fila de libros, encontrarás un cuadernito. Destrúyelo. Qué malo en la chimenea, no debe quedar nada de él. ¿Me has entendido bien? Mientras escuchaba las consignas de Macker, Anastasia sonreía de oreja a oreja para engañar al teniente Sagamor, que la seguía mirando. Luego puso su voz más desenfadada para contestar a su marido. Perfectamente, cariño. Y sobre todo no te preocupes por nada. Todo va bien. Colgó. Macker, fuera de sí, abrió la pequeña caja fuerte de su habitación y sacó la pistola, que había llevado consigo. Fue corriendo a la suite de Tarnogol, cuya puerta se había quedado abierta. Este no se había movido del sofá. Macker lo apuntó con el arma. Voy a matarlo, Tarnogol, y así acabamos de una vez. Vociferó. Calma, dijo Tarnogol, a quien no pareció asustarlo el cañón que tenía enfrente. ¿No me cree capaz? Exclamó Macker. Al contrario, sé que eres capaz. Sé lo que ocurrió en Madrid. ¿Qué es lo que? Baja el arma, Macker. Este obedeció, pero no por eso dejó de presionar a Tarnogol. Se lo aviso, señor, si le toca un solo pelo a mi mujer. No soy yo, Macker, interrumpió Tarnogol con tono molesto. No soy yo, es la P-30. ¿Qué? ¿Y por qué iban a hacer algo así? Porque quieren presionarte para que me mates. Macker miró a Tarnogol sin saber ya qué creer. Este siguió diciendo. ¿Ahora te preocupa tu mujer? Pues no eran esas las reglas del juego. Te doy la presidencia y me devuelves a Anastasia. He cambiado de opinión. Dijo Macker. Quiero a mi mujer y quiero la presidencia. Basta con que lo mate ahora y todo queda zanjado. Salvo que no puedes matarme, explicó Tarnogol, que seguía muy tranquilo. ¿Y por qué no? Por toda respuesta, Tarnogol se sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta. Se lo tendió a Macker, quien lo reconoció en el acto. Es el sobre que le traje el lunes por la noche desde Basilea, dijo. Justamente. Y estoy seguro de que tienes curiosidad por saber lo que hay dentro. Ábrelo. Macker obedeció. Era una serie de fotos. Se quedó espantado. Empezaron a temblarle las manos. Estaba hundido. Esas fotos, dijo entonces Tarnogol, son mi seguro de vida. En Ginebra, en el vestíbulo de los Ebezner, el teniente Sagamor seguía interrogando a Anastasia. Señora Ebezner, me he fijado en esa bolsa de viaje junto a la puerta de entrada. ¿Tenía usted pensado irse a algún sitio? A ella se le aceleró el corazón, pero siguió con expresión impasible. No, es una bolsa que lleva rodando por el vestíbulo desde hace unos días y que tengo que deshacer. Disculpe el desorden. Le ha dicho a su marido que había ido a hacer unas compras esta mañana, continuó el teniente Sagamor. Pero no veo la bolsa de ninguna tienda en el vestíbulo. No encontré nada. Estaba buscando un sombrero de invierno, eso era lo que quería comprar por la mañana. Pero no encontré nada. ¿En qué tienda? Preguntó en el acto el teniente Sagamor. Piló a Anastasia desprevenida. Ese se estuve dando una vuelta por el centro. Fui a mirar en Bongenie y algunas tiendas de por allí. Señora Ebezner, dijo entonces Sagamor con voz rebosante de empatía, mis compañeros han encontrado una nota en el dormitorio. Creo que no tiene nada que ver con la investigación, así que se la devuelvo. Le alargó la nota que le había dejado a Marker al irse y en la que le anunciaba que lo dejaba. Ella la arrugó y se la metió en el bolsillo, muy apurada. Se sintió obligada a justificarse. Es que quiero dejar a mi marido. Eso no es asunto mío, señora, dijo en el acto Sagamor, antes de encaminarse hacia la puerta de la calle. Se despidió cortésmente de ella, pero antes de ir se añadió. Es curioso, su marido no ha preguntado qué se ha llevado el asaltante de otros lugares de la casa. Por lo general, cuando se avisa a alguien de que han asaltado su domicilio, siempre le preocupa saber qué han robado y si los intrusos han revuelto la casa. Su marido no ha preguntado nada de eso. Como si no se sorprendiera de que alguien tuviese interés sólo por su gabinete y, sobre todo, por su caja fuerte. Anastasia se encogió de hombros. La impresión de la noticia, seguramente. Lo que le importaba sobre todo es que a mí no me hubiera pasado nada. En la vida hay algo más que el dinero, teniente. En el Palas de Berbier, en la suite de Tarnobol, sumida en la penumbra, Macker no podía apartar la mirada de las fotos. Eran de él, en Madrid, una semana antes. Secuencias de imágenes tomadas siempre desde diferentes ángulos, en las que se le veía saliendo del aeropuerto, por la calle con Pérez, delante del edificio del informático y luego alejándose de allí con paso apresurado. No te deseo nada malo, Macker, le aseguró Tarnobol. Pero no me queda más remedio que protegerme. He tomado, pues, mis precauciones. Si se te ocurriera la mala idea de meterte conmigo, si me sucediera alguna desgracia durante este fin de semana, estas fotos y tu identidad se enviarán a la prensa y a la policía españolas. Es usted el diablo. Exclamó Macker. Soy peor que el diablo, porque yo sí que existo. Los dos hombres se miraron como dos leones dispuestos a pelear. Hasta que Tarnobol dijo. No hay razón alguna para que seamos enemigos. Te recuerdo que, al principio del todo, obtuve tus acciones de forma legítima. Hicimos un trueque. Si quieres que te las devuelva, entonces tendrás que devolverme a cambio lo que es mío. Anastasia no es suya. Tampoco es tuya. En fin, ya sabías que por entonces quería a Lev. ¿Te lo había dicho, no? Así que por qué milagro se iba a haber enamorado de ti si no llega a ser por intervención mía? Deme la presidencia y desaparezca para siempre. Sugirió Macker. Todo el mundo lo dejará en paz, sé que estoy en un apuro. Si no me matas, ya se encargará otro de hacerlo. Sé que estoy condenado a morir. O a desaparecer. Pero en cambio todavía puedo bloquear tu elección. A menos que, a menos que qué, preguntó Macker. A menos que cambiese a Anastasia por la presidencia. Ya es hora de que decidas a cuál de las dos vas a renunciar. En Colony, cuando todos los policías se hubieron marchado, Anastasia se abalanzó hacia el gabinete. Encontró el cuaderno en el lugar que le había indicado Macker. Era un cuaderno en blanco, salvo por unos cuantos apuntes contables en la primera página. Dentro, había una carta. Estaba demasiado preocupada para leerla en ese momento. Lo metió todo en la bolsa de viaje y llamó por teléfono a Lev para comunicarle la situación. Menos de veinte minutos después de la llamada, la limusina negra que conducía a Alfred entró por el portón de la finca. Anastasia salió de casa con la bolsa en la mano y se metió rápidamente en el coche, que volvió a arrancar en el acto y tomó el camino de Ruth rumbo al centro de la ciudad. La limusina llegó a Ginebra por el muelle del General Guisan y cruzó el puente del Mont Blanc para llegar al Hotel Desvergues. Alfred entró por la puerta trasera del edificio, destinada a los camiones de reparto, para que nadie pudiera ver a Anastasia. El señor me ha pedido que tome todas las precauciones necesarias, le explicó Alfred según entraba en el aparcamiento subterráneo. Aquí estará a salvo. Gracias, Alfred. He pasado tanto miedo. No se lo puede ni imaginar. Todavía estoy temblando. Siento mucho que haya tenido que pasar por una experiencia tan desagradable, señora. ¿Sabe? No es tanto el asalto en sí lo que me asusta. Es el contexto. Mi marido parecía muy preocupado. Me ha contado no sé qué historia de documentos bancarios, prefirió callar la existencia del cuaderno. Y pese al pasamontañas que llevaba el hombre, me ha parecido reconocerlo. ¿Podría ser alguien del banco? Preguntó Alfred. No lo sé. No parecía muy a gusto, por cierto. Ha sido todo muy raro, la verdad. Al volver a verse en el entorno familiar de la suite de Lebovich, Anastasia enseguida se sintió mejor. Cerró la puerta con llave, se sirvió una copa de vino para reponerse de las emociones y se la tomó mirando las vistas espectaculares del lago Alemán. Luego encendió un gran fuego en la chimenea y cogió el cuaderno que había encontrado en el gabinete. Leyó la carta y descubrió con asombro que la firmaba el presidente de la confederación helvética, que le daba las gracias a Maquer por sus servicios. ¿Qué servicios? ¿Qué podía significar aquello? Decidió seguir las consignas de su marido. Arrojó la carta al fuego y se quedó mirando cómo se consumía. Quiso hacer otro tanto con el cuaderno, pero en el momento de echarlo a las llamas, se fijó en que en las páginas había unas inscripciones en filigrana, aunque le había parecido que estaban en blanco. Anastasia, muy nerviosa, expuso el papel al calor. De repente apareció en él un texto. Empezó a leer con el corazón palpitante el relato de Maquer. Suiza, ese remanso de paz, de verdes praderas y lagos azules, es también un país que protege los bancos como una madre osa, ferozmente. No necesitáis saber más. Yo tampoco sé mucho más, por otra parte. Orden y simetría son nuestra divisa. Silencio y prudencia son nuestros hijos. Hace 12 años que me reclutaron para una rama especial de los servicios de inteligencia suizos. Esa unidad clandestina se llama la P-30, se financia con dinero negro del gobierno y actúa fuera del control de la Comisión Parlamentaria de Inteligencia. Anastasia, atónita, descubrió la doble vida que había llevado su marido todos aquellos años. Leyó ansiosa el informe sobre las misiones que había realizado para la P-30. Maquer, su Maquer tan buen chico, su marido un poco torpón y patoso, había sido un agente de inteligencia. Casi la habría impresionado y divertido si el relato no hubiera adquirido después un giro trágico. Debo confesarlo aquí. Tengo muerto sobre la conciencia. A mi pesar, participé indirectamente en la eliminación de un antiguo informático del banco y de su mujer, que tenían intención de enviar listas de clientes a la hacienda española. Lamento infinitamente la sangre que se ha derramado por mi culpa. Nunca fue mi intención. Si alguien lee estas líneas, es que las cosas se han puesto feas. Te suplico, amigo lector, que me creas. Nunca he querido que muriera nadie. No sabía nada de las intenciones funestas de la P-30. Me criaron en el amor cristiano y espero poder un día lavarme de esos pecados. Que Dios me perdone. Anastasia dejó de leer. Estaba espantada y temblorosa. Relacionó lo que leía con la carta del presidente de la confederación helvética, que le agradecía a Maquer los servicios prestados. Luego leyó la última parte del relato. Mi última misión será este gran fin de semana del banco Ebezner en Berbier. La P-30 me ha pedido que impida que señor Tarnogol se haga con el control del banco Ebezner. Tengo unos márgenes de maniobra muy limitados. O convenzo a Tarnogol para que me nombre presidente, o tendré que matarlo. Sé que si fracaso, la P-30 me cargará con el doble asesinato en el que participé indirectamente. Nunca pensé que me vería así algún día. Pero no puedo compadecerme de mi suerte, pues soy el único responsable de esta situación. En efecto, fui yo quien permitió que Tarnogol llegara hasta aquí al cederle mis acciones del banco. Y ya que este escrito es mi confesión, aún me queda un secreto que revelar aquí. Tengo que confesar lo que me dio señor Tarnogol a cambio de mis acciones del banco. Anastasia se tapó la boca con las manos como para no gritar. Era imposible. Lo que estaba leyendo no podía ser verdad. Tarnogol no podía haber hecho algo así. Notó que le subían las lágrimas. Intentó recordar cómo había sucedido, cómo había roto con Lev hacía 15 años, pero de repente los recuerdos se le habían vuelto borrosos. Volvió a leer lo que Macker había escrito en el cuaderno. ¿Cómo había podido hacer Tarnogol algo así? Ese hombre era el mal absoluto. Agarró el móvil y marcó el número de Macker. Hola, chatita. ¿Va todo bien? Macker, yo, yo estaba llorando. Él se dio cuenta de que había leído el cuaderno. No digas nada, le suplico. Seguramente tenemos la línea pinchada. ¿Y ahora qué va a pasar, Macker? No puedo decírtelo. Pero lo que haga, lo haré por ti. Por amor. Ahora cuelga, que no quiero que ellos puedan localizarte. Anastasia colgó y rompió en ozos. Presentía una catástrofe. 31. La buena estrella el sábado 30 de junio de 2018, a las 11 de la mañana, cuando estaba profundamente dormido en la suite del Palace, recuperándome de haber pasado la noche escribiendo, me despertó una serie de golpes en la puerta. Primero pensé en las camareras de piso y decidí no levantarme. Pero como el visitante insistía acabé por ir a abrir medio dormido. Era Scarlet. ¿Va todo bien? Me preguntó en un tono sensiblemente más molesto que preocupado. Muy bien, gracias. ¿Por qué? Teníamos que haber cenado juntos anoche. Pero seguramente debía de tener mejores planes, vaya. Se me olvidó por completo. Lo siento muchísimo. Yo también lo siento muchísimo. Estuve esperando una hora como una idiota en el restaurante. ¿Por qué no me llamó directamente a mi habitación? Habría ido enseguida. Pues da la casualidad de que fue lo que hice. Comunicaba. Según los de recepción, seguramente había dejado el aparato descolgado. Así que vine aquí y llamé a la puerta. No me abrió nadie. Debía de estar pasándolo bien en otra parte. No, le aseguro que anoche estaba aquí, en mi habitación. Déjese de cuentos. Me interrumpió Scarlet. ¿Es usted muy dueño de hacer lo que quiera por la noche? Pero no me tomé por imbécil. Le aseguro que no la dejé plantada adrede. Estaba escribiendo el libro, me olvidé por completo. Tanto como para no oírme llamar a la puerta. ¿Sabe? Cuando me meto en la historia, me atrapa por completo. Es como si también yo estuviera dentro de la novela, in situ. Y tengo a todos los personajes alrededor, ¿pero qué me está contando? Dijo ella, desesperada. Es la pura verdad, le aseguré. Es como si estuviera en otro mundo. Ande, déjeme compensarla, vamos a cenar juntos esta noche. Por favor. Pareció titubear. Volví a insistir. Por favor. Me gustaría muchísimo. De acuerdo, cedió por fin. Pero se lo aviso, la disculpa del libro solo vale una vez, no dos. Se lo prometo. Esa noche, después de estar todo el día escribiendo, me reuní con Scarlet en el restaurante italiano del hotel. Le agradezco que haya venido, le dije. ¿Se creía que le iba a dar plantón? Me lo habría merecido. Me dijo entonces. Tengo la impresión de que cuanto más avanza el libro, menos lo veo a usted. Me quedo atrapado en la novela. Le ocurre a menudo. Con todas las novelas, confesé. Esa sensación de que estoy perdiendo la batalla contra la novela es muy desagradable. Le pido perdón. Para cambiar de tema, le alargué a Scarlet un paquetito. Había ido a la librería del pueblo a comprarle un regalo. Hablando del libro, dije, le he traído algo de lectura. Retiró el papel. Era un ejemplar de lo que el viento se llevó. Era uno de los libros favoritos de Bernard, le expliqué. Me contó que lo había leído durante la guerra. Debía de tener 13 o 14 años y, mientras huía en coche con su madre y con su hermano, leía lo que el viento se llevó en el asiento de atrás. Decían que la aviación italiana estaba machacando los convoyes de civiles y Bernard, enfrascado en el libro, tenía la esperanza de que la aviación no lo matara antes de acabarlo. Decía que era una gran novela. ¿Qué es una gran novela? Preguntó Scarlet. Según Bernard, una gran novela es un cuadro. Un mundo que se le brinda al lector, que va a dejar que lo enganche esa gigantesca ilusión compuesta de pinceladas. En el cuadro se ve lluvia. Te sientes mojado. ¿Un paisaje gélido y nevado? Resulta que estás tiritando. Y decía, ¿sabe qué es un gran escritor? Pues es un pintor, precisamente. En el Museo de los Grandes Escritores, cuya llave tienen todos los libreros, miles de lienzos nos esperan. Si entramos una vez, nos convertiremos en clientes habituales. Scarlet sonrió. Habló un poco de Bernard en el libro, le conté. ¿Qué le habría parecido? Se habría sentido halagado y apurado a la vez. Me habría dicho, si eso lo hace feliz. Como todos los grandes, era modesto. No le gustaba ser el centro de la atención. Por ejemplo, no le gustaba celebrar su cumpleaños. Había nacido el 9 de mayo. Claro está, yo le llamaba, pese a todo, en esa fecha para felicitarlo. En el fondo, creo que no le gustaba su cumpleaños porque le recordaba la edad que tenía. Le recordaba que había nacido en 1926. Cuando los periódicos lo llamaban el anciano editor se ponía como loco. Un día, cuando se estaba sentando en un avión para volver a París desde Milán, a donde me había acompañado para festejar la edición italiana de una de mis novelas, el auxiliar de vuelo le pidió que cambiase de asiento con una mujer joven. ¿Y eso por qué? Preguntó Bernard. Porque está usted sentado junto a una salida de emergencia y es demasiado viejo. Lo prohíbe el reglamento. Debe tener fuerza para abrir la salida de emergencia. Tengo más fuerza que esa joven, aseguró Bernard. Tiene que cambiarse de sitio, caballero, insistió el auxiliar. Le propongo que esa joven y yo echemos un pulso, exigió entonces Bernard. El que gane puede sentarse en este sitio. Por descontado, el auxiliar se negó y obligó a Bernard a cambiar de asiento. Se pasó una semana furioso. Lo que hay que aguantar. Me dijo. ¿Se lo puede creer? Pero yo no quería creérmelo. Lo que quería creer era que Bernard iba a vivir para siempre. Quería creer que era invencible. Hubo un silencio. Luego, seguí diciendo. Me acuerdo de su último cumpleaños. En mayo del año pasado. Ocho meses antes de que muriera. Le llamé para felicitarlo y en esta ocasión no se enfadó. Al contrario, me contestó con tono de guasa. ¿Sabe, Joel? Pienso que si un policía me pide la documentación por la calle, mirará extrañado la fecha de nacimiento y me preguntará. ¿Pero qué está usted haciendo todavía por aquí? Interrogación de cierre. ¿Y qué le contestaba cuando decía eso? Preguntó Scarlett. Me reía. Le decía que nos iba a enterrar a todos. No para tranquilizarlo, sino porque lo creía de verdad. A pesar de que me llevaba 60 años, a pesar de su edad, tenía la impresión de que era eterno. Y como me había convencido de que Bernard estaría para siempre, siempre me juré que sería mi único editor. ¿Qué quiere decir? La edición es como el amor. No se puede amar de verdad más que una vez. Después de Bernard, no habrá nadie más. Después del éxito de mi segunda novela, todo el mundo pensaba que me iría de la editorial de Fallois para unirme a una editorial más prestigiosa. ¿Qué va usted a hacer ahora? Me preguntaban con regularidad. Seguramente habrá recibido ofertas de los nombres más importantes de la edición francesa. Pero quienes me hacían la pregunta no habían entendido que el nombre más importante de la edición francesa era Bernard. París, en el mes de mayo. Ocho meses después del tremendo éxito de mi segunda novela. Un periodista fue a entrevistar a Bernard en la sede de la editorial de Fallois, en el 22 de la calle de la Boetie. A Bernard no le gustaban demasiado las entrevistas, pero a veces aceptaba entrar en el juego cuando se lo pedía yo, que también estaba presente en la sala. Después de unas cuantas preguntas de una trivialidad desoladora, el periodista puso cara socarrona y le preguntó a Bernard, dando por hecho que yo obviamente sucumbiría a los cantos de sirena de los grandes nombres de Saint Germain después. ¿Cree que va a editar la próxima novela de Joel? Me puse rojo de rabia y tuve que contenerme para no poner al periodista de patitas en la calle de una patada en el culo. Bernard sonrió con mirada maliciosa y contestó. Si la próxima novela de Joel es mala, no la publicaré. Nunca se me olvidará esa frase, que resume por sí sola la relación que tuve con Bernard todos esos años. Bernard me hacía un contrato para cada libro, sin que eso me comprometiera para el siguiente. Un libro cada vez, me explicaba. Si no le apetece trabajar conmigo, no quiero obligarlo. A lo que yo contestaba. Y yo no le pido anticipo. Me pagará lo que venda. Si el libro tiene éxito, mejor para todos. Si no lo tiene, por lo menos nos habremos divertido mucho. El éxito es el placer de trabajar juntos. Me recordaba entonces Bernard con tono entusiasta. Por lo demás, firmábamos los contratos en el último minuto, muchas veces cuando el libro nuevo estaba ya en imprenta, porque no era eso lo que nos preocupaba. Bernard me enseñó no tanto a saber construir mi éxito como a gestionar el éxito, sobre todo recordándome que todo estaba por hacer. Algo así como un entrenador de boxeo que sermonea a su púgil después de un primer asalto pasable. Solo ha sido el primer asalto, todavía quedan once por delante. Y así fue como un año después de la publicación de mi primera novela, ni un día más ni un día menos, me escribió este correo electrónico. Querido Joel, hoy se cumple un aniversario. El 19 de septiembre de 2012, Harry Kebert entró en todas las librerías de Francia, de Bélgica y de Suiza. No es que me entusiasmen los aniversarios, pero este tiene su gracia porque demuestra hasta qué punto, en la vida, todo se sostiene, se relaciona y adquiere un significado más importante. Ese día, el 19 de septiembre, recuerdo que fui a la librería Fontaine para ver si el libro estaba en el escaparate. Allí estaba. Desde luego, no debía de estar en el escaparate de todas las demás librerías, porque para preparar ese lanzamiento nos habíamos saltado todas las normas y todas las costumbres, pero en el de esa, que es de unos amigos y los habíamos avisado, sí que estaba. Al mirarlo complacido, me vino a la memoria este hermoso fragmento de Proust, cuando refiere la muerte de Bergote. Lo enterraron. Pero durante toda la noche fúnebre, en los escaparates encendidos, sus libros, colocados de tres en tres, pelaban como ángeles con las alas desplegadas y parecían, para el que ya no estaba, el símbolo de la resurrección. ¿Qué lección hay que sacar de todo esto? Que aún no ha publicado usted sino dos libros y que para poder un día mirarlos, colocados de tres en tres en los escaparates de un librero, le queda mucho más por escribir. Espero que los miremos los dos juntos y nos acordemos de este atinado aviso de Proust. Mi querido Joel, tengo la seguridad de que opina usted, igual que yo, que nunca hay que bajar la guardia demasiado pronto ni dormirse en efímeros éxitos, pero pese a todo, al pensar en el año que acaba de transcurrir, me parece que todo esto no ha estado mal. Bernard alcé los ojos de la pantalla del móvil, de cuya memoria había sacado el correo de Bernard para leérselo a Scarlett. Bernard vivirá siempre en mí, susurré. ¿Qué le diría si estuviera aquí, sentado a la mesa, si lo tuviera delante? Preguntó Scarlett. Le diría. Lo echo de menos, Bernard. París ya no es la misma ciudad desde que ya no está usted en ella. Me cambió la vida, Bernard. Nunca pude agradecérselo. Él se habría reído y me habría contestado con esa voz cálida. Así que lo ha hecho, Joel. No se preocupe. Y yo, ¿sabe? Creo que ya no me apetece publicar novelas, si usted ya no está. Y se habría vuelto a reír y habría zanjado el tema. Pero si ya escribía antes de mí y seguirá escribiendo después. De hecho, fíjese, ya está metido de lleno en una novela. Pensé que era difícil rendir homenaje a las personas extraordinarias. Pues ni siquiera sabes cómo empezar. Bernard le dio sentido a mi vida. Cuidó siempre de mí. Fue mi buena estrella. Pero no se puede evitar que una estrella no sea fugaz. Me había conmovido y notaba que Scarlett también lo estaba. Puso la mano en la mía y hundió la mirada en la mía. Desde ambos lados de la mesa se fueron acercando nuestros rostros y también nuestros labios. De repente nos interrumpió una voz. Señora Leonas. Nos volvimos. Un señor bajito y trajeado nos sonreía. Perdone que la moleste, señora, soy el director adjunto del hotel. Me han dicho que deseaba hablar con alguien de la dirección y quería asegurarme de que su estancia transcurría bien. Me han dicho que era algo relacionado con su habitación. Scarlett tranquilizó al director adjunto explicándole que sencillamente deseaba hacerle unas cuantas preguntas acerca de lo ocurrido en la habitación 622. Si no le parece mal, dijo entonces el director adjunto, y aunque no sea ningún secreto, preferiría que tratásemos el tema en un lugar más discreto. ¿Por qué no quedamos algo más tarde para hablar de todo tranquilamente? Después de la cena, una pasta exquisita, con salsa de tomate y albahaca para Scarlett, y salsa de mantequilla y salvia para mí, el director adjunto nos invitó a tomar una copita de licor apartados de oídos indiscretos. Nos recibió en el despacho del director, una habitación silenciosa y con muebles antiguos. Delante de la chimenea, cuatro sillones dispuestos frente a frente brindaban un marco propicio a la conversación. Sé que le preguntaron al conserje por la habitación 622, indicó el director adjunto. Procuramos olvidar ese episodio trágico de la historia del Palace. Como les estaba diciendo, ese asesinato no fue un secreto, pero en general preferimos recurrir a una mentira piadosa para no asustar a los clientes. Ahora que estamos hablando sin tapujos, ¿qué puede decirme de ese asesinato? Preguntó Scarlett. Por desgracia, no puedo ayudarla. Yo aún no trabajaba en el hotel en la época del asesinato. ¿Quién era el director por entonces? Preguntó Scarlett. Edmond Rose, contestó el director adjunto. El dueño histórico del Palace. Fue él quien lo mandó construir. Luego lo dirigió y fue su encarnación durante décadas. Mientras hablaba, había señalado un cuadro que había colgado encima de la chimenea en el que aparecía a un hombre con uniforme militar. ¿Es un retrato del señor Rose? Preguntó Scarlett. Así es. Por lo que me han contado, el señor Rose era un hombre fuera de lo común. Teniente coronel de la reserva en el ejército suizo, poseía un carisma natural y sabía hacerse obedecer, pero era también un hombre extraordinariamente afectuoso. ¿Sabe dónde podríamos encontrar al señor Rose? Pregunté. Desgraciadamente, murió hace ya varios años. Nos vendría de maravilla hablar con algún empleado del Palace que hubiera estado presente el fin de semana del asesinato, dijo entonces Scarlett. El director adjunto se quedó un momento pensativo antes de contestar. Los equipos rotan mucho, ¿sabe? En cambio, creo que el señor Viznar debería poder informarle. Es nuestro antiguo coordinador de banquetes, hizo toda su carrera aquí. Se jubiló hace un año, pero sigue viviendo en Berbier. Muchas mañanas me cruzo con él en el café que está al lado de la oficina de correos. Seguramente lo encontrarán allí. 32. Última oportunidad sábado 15 de diciembre, víspera del asesinato era el amanecer del gran día. Las seis de la mañana en el Palace de Berbier. Cristina salió de su habitación y se escurrió por el pasillo. La gruesa moqueta ahogaba el ruido de sus pasos. La sexta planta tenía la particularidad de que sólo albergaba suites, que siempre se les adjudicaban a las personalidades del banco. Pero Cristina se las había arreglado con Ian, Benedict Hansen para estar en la que los demás empleados del banco llamaban la planta de los elegidos. O, más bien, no le había dejado elección. Para llegar al ascensor, tuvo que recorrer todo el pasillo y pasar por delante de las puertas de las suites. Todas estaban del mismo lado del pasillo. La pared de enfrente era la de la fachada del hotel, que alternaba amplias ventanas y gruesas colgaduras de terciopelo. Primero estaban las suites de los directores de los distintos departamentos. Luego, por este orden, las de Horace Hansen, Ian, Benedict Hansen, Sr. Tarnobol, Lev Lebovich y Macher Bezner. Cristina llegó a la planta baja. Todo estaba silencioso y desierto. El hotel parecía dormir aún. La mayoría de los empleados del banco aprovechaban la comodidad de la habitación y el haber dejado a la familia en casa, para remolonear en la cama y descansar un poco. Pero la quietud que parecía reinar en el establecimiento era pura fachada. En las cocinas y las zonas de servicio, el personal del palace estaba ya en pie de guerra. Quedaban unas cuantas horas para que todo estuviera listo. A partir de las seis de la tarde, el salón de baile estaría esperando a los empleados del banco para que tomaran unos cócteles. Luego, a las siete, se invitaría a los asistentes a acercarse al estrado. El consejo del banco aparecería entonces y abriría oficialmente la fiesta anunciando el nombre del nuevo presidente. Tras lo cual, se indicaría a los comensales que se sentasen a la mesa. Se les serviría la cena y el baile empezaría a las diez. A esa hora temprana, en el bar del palace, cerrado aún para los clientes, el señor Viznard, el coordinador de banquetes, paseaba arriba y abajo. Estaba especialmente nervioso. De repente, unos golpes en la puerta acristalada del bar lo sobresaltaron. Era Cristina. Se apresuró a abrirle. No me gusta nada esta situación, le dijo mientras ella entraba en el bar. Ella cerró la puerta y contestó. Si le sirve de consuelo, a mí tampoco. Podría meterme en líos. Protestó Viznard. Yo también, le aseguró Cristina. Se estaba arriesgando mucho. ¿Y si Viznard se iba de la lengua? Sabía que estaba cruzando una línea roja, pero a ver qué remedio. Necesitaba saber. Desde el lunes, desde que había sorprendido aquella conversación entre Tarnogol y Ian, Benedict Hansen, tenía muy claro que pasaba algo raro con la designación. Sospechaba que Macker quería hacerse con la presidencia a cualquier precio. Y ella estaba más que decidida a descubrir la verdad. Aquí tiene la lista de todos los empleados del banco presentes este fin de semana y su número de habitación. ¿Quién se encargó de asignar las habitaciones? Preguntó Cristina. Ian, Benedict Hansen nos dio unas indicaciones generales. ¿Intervino para algo Macker Bezner? ¿Se ha puesto en contacto con usted esta semana para pedirle algún cambio de última hora en la organización? No, en absoluto. ¿Por qué? Cristina continuó sin contestar a la pregunta. Así que, en su opinión, ¿todo está normal? Completamente normal. Es más, anoche hablé con el responsable de seguridad del hotel y todo parece transcurrir con la mayor tranquilidad. Creo que se está pasando de precavida. Es posible, admitió Cristina. Debería limitarse a disfrutar del fin de semana, le aconsejó Viznard, dándose media vuelta, con prisa por irse. Tras salir del bar, Cristina fue al restaurante del Palace, donde el desayuno estaba ya servido. No se sorprendió de que no hubiera nadie. Se sentó a una mesa, pidió un café y abrió un periódico para hacer tiempo. A las siete llegó Macker al restaurante. Cristina se fijó en que tenía mala cara y parecía estresado. Al ver a su secretaria, procuró parecer animado. Hola, buenos días, Cristina. La saludó con tono falsamente jovial. Buenos días, señor Ebezner. ¿Qué tal? No parece estar muy allá. No le niego que tengo unos cuantos quebraderos de cabeza en este momento, dijo Macker. Marrones, como se dice vulgarmente. ¿Por lo de la presidencia? Preguntó Cristina. No. Bueno, sí. No la voy a engañar, estoy muy nervioso. Casi no he dormido esta noche. Esté tranquilo, señor Ebezner, no le he contado a nadie lo que oí el otro día en el banco. Fue un malentendido, aseguró Macker. Está totalmente descartado que Lef vaya a ser presidente. Me van a elegir a mí. Si usted lo dice. Macker fue a sentarse solo a una mesa. Esa forma de comportarse no le pegaba. En circunstancias normales, se habría sentado con Cristina para charlotear. Se estaba tramado algo inusual. Seis pisos más arriba, en su habitación, Lef paseaba arriba y abajo con el teléfono en la mano. Desde la víspera por la noche no había vuelto a saber nada de Anastasia. No contestaba ni a los mensajes ni a las llamadas. Incluso el teléfono de la suite del Hotel Desvergues sonaba sin respuesta. Estaba empezando a preocuparse. A pesar de la hora intempestiva, decidió llamar a Alfred, aunque lo despertara. Tenía que ir alguien a ver qué pasaba. Podía tratarse de algo grave. A las siete y cuarto, Tarnogol llegó al restaurante. Se sentó solo a una mesa apartada y reservada a los miembros del consejo. Pidió dos huevos pasados por agua, caviar, un vasito de beluga y un té con una nube de leche. Macker no podía dejar de mirarlo. Quedaban menos de doce horas para la designación. La situación se le estaba yendo de las manos. Tras acabarse el desayuno, Tarnogol se marchó. Luego, a eso de las ocho y cuarto, se presentó Ian, Benedict, como si buscara a alguien. En cuanto vio a Macker, fue hacia él. Estás aquí. Dijo. Tengo que hablar contigo sí o sí. Acompáñame. Los dos hombres salieron al vestíbulo del hotel. ¿Qué ocurre? Le preguntó Macker a su primo. Este, sin contestar, se lo llevó a un salón privado. En la estancia, los estaba esperando Horas Hansen, sentado en un sillón como si estuviera en un trono. Miró a Macker de arriba a abajo con expresión de superioridad y le anunció, igual que el César disponiéndose a indultar a un gladiador. Voy a hacer que te elijan presidente. Lo hemos estado hablando mucho rato, Ian, Benedict y yo y estamos de acuerdo. Es en ti y solo en ti en quien debe recaer la presidencia. A Macker se le iluminaron los ojos. Gracias, Horas. Valoro en mucho tu apoyo. Mi apoyo tiene un precio, especificó entonces Horas. Estas son mis condiciones. En Ginebra, en el hotel de Svergues, Alfred Agostinelli andaba dando vueltas por la suite de Leflevo Beach. Anastasia había desaparecido. Estuvo mucho rato llamando a la puerta en vano. Por fin entró con su copia de la llave. No había nadie. La cama estaba deshecha. Las pocas cosas de Anastasia ya no estaban. En la chimenea, los restos de un fuego apagado. Urgó en las cenizas y en el tiro de la chimenea. Encontró, pegado a la pared de piedra, un trozo de papel grande a medio que Mark había salido volando del hogar antes de consumirse del todo. Podía verse en él algo escrito a mano, pero no se podía leer lo que ponía. Llamó por teléfono a su jefe de inmediato. Lef recibió la llamada de Alfred cuando se disponía a salir de la habitación. Escuchó, preocupado, el relato de su chofer. Si la cama está deshecha, es que ha dormido ahí, fue la conclusión de Levo Beach. ¿Hay señales de lucha? No, señor. Nada de desorden. Yo creo que ha huido. Se ha llevado sus cosas. Nadie coge el cepillo de dientes cuando lo secuestran. Ese razonamiento tranquilizó a Lef. Vaya a preguntar al personal del hotel, sugirió. A lo mejor la han visto pasar. Buena idea, señor. Le mantendré informado. Lef colgó. La desaparición de Anastasia lo preocupaba y necesitaba pensar con calma. Decidió ir a tomar un café al bar, allí estaría tranquilo. En el salón privado del Palace, donde se habían encerrado, Macker escuchó atentamente las pretensiones de Horace Hansen. Quiero que nombres a Ian, Benedict, vicepresidente del banco, que pasará a llamarse Banco Ebezner Hansen. También quiero que te comprometas a retirarte dentro de quince años y le cedas tu puesto a mi hijo. Habrás tenido una estupenda trayectoria y te habrás merecido con creces el retiro. Y a Ian, Benedict le quedarán todavía por delante unos cuantos años buenos para tomar las riendas del banco. Tras un silencio, Macker asintió. El plan le encajaba muy bien. Quince años de reinado. Al cabo de los cuales se iría, estando en la cima. En el banco, todo el mundo lo echaría de menos. Empezarían a lamentarse semanas antes de que se fuera. ¿Qué vamos a hacer sin Macker? Quince años siendo un jefe fuera de lo común. Se iría después de haberse ganado la adoración de sus empleados y la admiración de sus colegas. Haría un discurso de despedida conmovedor. Nadie podría contener las lágrimas. Y este aquí que lo sustituiría a ese majadero de Ian, Benedict, que sería el hazmerreír de todo el mundo. Ah, qué buena venganza contra esa rana que quería ser tan grande como un buey. Nadie podría evitar compararlos y el presidente Ian, Benedict sería una pálida sombra de la grandeza de su primo y antecesor. Macker pensó que su padre y su abuelo tendrían que haber hecho lo mismo. Retirarse del cargo en su apogeo y dejar así una impresión indeleble en la mente de todos, en vez de acerrarse a aquel pese a la vejez y la enfermedad. De acuerdo, aceptó Macker. Tenéis mi palabra. Ian, Benedict, dejando estallar su alegría, le dio un abrazo a su primo. Temía que no quisieras, reconoció. ¿Cómo no iba a querer? Bien sé lo que te debo, Ian, Benedict. Siempre me has sido fiel. Y además, somos de la familia. Somos como hermanos. Sentado frente a la barra del bar del Palace, Lebovich pidió un café cargadito. El bar acababa de abrir y, como ya se lo esperaba, no había más clientes que él. Lebovich miró con una pizca de nostalgia los sillones de terciopelo rojo y las mesas bajas de ébano. Dejó que lo invadiera la emoción. Quince años después, nada había cambiado. Quince años antes era una tarde de principios de agosto. Un mes después de que Lef llevase a Anastasia de Bruselas a Ginebra. Ese verano el sufocante calor en las llanuras había llevado a muchos clientes a buscar un tiempo más fresco en la montaña. El Palace estaba a rebosar y, sobre todo, varios clientes muy importantes y exigentes, como Sr. Tarnogol, habían ido a que les diera el aire en Berbier. La temporada estival había arrancado despacio, el Sr. Rose no había previsto esa afluencia repentina de clientes y le faltaba personal. Sol echaba una mano en recepción y ayudaba a dar la bienvenida a los que iban llegando. Esa mañana estaba detrás del mostrador con Lef. En los últimos tiempos había notado que su hijo estaba irritable. —¿Todo bien, hijo? —preguntó entre cliente y cliente. —¿Todo bien, papá? —se limitó a contestar Lef. —Pareces preocupado. —Demasiado trabajo en el hotel. No damos abasto. Pero el motivo que alteraba a Lef era otro. Cuando un mes antes, al regresar de Ginebra, le habló de la propuesta de Abel Ebezner, su padre se lo tomó muy mal. —¿Ginebra? —pujo. Reaccionó Sol, poniendo cara de asco. —De allí solo tenemos malos recuerdos. —No, protestó Lef. Yo tengo buenos recuerdos. Con mamá cuando iba a buscarme al colegio, los paseos a la orilla del lago. —Ginebra nos robó a tu madre. —Ginebra y los banqueros. —Y tú vienes a decirme que quieres trabajar en un banco en Ginebra. —¡Qué traición! No pensaba que algún día iba a tener que soportar semejante trato, sobre todo viniendo de mi hijo. —Tampoco me voy a tirar en Berbier toda la vida. —exclamó Lef. —¿Y por qué no? Ahora nuestra carrera de actores está enraizada aquí. Y no vengas con que no eres actor, tienes un talento extraordinario. De hecho, ese es tu problema, que tienes talento para todo. No me puedo creer que te quieras ir. Y me lo dices tan tranquilo. —¿Es por culpa de la chica esa, la tal Camurasca? —Anastasia, le enmendó Lef. —Bueno, pues Anastasia. —Puf. ¿Qué más da? —Siempre has dicho que eras feliz y resulta que conoces a esa chica y, zas. Te vas a Bruselas en plena noche y ahora quieres irte a vivir a Ginebra. —¿Sabes, Lef? Las chicas van y vienen. —Esta es diferente, papá, quiero casarme con ella. —Sol se rió con Sorna. —Casarte. —Está claro que tienes talento de cómico, hijo. En el fondo eres un gran romántico. —Como lo era tu madre. —¿Por qué te quieres encadenar a la primera que pase? —En fin, vete, si eso es lo que quieres. —Traicióname, déjame tirado como una colilla, lo entiendo. —¿Te avergüenzas de tus orígenes, a que sí? —¿Quieres convertirte en un ebezner, como todos esos individuos tan finos que se pavonean durante el gran fin de semana? —No es eso, papá. —¿Entonces qué es? —Ya que te vas, por lo menos dame una buena razón. —Mira, papá, lo del banco era sólo una idea. Aún no he decidido nada. —Entonces decide que no te vas. —Así de fácil. Eso fue lo que hizo Lef. Llamó por teléfono a Abel Ebezner para rechazar su oferta. Pero al colgarse hizo a sí mismo una promesa. Marcharse pronto de Berbier. Marcharse lejos de su padre. Eso suponía renunciar también a llegar a ser director del Palace. Le resultaría imposible dirigir ese hotel bajo la vigilancia de su padre. Tenía que irse del todo. Anastasia se quedó muy decepcionada porque no se concretasen ni el proyecto de Berbier ni el de Ginebra. Pero Lef le prometió que sólo era un aplazamiento, cosa de unos meses como mucho. Entretanto, ella había regresado a casa de su madre. Gracias a Macker había conseguido un puesto de secretaria en el banco Ebezner. Eso le permitía ganarse la vida. Ahorraba todo el dinero para sus planes con Lef. Y aunque no la entusiasmara lo que hacía, al menos trabajaba con Macker, a quien siempre le gustaba ver. Todas las noches, Anastasia y Lef hablaban por teléfono. —¿Cuándo vamos a estar juntos? —preguntaba incansablemente Anastasia. —Pronto. —¿Cuándo es pronto? Se impacientaba ella. —Estoy esperando una señal, contestaba Lef. La vida está hecha de señales. Y mientras esperaba una señal del destino que nunca llegaba, había reanudado la rutina del Palace. Detrás del mostrador de recepción, la voz de Sol sacó a Lef de sus reflexiones. —Hijo, tengo que contarte algo. —Dispara, papá —dijo Lef con tono cansado. —Si te he pedido que no vayas a Ginebra y te quedes aquí es por una buena razón. —Ya lo sé, los banqueros mataron a mamá. —No, no, no tiene nada que ver. —Es verdad que te doy mucha murga con eso, pero no olvides que soy actor y a veces sobreactúo. —No, hay algo muy importante de lo que tengo que hablarte. —Tendría que haberte lo dicho hace bastante tiempo. A Sol le temblaba la voz y estaba muy serio. —Te escucho, dijo Lef, intranquilo de pronto. —¿Qué ocurre? —Soltito veo. En ese preciso instante, entró un empleado por la puerta que daba a la trastienda del Palace. —Lef, dijo, el señor Rose quiere verte en su despacho. —Ve, hijo, dijo el padre. —No hagas esperar al señor Rose. Lo que tengo que decirte no es tan importante. Lef asintió y fue a ver al señor Rose. —¿Qué ocurre, Lef? Preguntó el señor Rose después de haberle dicho a Lef que se sentase en un sillón frente al suyo. —Desde que volviste de Bruselas hace un mes, tienes la cabeza en otra parte. —Lo siento, señor Rose. —Me importa un rábano que lo sientas. Quiero saber qué te preocupa. —Nada. —¿Nada? —Nada. Al señor Rose lo irritó el silencio de Lef. —Mira, le dijo, no sé si es el asunto con esa chica lo que te tiene trastornado, pero yo necesito tener la garantía de que todos mis empleados están a lo que están. Hay clientes muy importantes ahora mismo en el Palace y quiero estar seguro de que puedo contar con la gente en todos los puestos. —Por supuesto, señor Rose. —Cuente conmigo. —No lo decepcionaré. —Pues entonces vete al bar. Los clientes van a empezar a llegar. Quiero un servicio ejemplar. Lef obedeció y fue al bar. Nada más entrar se topó con Tarno Gol, sentado en un sillón, que lo cogió por banda. —Joven Lebovich, llegas que ni pintado. Quiero tomarme mi té negro con una nube de leche y tú eres el único que sabe prepararlo como es debido. Lef asintió y preparó el té como lo hacía siempre. Pero en esta ocasión no estuvo a gusto de Tarno Gol. —No está bueno, dijo. —Demasiado amargo. —Hazme otro. Lef obedeció. Pero, por lo visto, el siguiente té estaba demasiado caliente. —Quiero bebérmelo ahora mismo, se lamentó Tarno Gol, y no estar esperando horas a que se enfríe. —Hazme otro. Lef preparó otra taza de té añadiendole agua para que se enfriase. Pero en esta ocasión estaba demasiado frío. —Un té caliente tiene que estar caliente. Ni templado ni frío. En caso contrario te habría pedido un té templado o un té frío. Pero, a ver, ¿qué te pasa? No hizo falta más para que Lef, que tenía ese día a los nervios a flor de piel, perdiera la paciencia. —Mire, señor Tarno Gol, si no está satisfecho, hágase el té usted en vez de hacerme perder el tiempo. Tarno Gol abrió unos ojos como platos. Hubo un breve silencio, lo que tardó en darse cuenta del descaro de Lef. Y entonces empezó a pegar voces. —¿Qué has dicho? Niñato impertinente. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Todos los clientes del bar se quedaron paralizados. Lef se arrepintió en el acto de aquel momento de debilidad, pero ya era demasiado tarde. —Que llamen al director. Dijo a voz en cuello Tarno Gol, rabioso. —Que llamen al director ahora mismo. Pocos minutos después, le pidieron a Lef que se personara en el despacho del señor Rose. —No me lo puedo creer. Exclamó este. —¿Cómo has podido hacerme algo así? —Deje que se lo explique, intentó defenderse Lef. —No quiero oír tus explicaciones, dijo el señor Rose, que parecía muy afectado por la situación. —Tú siempre tienes una buena explicación. —Vamos a ver, Lef, te había avisado. Te había pedido que no te pasaras ni un pelo. —Lo siento. —Es demasiado tarde para sentirlo, Lef. No le veo más salida a este asunto que despedirte. —¿Cómo? —¿Pero por qué? —Ya sabe que Tarno Gol es insufrible. —¿Qué por qué? —Pues porque nunca se debe perder la sangre fría con un cliente. —Es una de las normas básicas que te he enseñado. —Te salvé contra viento y marea después del asunto del baile, pero aquí nadie va a entender que no te despida después de otro incidente. —No tengo alternativa, Lef. —Ya es hora de que te vayas de aquí. —Creo incluso que el despido es el mayor favor que pueda hacerte. —Aún conmocionado, notando que le subían a los ojos lágrimas de rabia, Lef se fue sin decir nada más. —Cruzó el vestíbulo corriendo hasta la puerta principal del hotel. —Se arrancó de la solapa la identificación y la tiró al suelo. —Quería irse ahora y para siempre. —Cuando estaba bajando por las escaleras del palace, llegó un taxi. Se abrió la puerta de atrás y Lef oyó que gritaban su nombre. Se quedó clavado en el sitio. Era Anastasia. Sin acabar de creerse lo que estaba viendo, Lef se abalanzó hacia ella, que se le echó en los brazos, —¿Pero qué haces aquí? —preguntó él. —La vida es demasiado corta para desperdiciarla esperando, dijo Anastasia. —Vente a Ginebra conmigo, Lef. —Vamos a ser por fin felices juntos. Él la abrazó con todas sus fuerzas y le dio un prolongado beso. Notaba que una sensación de loca felicidad le invadía el corazón. —De acuerdo, le dijo. Ese mismo día, Lef se fue de Berbier con sus pocas pertenencias para instalarse en Ginebra. Por la ventana de su despacho, el señor Rose, al ver cómo Lef se alejaba de la escalinata del hotel con el equipaje en la mano susurró. —Adiós, hijo mío. Le rodó una lágrima por la mejilla. Veinte años antes Berbier estaba en plena efervescencia. Todas las autoridades y las personalidades de la comarca se habían reunido para asistir a la inauguración del majestuoso edificio que acababan de construir en la estación de montaña. El establecimiento no estaba abierto aún, pero todo el mundo decía que se trataba de una de las joyas de la hostelería suiza. Los periodistas y los invitados no tenían ojos sino para el promotor del proyecto, Edmond Rose, un hombre de negocios de apenas 40 años que, partiendo de la nada, había hecho una gran fortuna inmobiliaria. Un periodista de la radio, enarbolando el micrófono, le preguntó. —Señor Rose, ¿cuándo se lleva a cabo un proyecto tan ambicioso como este hotel, puede uno considerar que ha triunfado en la vida? A Edmond Rose, esa pregunta le estuvo rondando la cabeza durante mucho tiempo. Todo lo que había emprendido lo había coronado el éxito. En los estudios había descollado. Luego, tras hacer el servicio militar obligatorio, había llegado a teniente coronel en la reserva del ejército suizo. Se había metido en negocios y ahora estaba al frente de un pequeño imperio. Pero estaba solo. A fuerza de recorrer el mundo durante años para ganar dinero, nunca había tenido una relación seria. Ahora solo aspiraba a fundar una familia. Ese era el motivo por el que había construido el palace. Quería afincarse en Berbier, renunciar a los negocios y dirigir el hotel. Conocer a una mujer y fundar una familia. Llevar una vida normal. Veinte años después, el señor Rose, en la ventana de su despacho, miró cómo se alejaba la silueta de Leff hasta que la perdió de vista. Iba a echarlo muchísimo de menos. La presencia de Leff en el hotel había sido una felicidad cotidiana desde el día de su llegada. Pero ya era hora de que Leff alzase el vuelo. Pues el palace, por muy grande que fuera, se le había quedado pequeño a una persona de su envergadura. Para consolarse, el señor Rose se dijo que, por primera vez, había triunfado en la vida. Nunca había encontrado el amor. Nunca había tenido hijos. Pero había tenido a Leff. Había querido y lo habían querido. Algún día, Leff tendría hijos. Y él sería para ellos como un abuelo. El señor Rose, mirando su reflejo en el cristal, se sonrió a sí mismo. Dejaría una pequeña huella en el mundo. Treinta y tres. Traiciones. Sábado 15 de diciembre, víspera del asesinato. Ese día del gran fin de semana en Berbier, a las tres de la tarde Macker volvía al palace después de almorzar fuera. Dentro de dos horas iba a reunirse el consejo para la votación final. Macker se había ido del palace a última hora de la mañana. Había sentido la necesidad de despejar la mente y hallar algo de paz. No podía aguantar el seguir cruzándose por los salones del palace con los empleados del banco que no paraban de bailarle el agua y de llamarlo señor presidente con sonrisitas cómplices. Se estaba poniendo muy nervioso con todo aquello. Para encontrar el sosiego que necesitaba, se había ido a Dan, un restaurante pequeñito al pie de las pistas de esquí, que le gustaba mucho y al que se podía ir andando. Allí almorzó, el paseo le había abierto el apetito, una croûte de queso y una fondue. Al pasar por delante de la recepción del palace, un empleado lo reconoció y le dijo. Señor Ebezner, quería informarle de que está aquí su mujer. ¿Mi mujer? Sí, no había tenido nunca el gusto de coincidir con ella. Anastasia Ebezner es su mujer, ¿verdad? Sí, sí, desde luego, confirmó Macker, a quien se le iluminó la cara. La señora ha pedido una copia de la llave de su habitación y, como usted no estaba, me he permitido dársela. Muy bien hecho. Macker subió corriendo a su habitación. Pero al llegar se llevó un chasco, ni rastro de Anastasia. Sin embargo, en el espejo del cuarto de baño, había escrito con barra de labios. Estoy aquí, gatito mío. Ah, la barra de labios estaba en el borde del lavabo. Macker la recogió y le dio un beso. Ese carmín que Anastasia solo compraba en una tiendecita de París y contra el que él había despotricado tantas veces, cuando viajaba a la capital francesa por encargo de la P-30 y tenía que cruzar la ciudad llena de atascos para comprárselo. Ahora adoraba ese carmín. Lo veneraba. Anastasia había venido. Había venido para apoyarlo. Pasarían juntos aquella prueba y saldrían de ella más unidos y más enamorados que nunca. Notó que se adueñaba de él una poderosa sensación de felicidad. Aquella barrita de maquillaje, por todo lo que simbolizaba, le devolvió de pronto las fuerzas y la alegría. Estaba dispuesto a plantarle cara a Tarnogol y a recuperar esa presidencia que le correspondía por derecho. Deseaba ver a la dueña de ese carmín y abrazarla muy fuerte. ¿Dónde estaba? Estaba en el armario empotrado, allí mismo, a pocos metros de él, mirándolo por la rendija de las puertas, pero no se atrevía a presentarse ante él. Al principio había dudado en ir a ver Vier. Y cuando llegó a la estación de esquí, dudó en ir al Palace. ¿Cómo reaccionaría Macker al verla? ¿Qué iba a ocurrir entre ellos? Y eso que había preparado minuciosamente ese momento, pero ahora se notaba tan nerviosa que no sabía exactamente qué tenía que hacer. Ni siquiera sabía ya por qué había ido. ¿Para apoyarlo y estar a su lado en ese día, el más importante de su carrera? ¿O para anunciarle la terrible noticia, que todo había acabado y que en Ginebra se encontraría con su casa vacía? A lo mejor valía más no decirle nada ahora mismo para no estropearle el gran momento. Lo más importante era ver cómo reaccionaba al verla allí. Cuando se disponía a revelar su presencia, oyó de pronto una serie de ruidos sordos. Como si estuviesen dando golpes en un cristal. Macker se sobresaltó y se volvió hacia la puerta acristalada de la terraza. Wagner. Dijo a voces al ver a su agente de enlace en la terraza. Ella siguió escondida. Wagner. ¿Y ese quién era? Oyó que Macker abría la puerta acristalada, salía a la terraza y cerraba la puerta para que el aire gélido no se colase en la habitación. No pudo oír lo que se decían los dos hombres. Wagner. Repitió Macker tras reunirse con él en la terraza. Por amor de Dios, ¿qué pinta aquí? Me ha dado un susto de muerte. Llevo horas congelándome mientras lo esperaba, se quejó Wagner a modo de saludo. ¿Dónde se había metido? Fui a despejarme la cabeza, si no le parece mal. ¿Cree que es momento para ir a tomar el aire? Estamos a pocas horas de que se anuncie el nombramiento. ¿Puede explicarme por qué sigue vivo Tarnobol? No se preocupe, todo está controlado. Horace y Ian, Benedict van a votar por mí. Tengo la presidencia garantizada. ¿Cómo puede usted estar tan seguro de repente? He hecho un trato con ellos. A cambio de sus votos, le pongo otro nombre al banco. Ebezner Hansen. Y dentro de 15 años me releva Ian, Benedict. Todo en orden. Wagner torció el gesto. No entiendo estos aplazamientos suyos, Macker, con lo sencillo que habría sido eliminar a ese canalla de Tarnogol. En fin, apañéselas como quiera, mientras consiga la presidencia del banco. Es solo que no me parece muy prudente que ponga su destino en manos de los Hansen. Bastaría con que Tarnogol los convenza de lo contrario y, si Tarnogol se pone tonto, lo mataré. Lo interrumpió Macker, sacando ostensiblemente del bolsillo el frasquito de veneno. Al oír esas palabras, Wagner lo miró como si fuera un imbécil rematado. No es usted más que un aficionado, Macker. Ya es demasiado tarde, el veneno tarda 12 horas en hacer efecto. Y mire que se lo advertí. Tenía que haberlo envenenado anoche. Menudo papelón como la palme después de nombrar presidente Aleph. Mierda. Renegó Macker. Es que no me lo puedo creer. No ha parado usted de desobedecer mis consignas. Si se hubiera atenido al plan desde el principio, no estaríamos en estas. A veces no queda otra, Macker. Esa es la lección que tiene usted que sacar de sus 12 años en la P-30. Entonces, ¿qué hago si tengo que librarme de Tarnogol? Preguntó Macker, desválido de repente al verse sin un plan alternativo. Había una bolsa de papel a los pies de Wagner. Sacó una botella de boca beluga. Esta botella será su última oportunidad, Macker. El contenido está envenenado. Si Tarnogol bebe un vaso, tardará un cuarto de hora en morirse. Convulsiones, paro cardíaco y San se acabó. En principio, no se verá en la autopsia. En principio. No es que no se pueda detectar, a diferencia del otro veneno, que actúa más despacio. Pero hay pocas posibilidades de que un forense haga las pruebas necesarias para fijarse en la presencia de este producto en el cuerpo de Tarnogol. Lo único que tiene que hacer es evitar que lo vean por ahí con esta botella y dársela a Tarnogol poco antes de que la palme en la moqueta del Palas. Algo así podría despertar sospechas, usted ya me entiende. Pero ¿y si hay una investigación? Dijo Macker, presa de pánico. ¿Y si ya hacen las pruebas? ¿Y si? No pierda la calma, Macker. Todo va a salir bien. Consiga que se beba un vaso de esta botella y todo quedará zanjado. ¿Y cómo quiere que le obligue a beber un vaso de este vodka? Por lo que sé, el consejo del banco celebrará la última deliberación a las 5. Lo sé porque el salón de los Alpes, en el que ya se reunieron anoche, está reservado para ellos a partir de esa hora. El consejo seguirá en el salón hasta las 7 y en ese momento irán directamente al salón de baile para anunciar quién es el nuevo presidente. Así que sabemos que a eso de las 6 y media Tarnogol pedirá que le lleven un vodka al salón. Es un antiguo ritual al que está muy apegado. Todos los días, por la mañana y a última hora de la tarde, esté donde esté, pide un vaso de vodka. Y solo bebe Beluga. ¿Y qué? ¿Se supone que yo se lo llevo y que casca acto seguido? Déjeme terminar, Macker, y escuche atentamente las consignas, caramba. ¿Se cree que la P30 son unos aficionados? Lo que se pide en los salones no lo sirve el bar del Palace, sino directamente el empleado que tiene a su cargo los salones. Tiene una zona reservada para trabajar, precisamente al lado del salón de los Alpes. Ya verá, hay un cuartito interior con una barra pequeña y, detrás, un armario de ébano con varias bebidas alcohólicas. Ese armario es donde el empleado preparará lo que pida Tarnogol. Cambie la botella de Beluga que hay allí por esta. Encontrará unos guantes de plástico en la bolsa, póngaselos para no dejar huellas. Para que no se confunda, la botella envenenada tiene una cruz roja en la etiqueta trasera. Deje esa botella en el bar. Es todo lo que tiene que hacer. ¿Y si alguien más pide un vodka? En los salones solo estará el consejo. No existe ningún riesgo de que Ian, Benedict Hansen o su padre beban vodka, porque lo aborrecen. Hubiese preferido arreglar las cosas por mis propios medios y no tener que llegar a esto, susurró Macker, con la mirada perdida. No soy un asesino. Actúa por el bien de su país, Macker. No es un asesinato, es un gesto patriótico. Suiza le estará eternamente agradecida. Ahora dése prisa en ir a poner esta botella de vodka en el bar de los salones de la primera planta. Es su última oportunidad. Ya no se puede permitir equivocarse, espero que sea usted consciente de ello. Oculta en el armario empotrado, ella oyó que se abría la puerta de la terraza. Por la rendija vio a Macker y a otro hombre, el tal Wagner, seguramente, cruzar la habitación. Macker llevaba en la mano una bolsa de papel. Antes de salir juntos de la habitación, pudo oír que Wagner decía. Su rechazo al asesinato lo honra, Macker. Pero ya es hora de que se libre de Tarnogol. Mátelo antes de que le estropee el fin de semana y le destroce la vida. La puerta se cerró. Se habían ido. Se quedó petrificada de espanto. En el pasillo, Wagner acompañó a Macker hasta el ascensor. Cuando se abrieron las puertas, le dijo. Buena suerte, Macker. Esta es probablemente la última vez que nos vemos. Cumpla con su misión. Es mejor que no me quede por aquí. En cuanto lo elijan presidente, será como si nunca hubiera pasado nada. Ni la P-30, ni las misiones, ni nada. Así que me despido de usted. Y gracias por estos 12 años de servicio impecable. Por un instante, Macker pensó en contarle lo de las fotos que tenía Tarnogol. Pero lo descartó, era mejor no echar más leña al fuego. Wagner desapareció tras una puerta de servicio y él bajó a la primera planta. Fue por un pasillo al que daban una serie de salones privados. Vio el salón de los Alpes. Inmediatamente al lado, un cuartito como el que le había descrito Wagner, con una barra y un armario de ébano que albergaba un bar. Tras asegurarse de que no había nadie por los alrededores, se puso los guantes de plástico y colocó la botella de Beluga marcada con una cruz roja entre las bebidas alcohólicas de mucha graduación, en el sitio de otra botella de la misma marca de la que se deshizo sin más demora en unos servicios cercanos. Nervioso al pensar que había dejado una botella llena de veneno al alcance de cualquiera, decidió quedarse en las proximidades del bar y no perderlo de vista. Vio un sillón y se acomodó en él. Era un puesto de observación perfecto. Podía vigilar al mismo tiempo el armario de las bebidas alcohólicas y la puerta del salón de los Alpes, donde dentro de hora y media se encerraría el consejo del banco para su última deliberación. Solo quedaba ya esperar. Si lo elegían presidente, iría a rescatar la botella de vodka antes de que un empleado del hotel le sirviera un vaso a Tarnogol. Pero si, por ventura, los Hansen no cumplían su promesa, entonces dejaría que las cosas siguieran su curso. El veneno fulminaría a Tarnogol. Moriría casi en el acto, presa de convulsiones. Los Hansen captarían el mensaje. En ese momento, Macker cayó en la cuenta de que no iba a tener forma de saber el resultado de la elección antes de que se la anunciaran a todo el personal del banco. Tenía que neutralizar a Tarnogol dentro del salón de los Alpes. Necesitaba un cómplice. Agarró el móvil y llamó a Ian, Benedict, que estaba descansando en su habitación, cinco plantas más arriba. Le pidió que se reuniera con él delante del salón de los Alpes y Ian, Benedict no tardó en acudir. ¿Todo bien, primo? Quiso saber Ian, Benedict. Todo bien, contestó Macker. Pero voy a necesitar tu ayuda. Pues claro. ¿Qué puedo hacer por ti? En cuanto veas que el consejo está de acuerdo en elegirme, me mandas un mensaje al móvil para avisarme. No están permitidos los móviles durante el consejo, explicó Ian, Benedict. Son las normas. Entonces alegas una necesidad urgente y te ausentas del salón. No me moveré de aquí. ¿Pero por qué quieres que te avise? El presidente vas a ser tú. ¡Hala, ya estás avisado! ¡Hazlo! Insistió Macker. No preguntes, tú hazlo. Es muy importante. 34. Voto final sábado 15 de diciembre, víspera del asesinato eran las cuatro y media. Tras un paseo por el pueblo, Leff acababa de volver a la sexta planta del Palace. Se dirigía a su habitación por el ancho pasillo adornado con colgaduras cuando, de repente, de ésta surgió una mano que lo agarró por el hombro. Se dio la vuelta, sobresaltado. ¿Anastasia? Exclamó. Pero ella lo besó y se acurrucó en sus brazos. Anastasia, ¿dónde te habías metido? Estaba muerto de preocupación. ¿Qué haces en Berbier? Tenía que venir a ver a Macker. Corre un grave peligro, está. Leff le puso un dedo en los labios para que no dijera ni una palabra más. Luego la llevó a su suite antes de que los vieran. Macker está a punto de cometer un error tremendo, dijo Anastasia cuando Leff cerró la puerta de la habitación. ¿Un error de qué tipo? Creo que quiere matar a Tarnogol. ¿Qué? Leff, es algo muy grave. Macker ha trabajado como espía para el gobierno suizo. Leff se echó a reír. ¿Es una broma? Preguntó. Para nada. Participó en diversas operaciones que pretendían proteger los intereses de la comunidad financiera suiza. Por lo visto, incluso está relacionado con un doble asesinato, un antiguo informático del banco y su mujer, que querían entregar los nombres de los clientes al Ministerio de Hacienda Español. Alfred encontró en la chimenea de mi suite los restos de un cuaderno, pero el contenido era ilegible. Eran las confesiones de Macker. Lo que método para protegerlo. ¡Guay, Leff! Si supieras, no pudo terminar la frase. Era superior a sus fuerzas. Leff, al notar que estaba a punto de hundirse, la abrazó. Tengo que hablar con Macker a toda costa, dijo Anastasia tras un prolongado sollozo. Lo he visto de refilón hace un rato, estaba escondida, pero no estaba solo. Vale más que no lo veas, le aconsejó Leff. ¿Por qué? Porque me da miedo que renuncies a irte conmigo para quedarte con él. Tengo miedo de perderte como hace 15 años. No, Leff, yo quiero estar contigo. Pero no quiero que le pase nada malo a Macker. Quiero lo mejor para él. Leff se puso muy serio. Voy a ocuparme de ello, te lo prometo. Macker será presidente. Todo irá bien para él. Tienes que fiarte de mí. Sobre todo, no salgas de esta habitación bajo ningún pretexto. Poco después de las 5, en el Salón de los Alpes, donde la sesión del Consejo acababa de empezar. En su calidad de decando del colegio, era Horace Hansen quien presidía los debates desde la muerte de Abel Ebezner. Decidió no complicarse la vida con una discusión larga. Llevamos casi un año intercambiando puntos de vista acerca de los candidatos, rememoró. Creo que todo está ya dicho y todo el mundo ha tenido tiempo de elegir. Podemos pasar directamente a la votación. Voto por Macker Ebezner. Tarno Gol procuró no mostrarse sorprendido. Yo también voto por Macker Ebezner, anunció a renglón seguido Ian, Benedict. Dos votos para Macker, contabilizó Horace, deseando acabar. Asunto arreglado. Tarno Gol cogió su maletín de cuero, sacó un ordenador portátil y dijo. Tengo una información de capital importancia que comunicarles a ustedes. He recibido esto en un correo electrónico anónimo hace una hora. Las 6 y cuarto. Macker esperaba muy nervioso en el pasillo, delante del Salón de los Alpes, a que su primo diera señales de vida. A través del tabique podía oír el tono de una enardecida discusión, pero sin entender qué se decía. De repente, se abrió la puerta violentamente y apareció Ian, Benedict. Parecía consternado. ¿Y qué? Preguntó Macker. Pues que has perdido. Dijo Ian, Benedict, tragando saliva y consternado. Ha ganado Lebovich. ¿Cómo? No he podido hacer nada. Hemos votado. Se acabó. Lebovich ha salido elegido presidente del banco. 35. Días felices 15 años antes empezaba el mes de septiembre. Ginebra se adornaba despacio con los colores del otoño. Olga von Lact, vestida y tocada para la ocasión, entró en el Hotel Beaurribage, en el muelle del Mont Blanc, con la cabeza erguida y Anastasia lazada. Como todos los domingos, iban a tomar el TNS Hotel de Lujo a orillas del lago Le Mans. Como todos los domingos, se sentaban en los mismos sillones y, como todos los domingos, Olga pedía por ambas. Un salmobar de té negro, ordenó, y una ración de bizcocho de zanahoria para compartir. Decía Samovar para que quedase fino. Anastasia era ahora la única que tenía que soportar la ceremonia del té. Su hermana Irina estaba dispensada de las obligaciones familiares desde que se casó con el gestor de patrimonio del banco Ebezner. Su madre ahora le exigía que se dedicase a darle frutos a la pareja, y ahora a quedarse embarazada enseguida. Olga se había quedado muy decepcionada por la ruptura de Anastasia con Klaus. No estaba al tanto de los pormenores de la historia, pues Klaus se había cuidado muy mucho de contar que le habían dado una paliza en su propio piso. Oficialmente, habían roto. Olga había llamado por teléfono a los padres de Klaus para disculparse. «Sepan ustedes que lamento mucho la conducta de mi hija. Su Klaus es una joya». La madre de Klaus se había mostrado más filosófica. «Son jóvenes. A veces sucede que la cosa no cuaja. Más vale que se den cuenta ahora y que se ahorren tener un matrimonio desgraciado». Olga no estaba para nada de acuerdo, pero ni se le ocurrió decirlo. Ese domingo, en el salón del Beaurribaje, Olga le dijo a su hija. «Tenías la ocasión de hacer una boda de ensueño y te da por hacer remigos. Soy más feliz sin él», aclaró Anastasia. Olga la imitó poniendo voz chillona y ñoña. «Soy más feliz sin él. Mira lo bien que se le ha dado a tu hermana. A ver si aprendes». «Se ha casado con un gordín flascalborota», se atrevió a decir Anastasia. «Niña, esa boquita. Estar calvo, pero es rico. Y tu hermana vive ahora en un chalé con piscina. Y tú has vuelto a la casilla de salida. Con un trabajo de secretaria, puff». «Secretaria. ¿Quién va a soñar con algo así? Por lo menos me ganó la vida», hizo notar Anastasia. «Es el primer paso para independizarme. De independizarse nada. Mientras yo viva, solo saldrás de mi casa casada y bien casada, niña». He dicho. «Ya está bien de poner pegas». Anastasia agachó la cabeza y Olga vigiló el punto del té que acababan de traer. De repente, oyó que un empleado se dirigía a un cliente que estaba sentado detrás de ellas. «Aquí tiene, señor conde Romanov». Olga abrió unos ojos como platos y se volvió disimuladamente. Era él. «¡Caramba! ¡Qué extraordinaria coincidencia!» Se inclinó hacia su hija para mayor discreción y le cuchicheó al oído. «¡Ahí está el conde Romanov!» «¿Quién?» Preguntó Anastasia, haciendo como que no sabía de quién le estaba hablando. «Lev Levovich, el conde Romanov. Ese ruso blanco tan guapo del gran fin de semana de Berbier. ¡Ah, ese!» Dijo Anastasia fingiendo total indiferencia. Olga se levantó del sillón y agarró a su hija del brazo para llevarla consigo. «Lev Levovich, el conde Romanov». Exclamó. «¡Qué sorpresa tan estupenda!» «¡Vaya! Mi querida señora Von Lacht!» Exclamó Lev. La saludó con deferencia. «¿Se acuerda de mi hija Anastasia?» «¿Cómo olvidar un rostro tan perfecto?» Dijo Lev, besándole la mano. Anastasia se estremeció. Le entraron ganas de abalanzarse hacia él y de besarlo apasionadamente. Pero se contuvo para no revelar que eran cómplices. «¿Qué hace usted en Ginebra, estimado amigo?» Preguntó Olga. «Pues resulta que al final he atendido las peticiones de mi amigo Abel Ebezner. Me perseguía para que entrara en su banco y, al final, he aceptado. Prefería el duro oficio de rentista», añadió, sonriente, «¿Pero qué quiere que le diga? Soy incapaz de negarle nada a un amigo. Y además, así me mantengo ocupado. ¿No dicen acaso que la ociosidad es la madre de todos los vicios? En cualquier caso, quien tiene un amigo fiel tiene un tesoro, lo halagó Olga. Así que me he vuelto ginebrino, al menos por una temporada. ¿Dónde se aloja? He alquilado una suite en el Hotel de Svergues. Resulta práctico. El mejor hotel de Ginebra». Dijo Olga, maravillada. «Sí, la verdad es que es muy confortable. Pero me gusta venir de vez en cuando al Beau, Ribaje, para tomar un té. La emperatriz sí, si bien lo vale». «¿A que sí?» Dijo Olga entusiasmada y convencida de que había encontrado a su alma gemela. «Cuánto escasea la gente joven con tan buen gusto como usted. Si necesita una guía para descubrir Ginebra, no dude en pedírselo a Anastasia. Para ella será un placer llevarlo a conocer la ciudad. No deberían quedar ya». «No querría abusar de su encantadora hija», dijo Lef. «Guay, sí, abuse, se lo ruego. Pues resulta que esta noche tengo que ir a una cena en la Embajada de Inglaterra y no tengo pareja». «Anastasia está libre», decretó Olga. «Me temo que vaya a ser de lo más aburrido», avisó Lef. «¿A qué hora tiene que estar preparada?» En la tibieza de la noche de septiembre, en la isla Ruso situada en pleno lago Alemán, que en ese punto volvía a ser el Rodano, Lef y Anastasia se reían a carcajadas, abrazados encima de la manta del picnic. «Una cena con el embajador de Inglaterra, no puedo creer que se lo haya tragado», dijo Lef divertido. «Estaban contemplando la fachada majestuosa del Hotel Desvergues, que se alzaba ante ellos. Mi madre me ha dicho que si me invitabas a pasar la noche en tu suite, debía aceptar. Me ha dicho, «Es guapo y es rico, no hay que pensárselo dos veces». Lef le dijo entonces. «Puedes pasar la noche en el estudio que he alquilado en la calle de Les Eaux Vives. Eso es lo que quiero. Algún día te ofreceré algo mejor», le prometió él. «Tendrás la vida con la que siempre has soñado». Ella lo besó apasionadamente para que se callase. Luego le dijo. «Me importa un rábano o una suite en el Hotel Desvergues, tonto. Con lo que he soñado siempre es con alguien como tú. Lo demás no me importa nada. Y, además, ¿por qué una suite en el Hotel Desvergues? Vivir en una suite de hoteles para solitarios desapegados. ¿Dónde te gustaría vivir?», preguntó Lef. «No tengo ni idea, pero en cualquier caso, en un hotel, desde luego que no». «Venga», pidió Lef. «Tiene que haber un sitio que te haga soñar. Hay una casa en Colony», admitió ella, en el camino de Byron, «que dicen que tiene unas vistas extraordinarias de toda Ginebra. Paso delante de esa finca cada vez que voy a casa de los Ebezner. La casa solo se ve a medias a través de un portón, pero a veces me imagino que vivo en ella y que me tomo el café por las mañanas en una azotea a cuyos pies está el lago Lemán. «Bueno, pues vamos a ver esa casa ahora mismo», sugirió Lef. «¿Qué? ¿Ahora? Pero si son casi las diez de la noche. Andando. No hay hora para los sueños». Tomaron un taxi y fueron hasta la finca. Estaba en lo alto de la colina de Colony, junto al Pre-Byron, que brinda unas vistas de Ginebra y del lago Lemán que quitan el hipo. Lef se llevó allí a Anastasia. Se sentaron en un banco y admiraron el paisaje. «Imagínate que estamos en la azotea de esa casa y que estas vistas nos pertenecen». «Nos pertenecen», le hizo notar Anastasia, incluso sin la casa. Lef la abrazó muy fuerte. Admiraron los centelleos del lago y de las luces del centro de la ciudad, que se perfilaba en la oscuridad. «Un día te regalaré esta casa», prometió Lef. «Un día tendré posibles para poner a tus pies los tesoros más hermosos». Ebezner está muy contento conmigo. Dice que me va a subir el sueldo antes de Navidad, y además con una buena prima de fin de año. Dice que si sigo en el banco, dentro de nada me estaré ganando muy bien la vida. «Me importa un bledo el dinero, Lef. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Eres feliz en el banco?» «Creo que sí». «¿Por qué? Estaba dispuesta a ser camarera de piso en el Palas de Berbier para estar contigo. Que no se te olvide nunca». En el banco Ebezner, habían instalado a Lef en el despacho, que compartían Macer y su primo Ian, Benedict. Habían añadido una mesita en un rincón para que trabajase allí y los dos primos, futuros miembros del consejo como herederos, no se habían sentido molestos, en sus estupendos escritorios de ébano, por la presencia del nuevo que les había encomendado a Bele Bezner para que lo formasen en el oficio y al que llamaban campechanamente el becario. Anastasia trabajaba en la secretaria del departamento jurídico, una planta más abajo. Solía ir a verlos para el café de media mañana y a veces para salir a almorzar. Por los pasillos del banco todo el mundo la miraba. Su belleza y su inteligencia los tenía locos a todos, empezando por los primos. Por discreción, Anastasia le había pedido a Lef que no mencionase su relación. Y él, de entrada, no había entendido por qué tenían que esconderse. No hay nada malo en quererse, argumento. El problema no está en nosotros, sino en los demás, contestó Anastasia. Creo que es mejor que nos protejamos. ¿Protegernos? ¿Pero de quién? De los demás, precisamente. Tú no te das cuenta, Lef, pero la gente te tiene envidia. ¿Y por qué iban a tener envidia de un simple becario? Cuando Lef decía eso, ella se arrojaba en sus brazos en un arrebato de amor infinito. Le tomaba el rostro entre las manos, clavaba la mirada en la de él y le susurraba. Lef Lebovich, eres el único que no ve lo que a todo el mundo le salta a la vista. En el banco, Anastasia presenciaba cómo Lef iba ascendiendo a diario aún sin proponérselo. Bastaron unas pocas semanas para que se convirtiese en la nueva estrella de la entidad. Al principio, se suponía que tenía que acompañar a los ejecutivos del banco veteranos cuando se reunían con los clientes, como simple observador para iniciarse en las sutilezas del oficio. Lef se encontró ante clientes, la mayoría de las veces extranjeros, cuya lengua y cultura dominaba mejor que nadie. Además, su experiencia en el palace le había proporcionado mucha soltura con los clientes más acaudalados, cuyas exigencias y extravagancias nunca lo pillaban desprevenido. No tardó en ser el que animaba las conversaciones. Las reuniones derivaban en charlas políticas, culturales, existenciales a veces, ante la mirada atónita del ejecutivo al que Lef acompañaba. Pronto sólo se habló de él por los pasillos del banco. Compañeros, directores y clientes eran unánimes. Entonces, aquel joven tenía talento para todo. Había, por descontado, voces discordantes. A algunos los escandalizaba la llegada de aquel joven divo, de quien se murmuraba que hasta entonces había estado empleado en un hotel de montaña y que no tenía la mínima experiencia. El asunto acabó por llegar al consejo del banco, en el que, por entonces, Abel Ebezner sólo era vicepresidente. Era su padre, Auguste, quien presidía la entidad. Auguste Ebezner tenía ya una edad muy avanzada y le costaba moverse, pero seguía estando perfectamente lúcido y tremendamente apegado a la tradición. Ya sólo acudía al banco para las sesiones del consejo de los miércoles, pero conservaba el cargo y el aura de presidente del banco, aunque a diario fuera Abel quien dirigiera la entidad. Oigo cosas muy curiosas, le dijo Auguste a su hijo Abel durante una sesión del consejo que tomó un giro especialmente tormentoso. Me hablan de un chico joven e inexperto. Algo así como un tarado de los Alpes que lleva trabajando aquí varias semanas y a quien se le encomiendan ya responsabilidades de importancia. Se llama Lef Lebovich, estimó oportuno concretar a Abel. Y dista mucho de ser un tarado de los Alpes. Es una de las personalidades más brillantes que he tenido oportunidad de conocer. Lebovich, dijo extrañado Auguste Ebezner. ¿Y de qué gueto sale ese? Aquel comentario despertó la hilaridad de los otros dos miembros del consejo que, por entonces, eran Horace Hansen y su padre, Jacks Edward Hansen. Pero bueno. Dijo Abel, molesto. Lef es un muchacho con una inteligencia excepcional. Si ya tiene responsabilidades es precisamente porque se le da bien. No veo dónde está el problema. El problema es que era un botones. Objeto Horace Hansen, enfadado a todas luces. Nos has encasquetado a un botones de hotel en gestión de patrimonio. ¿Esto es un banco o un circo? Para que lo sepas, replicó Abel, el pasado junio, cuando Lef era todavía a botones, como dices tú, anticipó el movimiento de la Reserva Federal estadounidense cuando todos nuestros expertos se habían colado. Todos nuestros clientes perdieron dinero ese día. Pura casualidad. Estimó Horace, descartando el argumento con una mueca aviesa. Era una de dos. Y además, toda la banca se coló, no solo nosotros. Todo el mundo menos él. Especificó Abel. En cualquier caso, refunfuñó Horace, a mí me parece muy chocante que ese Lebovich esté en contacto directo con los clientes importantes. Son los clientes quienes lo solicitan, le recordó Abel. Ya veréis cómo dentro de poco nos lo querrá quitar la competencia. Se lo van a rifar. Si nos deja, nos arriesgaremos a perder parte de nuestra clientela. Y tú, Horace, no seas santo de que estás tan indignado con Lebovich. Porque ese individuo acaba de llegar y ya tiene más responsabilidades que nuestros propios hijos, Macker y Ian, Benedict. Y ellos sí que tienen ya unos cuantos años de solera. ¿Es cierto eso? Dijo preocupado Auguste Ebetner. Nuestros hijos son unos inútiles. Se justificó Abel. ¿Qué queréis que le haga yo? En eso son tal para cual. Tu hijo es un inútil. Replicó Horace, muy ofendido. El mío consigue muy buenos resultados. Consigue buenos resultados desde que le pide consejo a Lef, comentó Abel. Lo persigue diciendo. Oye, pecario, ¿puedes echarme una mano en esta cuenta? Si es que hay que verlos, a los muy pánfilos, yendo todos los días a comer al restaurante, cuando Lef se conforma con un bocadillo en el despacho mientras estudia las cuentas. No te permito que llames a mi hijo pánfilo. Dijo indignado Horace Hansen. Calma. Dijo con voz atronadora Auguste Ebetner. El presidente soy yo y aquí soy yo quien decide. No quiero que el tal Lef tenga más responsabilidades que dos futuros miembros del consejo. Te ordeno, Abel, que obres en consecuencia y lo limites a tareas de becario. Fotocopias, cafés y correo. Pero, bueno, papá, se enfadó Abel, eso es totalmente absurdo. De absurdo, nada. Según el reglamento del banco que puso en marcha tu difunto abuelo. Guay, por favor te lo pido, no me cites ese estúpido reglamento. Es de chiste. ¿Eso es lo único que tienes contra Lef? He dicho que basta. Dijo irritado Auguste. Ya estoy harto de tu insolencia. Esto es lo que dice el reglamento. Solo puede ser ejecutivo, salvo en el caso de derechos hereditarios, quien traiga sus propios clientes al banco. El derecho hereditario ese es ridículo, y el reglamento, también. Sin el derecho hereditario tú no estarías hoy donde estás, le recordó Auguste a su hijo. A esa observación siguió un prolongado silencio. En cuanto ese chico traiga al banco su primer cliente importante, podrá ser ejecutivo. Pero qué insensatez. Dijo Abel, indignado. ¿Cómo va a poder captar clientes si no es ejecutivo de forma oficial? Es la cuadratura del círculo. He dicho. Zajó tajantemente Auguste para poner fin a todas esas argucias, ante la mirada burlona y satisfecha de Horace y de su padre, Jacques Edward Hansen. A Abel no le quedó más remedio que respetar la decisión del consejo y Leff quedó limitado a las tareas administrativas más sencillas. Macker y Ian, Benedict se aprovecharon de lo lindo y abusaban de él todo lo que podían y más. Para no traerle más complicaciones a Leff, Abel Ebezner lo recibía en secreto en su despacho después de la jornada laboral. Allí le inculcó lo que Leff no había podido leer en ningún libro, los códigos de la buena sociedad de Ginebra, el funcionamiento de los bancos privados y las conductas apropiadas en aquel universo tan peculiar. Acabarás por imponerte en este banco, muchacho, le reconoció un día a Abel en la intimidad de su despacho. Me da la impresión de que más de uno no quiere que esté aquí. No soy de la tribu. Precisamente porque no eres de la tribu, terminarás imponiéndote. Llegarás a ser excepcional. ¿Un directivo excepcional de la banca? Un hombre excepcional. Es lo que le falta a este banco. Personas excepcionales. Creo que algún día cambiarás el destino de este banco. Una tarde de noviembre, Macker fue a buscar a su padre al despacho. Se quedó parado en el umbral de la puerta, que estaba entornada. Al oír voces, se puso a espiar por la rendija y vio que Lebovich estaba allí dentro en animada charla con Abel, que al cabo le dijo. En el fondo, Leff, me habría gustado mucho tener un hijo como tú. Un hijo como tú, va y le dice. Se quejó Macker, muy molesto, un rato después en una mesa del remor donde acababa de reunirse con Anastasia. Hay que fastidiarse, se le olvida que ya tiene un hijo. Estoy segura de que no pretendía decir eso, templó Anastasia. Lo oí perfectamente. Vaya con el Lebovich ese. Se va a enterar. ¿Y tú qué has hecho? Preguntó Anastasia. ¿Te ha visto tu padre? No, no he entrado en el despacho, claro. No quería molestar a papi y su hijito. Me he ido sin querer saber nada más y me he venido aquí contigo. Casi todos los días, al terminar la jornada laboral, Anastasia y Macker iban a tomar algo al remor, que estaba a dos pasos del banco. A Macker le gustaban mucho esos ratos a solas con ella. Charlaban largo y tendido, Anastasia no parecía tener prisa. Él se la comía con los ojos, subyugado. Estaba loco por ella y no podía evitar preguntarse si aquellas citas reiteradas al caer la tarde no significarían que el sentimiento era mutuo. Esa tarde, en el remor, Macker le preguntó a Anastasia. En el fondo, ¿tú qué opinas del EF? Me parece majo. ¿Cómo que majo? Pues majo. No entiendo la pregunta. Bueno, cuando volvisteis de Bruselas parecíais bastante íntimos. Somos buenos amigos. ¿Así que no estáis juntos? De todas formas, ¿me lo habrías dicho, no? Nos lo contamos todo. Ella no quería que Macker se pusiera celoso y le complicase la vida al EF en el banco. Ya lo habían bajado de categoría injustamente. Anastasia se había dado cuenta de que iban contra él y no quería ponérselo más difícil. Si Macker le cogía manía, se las arreglaría para que su abuelo Auguste, que estaba de su parte, echase al EF del banco. No quería correr el riesgo de volver a perderlo. Así que decidió mentir. No, no estoy con EF, le aseguró, poniendo cara de estar muy sorprendida. Eso pensaba yo, asintió Macker, tranquilizado. Yo creo que EF está con Petra. ¿Petra? Dijo extrañada Anastasia. La morena alta de contabilidad. Sí, estoy seguro. Se pasa la vida metida en nuestro despacho y no le quita ojo. Bueno, sea como fuere, mejor si Lev y tú no estáis juntos. ¿Por qué dices eso? Porque sí. Creo que me llevaría un disgusto. Macker intentó poner la mano encima de la de Anastasia, pero ella se apresuró a apartarla. Ganas le dieron de confesárselo todo allí mismo, pero se mordió los labios. No quería complicar más las cosas. Era muy consciente de cómo la miraba Macker y no le apetecía romperle el corazón. No quería hacerlo sufrir. Le tenía mucho afecto a ese chico, con ese apellido que le venía un poco grande, pero que era amable y atento, un conversador ameno y con quien no se aburría nunca. A Anastasia le agradaba mucho la compañía de Macker, pero si se pasaba todos los días tanto rato en el remor después de salir del banco era para esperar en un lugar resguardado al que Lev saliese de sus citas secretas con Abel Ebezner. Además, era Macker quien iba sistemáticamente a reunirse con ella. Anastasia nunca había querido dejar que se hiciera ilusiones. Se sentaba siempre de cara a la cristalera. Cuando Lev salía, se quedaba en la acera de enfrente y le hacía una seña discreta. Ella alegaba entonces que ya era hora de irse y se reunía con su amante en una calle paralela. Se daban prolongados y profundos besos, besos que compensaban aquel día que habían pasado tan cerca pero sin poder tocarse. Luego iban a cenar, o al cine, y acababan en casa de él. Muchas veces Anastasia pasaba allí la noche. Su madre la dejaba ahora en total libertad pues la creía en una suite de lesbergues consolidando su porvenir. Esa noche, mientras cenaban en un restaurante pequeñito del barrio de Lesseaux Vives, Anastasia le dijo a Lev. Por lo visto, Petra te tira los tejos. Él se echó a reír. Algo más que los tejos. Voy a tener que poner una denuncia. ¿Quién te lo ha dicho? Macker. Prefiero que crea que estás con Petra y que no sepa que estamos juntos. Me parece que estás equivocada, dijo Lev, poniéndose serio. Ella adoptó una expresión falsamente severa. No te acerques demasiado a Petra. Si pudiera decirle a Petra que tú y yo estamos juntos, me dejaría en paz, replicó. Pues dile que tienes una novia en el extranjero. Él alzó los ojos al cielo y se echó a reír. Le cogió la mano a Anastasia y se la besó. Qué felices eran. Pensaban que tenían la vida por delante. Y, sin embargo, todo estaba a punto de desplomarse. 36. El coordinador de banquetes el domingo 1 de julio de 2018 por la mañana, Scarlett y yo probamos suerte en el café de al lado de la oficina de correos. La dueña, después de servirnos dos expresos, nos indicó que el señor Viznard no había llegado todavía, pero que estaría al caer. Efectivamente, media hora después entró un hombre en el local. Dennis, tienes visita. Le anunció la dueña, señalándonos con la barbilla. Él se acercó a nuestra mesa y nos pusimos de pie para saludarlo. «¿Es usted el escritor?» Me preguntó el señor Viznard cuando me hube presentado. Asentí. «Y yo soy Scarlett Leonas, la asistente del escritor. En realidad, soy yo la que carga con todo el trabajo. Suele pasar», comentó el señor Viznard, estrechándole la mano. «¿Quién les ha dicho que me encontrarían aquí?» El director adjunto del Palace, le expliqué. «Disculpe que lo persigamos así, pero necesitamos hablar con usted». «¿Sobre qué?» Preguntó Viznard. «El asesinato de la habitación 622». El señor Viznard parecía estar muy sorprendido. Nos sentamos los tres en torno a la mesa y él pidió un café. Le contamos todo lo que sabíamos, cosa que probablemente lo convenció de que éramos personas serias. Nos rogó entonces que lo disculpásemos un momento y salió del local para volver al cabo de un rato con una caja de zapatos. Había ido a buscarla a su casa, que pillaba muy cerca. «Me encantaba trabajar en el Palace», nos dijo, abriendo la caja ante nosotros. «He conservado algunos recuerdos». Nos enseñó todas sus reliquias de los años pasados en el hotel, fotos, menús y artículos de prensa dedicados a las cenas de gala que se celebraban allí. Scarlett examinó atentamente todos los objetos y reconoció de pronto a dos hombres en una foto. «¿Este es Edmond Rose?» Preguntó, al relacionarla con el retrato que había en el despacho del director del Palace. «Sí», asintió Viznard, «y el de al lado es, Abel Ebezner», dijo Scarlett antes de que a él le diera tiempo a acabar la frase. «Me deja usted de una pieza», reconoció Viznard. El señor Rose y Abel Ebezner se conocían mucho. El señor Ebezner era un cliente habitual del Palace. Por lo visto, fue el señor Rose quien lo convenció para que celebrase en su hotel las reuniones anuales del banco. «Se refiere al gran fin de semana», especificó Scarlett. Viznard esbozó una sonrisa. Definitivamente, está muy bien informada. Viznard nos habló del gran fin de semana anual del banco Ebezner en el Palace, un acontecimiento importante que no solo le proporcionaba muchas ganancias al hotel, sino que además le garantizaba cierta fama. Este éxito se debía esencialmente al buen hacer del señor Rose, que había convertido a Abel Ebezner en un cliente fiel. ¿Por qué terminó la tradición del gran fin de semana? El banco alegó razones de presupuesto, pero creo que en realidad todo cambió después de lo que pasó. Después del asesinato, quiere decir. Sí. ¿Por qué les interesa este asunto? Lo descubrimos por casualidad. Nos intrigó un detalle. Nos enteramos de que la habitación 621 a Viz era antes la habitación 622 y de que habían cambiado el número después del asesinato que se cometió en ella. Nos entraron ganas de ahondar en el asunto. Fue una ridiculez cambiar el número de la habitación, se lamentó Viznard. ¿A quién se le ocurrió la idea? Preguntó Scarlett. Al señor Rose. Pero hay que situar la decisión en su contexto. En esa estación de esquí apacible, donde nunca pasa nada, este caso fue un auténtico bombazo. Y para colmo, en el Palace. En el Palace los clientes se sentían protegidos de todo, en otro mundo, en una burbuja, como se dice ahora. De la noche a la mañana todo cambió. Un asesinato, ¿se hacen una idea? Las semanas siguientes fueron desastrosas. Los clientes anulaban las reservas en bloque. El hotel estaba vacío y la estación de esquí, también. Tardamos una temporada entera en salir del bache. El señor Rose ya no quería ni oír hablar de la habitación 622. Decidió eliminarla, sin más. Decía, la 622 es una habitación que hay que olvidar. Para evitar el engorro de tener que cambiar los números de todas las habitaciones de la planta, al poner la 623 en el lugar de la 622, se decidió sustituir el 622 por el 621 abis. Cambiamos la placa de la puerta y la entrada de la base de datos y listo. Todo olvidado. ¿Quién descubrió el cuerpo la mañana del 16 de diciembre? Preguntó Scarlett. Un chico en prácticas. Pobrecillo. Tenía que llevar el desayuno a la habitación 622. Recuerdo que vi la comanda la noche antes, en el momento de irme a casa. De hecho, todavía me acuerdo. Mucho caviar, dos huevos pasados por agua y un vaso de vodka beluga. ¿Caviar y vodka? Dijo Scarlett extrañada. Sí, al llegar ante la 622, el camarero se encontró la puerta entornada. Como no acudía a nadie a abrir, simplemente la empujó. Y entonces vio la sangre en el suelo y el cadáver. ¿Usted ya no estaba en el palace cuando se descubrió el cuerpo? No, estaba en casa. Menuda nochecita habíamos tenido en el palace, volví muy tarde a casa, debía de ser casi la una de la madrugada. Me despertó mi mujer diciendo que la policía estaba en el palace. Scarlett, que seguía explorando en la caja, sacó de pronto una cuartilla. Es el programa del último gran fin de semana. Exclamó. Veo que no se le escapa nada, dijo Viznard, divertido. Scarlett me alargó el papel para que pudiera mirarlo más de cerca. Gran fin de semana del Banco Ebezner del 14 al 16 de diciembre Programa de la velada del sábado 15 de diciembre 18. Cótel de Bienvenida Beluga Cótel 19 Comunicados Oficiales 19, 30 Cena entre meses Fua gras de pato con confitado de la casa Raviolis de cangrejo lubina a la sal con verduras de temporada Sainton Ore con crema Chiboust Té, café y dulces 22 Apertura del baile, ¿por qué lo ha conservado? Preguntó Scarlett. Después del asesinato, cuando había grandes recepciones, el señor Rose lo enarbolaba para que lo vieran los equipos y les decía Que no se les olvide nunca que las veladas mejor organizadas pueden convertirse en una catástrofe. Eso fue lo que ocurrió aquella noche y es probablemente lo peor que le puede pasar a un hotelero. Pero este es el programa del 15 de diciembre, comentó Scarlett. Creía que el asesinato había ocurrido la mañana del 16 de diciembre. ¿Qué ocurrió el 15 por la noche? Viznard se nos quedó mirando un momento antes de contestarnos. La velada del banco se convirtió en una catástrofe. 37. Grandes remedios Sábado 15 de diciembre, víspera del asesinato delante del Salón de los Alpes, Macker, perplejo, repitió. ¿Levovich presidente? ¿Pero cómo es posible? Mi padre ha votado a Levovich. ¿Tu padre? Pero si habíamos quedado en qué. Ian, Benedict interrumpió a su primo. Sé perfectamente en qué habíamos quedado. Sé impaciento. Pero a ti se te olvidó informarnos de un detalle, cochino traidor. Pero, bueno, Ian Bené, ¿a ti qué te ha dado? Me ha dado que lo sé todo. Quisiste vender los nombres de nuestros clientes extranjeros al fisco para hundir el banco. Una hora antes, en el Salón de los Alpes, tengo una información de capital importancia que comunicarles a ustedes. He recibido esto en un correo electrónico anónimo hace una hora. Pulsó una tecla y en la pantalla del ordenador apareció un vídeo. Se notaba que la secuencia estaba rodada con cámara oculta. Aparecía Macker en un restaurante desierto, en Milán, como se veía en el resto del fragmento. Frente a él, un hombre trajeado que, por la conversación y por su acento, se deducía enseguida que era un representante del fisco italiano. ¿Sigue dispuesto a vender el nombre de sus clientes italianos que ocultan dinero en Suiza? Pregunta el hombre. Dispuestísimo, confirma Macker. ¿Por qué lo hace? Ya se lo he explicado. Me han apartado de la presidencia del banco. Desde hace 300 años, este banco familiar ha ido pasando de padres a hijos. Pero mi padre, ya ve usted, siempre me ha considerado un incapaz. ¿Es consciente de las consecuencias que tendrá para ustedes? Los estados extranjeros podrán demandar al banco por evasión fiscal. Podría arruinarse con el pago de las multas y los daños y perjuicios, y se le podría prohibir operar en algunos mercados extranjeros. Macker no se inmuta. Mira fijamente a su interlocutor y dice. Nuestra sucursal de Lugano está llena de clientes milameses que cruzan la frontera a diario para hacer ingresos en efectivo. ¿Le interesa o no? Estamos dispuestos a pagar una suma muy elevada por esa lista. ¿Cuánto? El hombre escribe una cantidad en un trozo de papel y se lo alarga a Macker. No se ve la cifra, pero Macker asiente y parece satisfecho con la suma propuesta. Añade. Hay algo más. Quiero que se garantice mi seguridad. Quiero mudarme aquí, a Milán, y sobre todo tener la certeza de que no me extraditarán en caso de que me persiga la justicia suiza. La grabación se interrumpe. Tarnogol bajó la pantalla del ordenador. Ian, Benedict y Horace Hansen se quedaron completamente espantados. Este es en realidad, dijo Tarnogol, el hombre a quien se disponen ustedes a elegir presidente del banco. Yo nunca habría traicionado al banco. Le aseguró Macker a Ian, Benedict cuando éste le hubo contado lo que acababa de ocurrir en el salón de los Alpes. Pues entonces explícame ese vídeo. He caído en una trampa. Te lo explicaré todo, te lo prometo. Mientras tanto tienes que ayudarme. El tiempo apremia. ¿Ayudarte a qué? Preguntó Ian, Benedict, que ya no sabía a quién creer. A conseguir la presidencia. Pero, vamos a ver, ¿has oído lo que te he dicho? Ya está elegido Lebovich. Se acabó. No, no se acabó. No se acabó. Ya hemos votado. Dentro de tres cuartos de hora, el consejo saldrá de aquí para ir al salón de baile y anunciar a todo el mundo que Lebovich es el nuevo presidente del banco. Puede que hayáis votado, pero nadie sabe el resultado. Nadie aparte de mi padre y Tarnogol. Tu padre entrará en razón. En cuanto a Tarnogol, no saldrá vivo de esa sala. Ian, Benedict miró a su primo con ojos intranquilos. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Macker, estás empezando a darme miedo. No es el nombre de Lebovich el que se pronunciará a las siete en el salón de baile, sino el mío. Según decía estas palabras, Macker se abalanzó hacia el bar y abrió las puertas del armario. Vas a llevarle esta botella de boca a Tarnogol, le ordenó a su primo. Sírvele un buen vaso, y a tu padre también, ya puestos. Pero tú ni lo pruebes. Macker se cayó en seco en medio de la frase y miró estupefacto los anaqueles que tenía delante. Tras un silencio, exclamó. No es posible. ¿El qué? Preguntó Ian, Benedict. Ha desaparecido. ¿Qué ha desaparecido? La botella de boca ha desaparecido. Estaba aquí. Exactamente aquí. Estoy seguro. La puse yo. Macker estaba aterrado. Su boca envenenado había desaparecido del bar. De repente tuvo un fogonazo. Al volver del aseo donde había vaciado la botella de boca sin envenenar, había visto de lejos a un camarero que llevaba una caja de botellas. ¿Qué te pasa, Macker? Dijo Ian, Benedict preocupado y hecho un lío. Ven conmigo, le ordenó Macker, encaminándose hacia la puerta de servicio por donde había desaparecido antes el empleado. Ian, Benedict, que ya no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, siguió dócilmente a su primo. La puerta de servicio daba a las despensas y la cocina. Decenas de personas bullían como en un hormiguero para abastecer de canapés el salón de baile donde acababa de empezar el cóctel. El señor Viznard, el coordinador de banquetes, que supervisaba todo aquel ballet, divisó entonces a Macker y a Ian, Benedict y fue a su encuentro. ¿Puedo ayudarlos, caballeros? Preguntó muy servicial. Boca Beluga. Farfulló Macker, que estaba completamente al helado. Una botella de Beluga en el bar que hay al lado del Salón de los Alpes. ¿Quiere Boca Beluga en el Salón de los Alpes? Intentó comprender el señor Viznard. No, había una botella de Beluga en el armario del bar de al lado de los salones, aclaró Macker, pero ya no está. Si lo que necesita es Beluga, no hay problema, contestó el coordinador de banquetes con tono tranquilizador. Y señaló con la mano cajas de botellas de Beluga apiladas contra la pared. No me entiende, balbució Macker. Necesito la que estaba en el armario del bar. Había una botella en el bar y alguien la ha acogido. Seguramente alguno de mis compañeros. He dado orden de reunir aquí todas las existencias de Boca Beluga del hotel para tener la seguridad de que no faltase durante el cóctel. La copa de bienvenida que se les sirve a los invitados es a base de Beluga precisamente. Fue una petición de Tarnogol. Macker se acordó de repente de lo que había dicho Tarnogol cuando, al volver de Basilea, había ido a llevarle el sobre a su casa y lo había recibido con un festín regio. Peluga, el vodka de la victoria. Tarnogol nunca había tenido intención de elegir como presidente a nadie que no fuera Lebovich. Macker se llevó a su primo aparte para que no los oyesen y le dijo. Hay que registrar esas cajas. Ayúdame a encontrar la botella, está marcada con una cruz hecha con rotulador rojo en la etiqueta de detrás. No tiene pérdida. ¿Qué tiene de especial esa botella? Quiso saber Ian, Benedict. Da lo mismo. Si no me lo dices, no te ayudo. A Macker no le quedó más remedio que confesárselo todo a su primo. Está envenenada, susurró. ¿Cómo? ¿Querías envenenar a Tarnogol? Ya te lo explicaré. No es tan sencillo. ¿De verdad tenías previsto matar a Tarnogol? No tenemos tiempo para lecciones de ética, Ian Bené. Ayúdame ahora a encontrar esa botella antes de que ocurra una desgracia. Dales la vuelta a todas. No queda más remedio que localizar la que tiene la marca de rotulador rojo. Los dos hombres se abalanzaron hacia las cajas de boca y, ante los ojos pasmados del señor Viznard, sacaron una a una todas las botellas de Beluga y las revisaron. Fue en vano. No hay más en otra parte. Volvió a preguntar Macker al coordinador de banquetes. Están las botellas del bar del salón de baile, indicó este último. Los dos primos salieron corriendo hacia el salón de baile y pasaron sin contemplaciones por delante de la fila de empleados del banco que hacían cola en la barra. Entre ellos, Cristina, con un bonito vestido azul, que agitó el vaso vacío para saludar a Macker. No se pierda este cótel por nada del mundo, señor Ebezner, le dijo. Macker ni le contestó y se abalanzó sobre el barman. ¿Tiene boca beluga? Pregunto. Sí, claro, respondió el barman. Todo el mundo me pide los beluga cócteles. ¿Le preparo uno? Quiero ver las botellas, exigió Macker. El barman, algo ofendido por el tono violento de su interlocutor, obedeció y le alargó a Macker la botella de beluga que tenía delante y acababa de usar. Macker la agarró. Estaba marcada con una cruz roja. Era su botella. Comprobó entonces con espanto que estaba casi vacía. La mitad de los allí presentes había bebido el vodka envenenado. 38. El anuncio sábado 15 de diciembre, víspera del asesinato a las 7 menos 20, nadie se encontraba mal. En el salón de baile del Palace, el cóctel transcurría con total despreocupación. Macker y Ian, Benedict, que se habían quedado apartados, estuvieron muy pendientes de cuánto hacían los comensales antes de rendirse a la evidencia. Nadie se había envenenado. Falsa alarma, acabó por Zanjarmacker, aliviado. Todo va bien. Ian, Benedict estaba de los nervios. ¿Que todo va bien? Dijo con voz ahogada. ¿Cómo puedes estar tan seguro? A lo mejor el veneno necesita tiempo para actuar, apuntó un dedo amenazador hacia su primo. Te aviso, como toda esta gente la palme, se supone que este veneno hace efecto en menos de un cuarto de hora, lo interrumpió Macker. Ya deberían estar muertos. Para mí que el barman ha puesto unas dosis tan pequeñas que son inofensivas. Incluso en pequeñas dosis, un veneno mortal es mortal. Estás como una cabra. No lo entiendes, se defendió Macker. Tarnogol es una amenaza para el banco. No tienes ni idea ni de la tercera parte de esta historia. La única amenaza que veo yo aquí eres tú, Macker. Ni se te ocurra meterme en tus chanchullos criminales. Ya no hay nada que hacer, ¿me oyes? Hemos elegido a Lebovich. El presidente es él. ¿Qué pretendes? ¿Coger una pistola y matarlo delante de todo el mundo? Dicho lo cual, Ian, Benedict quiso oírse de la sala. ¿Dónde vas? Preguntó Macker, muy seco. Me vuelvo al salón de los Alpes a reunirme con el consejo. Tarnogol y mi padre se estarán preguntando dónde me he metido. Y además, cuando la cosa se líe, no me apetece mucho que alguien recuerde que estaba contigo. Te vas a hundir solo, Macker. En todos estos años has sido tu peor enemigo. Si no eres presidente del banco, la culpa es solo tuya. Ian, Benedict se fue. Macker pensó que su primo tenía razón. Solo podía culparse a sí mismo. Dentro de 20 minutos, designarían a Lebovich. Y de él se reiría todo el banco, toda Ginebra. Sin contar con que a partir de ahora lo considerarían un traidor dispuesto a vender a sus clientes a las autoridades fiscales extranjeras. La P-30 no acudiría a ayudarlo. Todo lo contrario, la P-30 iba a machacarlo. Su vida se había ido al garete. Volvió a su suite derrotado. El servicio de habitaciones de la tarde ya había pasado. Habían limpiado el cuarto de baño y lo que había escrito Anastasia en el espejo lo había borrado una camarera de piso. Macker se preguntó dónde se habría metido. Tenía la impresión de que lo estaba perdiendo todo. Sabía lo que le quedaba por hacer. Llevaba considerándolo desde la noche anterior. Sacó del armario el traje a medida que se había hecho para heredar la presidencia. Se lo puso. Y se colocó los gemelos de oro. En la muñeca, ajustó uno de sus relojes más valiosos, que había traído para la ocasión. Se esmeró con el nudo de la corbata y se abrochó el chaleco especialmente elegante. Por dentro de la chaqueta había mandado bordar. M.E., presidente. Contempló la inscripción con tristeza. Se miró en el espejo. Nunca se había visto tan guapo. Volvió a mirarse. Así era como tendría que haberse convertido en presidente. Así era como iba a morir. Y así lo encontrarían. Mañana, una camarera de piso hallaría su cuerpo en la moqueta toda llena de sangre coagulada. Fue entonces hacia la pequeña caja fuerte de la habitación y sacó la pistola. Cargó el arma y se metió el cañón en la boca. Ese gesto lo tranquilizó. Dentro de unos minutos todo habría terminado. Por fin. No podía más. Cerró los ojos. Introdujo un poco más el cañón entre las mandíbulas y puso el dedo en el gatillo. Su último pensamiento fue para Anastasia. De pronto, sonaron unos golpes en la puerta. Y a través de ella, precisamente, la voz de Anastasia. Macker. Macker, ¿estás ahí? Macker abrió los ojos y volvió en sí, se sacó el arma de la boca y la dejó encima de la cómoda antes de abalanzarse para abrir la puerta. Anastasia. Exclamó al tener a su mujer delante. Guay, qué alegría verte. Gracias por estar aquí. Gracias por haber venido. Le dio un prolongado abrazo y luego admiró su rostro, tan perfecto. Ella parecía muy trastornada, y él también lo estaba. Macker, dijo, tengo que hablarte de lo que he leído en tu diario. Él le indicó por gestos que se callara y la llevó dentro del dormitorio, para tener la seguridad de que nadie más pudiera oírlos. ¿Cómo es posible? Sollozó Anastasia cuando Macker cerró la puerta. ¿Cómo es posible que Tarnogol haya podido hacerte eso? Tarnogol es el diablo. Lo que escribiste es la verdad. ¿Hicisteis un trato? ¿Cambiaste mi mano por tus acciones en el banco? Perdón, Anastasia. Te pido perdón. Pero por entonces estaba desesperado. Quería tantísimo casarme contigo y me habías dicho que estabas enamorada de Lef. ¿Pero cómo es posible? Se lamentó ella, que no entendía nada. Intentó recordar cómo había ido sucediendo todo. El anillo de compromiso, le dijo entonces Macker. El zafiro que te regalé hace quince años. Me lo dio Tarnogol. Me dijo que gracias a ese anillo aceptarías casarte conmigo. Anastasia se quedó totalmente desconcertada. Todo aquello no tenía sentido. Se preguntó si Macker estaba en su sano juicio. Siempre me has dicho que cediste tus acciones para que tú y yo fuéramos felices. Era cierto. Y yo creí que querías alejarte del banco, vivir una vida diferente a la de los demás banqueros porque sabías que esa vida no me había ilusionado nunca. No, la corrigió Macker. Le di mis acciones a Tarnogol para que estuviéramos juntos. Anastasia ya no entendía nada. Tenía la sensación de estar perdiendo pie. La designación es dentro de cinco minutos, dijo. Deberías ir. Es tu momento de gloria, no me van a elegir. ¿Qué? Van a nombrar presidente Alevovich. ¿Qué estás diciendo, Macker? Es imposible. He perdido, susurró él. Con expresión triste y con la cabeza gacha, decidió ir a enfrentarse con su destino. Vera Anastasia le había dado valor para afrontar la derrota con dignidad en vez de morir como un cobarde. Eran casi las siete. El salón de baile del Palace estaba en plena efervescencia. Dentro de unos instantes, se anunciaría el nombre del nuevo presidente. Todos los empleados del banco se apiñaban delante del imponente escenario que ocupaba el fondo de la sala. El consejo del banco estaba a punto de hacer su aparición. Macker, espléndido con su terno, entró en la sala. Un camarero lo recibió con champán. Macker cogió una copa y se la bebió de un trago para calmar los nervios. Se mezcló con el alegre bullicio de los grupos de empleados. Se tomó otra copa de champán por hacer algo. De pronto, el silencio. Señor Tarnobol, Horace Hansen y Ian, Benedict Hansen se presentaron en el estrado. Horace Hansen se acercó al micrófono y dijo. Damas y caballeros, el consejo del banco Ebezner ha tomado una decisión. Ya está designado el nuevo presidente de nuestro banco y nos enorgullece anunciar que no pudo terminar la frase porque en ese preciso instante una persona del público se desplomó, arrastrando en la caída un mantel cargado de platos y vasos. Otros asistentes se agolparon a su alrededor, se pidió a los empleados del hotel que llamasen a un médico. Un silencio intranquilo flotó por la sala. ¿Va todo bien? Preguntó por el micrófono Horace Hansen, que no estaba muy seguro de qué hacer. Hasta que otro invitado se sintió indispuesto y cayó a su vez al suelo. Después otro, y otro más. Pronto las personas empezaron a caer como moscas, agarrándose el vientre y soltando estertores. En pocos momentos, la mitad de los presentes comenzó a vomitar. 39. Días desdichados 15 años antes comenzaba el mes de noviembre. Las primeras nevadas espolvoreaban Berbier. El frío había llegado para quedarse mucho tiempo. Leff llegó delante del palace y contempló con sonrisa conmovida la fachada del imponente edificio. Llevaba ya tres meses viviendo en Ginebra. Volvía con regularidad a pasar el fin de semana en Berbier para ver a su padre y al señor Rose. Entró en el vestíbulo central del hotel. El hijo pródigo. Exclamó el señor Rose, al verlo llegar. Cada vez que volvía a Leff, el propietario del palace lo recibía como a un héroe. ¿Qué tal, señor Rose? Saludó Leff, un poco azorado por ese arrebato de entusiasmo. Ven conmigo, tengo una buena noticia para ti. El señor Rose se llevó a Leff a su despacho y le puso un café. Ni te imaginas quién vino la semana pasada, dijo el señor Rose. Te apuesto a que no lo adivinas. Abel Ebezner. Quería preparar el gran fin de semana. Total que estuvimos charlando un poco y no paró de echarte flores, hasta se puso de tirámico. El señor Rose parecía maravillado, aunque no asombrado, por la carrera ascendente de su protegido. No podía evitar sentir por Leff un orgullo de lo más paternal, considerando que, en cierto modo, había podido alzar el vuelo gracias a él. Me han echado el freno, le contó Leff sin más preámbulos. Creo que ha habido una protesta general en el banco y ahora estoy limitado a tareas de becario. Ya me he enterado de todo eso, dijo el señor Rose. Me lo contó Abel Ebezner. Me dijo que su padre, por lo visto, es de la vieja escuela. Pero que también está muy enfermo. Ya no le funcionan los riñones y, el abuelo Ebezner es incombustible, interrumpió Leff, llevan ya años diciendo que está desahuciado. ¿Vas a dejarme hablar? Se impacientó cariñosamente el señor Rose. El abuelo Ebezner se está muriendo. Le quedan unas semanas. Me lo ha dicho Abel. Confidencialmente, por supuesto. Pero sé que tú no lo vas a ir contando por ahí. Habrá un nuevo presidente cuando se celebre el gran fin de semana y será Abel. Eso quiere decir que Macker se va a convertir en vicepresidente, dijo Leff, cayendo en la cuenta. Exactamente. Dijo entusiasmado el señor Rose. Y cuando ya esté su hijo en el consejo, Abel Ebezner no tendrá un conflicto de lealtad entre él y tú. Te digo que me lo ha contado todo. En cuanto llegue el mes de enero, te nombrará ejecutivo titular. Con tus propios clientes. ¿Te imaginas? Vas a ganar más dinero del que nunca hubieras pensado. Estarás entre los grandes ejecutivos de la banca ginebrina. A tu edad. Leff no pudo contener una sonrisa. Aquel ascenso le abría las puertas de la buena sociedad de Ginebra. Ya no tendría que ocultar su relación con Anastasia y ella no tendría que mentirle a su madre sobre quién era él. Leff ya no tendría que ocultar sus orígenes. En adelante iba a ser alguien. Lo había conseguido. Se habría hecho un nombre. ¿Y el dinero? Podría pedirle a Anastasia que se casara con él. Y celebrar la boda dentro de un par de años, en cuanto tuviera unos ahorros. También podría plantearse un préstamo hipotecario. Puede que incluso, de aquí a unos años, según sus resultados y si se cumplían las previsiones de Abel Ebezner, pudiera comprar la casa del camino de Byron con vistas al lago Lemán desde la terraza. Mientras tanto, alquilaría un pisazo en un barrio bien de Ginebra, a ser posible cerca del banco. Le gustaba la calle de Saint-Layer, a pocos pasos del casco antiguo y enfrente mismo del parque de Les Bastions. El señor Rose interrumpió sus ensoñaciones. Este fin de semana te he puesto en una habitación estupenda, le dijo. No era necesario, señor Rose, puedo dormir en el sofá en casa de mi padre. Ya la vez pasada es demasiado. Venga, nada es demasiado. Me hace mucha ilusión. Hay que celebrar tu éxito. Sol, el padre de Lev, era mucho menos entusiasta que el señor Rose en lo referido a la carrera de su hijo. Ese mismo día, mientras almorzaban en un restaurante de Berbier, le dijo con un tono que sonaba a reproche. El banco te cambia, hijo. Estás distinto. ¿Distinto en qué? Distinto, zajo el padre, sin dar más explicaciones. Para cambiar de tema, Lev anunció muy ufano. El señor Rose me ha dado una habitación en el hotel para el fin de semana. A eso me refiero. Ahora te alojas en el palace como un cliente. Te has pasado al otro bando. Puede que hasta quieras que te lleve el equipaje a la habitación. Guay, papá, déjalo ya. No seas ridículo. Bueno, vale. Venga, háblame de Ginebra y de la gran vida que te pegas allí. No me pego la gran vida, papá. En el banco, me esfuerzo por demostrar lo que valgo, pero todo el mundo me pone la zancadilla. Creía que ya tenías responsabilidades. Me las han quitado. Dicen que hasta que no lleve por lo menos un cliente importante, seguiré aparcado de becario. Siempre quieres ir un paso por delante, le recrochó Sol. ¿De parte de quién estás, papá? Dijo Lev, exasperado. Vamos, hijo, no te mosquees. ¿Y a la rubia guapa por la que te fuiste a vivir a Ginebra cómo le va? Anastasia. Eso, Anastasia. Qué monada de chica. Lev le habló de Anastasia largo y tendido. Le contó cuánto la quería y qué feliz lo hacía. Le contó sus citas secretas después de la jornada laboral en el banco, donde nadie sabía nada de su relación. El padre hizo de pronto una mueca de desaprobación. Dices que es el amor de tu vida, pero nadie oculta a los demás el amor de su vida. Sí, precisamente, explicó Lev. Es para protegernos. Puz, protegeros. ¿Eso es lo que te ha hecho creer? Que va, si quieres saber mi opinión, yo creo que se avergüenza. ¿Qué se avergüenza? Dijo Lev, indignado. ¿De qué se avergüenza? Se avergüenza de ti. De lo que eres en realidad. Fíjate en nosotros, Lev, pertenecemos a la raza de la gente insignificante. Lev se reveló al oír ese comentario. No, protestó. Anastasia dice que es mejor así. La gente no nos dejaría en paz. La gente no soporta a las parejas que se quieren. Mira, sin ir más lejos, para que su madre no nos dé la lata, le hemos contado que soy un príncipe ruso. El conde Romanov. Y funciona. No se mete en nada. Pero Sol, en vez de reírse con la anécdota, perdió la paciencia. El conde Romanov. ¿Por qué? ¿Con Levovich no basta? No, no lo entiendes. Era una broma y, además, debería gustarte. Se me da de maravilla interpretar ese personaje. Lo que yo decía. Aprovechó Sol. Serías un actor cómico estupendo. Papá, no quiero ser actor cómico. Quiero ser ejecutivo de banca. Tener una buena posición. Tener dinero. Ah, vale. Dijo el padre con ironía. ¿Por qué crees que gracias al dinero serás mejor persona y estarás mejor relacionado? Que no se te olvide quién eres ni de dónde vienes. Lev Levovich, hijo de un saltimbanqui. Ejecutivo, buf. Y pensar que te haces pasar por conde. El conde Romanov. Exclamaba eufórica Olga en ese mismo momento, durante la comida semanal con sus hijas en su mesa habitual de Roberto. Irina, sin acabar de entender lo que su madre le estaba contando, puso cara de estar encantada. Anastasia, a su lado, agachó la cabeza. Olga le siguió diciendo a Irina. He preferido esperar un poco antes de decírtelo para estar segura de que la cosa va en serio. Así que ya lo sabes. Tu hermana está saliendo con el conde Romanov. Y es el amor de su vida para los dos. ¿Es rico? Preguntó Irina. ¿Rico? ¿Querrás decir rico como Creso? Sí. Y más aún, le da limosna a Creso. Anastasia, cariño, cuéntale a tu hermana dónde vive. Vive en una suite del Hotel Desvergues, dijo a media voz Anastasia, ahondando aún más la mentira. Una suite en el Hotel Desvergues. Dijo Olga a voces. Ni más ni menos. A Irina la ponía furiosa que su hermana hubiera encontrado un marido más rico que su gestor de patrimonio. Iba a volver a eclipsarla. ¿Sabéis? Dijo por fin Anastasia. No es el dinero lo que cuenta. Lo más importante es que es maravilloso, tierno, generoso, muy inteligente y guapísimo. Cuenta cómo es la suite. La interrumpió su madre. No nos has dicho nada. Es una suite muy grande, tartamudeó Anastasia. Danos detalles, hija. Pasas allí todas las noches. ¿Anastasia no duerme en casa? Protestó Irina, a quien nunca le habían dado permiso para pasar la noche fuera hasta que se casó. Ni una noche. Contestó, muy ufana, la madre. Es por una buena causa. Bueno, ¿y qué más? Pues la verdad es que es muy bonita y muy lujosa, con unas vistas estupendas del lemán. ¿Está todo lleno de cristal y jade? Preguntó Olga. Sí, llenísimo. Olga se estremeció de felicidad. ¿Y a qué se dedica el conde Romanov? Preguntó entonces Irina. Eso es lo mejor, precisamente. Contestó Olga. Es la mano derecha de Abel Ebezner. ¿Trabaja en el banco Ebezner? A Anastasia le dieron ganas de meterse debajo de la mesa. Es uno de los jefazos del banco. Dijo Olga, encantada. Abel Ebezner no va al lavabo sin pedirle opinión antes. Tan joven y ya con un cargazo. Sentado sobre un montón de oro fustigando a los empleados vagos. Pregúntale a tu marido, seguro que lo conoce. Hasta podríais ir a cenar los cuatro juntos. Anastasia sintió que se adueñaba de ella el pánico. Es mejor no mencionarlo, tartamudeó. Porque Lef y yo no hemos dicho que estamos juntos. Yo solo soy una secretaria, causaría muy mala impresión en el banco. Él podría tener problemas, eso está muy mal visto. Por favor, Irina, no se lo cuentes a tu marido, no quiero complicarle la vida a Lef. Cariño, dijo entonces Olga con voz tranquilizadora, no tienes nada que temer. Los jefazos tratan con quienes ellos quieren. Y además, ya va siendo hora de que se te pase esa manía de querer trabajar. Tienes que dejar ese puesto ridículo de secretaria en cuanto estéis prometidos. Cuidar del marido es un trabajo de jornada completa. Después del almuerzo, al salir del restaurante, Anastasia y su hermana fueron andando juntas un rato. Irina, confesó Anastasia. He contado una mentira, tienes que ayudarme. Lef Lebovich no es el conde Romanov. Era un empleado del Palas de Berbier y ahora trabaja en el banco. No es la mano derecha de Abel Ebezner. Se le dan bien muchas cosas, pero de momento es solo un becario. ¿Así que te lo has inventado todo? ¿La suite en el Hotel Desverges y todo lo demás? Me lo he inventado todo. Era la única forma de que mamá nos dejara en paz. Por favor te lo pido, no se lo digas a nadie. Mamá me mataría si se enterase de la verdad y me prohibiría ver a Lef. A Irina se le iluminó la cara. Era un alivio saber que su hermana estaba emparejada con un becario de tres al cuarto y, encima, antiguo empleado de un hotel. Su chalé con piscina recuperaba de pronto todo su esplendor. No te preocupes, le prometió a Anastasia. Tu secreto está a salvo conmigo. Gracias. Te debo una. Irina, valorando su posición de superioridad, no pudo resistirse a darle una leccioncita de ética a su hermana pequeña. Pero tú no deberías perder el tiempo con un rollete que no merece la pena. Lo quiero. Lo quiero más que a nada en el mundo. Quiero pasar lo que me queda de vida con él, no digas tonterías, Anastasia. En la vida, el amor no lo es todo. Piensa en tu porvenir. No lo entiendes, me importa un bledo el dinero. A lo único que aspiro es a querer y que me quieran. Al día siguiente, mañana de domingo en Berbier. Lef estaba tomando un café en la barra del bar del Palace. Un hombre se sentó a su lado. No se fijó en él hasta que le dirigió la palabra en ruso. Lo echan como a un mendigo y regresa como un príncipe. Era Tarnogol. Lef se volvió hacia él, sorprendido, y lo saludó con un ademán de la cabeza. Tarnogol le dijo entonces. Se rumorea que te reservas para hacer una gran carrera en el Banco Ebezner. No es más que un rumor, señor Tarnogol. Eres demasiado modesto, joven Lebovich. Lef no contestó nada y siguió con su café. No le apetecía nada charlar con Tarnogol y, como ya no era empleado del hotel, no tenía por qué hacerlo. Pero Tarnogol no había acabado con él, me debes un favor, dijo. ¿Ah, sí? Respondió extrañado Lef. Te salvé la vida. Permití que te fueras de aquí. Sin mí, todavía estarías trabajando en este hotel. Más que nada lo que hizo fue que me despidieran como a un indeseable. Vamos, vamos, sabes muy bien que no es cierto. Si de verdad no hubieras querido irte de aquí, no habrías perdido los nervios conmigo en agosto. Soy tu benefactor. Lo que hay que oír. ¿Y qué es lo que espera de mí exactamente? Me gustaría que me presentaras a Abel Ebezner. A Lef se le despertó la curiosidad. ¿Y qué quiere usted del señor Ebezner? Preguntó con expresión recelosa. Quiero hablar con él. Tengo que poner un dinero a buen recaudo. Mucho dinero. Me gustaría meterlo en el banco Ebezner. No me necesita para abrir una cuenta en el banco Ebezner, especificó Lef. No estés tan seguro. Abel Ebezner es un hombre de principios. Mira el color del dinero. Y resulta que el mío no tiene color, si entiendes a qué me refiero. Sé que si llego de tu mano, Abel Ebezner será menos puntilloso. Ya sé que gozas de su confianza. Los dos saldríamos ganando. Yo abro una cuenta gracias a ti y, a cambio, soy tu primer cliente importante. Y tu carrera arranca. Hay mucho dinero en juego. Cuando al volver al banco el lunes, Lef le propuso a Abel Ebezner organizar una cita con Tarnogol, el banquero se mostró encantado. El señor Rose le había hablado de Tarnogol y de su fortuna en el Palace de Berbier. Así fue como, al día siguiente, martes, en el Salón Rosa de la quinta planta del banco Ebezner, Abel Ebezner y Lef recibieron a señor Tarnogol, que se había desplazado a Ginebra con tal motivo. Creo en su banco, explicó Tarnogol. Creo en la estabilidad de Suiza. Me gustaría encomendarle parte de mi fortuna. Y a nosotros nos encantaría darle la bienvenida como cliente, le aseguró Abel. Este joven que lo acompaña, dijo Tarnogol, señalando a Lef, es una joya. Me gustaría que fuera mi principal interlocutor. Lef es una de las grandes esperanzas de esta entidad, asintió Abel. Pero no es ejecutivo titular, hablando con propiedad. Es decir, no tiene aún su propia clientela. Lo sé, dijo Tarnogol. Lo cual me viene aún mejor. Se dedicará a mí en exclusiva. De hecho, señor Ebezner, ¿qué cantidad hace falta para ser un cliente de primera en este banco? No tenemos clientes de primera y de segunda, contestó Abel Ebezner. Esta es la cantidad que me gustaría depositar en su banco. Dígame si me convierte en un cliente de primera. Tarnogol agarró un bloc y un bolígrafo de la mesa y escribió un 1 seguido de una sucesión interminable de ceros. La cantidad que allí constaba dejó a Abel Ebezner sin habla. Dígame dónde tengo que firmar, exigió Tarnogol, y transfiero inmediatamente los fondos, estaríamos encantadísimos de acogerlo como cliente, señor Tarnogol, dijo entonces Abel, con tono diplomático. Pero antes de aceptar sus fondos, en vista de la cantidad, no nos queda más remedio que solicitar algunos datos sobre su procedencia. No es más que una simple formalidad. Lamento tener que molestarlo con el papeleo, pero ya sabe que siempre tenemos encima a las autoridades de supervisión bancaria que quieren cerciorarse de que comprobamos el origen del dinero que nuestros clientes nos encomiendan. Llamemos a las cosas por su nombre. Dijo con buen humor Tarnogol. Necesita estar seguro de que no estoy blanqueando capital en su banco. Puede estar tranquilo. Entrégueme los documentos, se los voy a dar a mis abogados y se lo devuelvo todo de aquí a finales de la semana. Tras concluir la cita, un rumor corrió inmediatamente por el banco. Lev Levovich estaba a punto de traer un cliente de tanta envergadura que podría situarlo de golpe entre los gestores más importantes de la entidad. Esa información se debatió al día siguiente en el consejo. Ni los dos Hansen y Auguste Ebezner se habían imaginado que Lev pudiera encontrar tan pronto a un cliente como aquel. Dices que conoces al tal Tarnogol de Berbier. Le preguntó horas a Abel, como para minimizar el papel de Lev en aquella provechosa aportación. No, no lo conocía. Es cierto que me he cruzado con él en el Palace de Berbier, donde se aloja muy a menudo, pero si ha venido al banco ha sido por Lev. De hecho, me ha pedido expresamente que Lev sea su gestor. Es demasiado dinero para un primer cliente, opinó Auguste. Ese Lev tuyo acabará desbordado y, si la cosa se le va de las manos, los platos rotos los pagaremos nosotros. Un cliente es un cliente, protestó Abel. Querías que trajera un cliente para convertirse en ejecutivo. Pues aquí lo tienes. Es muy guapo, es Lev, recalcó horas con sonrisa de complicidad. A lo mejor le da cierto afecto masculino al tal Tarnogol. Eres penoso, horas, le dijo Abel. Bueno, zajó Auguste, vamos a esperar a que Tarnogol haya firmado antes de echar las campanas al vuelo. Ya veremos luego lo que pasa con Lev. Al cabo de dos días, Tarnogol estaba de vuelta en el Salón Rosa. Puso encima de la mesa de Ébano, delante de Lev y Abel Bezner, un abultado sobre que contenía los diversos impresos bancarios. Tal y como me pidieron, dijo, aquí están todas las respuestas a sus preguntas sobre mi dinero. Y también los documentos para abrir la cuenta. Todo debidamente firmado. Le agradezco infinito su diligencia, dijo, muy satisfecho, Abel Bezner, intentando coger el sobre. Pero Tarnogol se lo impidió poniendo la mano encima para conservarlo ante sí. Un momento, se lo ruego, dijo entonces. Usted tenía sus exigencias. Yo tengo las mías. Son dos. Abel frunció el ceño. Lo escucho. Para empezar, quiero que me garanticen que Lev llevará mi cuenta. Eso todavía tiene que validarlo el consejo del banco, explicó Abel, pero no supondrá ningún problema. Le doy mi palabra. ¿Cuál es la segunda petición? Comprar parte de su banco, anunció Tarnogol, con sonrisa socarrona. Según lo oyó, a Abel Bezner se le puso cara de póker. Lev se quedó desconcertado. Mi banco no está en venta, dijo Abel con tono firme. No soy un hombre al que se le pueda negar nada, replicó Tarnogol. Y yo no soy un hombre al que se le pueda forzar la mano. Bramó Abel Bezner. Le recuerdo que la cantidad que me dispongo a ingresar le dará más ventaja aún sobre sus competidores. ¿Se imagina los titulares de la prensa económica al cierre del año, cuando anuncien el crecimiento del volumen financiero que gestionan? Soy consciente de ello. Entonces, considero justo que me corresponda una parte del pastel. La tensión fue subiendo paulatinamente en el elegante salón donde sólo acostumbraba a ver conversaciones cordiales. Lev notaba que la situación se le iba de las manos y no sabía dónde meterse. Tendría que haber desconfiado de Tarnogol, había caído en la trampa una vez más. Y ahora ya no podía dar marcha atrás. Por lo pronto, Abel Bezner, para evitar que las cosas fueran a mayores, le sugirió a Tarnogol que se tomase el fin de semana para reflexionar. Quedaron de acuerdo en volver a verse los tres el lunes siguiente. Tarnogol llegó hecho mieles a la tercera cita. Tenía usted razón, le confesó a Abel Bezner. El fin de semana me ha ayudado a recapacitar. Lo de comprar parte del banco era una idea ridícula. Lev suspiró con alivio. Abel le devolvió la sonrisa a Tarnogol. Cuanto me alegro de saberlo, dijo. Tras una madura reflexión, siguió diciendo Tarnogol casi con voz traviesa, lo que voy a comprar es todo el banco. Abel Bezner perdió la paciencia. ¿Cómo se atreve a venir a mi banco para hablarme en ese tono? Me temo que hasta aquí ha llegado la conversación. Hace mal en subestimarme. Contestó Tarnogol amenazadoramente. No sabe de lo que soy capaz. Y usted se equivoca de medio a medio conmigo. Replicó Abel. Tarnogol soltó una carcajada aviesa. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, Abel? Que dispongo de fondos ilimitados. Antes o después, compraré su banco. Lo llamaré Banco Tarnogol y usted me traerá el café. Al oír esas palabras, Abel Bezner, furioso, abrió la puerta del salón para indicarle a Tarnogol que se fuera por donde había venido. Tarnogol, según daba media vuelta, le dijo a una Abel. Ya tendrá noticias mías. No tardará en arrepentirse de esta afrenta. Lev, desesperado, se tapó la cara con las manos. Todo el banco iba a reírse de él. Dos semanas después del incidente con Tarnogol, es decir, el último día de noviembre por la mañana, Auguste Bezner no se despertó. El anuncio de su fallecimiento, tan cerca del gran fin de semana, causó no poca conmoción en el banco. Abel Bezner se convertía en presidente con efecto inmediato, y su hijo Maquer, como disponía la tradición de la entidad, quedaría entronizado como vicepresidente durante el baile del sábado por la noche, para entrar en funciones el 1 de enero. El vicepresidente más joven de la historia del banco, le anunció muy ufano maquera Anastasia en su mesa habitual del remor. Cuanto me alegro por ti, le aseguró ella cariñosamente. ¿Qué se siente? Es un gran momento de mi vida, reconoció él. Pero, al mismo tiempo, me entristece pasarlo a solas. Me refiero a que me había imaginado que llegaría a esa etapa ya casado. Con alguien a mi lado, quiero decir. Eres joven para estar casado, observó ella. Nunca se es demasiado joven para casarse cuando uno ha encontrado a la persona adecuada. Ella captó enseguida lo que Maquer estaba dando a entender. Recordó de repente que había quedado con alguien y se marchó a toda prisa. Esa noche, Anastasia y Lef tuvieron su primera riña sería de pareja. Ocurrió en el estudio de Lef, tienes que decirle lo nuestro. Dijo Lef, exasperado. Está a punto de pedirte que te cases con él. Es que se lo va a tomar muy mal. Se quedará hecho polvo. No puedo hacerle eso y estropearle el nombramiento de vicepresidente del banco. Pues entonces anda y cásate con él, así no le das un disgusto. Lef, por favor, no seas ridículo. Ya sé que estas dos últimas semanas no te han resultado sencillas después de lo ocurrido con Tarnobol, pero no hay razón para que lo pagues conmigo y que cargue yo con tu mal humor. No estoy de mal humor. Solo digo que deberías decirle a Maquer la verdad. ¿Y romperle el corazón? ¿Por qué hacerle daño de forma gratuita? Todo lo que tengo que hacer es evitarlo las dos semanas próximas. Dejo que pase el gran fin de semana y luego se lo confieso todo. ¿Podemos esperar dos semanitas de nada, no? Me parece que, en el fondo, lo quieres mucho. Si no, ¿por qué ibas a pasar tanto tiempo con él? Guay, no me digas que estás celoso. Es solo un amigo. Le tengo el cariño que se le tiene a un amigo. Es dulce, amable, tiene un corazón de oro, siempre me ha apoyado. Es el único que nunca me ha hecho daño. ¿Cómo? Dijo Lef, indignado. ¿Y yo, qué? Lef, tú ya me tienes. Porque yo soy tuya, Lef. ¿Qué más quieres? Creo que esta noche deberías irte a tu casa. ¿Qué? Venga, Lef, no lo dirás en serio. Lo digo muy en serio. Ya estoy harto de hacer el tonto. Ah, bueno, pues si esas tenemos, duerme solo. Replicó Anastasia. Ya me avisarás cuando entres en razón. Y se fue. Lef y Anastasia estuvieron sin verse los tres días siguientes y mantuvieron una gélida distancia. Para no cruzarse con ella en el vestíbulo del banco, Lef llegaba al alba y no se iba hasta última hora de la tarde. Anastasia no salía de su planta y renunció a las visitas que solía hacer al despacho que Lef compartía con Macker y Ian, Benedict. Cuando acababa la jornada laboral, se las apañaba para irse del banco con otros compañeros y volvía directamente a casa de su madre. Mientras Macker, desesperado, la esperaba en el remor y no entendía por qué no iba allá. Anastasia nunca se había sentido tan triste. Esperaba acongojada una llamada de Lef, que diera a él el primer paso para verse. Luchaba para no ceder y llamar ella, o ir a su casa. Consideraba que había sido un grosero y que le correspondía a él disculparse. Hasta que llegó por fin el viernes. Estaba convencida de que Lef le propondría hacer algo juntos el fin de semana, pero no dio señales de vida. Se pasó los dos días libres deprimida en su cuartito. ¿Qué pasa, cariño? Acabó por preguntarle su madre, preocupada. Me he peleado con Lef. ¿Por qué os habéis peleado? No quiero decir en el banco que estamos juntos. Podría tener problemas. ¿De qué clase? Macker Ebezner va a ser vicepresidente del banco. ¿Macker vicepresidente? Sí. Y está muy enamorado de mí. Si se entera de que estoy con Lef, se las apañará para que lo despidan. Tengo miedo por Lef. Olga se echó a reír. ¿Tienes miedo por él? Pero, mujer, vivirá de sus rentas, os iréis a dar la vuelta al mundo. Para él, trabajar es solo un pasatiempo. Anastasia se encogió de hombros. Le parecía que era la primera conversación seria con su madre. Le entraron ganas de explayarse, le entraron ganas incluso de confesarle toda la verdad sobre Lef, decirle que era tan romanoz como ella a Habsburgo. Pero prefirió callar. Bueno, concluyó, el caso es que nos peleamos y me largué. Y desde entonces está enfadado. ¿Es él quien tendría que dar el primer paso, no? ¿Es ella quien tendría que dar el primer paso, no? Le preguntó Lef a su padre, con quien había ido a pasar el fin de semana en Berbier. No me puedo creer que no me haya propuesto hacer algo juntos este fin de semana. Mejor, dijo el padre, filosófico. Así pasamos dos días juntos. Si no, te habrías quedado en Ginebra sin acordarte de tu anciano padre. Lo estoy diciendo en serio, dijo Lef, que no se había percatado de que su padre no hablaba en broma. Por lo menos, tendría que disculparse, ¿no? Está tan empeñada en no querer decir nada de nosotros que tengo la sensación de que me considera un pelagatos. ¿Sabes lo que te digo? Que debería tomarle yo la delantera y contárselo a todo el mundo. Y listo. ¿Y para qué? Preguntó Sol. Si no quiere decirlo, será que de verdad vuestra relación no va tan bien. A lo mejor tampoco le importas tanto. A lo mejor, en el fondo, le gusta el otro, el Ebezner hijo. Tú solo eres un Lebovich y él es todo un Ebezner. Por fin se reconciliaron el miércoles siguiente, dos días antes del gran fin de semana. Esa tarde, Abel Ebezner, como era costumbre, ofreció una fiesta en su casa para celebrar su llegada a la presidencia del banco. La flor y mata de Ginebra se agolpaba en su gran mansión, donde habían organizado un fastuoso cóctel cena. Entre los presentes, Lef, invitado de Abel, y Anastasia, invitada de Macker. Se encontraron entre la multitud de invitados, en mitad del salón. En cuanto se viaron, ambos sintieron como unos fuegos artificiales por dentro, mutuamente subyugados y con el corazón a punto de salirse del pecho. Les costó muchísimo no ceder al arrebato y darse un apasionado beso. Alegaron que iban a fumar para encontrarse fuera y, en cuanto estuvieron a salvo de las miradas, se arrojaron uno en brazos del otro y se besaron apasionadamente. He venido porque sabía que estarías aquí, susurró Anastasia, apartando por un momento los labios de los de su amante. Yo también, confesó Lef. Perdóname, dijeron los dos al mismo tiempo. Y se echaron a reír. No puedo vivir sin ti, dijo Anastasia. Ni yo sin ti, contestó Lef. Además, tengo que decirte una cosa. Algo importante. He pensado mucho estos días. Dime, le suplicó ella. Vas a coger frío. Reúnete conmigo en el despacho de Abel dentro de cinco minutos. La habitación al fondo del pasillo. No habrá nadie y estaremos calentitos. De acuerdo, dijo ella, sonriendo. Y le dio otro beso. Lef fue el primero en entrar en la casa. Fingió que se mezclaba con los invitados y luego fue al despacho y esperó. Anastasia hizo otro tanto. Pero, creyendo que se estaba esfumando discretamente, no se fijó en que Macker la seguía. Cuando iba a abrir la puerta de la habitación, él le dijo. ¿Te has perdido? Anastasia se sobresaltó. Macker, me has dado un susto. Estaba buscando el baño. En la otra puerta. Este es el despacho de mi padre. Pero ven, entra, quería enseñarte algo. ¿No prefieres enseñármelo en el salón? Es que está en el despacho, insistió Macker. Vamos, entra. Anastasia notó un nudo en el estómago. Iba a descubrir a Lef. Macker empujó la puerta. No había nadie. Seguramente Lef se había entretenido entre los invitados. Entraron en la habitación, muy acogedora, totalmente forrada con paneles de madera oscura. En una de las paredes había una biblioteca. Enfrente, un ventanal que daba al jardín con un amplio sofá de cuero delante, propicio para las reflexiones. En el centro, un imponente escritorio de Épano situado delante de un cuadro de grandes dimensiones que representaba el edificio del Banco Ebezner en la calle de la Corraterie. Macker llevó a Anastasia ante el cuadro y le dijo. Mira. ¿Qué ves? Veo el banco, respondió ella. Mi banco, la corrigió él. En enero, seré el vicepresidente. Soy el único heredero. ¿Te imaginas el porvenir que nos espera? Nos. Dijo Anastasia, tragando saliva. Quiero mantenerte a salvo, protegerte, quererte. Macker, no, espera. Él, sin atender, hincó una rodilla en tierra. Anastasia von Lattst, te quiero. Eres la mujer de mi vida. Quiero casarme contigo. Anastasia sintió un tremendo apuro. Mira, Macker, ya sabes lo importante que eres para mí. Pero yo. Él no le dejó acabar la frase. Ya sé lo que vas a decirme. Que somos demasiado jóvenes, que es una locura. ¿Pero por qué iba a ser una locura? ¿Sabes? Entiendo que te haya pillado por sorpresa. Piénsalo. Mañana a las ocho quedamos en Lerion Dor de Colony para cenar. Si vienes, es que sí. Ya era hora de confesarle todo. Macker, tengo que ser sincera contigo. La puerta de la habitación se abrió de repente, interrumpiéndola. Era la madre de Macker. Ah, estáis aquí. Les dijo. Macker, te he buscado por todas partes. Ven, por favor, tu padre va a pronunciar un discurso. Salieron de la habitación. Macker apagó la luz y cerró la puerta. En la oscuridad, Lev salió de detrás de las gruesas colgaduras donde se había escondido. Se quedó pensativo. ¿Sabía ella que estaba allí y que lo había oído todo? Fue a reunirse con el resto de los invitados. Vio a Anastasia cerca del buce de los postres. ¿Dónde estabas? Le preguntó ella. Lo siento, me entretuvo Abel, mintió Lev. Quería presentarme a unas personas. Lev se pensó un instante si decirle que había oído la petición de matrimonio de Macker, pero esperó a ver si ella le contaba algo. Anastasia se pensó un instante si decirle que Macker le había pedido que se casara con ella y que no le había dado tiempo a rechazarlo, pero, después del drama que habían vivido, prefirió callarse. Ya lo arreglaría con él a la mañana siguiente. Al comprender que Anastasia no iba a contarle nada, Lev decidió quedar con ella a la misma hora que Macker. ¿Sabes? Eso de lo que quería hablarte en el despacho de Abel, sí. ¿Qué era? Aquí no. Mañana por la noche. Quedamos a las ocho en el restaurante de la última planta del Hotel Desvergues. ¿El Hotel Desvergues? Dijo extrañada Anastasia. Ya verás. ¿Nos vemos en mi casa esta noche? No, esta noche no. Tengo que ver a alguien mañana por la mañana temprano. ¿A quién? Da igual. Pero es muy importante. Al día siguiente por la mañana, a las siete, Anastasia se reunió con Macker en el remor. ¿Qué ocurre para que quieras verme tan temprano? Preguntó, sentándose enfrente de ella. Parecía de muy buen humor. Anastasia tomó un sorbo de café para darse ánimos. Macker, eres un chico estupendo y te aprecio mucho, pero no voy a ir esta noche a Leliondor. No quiero casarme contigo. Macker pareció caerse del guindo. ¿Es que te parece muy precipitado? No, no estoy enamorada de ti. Estoy enamorada de Lev. Estamos juntos. Quiero construir mi vida con él. Macker se puso pálido. Estaba ostensiblemente impactado. Lev. Balbució. Pero si me dijiste que no había nada entre vosotros. Te mentí. Para no hacerte daño. Y quizá también para que lo dejases en paz. Sé que ha tenido problemas en el banco porque os hacía sombra a Ian Bené y a ti. Macker seguía sin querer creérselo. ¿Y lo de quedar a tomar algo aquí en el remor? ¿Por qué todo este número si yo no te gustaba? Eres tú el que ha venido todos los días, Macker. Yo no te pedí nada. Quiero decir que te tengo mucho cariño, me gusta pasar buenos ratos contigo. Pero no creo haberte dado ninguna esperanza. Pero, entonces, ¿qué hacías en el remor si no venías para estar conmigo? Esperaba a Lev. Macker estaba descompuesto. Anastasia veía claramente que le faltaba poco para hundirse. De verdad que lo siento mucho, Macker. Nunca pensé que me pudiera doler tanto, susurró. Lo lamento. Ya sabes lo mucho que te aprecio. Espero que podamos seguir siendo amigos. Eres alguien importante para mí. Él no contestó. Dijo sencillamente. ¿Cómo puede aceptar tu madre que estés con ese pelagatos? Mi madre no sabe nada. Bueno, se cree que Lev es un rico aristócrata. No te ofrecerá la vida a la que aspirás, decretó Macker. Él es la vida que yo quiero. Pues te equivocas. Piénsalo otra vez. Ya lo tengo más que pensado, le aseguró ella. Voy a hacer como si esta conversación no hubiera ocurrido nunca. Te espero esta noche en Leriondor a las 8. No voy a ir. Esta noche a las 8 estaré con Lev. Vio la mueca de dolor en la cara de Macker. No conseguía hablar. Salió huyendo, dándole un empellón a la mesa. Por la cristalera, Anastasia miró cómo iba dando zancadas hacia el banco. Pero esa mañana Macker no fue a trabajar. Estaba demasiado trastornado para ir a sentarse en su despacho. Después de callejear un rato por el casco antiguo, decidió ir a Bongenie para hablar con la madre de Anastasia. La encontró en la segunda planta, entre una colección de chaquetas de piel. Olga, que de entrada no lo reconoció, lo tomó primero por un cliente. Cuando se dio cuenta de que se trataba de Macker Ebeckner, se quedó horrorizada y quiso ocultar en el acto su identificación de dependienta. No se preocupe, lo sé todo, dijo entonces Macker, Anastasia me lo ha contado. Si estoy aquí, es para hablarle de un asunto muy grave, señora Von Last. Es sobre Anastasia. Le está ocultando la verdadera identidad de Lev Levovich. Esa tarde, a las cinco y media, Anastasia volvió a casa de su madre para arreglarse e ir a cenar con Lev a las ocho en el Hotel Desvergues. Se preguntaba qué le tenía reservado. Entró por la puerta del piso muy animada. Sabía exactamente qué vestido iba a ponerse. Ya sólo faltaban dos horas y media para reunirse con él. Se fue directamente al cuarto de baño para arreglarse. Estaba frente al espejo cuando vio a su madre detrás de ella, en el bando de la puerta. Anda, hola, Mamuchka, le dijo sonriente Anastasia. Olga la fulminó con la mirada. Estoy muy decepcionada, Anastasia, dijo con voz gélida. ¿Decepcionada por qué? Preguntó ella intranquila. Estoy enterada de todo. Tu Levovich no es más que una rata de cloaca. Te prohíbo que lo vuelvas a ver. No puedes prohibirme nada, protestó Anastasia. Soy mayor de edad. Hago lo que quiero. Me has mentido. Vociferó Olga. Me has mentido. ¿Cómo te has atrevido a mentirle a tu madre? En un arrebato de rabia, le propinó un bofetón a su hija. Con el golpe, Anastasia cayó desplomada al suelo. No vas a ir a ninguna parte, dijo Olga antes de cerrar de un portazo el cuarto de baño y dejar a su hija encerrada con llave. Esa noche, a las ocho, en el restaurante del Hotel Desvergues. Sentado a una mesa, Lev esperaba hecho un manojo de nervios. No podía evitar juguetear con el anillo de compromiso de su madre, que tenía pensado regalarle a Anastasia. Esa noche iba a pedir su mano. A las ocho y cuarto, Anastasia seguía sin llegar. No se preocupó porque la puntualidad no era lo suyo. A las nueve, comprendió que no iba a ir. Miró el lago Lemán. En la otra orilla, frente a él, la colina de Colony. Una de las luces que brillaban allí era la del restaurante Leliondor. Ella seguramente estaba allí con Macker. Lo había escogido a él. Se los imaginó a los dos sentados a la mesa, felices, riendo, paladeando manjares exquisitos y grandes vinos. Se guardó la sortija en el bolsillo y se fue. Todo había terminado. 40. Entre nosotros el domingo 1 de julio de 2018, después de haber hablado mucho rato con Biznard, fui a encerrarme a mi suite para escribir. Nuestra charla acababa de arrojar una nueva luz sobre el caso. Pero no había contado con Scarlett, que no me dejó tranquilo más allá de unas horas. Poco antes de las 12, se plantó en mi cuarto vestida para una excursión. Cogió las hojas de la mesa, para ver por dónde iba. No puede leerlo todavía, dije. Deje de agobiarme, escritor. Tengo curiosidad por saber cómo va a contar esta historia. Bueno, pero no me revuelva las páginas, le orderé, que todavía no las he numerado. No se preocupe, que yo cuido mucho su obra. Llamaron a la puerta. Ah, ya está listo, anunció ella. ¿Qué es lo que está listo? Quise saber. Fue a abrir la puerta. Un empleado del hotel entró en la habitación y dejó un cesto de mimbre lleno de comida antes de volverse a marchar. ¿Tiene previsto no salir de esta habitación en los próximos días? Pregunté. Al contrario, tengo previsto sacarle arrastras de esta suite. Hace tan bueno que hay que aprovecharlo. Prepárese, nos vamos. Ah, ¿sí? ¿Y dónde vamos? De pícnica a la montaña. Vaya a prepararse, yo voy a meter la comida en la mochila. Scarlett me llevó primero a coger el teleférico. Subimos hasta la primera estación, desde la que anduvimos un rato siguiendo las crestas. El paisaje dejaba con la boca abierta. Luego llegamos a un sendero que cruzaba el bosque, cuyo frescor agradecimos. Fuimos andando un rato siguiendo el curso de un riachuelo y terminamos en una pradera que ofrecía una vista diáfana de toda la cadena de los Alpes. Scarlett decidió que era el lugar ideal para el picnic y extendió una manta grande a la sombra de un árbol. Nos acomodamos uno junto al otro, admirando las montañas coronadas de nieves perpetuas que se alzaban ante nosotros. Reinaba en aquellos lugares una serenidad absoluta. ¿Cuándo vuelve a Londres? Le pregunté a Scarlett. El lunes que viene, dentro de ocho días. ¿Y usted? No lo tengo muy claro. No me espera nadie en Ginebra. Hay quienes llaman a eso libertad, yo lo llamo Soledad. Tampoco a mí me espera nadie en Londres. Aparte de mi trabajo. Y seguramente el abogado de mi futuro ex marido para hablar de divorcio. Entonces, ¿por qué vuelve a Londres? ¿Por qué tengo que volver? Tengo que encalarme con la realidad. ¿Y usted? ¿De qué realidad iba huyendo al venir aquí? El momento era propicio para las confidencias. Decidí contarle a Scarlett la historia de Sloan, aquella chica extraordinaria a quien yo no había sabido conservar. Así que ella lo deja y usted, en vez de pelear, sale huyendo, observó Scarlett. Tiene razón, dije. Venga, no se preocupe, escritor. Si era la adecuada, volverá con ella después de acabar el libro. No tengo ni idea. Ya lo verá, me aseguró. Pasó un ángel. Nuestros cuerpos se habían acercado. Noté aquella tensión eléctrica entre nosotros. Scarlett me tocó suavemente la mano. Luego aproximó el rostro al mío. Pero la detuve justo antes de que me rozase la boca con los labios. Es imposible, Scarlett, le susurré. Lo siento mucho. 41. Últimas horas sábado 15 de diciembre, víspera del asesinato las 7 y 5. No se había comunicado quién era el nuevo presidente. La fiesta del gran fin de semana se iba a pique en medio del caos. Una dolencia misteriosa diezmaba a los invitados. En el salón de baile el espectáculo era dantesco. La gente se retorcía en el suelo entre quejidos. Era una auténtica pandemia. Macker, sin saber qué hacer entre los gritos y el barullo, decidió ir a refugiarse en su habitación. Para no tener que esperar al ascensor, fue por las escaleras, pero cuando apenas había empezado a subir una voz le llamó la atención. La culpa de todo este follón la tienes tú. Era Tarnogol. Macker bajó los pocos peldaños que lo separaban de él y lo miró de arriba a abajo. La culpa la tengo yo, dijo. O quizá la tiene usted, señor. Estaba tan emperrado en impedirme llegar a presidente. Y, en el fondo, ¿por qué? Todas esas personas están en peligro de muerte por su culpa. Todo empieza donde todo acaba, susurró Tarnogol. ¿Cómo dice? Todo empieza donde todo acaba, Macker. Mire dónde estamos. En el Palas de Berbier, una noche del gran fin de semana del banco. En el lugar donde nos encontramos por primera vez hace exactamente 15 años. Y es esta noche cuando todo acaba, aquí mismo. No me hago ilusiones. La P-30 me pillará tarde o temprano. Es muy probable que sea esta la última vez que nos veamos, Macker. Tarnogol parecía resignado. Le tendió la mano a Macker para despedirse. Este no reaccionó y Tarnogol bajó la mano antes de añadir. En el momento de la retirada, le diré que me he pasado la vida perdiéndola. Por el ansia de ganar dinero, por el ansia de dirigir el mundo, por el ansia de más y más poder. Cuando ansías decidir el destino de los demás, se te olvida que solo puedes influir en el tuyo propio. Adiós, Macker. Mañana, cuando el Palas se recupere, solo un hombre retumbará entre estas paredes. El de Lef Lebovich. El nuevo presidente del banco de Betner. Con esas palabras, Tarnogol dio media vuelta y volvió a bajar los peldaños. Como ruido de fondo se oía el caos que reinaba en el salón de baile y las sirenas de los vehículos de emergencias que llegaban desde toda la comarca. Macker miró cómo se alejaba el anciano, corroído por el arrepentimiento, y pensó que no quería acabar como él. Esa noche el destino le había dado una última y milagrosa oportunidad. Recuperar la presidencia. Cerrar la brecha que había abierto en su destino quince años antes al ceder sus acciones. Todavía era joven. Le quedaban muchos años buenos por vivir. Podía decidir en aquel mismo instante volver a tomar las riendas de su vida. Las palabras de Tarnogol le retumbaban en la cabeza. No podemos influir en el destino de los demás, pero podemos influir en el propio. Espere, señor. Exclamó entonces Macker. Tarnogol se paró en seco y se dio la vuelta. De acuerdo, le dijo Macker. ¿De acuerdo qué? Macker bajó corriendo las escaleras hasta llegar junto a Tarnogol. Voy a aceptar el trueque, señor. Deme la presidencia y recupere lo que es suyo. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás dispuesto a perder a Anastasia? Hay una parte de mí mismo que se pregunta si no la he perdido ya. Tarnogol lo miró muy serio. El martes le mandaron un ramo enorme de rosas blancas, continuó Macker. Me lo ha mandado la vecina, me dijo. Pero, ¿sabe? He hablado con la vecina y lo ha negado. Tarnogol asintió. Como si lo compadeciera. Y le anunció. Mañana, Macker, te despertarás siendo presidente de este banco. Los dos hombres se dieron un prolongado apretón de manos. Luego Macker volvió a subir las escaleras rumbo a la sexta planta. La voz de Tarnogol lo alcanzó por última vez. Macker, dijo, serás un buen presidente. Macker sin detenerse, sonrió. Le dio la impresión de que por fin había ganado. En el salón de baile y las zonas aledañas, el jaleo y los gritos no cesaban. En medio del desorden generalizado, los servicios de emergencia se afanaban en evacuar a los enfermos hasta el vestíbulo del hotel para allí clasificarlos, pues unos estaban más afectados que otros. Anastasia, entre aquel barullo, buscaba desesperadamente a Macker y a Leff. No los encontraba ni en el vestíbulo ni en el salón de baile. Por fin, mientras iba por el pasillo que llevaba a los aseos, se encontró con Leff, tirado en la moqueta y doblado por la mitad. Leff. Exclamó, abalanzándose hacia él. Dios mío, Leff. ¿Qué te pasa? Él empezó a tener convulsiones. Ya no podía hablar. Soltó un prolongado estertor. Anastasia se dio cuenta de que lo estaba perdiendo. Quince años antes, en el gran fin de semana el viernes por la mañana, a la alba, Leff salió de Ginebra camino de Berbier. Casi no había dormido en toda la noche. La víspera, tras comprender que Anastasia no acudiría a la cita en el hotel de Sberges, volvió a casa con el corazón roto y llamó por teléfono a su padre. Se lo contó todo. El dolor de que lo rechazaran y de que el escogido fuera otro. Y Sol Lebovitz maldijo a esa joven que tanto hacía sufrir a su hijo. Ven mañana a Berbier, le sugirió entonces Sol. Leff rechazó la idea. No me apetece nada participar en el gran fin de semana de las narices. Me encontraría con todos los compañeros, con Anastasia y con Macker. No, gracias. Ven y nos vamos fuera. Te levantaré los ánimos. Podríamos ir a Cermat y pasar el fin de semana juntos. Hace mucho que no hacemos un viajecito los dos. Leff no estaba ya muy seguro de lo que quería. Pero aceptó. Le dijo a su padre que cogería el tren de las nueve y media y llegaría a Berbier a eso de las doce. Vamos a darnos un homenaje, ya verás cómo te anima. Leff se sentía exhausto. Pero, echado en la cama, fue incapaz de conciliar el sueño. Como mucho, cerró los ojos unos cuantos minutos, para quedarse emodorrado y despertarse de un sobresalto. Enseguida se acordaba de Anastasia y se retorcía de dolor. No lo entendía. Tenía que hablar con ella. Antes de irse a Cermat con su padre, iría a verla al Palace de Berbier y le pediría explicaciones. Vio pasar las horas. Por fin, a las cuatro y media preparó la bolsa. A las cinco salió para ir a la estación Cornavin. A las cinco y media, se estaba subiendo al primer tren para Martingy. Allí haría trasbordo para ir al Echable. Y, luego, el autobús para Berbier. A las cinco y media, tirada en las baldosas heladas del cuarto de baño, donde al final se había quedado dormida, Anastasia se despertó. Vio que la puerta del cuarto estaba abierta. Se escurrió disimuladamente hacia su habitación, recogió unas cuantas cosas que metió en una bolsa y fue corriendo hacia la puerta de la calle. En el momento en que se disponía a salir del piso, oyó la voz de su madre gruñir detrás de ella, oculta en la oscuridad. Anastasia, si sales por esa puerta, olvídate de esta casa. Mamá, yo. Olga encendió la luz y se mostró a su hija con expresión impasible. Ya es hora de que recibas lo que te mereces, cochina embustera. Anastasia se quedó mirando a su madre. Olga, dándose cuenta de que su hija estaba a punto de desafiarla, exclamó. Lárgate. Vete con tu vagabundo. Vete a vivir como una miserable. Pero no quiero volver a verte. Anastasia salió huyendo. Bajó a toda prisa las escaleras del edificio y escapó por la calle, en el gélido amanecer, con su modesto equipaje en la mano. Corrió tan deprisa como pudo, con la esperanza de encontrar a Lef. Llegó a orillas del lago Lemán y cruzó el puente del Mont Blanc. A aquella hora todo estaba desierto. Dejó atrás el jardín Anglais y llegó al barrio de Lesseaux, Vives. Pocos minutos después entraba por fin en el edificio en el que vivía Lef. Subió de dos en dos las escaleras hasta su piso y estuvo un buen rato llamando a la puerta, en vano. No hubo respuesta. Debía de estar profundamente dormido. Con las prisas, Anastasia se había dejado en casa de su madre la copia de las llaves que él le había dado. Estaba atrapada allí fuera. Esperó casi una hora, sentada en el felpudo. Volvió a llamar hasta que se convenció de que no había nadie. Probablemente ya se había ido a Berbier. Se marchó corriendo a la estación Cornavin. A las siete de la mañana, con la cara desencajada, se sentó en un vagón de segunda, en dirección a Martingy. En cuanto encontrase a Lef se lo contaría todo. Las siete y cuarto. Lef se bajó del tren en la estación de Martingy. Durante el trayecto había recuperado la esperanza. Si Anastasia no había ido al hotel desvergue será seguramente por alguna razón de peso. La habían entretenido o había surgido un impedimento. Ahora lamentaba aquella reacción en caliente. Se había precipitado al marcharse de Ginebra. Debería haber ido a acecharla delante de su casa. Iría a Berbier. ¿Y si lo estaba esperando en Ginebra? Estuvo dudando si coger un tren en dirección contraria. Pero luego pensó que mejor sería ir al Palace. Ella también acabaría yendo de todos modos. En Martingy, como le quedaba un rato de espera antes del primer tren para Lechable, decidió ir a tomar un café y entrar en calor en el hotel de Lagaré. Sentado, entre el bullicio de los muchos clientes que estaban desayunando, observaba por la ventana la calle desierta y la placita. Acababa de pagar la consumición y se disponía a salir cuando, para su sorpresa, vio a su padre por la calle con una maleta en la mano. ¿Qué pintaba allí, y encima con maleta? Se dispondría a irse de Berbier. Sol Lebovich entró precisamente en el hotel, donde se mezcló con los demás clientes. Lech, sin que lo viera, no le quitaba ojo. Su padre cruzó el vestíbulo. Lech lo siguió. De pronto, tuvo el presentimiento de que fallaba algo. Pero no podía ni imaginarse lo que estaba a punto de descubrir. 42. El gran vuelco sábado 15 de diciembre, víspera del asesinato a las once y media de la noche en el Palace de Berbier. Todo volvía a estar en calma, pero con el desconsolado silencio de un cataclismo. En el salón de baile, los empleados del hotel procuraban borrar todo rastro del caos que había reinado allí pocas horas antes. Todos los enfermos, repartidos por los diferentes hospitales de la comarca, estaban fuera de peligro. La mayoría pasaría la noche en observación por pura precaución, pues ningún caso era ya preocupante. No había que lamentar ninguna víctima. Los médicos habían mencionado una posible intoxicación. Quizá por algo que había en los canapés. ¿El salmón? ¿El foie gras? La policía había alertado a las autoridades sanitarias y en las cocinas del hotel se estaban tomando muestras para analizarlas. El señor Rose, histérico, había mandado vaciar todas las cámaras frigoríficas y tirar toda la comida que había en ellas. No quiero correr ningún riesgo. Le repetía a su brigada de cocineros que, a su vez, se comprometían a pedir cuentas a todos sus proveedores. Lo cual no quitaba que siguieran sin entender qué había podido pasar. Todos los productos que utilizaban eran fresquísimos y de primera calidad. En su suite de la sexta planta, Lef estaba cerrando la maleta ante la mirada preocupada de Anastasia. ¿Estás seguro de que estás bien? Le preguntó. Lef acababa de volver del hospital de Sion. En cuanto lo atendieron los médicos, se sintió mucho mejor. Le habían aconsejado que se quedase en observación, pero él prefirió volver al palace lo antes posible. Todo va bien, le aseguró a Anastasia. No te preocupes. ¿Te ves capaz de viajar? Podemos esperar a mañana. No vamos a esperar más. Llevamos ya demasiado tiempo retrasando este momento. Ella asintió. Lef tenía razón. Junto a la puerta, su bolsa, preparada desde hacía dos días, daba fe de varias salidas en falso. Tenían que irse ahora. Desaparecer juntos. Olvidarse de Ginebra y del banco y de todo cuanto había sucedido en aquellos quince últimos años. No sé qué está pasando aquí, dijo entonces Lef, pero dudo mucho de que estas indisposiciones sean una simple intoxicación. ¿Por qué? Quiso saber Anastasia. Porque me he puesto malo sin haber comido nada. Solo he bebido una copa de champán y unos tragos de un cóctel con vodka que me pareció un asco y que solté enseguida. Y no me pega que el palace sirva a bebidas de garrafón. Y lo más raro de todo es que Macker, Tarnobol, Ian, Benedict y Horace Hansen no se han puesto enfermos. ¿Estás seguro? Segurísimo. Los he visto. Todo el mundo estaba doblado por la mitad menos ellos. ¿Y eso qué querrá decir? Se preguntó ella en voz alta, acordándose del diario de Macker en el que especificaba sus funestos planes para recuperar las riendas del banco. No tengo ni idea, dijo Lef. Pero creo que está pasando algo muy raro, Anastasia. No sé el qué, pero cuanto antes salgamos de este maldito palace, antes me sentiré mejor. Tenían previsto irse al cabo de una hora. Alfred estaba avisado. Iría a recogerlos a una de las entradas de servicio del palace para que no los vieran. Los llevaría al aeropuerto de Sion. Un avión privado los estaría esperando. Todo estaba previsto. ¿Un avión privado para dónde? Preguntó Anastasia. Ya lo verás, le dijo Lef con una sonrisa. Anastasia le volvió la sonrisa. Mientras, con la mano en el bolsillo, jugueteaba con el anillo de compromiso que le regalara Macker. Y de pronto pensó que no quería escapar cobardemente sin despedirse de él. Quería que su relación concluyese como había empezado, allí mismo, en este hotel, quince años antes. Tengo que zanjar un asunto, dijo. Acaba de hacer la maleta que enseguida vuelvo. En su suite, Macker estaba eufórico. Sentado en un sillón, miraba emocionado las acciones al portador que una mano anónima le había metido por debajo de la puerta. Tarnogol había cumplido su palabra y había devuelto su parte. Al cabo de quince años, Macker recuperaba por fin el lugar que le correspondía. De pronto, llamaron a la puerta. Macker guardó las acciones en la caja fuerte de la habitación antes de abrir. Era Anastasia. Parecía abatida. Él entendió enseguida qué pasaba. Pasa, le dijo como si le fuera ajena. Ella entró en la habitación, se sentó en un sillón y se sacó del bolsillo un objeto que dejó encima de una mesa baja como si ya no lo quisiera. Macker reconoció en el acto el zafiro que le había regalado cuando le pidió que se casara con ella. Llevaba años sin ver esa sortija. Todo ha terminado, susurró ella. Ya lo sé, contestó él, con voz queda. La descolocó esa respuesta que no se esperaba. Sé que te ves con alguien, Anastasia, siguió diciendo Macker. El fin de semana pasado no estabas en Bebey, en casa de tu amiga Verónica. Lo sé porque antes de irme a Madrid quise mandarte tus bombones preferidos. Se me ocurrió que te haría ilusión. Encontré el número de Verónica en esa agenda vieja que guardas con tanto cuidado y la llamé para que me diera sus señas. Pero Verónica se quedó muy sorprendida. Me dijo que hacía siglos que no os veíais. No fue la vecina quien te envió las flores. Hay otro hombre en tu vida. Había hablado con una voz completamente serena, mirándola con tal intensidad que Anastasia tuvo que apartar la vista. ¿Por qué no dijiste nada? Preguntó, al cabo, con un hilo de voz. A lo mejor porque, mientras no sacara el tema, podía seguir con la ilusión de que no era cierto. Al volver de Madrid, el domingo por la noche, le pedí a Arma que este fin de semana se quedase en casa contigo, supuestamente porque no te gustaba quedarte sola. Pero en realidad era para vigilarte. Para que yo pudiera estar aquí sin pensar que te estabas acostando con otro. Se miraron en silencio. Eran casi las 12 de la noche. Macker comprendió que había perdido a Anastasia. He sido feliz contigo, dijo Macker. Yo también contigo, aseguró ella. Tras un titubeo, él preguntó, sin estar seguro de querer oír la respuesta. ¿Quién es? ¿Qué más da? Tienes razón, da igual. El amor no es tanto alquimia como obra del tiempo. El amor es sobre todo esfuerzo. Te deseo que te esfuerces lo bastante para amar y que te amen. Ella dejó que le rodase una lágrima por la mejilla. Lo quería, pero como se quiere a un hermano, no a un amante. Le sonrió y permitió que se adueñasen de ella los recuerdos de su juventud. Del hombre bueno que había sido Macker. Se estuvieron mirando mucho rato. De repente, lo sobresaltó alguien aporreando la puerta. Del otro lado, Ian, Benedict llamó. Abre, Macker. Dijo en tono de ordeno y mando. Sé que estás ahí. Macker se puso pálido y ordenó a Anastasia que se escondiera en el cuarto de baño. Luego fue a abrir a su primo, que entró en la habitación como una trombra. ¿Quieres saber la última? Tarnogol ha ido a verme hace un momento. Me ha entregado una carta de dimisión. Deja el banco con efecto inmediato. Y comunica que sus acciones del banco vuelven a ser tuyas y que te da su voto para que el consejo te elija presidente. O sea, que con mi voto y el suyo, eres presidente. Enhorabuena, señor presidente. Macker sonrió victoriosamente. Anastasia, en el cuarto de baño, desde donde lo estaba oyendo todo, sonrió también. Se alegraba por él. Los dos volverían a construir su vida, cada uno por su lado. Pero Ian, Benedict anunció entonces. Lo que pasa es que el presidente voy a ser yo. Macker frunció el ceño. ¿De qué hablas? Pregunto. Los Ebezner llevan 300 años tratando a los Hansen como a unos muertos de hambre. Siempre os habéis creído superiores. Pero se acabó. Porque el banco Ebezner se va a convertir en el banco Hansen a partir del 1 de enero. Será mi apellido el que aparezca en el edificio de la calle de la Corraterie. Porque vas a darme las acciones que te ha devuelto Tarnogol. Y esas acciones, sumadas a las mías y a las de mi padre, nos colocan en una posición invulnerable. De ahora en adelante, el banco es propiedad de los Hansen. No sabes lo que dices. Bramó Macker. Ian, Benedict soltó una carcajada a Biesa. Tú sí que no sabes lo que dices, Macker. Siempre has sido un perdedor. Quisiste traicionar al banco, intentaste matar a Tarnogol y has envenenado a todo el mundo. Hay que estar de la olla. Debería denunciarte a la policía, pero no lo haré si me das ahora mismo tus acciones. No tienes ninguna prueba de lo que dices. ¿De verdad estás dispuesto a correr el riesgo? Por ahora todo el mundo piensa que el salmón ahumado estaba pasado. Y la cosa no irá más allá. Pero solo depende de mí que la policía se entere de todo. La investigación será rápida. Seguro que las cámaras del hotel te han grabado poniendo la botella de vodka en el bar. El coordinador de banquetes te vio luego buscarla como loco. Si hablo, todo el mundo corroborará mis afirmaciones. Ya estoy viendo los titulares en la prensa. Macker Ebezner, el envenenador. Y, por supuesto, también me encargaré de difundir ese vídeo en el que estás intentando vender listas de clientes al fisco italiano. Menudo escándalo. Macker cerró los ojos y se desplomó en un sillón. Estás acabado, Macker. Le dijo Ian, Benedict. Macker no tenía elección. Tras mucho dudarlo, se dirigió hacia la caja fuerte de la habitación y sacó el sobre de Tarnogol. Ian, Benedict se apoderó de él y comprobó, radiante, que contenía los documentos. No podrás ser presidente, le dijo entonces Macker. Mi padre dejó expresamente prohibido que un miembro del consejo fuera su sucesor. Pero gracias a ti la familia Hansen tiene ahora la mayoría de las acciones. Es ella la que nombra o destituye al presidente. Desde ahora tenemos el control del banco y podemos decidir su destino. Por supuesto, vas a aprobar públicamente esos cambios. Y, por supuesto, vas a dimitir del banco. Creo incluso que te interesa irte de Ginebra y establecerte en otro sitio. Con lo que te dejó tu padre, no tienes problemas de dinero. Deberías aprovecharlo y regalarte una nueva vida. Muy lejos. No quiero volver a verte, querido primo. Macker estaba trévulo. Ian, Benedict le dio unas palmaditas en el hombro con Ademán condescendiente. Has tomado la decisión correcta. Mañana por la mañana convocaré una rueda de prensa para anunciar estos grandes cambios. Leeré la carta de dimisión que me ha entregado Tarnogol y explicaré que tú dejas el banco por motivos personales y me entregas el timón. La gente se imaginará que tienes cáncer, que es algo que siempre da pena. No está tan mal. Ala, buenas noches, querido primo. Que duermas bien. Se marchó y Anastasia, que lo había oído todo, salió lívida del cuarto de baño. Ja que mate. Le dijo Macker, ahogando un sollozo. Lo he perdido todo. Anastasia volvió precipitadamente a la habitación de Lef. Anastasia, ¿qué te pasa? Dijo él, preocupado al ver su expresión consternada. Lef, ¡qué desastre! Pero bueno. ¿Qué ocurre? Es Macker. Ha hecho una tontería muy gorda. Rompió a llorar, con los nervios destrozados. Él la abrazó y la consoló. Macker quiso matar a Tarnogol envenenándole el vodka, explicó Anastasia, pero, por equivocación, esa botella se usó para preparar los cócteles. ¿Así que ha sido un envenenamiento general? Sí. Y, aún así, ¿no ha habido víctimas? Preguntó Lef. Macker cree que las dosis que se utilizaron fueron ínfimas y no resultaron mortales, afortunadamente. Hemos estado al borde de una tragedia espantosa. Ian, Benedict ha descubierto lo que tramaba Macker y lo ha chantajeado para hacerse con el control del banco. Acaba de obligarlo a cederle la presidencia. Anastasia cayó un momento, como si estuviera pensando. Luego dijo. Solo hay una persona que pueda impedirlo. ¿Quién? Tarnogol. Voy a ir a hablar con él. ¿Ahora? Ha dimitido, explicó ella. Sabe que está amenazado, también estará haciendo las maletas. Tengo que hablar con él antes de que se vaya del hotel. Macker me ha dicho que está en la habitación de al lado. Tarnogol es peligroso, le avisó Lef. Ya lo sé. La brusca respuesta de Anastasia sorprendió a Lef. Déjame que te acompañe, dijo entonces. No, Lef. No te metas en esto, por favor. Es algo entre Tarnogol y yo. Me, me robó parte de mi vida. Por su culpa me casé con Macker. Por su culpa tú y yo. Dejó la frase a medias. No le apetecía hablar de aquello. Salió al pasillo y llamó en la puerta de al lado. No hubo respuesta. Entonces se agachó. Al cabo de unos momentos vio una raya de claridad, como si alguien acabase de despertarse y de encender la luz. Se pegó a la puerta y dijo, sin levantar la voz para que no la oyeran en el resto de la planta. Tarnogol, sé que está ahí, abra. Pasados unos instantes, Tarnogol abrió en bata. Estaba claro que lo había sacado de la cama. ¿Qué pasa? Preguntó. Pasa que usted y yo tenemos que hablar, dijo Anastasia, entrando en la suite. Clavó la mirada de Leona enfurecida en los ojos de Tarnogol. Tuvo una breve visión. Reconocía esos ojos. Se acordó de lo que le había dicho esa misma mañana, en Ginebra, al teniente Sagamor. Los ojos no engañan. De repente lo entendió todo y se lanzó sobre él. 43. Personal y confidencial. 15 años antes, en el gran fin de semana Anastasia llegó al palas de Berbier a última hora de la mañana. En vez de unirse al jorgorio de sus compañeros, recorrió el hotel de Punta a Cabo buscando a Lef. Buscó en el bar, en los salones, en la piscina, cruzó por las plantas y subió hasta las buarrillas donde estaban los cuartos de los empleados y donde Lef la había llevado un año antes. Donde se habían acostado por primera vez. Donde se habían prometido no separarse. Llamó a las puertas, pero ninguna se abrió. Gritó desesperadamente. Lef. Lef. Pero sólo le respondió el silencio. Volvió a bajar al vestíbulo, preguntó a todos los empleados del hotel y a los del banco con los que se cruzó. Nadie había visto a Lef. Por fin, se apostó a la puerta del palas, acechando los coches que iban y venían. De repente vio a Sol Lebovich llegar en un taxi. Anastasia salió y bajó corriendo la escalinata del hotel. Señor Lebovich. Gritó. Él se dio la vuelta. Lo notó pálido y desmejorado desde la última vez que lo había visto, a finales de verano. Anastasia. La miró con ojos furiosos. Ella era la que trastornaba a Lef. No era una chica para él. Que ahora se avergonzaba de su apellido y se inventaba historias sobre ellos. Antes de ella, Lef no había pensado nunca en irse. Antes de ella, era feliz con la vida que llevaba, siempre estaba sonriente y siempre contento. Era ella quien lo había alejado de Berbier. Era ella quien lo había metido a trabajar en un banco. Era ella quien lo había convertido en otro. Anastasia notó en los ojos de Sol que sabía algo. Señor Lebovich, tengo que hablar con Lef. Anoche le dio usted un disgusto muy grande. Ha sido un terrible malentendido. Anoche habíamos quedado en vernos, pero me retuvieron. Es una larga historia, pero tengo que hablar con él sea como sea. ¿Dónde está? Me temo que es demasiado tarde, dijo Sol, con tono de lamentarlo. Señor Lebovich, es muy importante. Tengo que hablar con Lef. Dígame dónde está, ya solo me queda él en el mundo. Por favor. Por desgracia se ha ido. No sé dónde está. No ha querido decirme nada. A Anastasia se le llenaron los ojos de lágrimas. Si lo ve, por favor se lo pido, dígale que tengo que hablar con él. Fue mi madre la que me retuvo anoche. Dígale que fue mi madre. Él ya la conoce y lo entenderá todo enseguida. Esa misma noche, a las 10, en Berbier. Seguía sin saberse nada de Lef. Anastasia había pasado el día encerrada en la magnífica habitación del palace que pagaba el banco. Nunca había tenido una habitación así para ella. En su día, había dormido en las camas de los grandes hoteles de montaña con aquellos jóvenes de grandes familias con quienes intentaba casarla su madre. Pero aquella era la primera vez que tenía una habitación para ella sola. Aunque estaba tan desesperada por no saber nada de Lef que no había disfrutado de ella. En las últimas semanas, se había imaginado con él en esa habitación, entre esas sábanas, en la enorme bañera de mármol. ¿Dónde estaba? De pronto, alguien llamó suavemente. ¿Anastasia? Oyó a través de la puerta. Soy Macker. Fue a abrir. ¿Va todo bien? Preguntó Macker. No te he visto en todo el día. Todo bien. Él se fijó en los ojos enrojecidos. ¿Has llorado? Por toda respuesta, Anastasia rompió a llorar. Macker entró en la habitación y la abrazó para consolarla. Me duele tanto, Macker, susurró. ¿Dónde te duele? ¿Quieres que llame a un médico? No es nada que pueda curar un médico. Tengo el corazón destrozado. Yo también sé lo que es tener el corazón destrozado. Estaba convencido de que irías anoche a Leliondor. No dijeron nada más. Ya no eran necesarias las palabras. O no bastaban. Se sentaron y se quedaron así mucho rato, ella llorando a mares y él sufriendo en silencio al notarla tan cerca y tan lejos de él. Por fin, al irse, le susurró. Anastasia, no me imagino la vida sin ti. Macker, yo, dime que no me quieres, que no te importo nada. Me importas, le aseguró ella, pero no como querrías importarle a mi corazón. Él hizo una mueca. Luego le imploró, negándose a aceptar la realidad. Por favor te lo pido, piénsatelo otra vez. Podríamos ser tan felices juntos. Te haré feliz. Te protegeré. Nunca te faltará de nada. Dime que lo vas a pensar, que hay esperanza. Ella no tuvo fuerzas para responder. Él siguió diciendo. Mañana por la noche, en el baile, viviré uno de los momentos más importantes de mi vida. Necesito que estés allí, a mi lado. Al menos como amiga. Allí estaré, le prometió ella con un hilo de voz. Cuando Macker se fue por fin de la habitación, Anastasia se sentó ante el pequeño escritorio. En uno de los cajones encontró papel y sobres con el escudo del palas. Escribió dos cartas. Una para Lef. La otra, para Macker. Pensó que, en el fondo, eran las dos personas que le habían importado de verdad en la vida. Dos cartas, breves, para que quedase todo dicho. Dos cartas, como si pudiera escribir su destino. Eran alrededor de las doce de la noche cuando salió de su habitación, con los dos sobres en la mano, y bajó al vestíbulo del palas. Estaba todo desierto. Solo había una silueta inquieta que acechaba el exterior por la amplia puerta giratoria. Era Sol Lebovich, que no se había movido en todo aquel tiempo, esperando ansiosamente a su hijo. Habían discutido en Martini y Lef se había ido, furioso. Tenía que hablar con él. Tenía que contárselo todo. De repente una voz lo llamó, señor Lebovich. Se volvió. Era Anastasia, que le dirigió una sonrisa triste. Señor Lebovich, le dijo al tiempo que le tendía la carta para Lef. ¿Puede darle esto a Lef en cuanto lo vea? Es muy importante. Se trata del porvenir de los dos. Cuente conmigo, prometió Sol. Dígale también, añadió Anastasia, que voy a pedir un puesto de camarera de piso en este hotel. Que estaré aquí esperándolo el tiempo que haga falta. Sol Lebovich, sin acabar de entenderlo, asintió. Se fijó en el segundo sobre que llevaba Anastasia en la mano y leyó el nombre que llevaba escrito. Macker. ¿Quiere que le entregue esa carta a alguien? Propuso con tono inocente. Es para un cliente del hotel. Macker Ebezner. No sé qué número de habitación tiene. Puedo hacer que se la lleven. Bueno, solo si usted quiere. Es tarde, objetó Anastasia. Se la entregarán mañana a primera hora. Hay que entregarla en mano. Es muy importante. Así se hará. Anastasia titubeó un momento. Le parecía cobarde no dársela personalmente a Macker, pero sabía que la leería delante de ella y que volvería a las súplicas. No se sentía ya con energía para soportar tanto numerito. Le entregó la carta a Sol y se fue. Sol Lebovich entró a su despacho. Abrió los dos sobres y leyó las cartas. Leyó la carta de Anastasia Leff y se quedó aterrado. Notó que lo oprimía la angustia. Luego leyó la carta para Macker y pensó que algo se podía hacer. Agarró una lupa, un par de tijeras y un tubo de pegamento. A continuación recortó hábilmente la primera frase de cada una de las dos cartas de Anastasia. Hecho lo cual, se escurrió hasta la oficina de administración y las metió en la fotocopiadora en color de último modelo. De la máquina salieron dos cartas nuevas. El resultado era perfecto. A menos que las examinase con lupa, nadie podía notar que el texto, escrito con bolígrafo azul, sólo era una copia. En el momento en que Sol volvía a ocupar su puesto de observación en la entrada del palace, llegó Leff. Leff, dijo Sol al recibirlo en el vestíbulo, por fin has vuelto. Estaba tan preocupado. Leff le lanzó una mirada iracunda. Sólo he vuelto aquí para ver a Anastasia. Tengo que hablar con ella. Espera, tenemos que charlar. ¿Qué quieres? Preguntó Leff, muy seco. ¿A lo mejor quieres explicarme a qué andas jugando? Estoy muy enfermo, Leff. ¿Enfermo? ¿Qué tipo de enfermedad? Tengo cáncer. No me queda ya mucha vida. ¿Por qué te iba a creer? Porque es la verdad. Sol notaba que su hijo estaba furioso con él. Se lo imaginaba marchándose lejos y ese pensamiento lo asustaba. Su hijo era cuanto tenía. No quería morir solo. No quería pasar sus últimos meses sin nadie a su lado. Era lo que más lo aterraba. Unos pocos meses, no pedía más. Su hijo tendría luego toda la vida por delante para encontrar a otra Anastasia. Mujeres había muchas, mientras que él solo tenía un hijo. Al pensarlo, Sol se metió la mano en el bolsillo y decidió llevar adelante su plan. Se sintió un cobarde. No quería agobiarte más, dijo Sol, pero esta tarde he visto a Anastasia del brazo de otro. Iba riéndose, parecía feliz. Cualquiera habría dicho que estaba enamorada. No me creo ni una palabra. Dijo Leff, alterado. Un tal Maquer, añadió Sol. ¿Es ese del que me has hablado, no? Ese con el que estuvo ayer en Leondor, ¿verdad? Hace un rato he encontrado dos cartas que Anastasia ha dejado en recepción, una para ti y la otra para el Maquer ese, precisamente. Sol enseñó los dos sobres que tenía en la mano. Dámelas. Pidió Leff imperativamente. Después de ver juntos a Anastasia y ese chico, no querría que fueran malas noticias, avisó el padre. Que me las des. Exigió Leff, y le arrebató a su padre las cartas de la mano. Las abrió a toda prisa, las leyó y se desplomó. Con un gesto de rabia, arrugó ambas cartas y arrojó los burrumios contra la pared. El padre recogió las cartas que había amañado y fingió que las veía por primera vez. Maquer mío, sólo te quiero a ti. Huyamos juntos. Vámonos lejos de Ginebra. Me importa un bledo tu gran porvenir en el banco, me importa un bledo el dinero. A lo único que aspiro es a estar contigo. Te quiero para siempre, Anastasia Leff, Leff mío. Debería haber tenido valor para decírtelo cara a cara. Te lo escribo. No quiero estar contigo. Esa es la razón por la que no fui anoche. Deberías haberlo entendido. En contra de lo que crees, no tenemos un porvenir juntos. No me guardes rencor. Sabes que te deseo lo mejor. Espero que me perdones. Con todo mi amor, Anastasia, prefiere al rico, dijo Sol con expresión apenada. Tú sólo eres un pobre, y pobre te quedarás. Lo siento mucho, pero no eres nada más que un Lebovich, hijo mío. Leff se tambaleó por el dolor del impacto. Se puso de pie y titubeó, como si lo hubieran tiroteado, en dirección a la puerta principal del palace. ¿Dónde vas? Le preguntó su padre. A dar una vuelta. Espera. Necesito estar solo. Cruzó la puerta y bajó la escalinata del hotel, con su padre pisándole los talones. Espera, Leff. Le suplicó este, que temía que su hijo hiciera alguna tontería. Pero Leff se escabulló en la oscuridad. Sus pasos golpeaban la nieve recién caída. El aire frío le azotaba el rostro. Gritó cuanto le permitieron los pulmones. Gritó como si lo hubiera perdido todo. Volvió a echarse a correr, sin meta, sin motivo, y fue a dar a la calle principal del pueblo de Berbier. Todo estaba a oscuras. Encendió un cigarrillo, anduvo unos pasos entre las sombras y se topó con un bar que todavía estaba abierto. La vio por la cristalera. Sola en la barra. Con el corazón palpitante, entró para reunirse con ella, que no se fijó en él al principio. Se sentó a la barra, a su lado. Ella volvió de pronto la cabeza y le sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Hola, Petra, dijo. Hola, Leff, contestó ella. Leff pidió boca para los dos y bebió mirando a los ojos a la joven que lo deseaba ardientemente. Anastasia prefería a Macker. Que se fuera con él. Él podía tener a la mujer que quisiera. Sólo con chasquear los dedos la sustituiría. Le iba a enseñar quién era Leff Lebovich y que no tenía por qué avergonzarse de su apellido. Entonces se inclinó hacia Petra y la besó. Ella le devolvió el beso apasionadamente. Sólo se interrumpió para susurrarle. Llevaba mucho tiempo esperando esto. Volvieron a besarse. Tenían toda la noche por delante. 44. En la oscuridad de la noche domingo 16 de diciembre, el asesinato era noche cerrada. El palas dormía. La luz del pasillo de la sexta planta se apagó de repente. La sombra que había apretado el interruptor avanzó con prudencia en la oscuridad. La gruesa moqueta amortiguaba el ruido de los pasos. Hizo una breve pausa ante las puertas de todas las habitaciones para ver bien el número antes de detenerse por fin delante de una de ellas. Aquí era. Habitación 622. La sombra se metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una pistola. Con la mano enguantada, la sombra llamó con suavidad a la puerta de la suite. Sólo lo suficiente para despertar al ocupante. Se oyó ruido. Se vio luz por debajo de la puerta. El ocupante se estaba levantando de la cama. Luego, unos pasos dentro de la habitación. La sombra puso un dedo en el gatillo del arma. En cuanto se abriera la puerta, tendría que disparar. Y apuntar bien. La muerte se disponía a golpear. 45. Despedidas 15 años antes, en el baile del gran fin de semana en el salón de baile del palas, pocos minutos antes de las 7 de la tarde. Anastasia, deslumbrante con un vestido azul oscuro, se había mezclado con los demás empleados del banco. Estaba esperando a Leff, sin saber siquiera si había ido al palas por fin. Tenía una habitación reservada, pero según el recepcionista no la había ocupado. Se preguntó si habría vuelto a Ginebra. De repente, alguien le cogió la mano. Se dio la vuelta, rebosante de esperanza, pero era Macker. Cuanto me alegro de que estés aquí, dijo él, interpretando su presencia como una señal de esperanza. Tenía una sonrisa radiante. Macker, ¿yo has recibido mi carta? ¿Tu carta? ¿Qué carta? Ella lo miró a los ojos para saber si estaba de guasa o no. ¿Me has mandado una postal? Bromeó él, de buen humor al verla allí. ¿Quién necesita lectura cuando se puede charlar cara a cara? Quiero decirte que eres la mujer más guapa de la fiesta, Anastasia. Gracias, dijo ella con un nudo en la garganta. ¿Me concederás el primer baile? Ella se limitó a agachar la cabeza como respuesta. Venga, vamos, le dijo Macker, que va a empezar. Se la llevó en dirección al estrado y fueron deslizándose entre la pequeña aglomeración que ya se había formado hasta situarse en primera fila. No tardó en hacerse el silencio y el consejo del banco, con Abel Ebezner a la cabeza, entró en el escenario por una puerta excusada. Lev salió de la habitación de Petra, donde había pasado el día. Date prisa, lo azuzó cariñosamente ella, que lo estaba esperando en el ascensor, que nos lo vamos a perder todo. Le sonrió. Él no reaccionó. Estaba decaído y no parecía el mismo de siempre. Ella lo achacó a todo lo que habían bebido durante la noche. Lo cual no les había impedido hacer el amor varias veces, ¿va todo bien? Le preguntó ella en el ascensor. Pareces triste. Todo va bien, le aseguró Lev. Ella volvió a sonreír y lo besó. Las puertas de la cabina se abrieron en la primera planta. Se encaminaron de la mano al salón de baile. Abel acababa de pronunciar un discurso solemne, su primer discurso de presidente del banco. Invitó entonces al vicepresidente del banco a que fuera a reunirse con él. Cuando pronunció el nombre de Macher Ebezner, este notó que se adueñaba de él un inmenso orgullo. Era uno de los momentos más importantes de su vida. Macher subió al escenario para que lo entronizase su padre, quien, siguiendo la tradición, le entregó sus acciones al portador. Y el padre presentó al nuevo vicepresidente a los empleados del banco allí reunidos, que aplaudieron largo y tendido a Macher. Macher era el hombre más destacado de la noche. Al bajar del estrado, dejándose llevar por la emoción de ese instante, se armó de valor y, acercándose a Anastasia, que seguía en primera fila, la agarró por las dos manos, la acercó hacia sí y la besó. Ella se soltó inmediatamente, apuradísima. Al mirar a su alrededor, lo vio. Lef. Él la fulminó con la mirada, se inclinó hacia Petra, que estaba a su lado, y le dio un prolongado beso. A Anastasia se le desencajó la cara y Lef volvió a besar a Petra, satisfecho del efecto conseguido. Satisfecho de poder vengarse. Satisfecho de devolverle a Anastasia algo del daño que le había hecho ella. Macher, que no se enteraba de nada de lo que estaba pasando, se sentía algo turbado por su premeridad, pues no sabía si a Anastasia le había gustado el beso o no, no se lo había devuelto, pero tampoco había salido corriendo. En cambio, notó alivio al ver a Lef emparejado con Petra. ¿Ves, Anastasia? Le dijo entonces. Ya te había dicho que esos dos estaban juntos. Anastasia se desmoronó. Hizo acopio de todas sus fuerzas para no llorar delante de todo el mundo. Surcó las filas de invitados y se abalanzó fuera del salón de baile. La inundó un incontrolable sollozo y subió a refugiarse en su habitación. Lo había perdido. Se habían perdido mutuamente. En el salón de baile, Macher se quedó desconcertado por la reacción de Anastasia. Tenía en la mano las acciones de uno de los mayores bancos privados de Suiza, pero en el fondo le resultaba indiferente. Lo único que deseaba era el amor de Anastasia. Quería ir en su busca. Le costó salir del salón de baile. Todo el mundo quería saludarlo, darle la enhorabuena y beber una copa de champán a su salud. Con mucho gusto los habría mandado a todos a paseo, pero como era incapaz de prescindir de sus buenos modales, necesitó un cuarto de hora largo para salir. Se abalanzó hacia las escaleras para ir a la habitación de Anastasia. Fue entonces cuando se topó con señor Tarnogol, que bajaba hacia el salón de baile. Macher, que al principio no lo reconoció, lo saludó con un cortés. Buenas noches, caballero. Tarnogol se detuvo y lo miró atentamente. ¿Le pasa algo, joven? Apenas de amor, le contestó Macher, contento de que alguien notase que le pasaba algo. Son cosas que ocurren, dijo Tarnogol. Macher miró a su interlocutor. ¿Nos conocemos? No, no creo, respondió Tarnogol. Sí, dijo Macher, que de pronto lo había reconocido, fue usted al Banco Ebezner hace unas semanas. ¿Conoce ese banco? ¿Que si lo conozco? Dijo Macher, a quien le hizo gracia la pregunta. Me llamo Macher Ebezner, añadió tendiéndole la mano a Tarnogol. Soy el nuevo vicepresidente del Banco Ebezner. Se dieron un caluroso apretón de manos. Me llamo señor Tarnogol. Encantado de conocerlo. No me gusta ver triste a un chico guapo como usted. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarlo? Macher suspiró. Guay, ojalá pudiera usted conseguir que se enamorara de mí la mujer de la que estoy enamorado, dijo. Se llama Anastasia. Daría lo que fuera para poder estar con ella. 46. La mañana del asesinato eran las seis y media de la mañana. El Palas de Berbier estaba sumido en la oscuridad. Fuera, todavía era noche cerrada y estaba nevando mucho. Las puertas del ascensor de servicio se abrieron en la sexta planta. Un empleado del hotel apareció en el pasillo con una bandeja de desayuno y se dirigió a la habitación 622. Al llegar, se dio cuenta de que la puerta estaba entornada. La luz se filtraba por la rendija. Anunció su presencia, pero no obtuvo respuesta. Al final, se tomó la libertad de entrar, suponiendo que habían dejado la puerta abierta para él. Lo que descubrió le arrancó un alarido. Salió huyendo para avisar a sus compañeros y llamar a emergencias. A medida que la noticia se propagaba por el Palas, se fueron encendiendo las luces en todos los pisos. Un cadáver yacía en la moqueta de la habitación 622. Tercera parte cuatro meses después del asesinato abril 47. El nuevo presidente era el primer martes del mes de abril. Eran las doce y media del mediodía. La sesión de Macker en la consulta del doctor Kazan acababa de empezar. La ventana daba a la plaza de la pared, cuyos árboles de elevadas copas recuperaban el follaje poco a poco. Ginebra estaba empezando a reverdecer. La primavera se asentaba. Va a hacer cuatro meses que asesinaron a mi primo Ian Bené y la policía sigue sin tener la mínima pista, se lamentó Macker en la consulta del psicoanalista, repantigado en el sillón del paciente. ¿Y qué siente usted? Preguntó el doctor Kazan. ¿Del asesinato de mi primo o de que la investigación esté estancada? De las dos cosas. ¿Sabe? Confesó Macker. No se lo he dicho a la policía, pero nuestra relación había empeorado. ¿Ah, sí? Dijo extrañado Kazan. Pues se llevaban ustedes bien, ¿no? Justo antes de que muriese tuvimos unas palabras. ¿Qué quiere decir? Macker no contestó. Se quedó mirando por la ventana. Parecía ausente. ¿Estás seguro de que todo va bien, Macker? Sí, sí. Todo va bien. Disculpe, últimamente estoy un poco agobiado. El banco y todo lo demás. Ahora que soy presidente estoy hasta arriba de compromisos. Reuniones, cócteles, cenas de todo tipo. ¿Qué le parece lo de recuperar el ritmo de una sesión semanal? ¿Es suficiente? De sobra, aseguró Macker. Venir a verlo dos veces por semana estaba bien después de morir mi padre. Pero ahora siento que ya soy capaz de afrontarla. ¿Afrontar qué? Preguntó Kazan. Mi soledad. Sin Anastasia me siento tremendamente solo. ¿La echa de menos? Todos los días. ¿Sabe? No dejo de pensar en aquel sábado del gran fin de semana, cuando fue a reunirse conmigo en Berbier y la perdí. Por mi culpa. ¿Sigue creyendo que fue por su culpa? Ya se lo he dicho, doctor Kazan. Hice un pacto con el diablo. Anastasia a cambio de la presidencia. Perdí a mi mujer y conseguí la presidencia. El doctor Kazan suspiró ruidosamente para dejar constancia de su desaprobación. Vamos, Macker, ya sabe que no puedo dar pábulo a esa historia del pacto con el diablo. Y usted es un hombre demasiado racional para creerlo de verdad. Ya ve, se lamentó Macker, esa es la razón por la que durante todos estos años nunca le he contado por qué cedí mis acciones del banco a Tarnogol. Estaba seguro de que no me iba a tomar en serio. Creía que en su calidad de psicoanalista no debería juzgar a sus pacientes. Está bien, reconoció Kazan, dispuesto a transigir. El diablo, adoptando los rasgos de Tarnogol, le propuso un trato hace 15 años. Sus acciones del banco a cambio del amor de Anastasia. Eso es. Acepté el pacto. Era la noche del gran baile. Mi padre acababa de entregarme mi parte del capital y me encontré con Tarnogol, que me propuso cambiármela por lo que yo más quería en el mundo. El amor de Anastasia. Y, en efecto, esa noche Anastasia cayó literalmente en mis brazos. Y 15 años después, siguió diciendo Kazan, que quería desentrañar la historia, Tarnogol, el diablo, debería decir, le propuso otro pacto. Es así. Sí, dos días antes de la elección, el pasado diciembre, Tarnogol me dijo que me conseguiría la presidencia si renunciaba a Anastasia. Al principio me negué, pero el sábado por la noche, en el Palas de Berbier, acepté. Y ahora soy presidente, pero estoy solo, exactamente como me lo predijo Tarnogol. Macker, intervino Kazan, intento ayudarlo a ser racional. Por su bien. ¿Cree de verdad que el diablo, bajo la apariencia de Tarnogol, pudo hacer tal cosa? Ya sé que no me cree. Dijo irritado Macker. Pero entonces explíqueme esto. El sábado, cuando la presidencia se me estaba escapando poco a poco, Anastasia vino a Berbier a apoyarme, para estar a mi lado en ese día tan importante para mí. Escribió con Carmín una frase cariñosa en el espejo del cuarto de baño. No me diga que eso no es el comportamiento de una mujer enamorada. Efectivamente, admitió Kazan. En ese momento, el consejo iba a elegir a Lebovich para la presidencia del banco. La intoxicación masiva impidió que se proclamara oficialmente esa elección y yo, consciente de que me quedaba una oportunidad para que me eligieran, acepté el pacto con Tarnogol. Al cabo de unas horas, Anastasia me dejó y me convertí en presidente del banco. Y ahora, doctor Kazan, dígame cómo lo explica si no es cosa del diablo. Kazan no supo qué responder y Macker siguió diciendo. Lo que sucedió esa noche supera todo cuanto se pueda imaginar, doctor Kazan. No puedo decirle más. No me creería. ¿Se refiere a la noche del asesinato? Preguntó Kazan, circunspecto de pronto. ¿Qué ocurrió esa noche? Siempre me ha dicho que estaba durmiendo profundamente, que había tomado somníferos. Sé cosas, doctor Kazan. Cosas que probablemente incluso la policía ignora. Se quedaron los dos callados, muy serios. Al cabo, Kazan preguntó. Macker, ¿por qué aceptó ese pacto si no quería perder a su mujer? Porque me pudo la ambición. Y porque, en aquel momento, sentía que ya había perdido a Anastasia. ¿Por qué? Porque tenía la sensación de que la llama de nuestra pareja se había apagado. De que ya no compartíamos nada. Yo estaba absorto con el banco, ella se dedicaba vaya usted a saber qué. Esos últimos años ya no salíamos juntos más que para actos sociales. Siempre rodeados de gente, siempre en público. Nunca solos. En el fondo, evitábamos estar juntos. Cada cual por su lado cultivaba su propio jardín secreto, pero no fuimos capaces de cultivar un muerto juntos. ¿Qué símil tan bonito? Comentó Kazan. Durante el último año, me sentí solo con mi mujer. Y, cuando no estábamos juntos, no nos echábamos de menos. La ausencia de añoranza, por decirlo de alguna manera, es un síntoma terrible y revelador del estado de una pareja. Macker sintió con la cabeza antes de continuar. Qué extraño invento es la pareja, que, inevitablemente, acaba haciéndonos sentir solos estando juntos. Total que, aquel dichoso sábado por la noche, de pronto me pregunté por qué estaba luchando por una mujer a la que ya había perdido. Una mujer que me engañaba. Kazan, asombrado, abrió mucho los ojos. ¿Su mujer tenía una aventura? Sí, doctor. ¿Cómo lo sabe? Macker esquivó la pregunta. No pasaría sin que reviva aquel sábado por la noche en que renuncie a Anastasia a cambio de la presidencia. Me pregunto qué habría sido de nosotros si hubiera peleado por ella. No me habrían elegido presidente del banco. ¿Y entonces? Es posible que me hubiera ido de Ginebra con ella. Habría vuelto a conquistarla, habríamos construido de nuevo la relación. Pero dejé que se fuese. Permítame, Macker, intervino el doctor Kazan, sin pretender hacer un juego de palabras facilón, que haga de abogado del diablo. ¿Quién le dice que su mujer no se habría ido de todas formas, puesto que cree que tenía un amante? Es posible, admitió Macker, pero al menos habría intentado luchar. Habría demostrado que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Renunciar fue una muestra de debilidad. Ya sabe, doctor Kazan, creía que mi ambición era llegar a ser presidente del maldito banco, pero ahora que ya lo soy me doy cuenta de que lo que ambiciono es que me quieran. Y es un objetivo mucho más difícil de alcanzar. Al acabar la sesión, Macker volvió al banco a pie. Estaba de talante melancólico. Andarle sentó bien. Fue calle de Jinsenevier abajo y luego cruzó el parque de Les Bastions por el paseo principal. Había un sol radiante. El aire era tibio y delicioso. En los árboles, los pájaros celebraban a voz en cuello la llegada de la primavera. Las alfombras de azazanes le daban color al césped de los parques, donde apuntaban macizos de tulipanes. Los paseantes habían tomado por asalto los bancos y la terraza del restaurante del parque. Y delante de las altas verjas que separaban esa zona de la plaza de Neuve se enfrentaban jugadores de ajedrez. Mientras miraba todo ese mundillo, Macker pensaba en Anastasia. Llevaba cuatro meses sin saber nada de ella. A los amigos, a la familia y a quienes le preguntaban, les había dicho que Anastasia lo había dejado y que se había ido. La gente solía poner cara de apuro. En las semanas siguientes a la desaparición, a Macker no le quedó otra que soportar esta penosa situación con conocidos, vecinos, comerciantes y el cartero. Salude a su mujer, señor Ebezner. Me ha dejado. Había llegado a la conclusión de que no tenía demasiados amigos, porque a nadie parecía preocuparle cómo estaba, nadie lo había invitado a ir a cenar para que se distrajera. La mayoría de la gente no le hacía preguntas. A excepción de unas pocas muestras de curiosidad, más o menos bien intencionadas, lo que predominaba era la indiferencia. Macker cruzó la plaza de Neuve y se metió luego por la calle de la Corraterie, que empezaba en el Museo Rat y las murallas del casco antiguo. Por fin llegó al banco Ebezner. Entró en el venerable edificio y lo saludaron con la deferencia que ahora le correspondía a diario, buenos días, señor presidente. Salmodió el coro de Bereles. Macker les correspondió con una cordial inclinación de cabeza. Buenos días, señor presidente. Dijeron rebulléndose los pelotas que se cruzaron con él por el amplio vestíbulo del banco. Buenos días, señor presidente. Cloquearon los que entraron con él en el ascensor, emocionados de tenerlo tan cerca. En todas las plantas alguien entraba o salía de la cabina y lo llamaba señor presidente. Macker llegó por fin a la última planta, solo, y se dirigió hacia el antiguo despacho de su padre, que ahora era el suyo. En la antesala, sentada detrás de su mesa, Cristina, que se había mudado con él y era ahora la guardiana del lugar, lo saludó con una amplia y amistosa sonrisa. Buenos días, señor presidente. Cristina, se quejó Macker, ¿cuándo va a dejar de llamarme presidente? Nunca. Ahora el presidente es usted. Él le devolvió la sonrisa antes de entrar en el despacho y cerrar la puerta para indicar que no quería que lo molestaran. Se sentó en la silla. Se sentía perdido. A la vista, encima del escritorio, tenía una foto de Anastasia que nunca había tenido el valor de quitar. La policía no le había concedido mucha importancia a su partida. Después del asesinato de Ian, Benedict, el teniente Sagamor, de la policía judicial de Ginebra, había ido a interrogar a Macker a su casa, en Cologne. La policía se preguntaba si era posible establecer una relación entre el asesinato de Ian, Benedict, la intoxicación masiva del Palace y el asalto en casa de los Ebezner. ¿Qué relación ven ustedes? Había preguntado Macker, perplejo. El asalto, la intoxicación y el asesinato ocurrieron en menos de 24 horas y todos tienen que ver con el banco Ebezner, le dijo el teniente Sagamor. ¿Qué tal está su mujer? No tengo ni idea, contestó Macker. No sé nada de ella. El policía frunció el entrecejo. Macker se había cuidado muy mucho de contarle a Sagamor el pacto con Tarnogol. Anastasia a cambio de la presidencia. Su mujer había desaparecido la noche del asesinato y él se había encontrado con que era presidente del banco. Le habría gustado, por supuesto, que la policía la localizase, aunque solo fuera para cerciorarse de que estaba bien. Se lo había encalgado, por supuesto, a una agencia privada, pero, pese a los honorarios desorbitados, los detectives no habían encontrado el menor rastro de Anastasia. Quizá la policía fuera más eficaz. Pero Macker acabó contestando a Sagamor. Anastasia me ha dejado. No sabe cuánto lo siento. El teniente no insistió. Si Macker había preferido no meter a la policía en ese tema era porque los investigadores no sabían que Anastasia estaba en Berbier la noche del asesinato. No podía evitar recordar continuamente el mensaje que le había dejado ese día. Ni preguntarse qué había hecho Anastasia. 48. Investigación policial lunes 2 de julio de 2018. Me había pasado la mañana encerrado en la suite para revisar los elementos de la investigación. O quizá para evitar a Scarlett después de nuestro beso fallido de la víspera. Me fascinaba, me maravillaba y me atraía. Pero siempre que cerraba los ojos me acordaba de Sloan. Cansado de dar vueltas como un león enjaulado, me concedí la primera pausa para fumar de la mañana. Me puse una taza de café y salí a la terraza para disfrutar del cigarrillo y del sol. Me encontré cara a cara con Scarlett, que también estaba en su terraza, sentada en un sillón al sol. Estaba leyendo lo que el viento se llevó. Hombre, el escritor sale de su cubil. Me dijo. Se puso de pie y se acodó en la barandilla que separaba las dos terrazas. Le ofrecí un cigarrillo y aceptó. Puede incluso pasar a este lado de la barrera, le dije. Tengo una cafetera llena y calentita, le puedo poner una taza. No, gracias, rehusó ella amablemente. Me quedo de este lado, es más seguro. Fingió que se cerraba con fuerza a la barandilla y río un poco apurada. Acabó por decirme. Siento lo de ayer haber intentado. En fin, la interrumpí. No tiene que sentir nada, Scarlett. Todo fue culpa mía. Sonrió con tristeza y se apresuró a cambiar de tema. He hecho unas cuantas llamadas esta mañana. Viznard mencionó a un investigador llamado Zabraz, de la policía judicial del Valé, que lo interrogó cuando el asesinato. Sí, me acuerdo. Lo he localizado. Sigue trabajando en la policía judicial del Valé. Ahora es el jefe de la brigada criminal. Hasta he conseguido hablar con él. Y bien. Dije, apremiándola. Pues que podemos ir esta tarde a las cuatro a verlo a Sion. Bueno, si es que le interesa, claro. Por supuesto que me interesa. Ese día, a las cuatro, Scarlett y yo nos presentamos en la sede de la policía judicial del Valé, en Sion. ¿Es usted el escritor? Me preguntó Zabraz mientras nos sentábamos en su despacho. Es él, efectivamente, contestó Scarlett por mí, como se había acostumbrado a hacer. Así que le va a dedicar un libro a los sucesos del Palas de Berbier. Un poco a mi pesar, expliqué, pero sí. Intentamos entender lo que pudo ocurrir allí. Si me permiten la expresión, dijo Zabraz, aquello era un desmadre. Me acuerdo bien del momento en que llegué al Palas con mis compañeros. Ya estaban allí la policía municipal y unas patrullas de la gendarmería y habían acordonado el hotel. Se habían juntado ya un montón de mirones. Imagínense, una noticia así en un pueblecito como Berbier. La mitad de los vecinos se había apiñado delante del edificio, detrás de las vallas de la policía. Un asesinato aquí. Repetían incrédulos. En el vestíbulo, los empleados del establecimiento estaban fuera de sí y el director del hotel, desesperado. Los periodistas iban a hacer su agosto con este caso y se le había fastidiado la temporada. ¿Qué hicieron al llegar allí? Preguntó Scarlett, que no perdía ni una coma del relato. Subí en el acto a la sexta planta. Me aseguré de que nadie podía entrar en la habitación 622 mientras llegaba la policía científica para evitar que se contaminase la escena del crimen. Luego pasamos mis compañeros y yo por las demás habitaciones de la planta buscando posibles testigos. ¿Así que la investigación del crimen la llevó usted? Pregunté. No, finalmente se encargó del caso la policía judicial de Ginebra. ¿La policía de Ginebra? ¿Por qué? Porque era evidente que el asesinato tenía que ver con el Banco Ebezner. El crimen había ocurrido en Berbier, pero las raíces de la investigación estaban en Ginebra. Así que cuando la policía de allí pidió que le asignaran la investigación nadie se opuso. ¿Por qué estaban ustedes tan convencidos de que el meollo del caso estaba en Ginebra? Inquirí. El policía titubeó. Respondió de forma civilina. Por lo que encontramos en la habitación 622. ¿Y qué encontraron? Ya les he dicho demasiado, confesó Fabraz. O demasiado poco, replicó Scarlett. Por entonces sólo estaba al tanto un puñado de policías. Esa información debería revelarla la policía de Ginebra. Todavía sigue siendo su investigación, puesto que no está cerrada. No quiero meter la pata. ¿Tiene algún contacto en la policía de Ginebra? Preguntó Scarlett. En aquella época el inspector encargado era el teniente Philip Sagamore. Rondaba los 40 años, así que seguramente continúa en activo. Vayan a hablar con él de mi parte. Tomé nota del nombre. Volviendo a aquella mañana del 16 de diciembre, añadió Scarlett, usted está en el palace e interroga a los testigos. ¿Hay algún elemento del que pueda informarnos? Ya sabrán que, por lo general, en la escena de un crimen hay un ambiente muy particular. Puede resultar sorprendente, pero pese a todos los policías que andan pululando por allí es un lugar más bien apacible y silencioso. Es la calma después de la tempestad, o más bien después de la muerte. Pero aquella mañana, en la sexta planta del palace, me encontré con una excepción a la norma. Reinaba un barullo indescriptible. 49. La mañana del asesinato. Domingo 16 de diciembre, 7 y media de la mañana. Unos golpes en la puerta despertaron a Macker. Le costó trabajo salir del sueño. Los golpes eran insistentes. Acabó por levantarse y ponerse una bata. En el pasillo de entrada de la suite, cuando iba a abrir la puerta, pisó un trozo de papel. Alguien le había metido una nota por debajo de la puerta. Macker pensó primero que era un mensaje del hotel, antes de reconocer la letra. La de Anastasia. Leyó, con el corazón palpitante, las pocas líneas garabateadas de prisa y corriendo. Macker, me voy para siempre. No volveré nunca. No intentes encontrarme. Perdóname. Viviré para siempre con el peso de lo que he hecho. Anastasia de repente, más golpes en la puerta. Macker se metió la nota en el bolsillo de la bata antes de abrir. Tenía adelante un policía de uniforme. Un barullo de mil demonios reinaba en el pasillo. ¿Qué pasa? Le preguntó Macker al policía. El policía lo miró con expresión circunspecta. ¿No oye el lío que hay desde hace más de una hora? Anoche me tomé unos somníferos, explicó Macker, en un estado, a todas luces, comatoso. Ha habido un asesinato esta noche, le informó el policía. ¿Qué? ¿Cómo? Macker no entendía nada de lo que estaba pasando. Todo le daba vueltas y le dolía la cabeza, como si fuera un mal sueño. ¿Quién ha muerto? Preguntó. Un cliente de esta planta. ¿No ha oído nada esta noche? No, nada. Pero ya le he dicho que tomó somníferos. Quiso salir al pasillo para ver lo que sucedía, pero el policía se lo impidió. El hotel está acordonado y la gente tiene que quedarse en su habitación por ahora. Deje la puerta abierta, por favor. Un inspector vendrá dentro de un rato a hablar con usted. Desde el umbral, Macker vio entonces a Lef, que estaba también en la puerta de su cuarto y miraba el barullo. Lef, ¿qué ocurre? Preguntó Macker. Es Ian, Benedict, contestó Lef, palidísimo. Lo han encontrado muerto esta mañana. ¿Cómo? ¿Que Ian está muerto? ¿Qué me estás diciendo? Un empleado del hotel se lo ha encontrado muerto a tiros. Macker, impactado, se volvió a la habitación y se sentó en un sofá. Era la mejor noticia posible. No se lo podía creer. Si Ian, Benedict estaba muerto, entonces, ¿él era presidente? ¿Se había cumplido la profecía de Tarnogol? Había perdido a Anastasia, pero iba a ser presidente. Por fin. Un policía de paisano, con aspecto juvenil y constitución atlética, apareció en la puerta de la suite de Macker. Inspector Fabraz, de la policía judicial, indicó mientras mostraba la identificación que llevaba al cuello. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Macker invitó al joven a entrar en el cuarto. A petición suya, le enseñó la documentación y le indicó el cargo que tenía en el banco. El policía, tras anotar escrupulosamente en una libreta todo cuanto decía, explicó entonces que habían asesinado a tiros a Ian, Benedict durante la noche. Macker estaba pasmado a más no poder. ¿No oyó nada? Dijo el policía, extrañado. Estaba durmiendo, respondió Macker. ¿Disparan dos tiros a pocos metros de usted, y sigue durmiendo como un lirón? Tomo soníferos. ¿A qué hora ocurrió? Todavía tenemos que determinarlo. Me han hablado de una intoxicación masiva anoche. ¿Le afectó a usted? No, contestó Macker. No tomé ningún cóctel. Según lo dijo, se mordió la lengua. El policía le clavó unos ojos desconfiados. ¿Por qué me habla de los cócteles? Me han dicho que probablemente es una intoxicación alimentaria. Aquí se interrumpió la conversación porque, de pronto, se oyó jaleo en el pasillo. El inspector Fabraz fue corriendo a ver qué sucedía. Gracias. 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 Gracias.